Fíjense, señores, un verdadero tormento de mujer, de las que escandalizan. Julián tuvo la oportunidad de observarla cuando la clientela se volvió a sentar. La joven conversaba animadamente con varios hombres en la barra de la taberna. Era morena, de tez tostada y cabello recogido en un moño. Lucía una sonrisa de blancos dientes en unos labios anchos y carnosos y parecía tenerlos encantados. Cuando no se reía abiertamente, sonreía con cortesía o se fijaba en sus acompañantes con una mirada pícara y descarada. Julián sintió como el corazón se le aceleraba cuando ella concluyó la conversación, paseó la mirada por el local y clavó los ojos en los suyos. Su mirada era sensual, arrebatadora y tuvo que apartar el contacto visual, completamente turbado. A pesar de ello, volvió a alzar la mirada y pudo ver cómo ella se acercaba a ellos, moviendo descaradamente las caderas, mientras todos a su alrededor se giraban embobados. Se fijó en su vestido rojo, muy escotado y ceñido a unas sensuales curvas que quitaban el hipo a cualquier mortal. Cuando alcanzó su mesa, volvió a mirar a Julián con una ligera sonrisa que delataba cierta provocación. Todos se quedaron callados y contemplaron cómo ella se mordía el labio inferior y se dirigía al señor Watson mientras se apoyaba sobre la mesa con los codos inclinándose ligeramente hacia delante, apreciándose, sutilmente, la curvatura pronunciada de sus pechos. ¿Quiénes son sus acompañantes, señor Watson? ¿Musitó con una arrebatadora sensualidad en la voz? Aún no me los ha presentado. El inglés se atragantó con la cerveza antes de responder y presentarlos. Román besó su mano mientras Horacio la presentaba. La señorita Seohane, conocida por su nombre artístico como la Oceánica por su misterioso origen de ultramar, el cual nadie en Cádiz conoce, dijo con una exagerada admiración. Más bien la trataría de sirena, señorita, si usted me lo permite. La señorita Seohane dio una palmadita cariñosa en el encantado rostro de Horacio. Llamenme Diana, dijo al tiempo que se dirigía a Julián y le tendía la mano para que el joven se la besase. Este lo hizo con la mayor sutileza de la que fue capaz, intentando dominar el nerviosismo que le había provocado la mujer. Cuando lo hizo, ella le clavó sus enormes ojos al tiempo que volvía a morderse el labio inferior. Supongo que nos volveremos a ver por aquí. Por supuesto. Musitó Julián totalmente embelesado. Ni siquiera pensó en lo que decía. Diana se volvió y se alejó con un sensual movimiento de caderas que atrajo la mirada de todos. Vaya, vaya, dijo el señor Watson poco después. Menuda suerte la suya, Julián. Lo quedaría yo por una mirada así. Este apenas oyó las palabras del inglés. Tenía aturdidos los sentidos, como si la cerveza se le hubiera subido a la cabeza. Pues ya se lo pueden agradecer al señor Jebet, parecía estar diciendo el señor Watson poco después. Desde que comenzó la guerra, la ciudad tiene el doble de habitantes y es harto difícil encontrar una cama donde dormir. Cada vez llegan más forasteros y refugiados. En su mayoría gente caída en la miseria, arruinada. Patriotas que se niegan a vivir bajo el dominio francés y funcionarios del antiguo régimen que se han quedado sin trabajo en el nuevo gobierno intruso. La escasez de vivienda es tremenda, las posadas y pensiones están repletas y las pocas habitaciones de viviendas son alquiladas por no menos de 25 reales al día. El señor Watson continuó informándole sobre la situación en la ciudad hasta bien entrada la noche. Tras cenar una sopa de verduras con abundante pan moreno y más cerveza, se despidieron de él y subieron a la habitación. A pesar de la larga jornada, Julián no se sentía cansado y se tomó un momento para acceder a la torre vigía que había en lo alto del edificio. Horacio les había contado que muchas construcciones, la mayoría casas de comercio, disponían de torres y terrazas en lo alto para dirigir mediante señas las llegadas de los barcos mercantiles. Arriba la brisilla soplaba con más fuerza, aunque sin dejar de ser suave como la seda. Tomó asiento en el borde de la terraza. Observó la cara nocturna de aquella ciudad, sus colores blancos y puros convertidos en tenues violetas, sus luces encendidas, sus farolas en las calles, los puntitos en el horizonte donde las líneas francesas daban tregua durante la noche. Contempló, desde las alturas, cómo las torres vigía y las terrazas encendían sus faroles para los barcos que llegaban durante la noche. Se dejó llevar por el sonido del mar que, oscuro como el cielo, inundaba la ciudad con el continuo rugir de las olas. Se dejó llevar por la agradable temperatura y su suave viento de poniente acariciándole con su embriagador soplido la frente y las mejillas. La vida en aquella ciudad era próspera y tranquila. La gente mostraba una actitud despreocupada. Desarrollaba su vida sin contratiempos, feliz, ajena a la realidad que se vivía tras sus murallas. Cádiz parecía irreal, alejada de todo lo conocido, como si su origen estuviera en un mundo lejano. Daba la sensación de que tuviera un pensamiento propio. Solamente atada por aquel estrecho ismo, era como si intentara desprenderse de los horrores de la península y poner rumbo a un mundo de ultramar, al cual se sentía más perteneciente. En aquel momento Julián sentía cierta embriaguez, como si estuviera flotando en un mar de desapasionada calma, ajeno a todo lo demás. Tuvo la sensación de que aquello tenía que ser el porvenir de la nación, aquella vida. Cádiz era un símbolo del país que se estaba buscando, del país por el que se estaba luchando. Al día siguiente, por fin, sabría si de verdad había posibilidades de hacer ese sueño realidad. 26. Una cálida luz rojiza atravesó los cristales de la habitación e iluminó el rostro de Julián. Parpadeó varias veces, y vio a Román levantado, acicalándose con su habitual esmero pese a que sus ropas no dejaran de ser las de un viajero. Se volvió, perezoso, sobre el costado izquierdo negándose a dejar el agradable lecho. La almohada era mullida y suave, lo contrario de la dura tierra en los campamentos de las noches pasadas. Su tío, que procedía a arreglarse el bigote, acabó zarandeándolo y no tuvo más remedio que levantarse. Abrió las ventanas y una suave brisilla se coló en la habitación. El balconcillo daba a la plaza, que también despertaba. Un nuevo día amanecía en la ciudad de Cádiz. Bajaron a la plaza y desayunaron en una fonda cercana, en una de las mesas que tenía dispuestas en la calle. Les sirvieron café y pan recién horneado y untado en mantequilla. Julián no pudo evitar una sonrisa mientras esperaba impaciente a que el camarero depositara el desayuno sobre la mesa. Llevaban semanas alimentándose a base de caldos aguados y panes duros como la roca y al ver aquello se le hizo la boca agua. Era la primera vez que probaba el café y le pareció un tanto amargo, pero tras seguir el consejo de Román y añadir azúcar su sabor mejoró considerablemente. Disfrutaron del desayuno y de la frescura de aquellas horas matinales. La plaza era muy bonita, blanca y colonial, rodeada de columnas y bancos de mármol, con naranjos y palmeras dando sombra a las terrazas de las posadas, de las fondas, las tabernas y los cafés. Se oyeron las campanas de una iglesia cercana llamando a misa y con ellas el lugar se empezó a animar. Los comercios empezaban a abrir, apartando los tablones que protegían de noche sus vitrinas, instalando toldos en torno a las entradas para sacar sus mercancías y productos de cara a la plaza y las miradas de los transeúntes. Los cafés abrían y sus terrazas empezaban a llenarse de gente que, al igual que ellos, disfrutaba de un desayuno colonial mientras leía los periódicos. Pasaban de las nueve cuando vieron un grupo de hombres caminando juntos en entretenida discusión. La mayoría eran jóvenes y de mediana edad. Son diputados que acuden a la sesión de las cortes, dijo Román, señalándolos con un movimiento sutil de cabeza, y a juzgar por sus vestimentas parecen liberales. Román le aclaró que lo suponía así porque iban vestidos a la moda liberal, traída de las Américas. Llevaban sombreros ligeros de junco, corbatines claros, pantalones estrechos y botas de borla, con los frax y los chalecos abiertos. Aprovechando su presencia, resolvieron levantarse para seguirles, saliendo de la plaza. Atravesaron parte de la ciudad que ya comenzaba a vestirse de su amable bullicio y volvieron a salir por la puerta de tierra en dirección a la isla. La bahía respiraba tranquila, con el mar en calma. Tras cruzar el ismo, pronto se adentraron en las callejuelas del pueblo de San Fernando, llegando a su destino tras los pasos del grupo. El señor Watson les había dicho que el antiguo teatro de la isla, conocido como la Casa Coliseo de las Comedias, había sido acondicionado para las sesiones de las cortes. Entraron al edificio poco después de que lo hicieran los diputados. El interior estaba acabado en madera, recién barnizada y restaurada. Nada más cruzar el umbral, un hombre que había junto a la puerta les indicó que subieran por unos escalones que conducían a la sala principal donde se celebraban los debates. Encontraron asiento en uno de los palcos del piso superior entre la gente que, en silencio, aguardaba el inicio de la sesión. Tras acomodarse, Julián observó la escena con expectación. Abajo, en el salón central, bajo un dosel y con el cuadro a tamaño natural del ausente Fernando VII, se reunían los diputados. En el centro había una mesa y cinco sillones en los que se sentaban el presidente y los secretarios de la asamblea. A cada lado había una hilera de sofás y detrás otras dos de asientos corridos en las que se sentaban los demás diputados. Vieron cómo el grupo al que habían seguido tomaba asiento junto a otros diputados que ya aguardaban el inicio de la sesión. Volando sobre el salón se sucedían los palcos donde se encontraban ellos, destinados a los oyentes del público. El teatro estaba casi lleno. Había algunas damas, caballeros, forasteros, desocupados, embajadores y varios redactores de periódicos preparados para tomar nota de cuánto se decía allí. Román saludó con la cabeza a un caballero vestido a la inglesa que se encontraba en un palco enfrentado al suyo. Estaba junto a una dama, una de las pocas que había en la sala. Por su parte, Julián enseguida centró su atención en el debate que ya daba comienzo. En aquella sala se estaba decidiendo el futuro de la nación y el joven albergaba a gran curiosidad por saber lo que aquellos hombres representantes de cada una de las provincias del país iban a exponer. Pronto se sintió maravillado por la sencillez de las intervenciones y la solemnidad con la que se debatía. La importancia de lo que allí estaba aconteciendo no le pasaba desapercibida a nadie y la gente escuchaba con emoción. No tardó mucho en percatarse de que predominaban dos grupos con ideas diferentes. Por un lado los que supuso que debían de ser los liberales, defensores de la soberanía del pueblo y las libertades de expresión, y por el otro los monárquicos e intransigentes, defensores de la figura del rey como soberano. También había eclesiásticos, la mayoría partícipes de las ideas conservadoras. A pesar de ello, no todo era blanco o negro y también apreció posturas difusas. Según los temas tratados, había ocasiones en que las diferencias ideológicas quedaban mezcladas entre los miembros de un bando y de otro. Román le tocó el brazo derecho señalándole hacia varios de los diputados. ¿Ves a esos dos de la derecha, los de la primera fila? Julián entornó los ojos y distinguió a dos hombres vestidos a lo liberal. ¿Asintió? ¿Y a esos otros tres del fondo? El joven volvió a sacudir la cabeza y Román bajó mucho la voz. Son varios de los miembros de la orden que ostentan cargos políticos. El joven volvió a asentir en silencio, sin apartar la vista de la sesión. Se fijó en aquellos hombres que permanecían sentados, escuchando y sin intervenir. El tema tratado de aquel día era la libertad de imprenta, y en aquel momento tenía la palabra un joven liberal. No era de la orden, al menos no lo había señalado Román. Tenía el chaleco y el corbatín desabrochados y defendía las libertades de expresión del ser humano con apasionada valentía. La libertad del individuo de hacer públicas sus ideas, declaró alzando la voz, es uno de los derechos más legítimos que tiene la sociedad, como lo es el derecho a hablar y a moverse. Sus palabras generaron multitud de aplausos y apoyos desde la grada. Pronto intervino otro liberal de mayor edad con rasgos americanos. Un redactor que tomaba notas al lado de ellos les informó de que se trataba del señor Morales Duárez, procedente de Perú como diputado de Lima. Este se explayó largamente a favor de la misma libertad, fundamentando sus argumentos en muchas razones políticas, leyes y hechos históricos. Lo secundó en su idea el diputado Evaristo Pérez Castro, de rasgos afilados y patillas largas y canosas. La opinión del pueblo es la que se debe consultar para no errar. ¿Y cómo conoceremos la opinión general si se niega la libertad de imprenta? Señoras y señores, miembros de la sala, no olvidemos que la nación es nuestro continente, y nosotros, los aquí presentes, no somos más que sus apoderados. Los aplausos se intensificaron, pero pronto fueron silenciados cuando otro diputado, de aspecto más formal y vestido con levita y casaca redonda, intervino con un claro acento andaluz oponiéndose con duras palabras a dicha libertad en cuanto no hubiese previa censura. Si no existe una censura previa, esta libertad va en contra de la sociedad y de la patria. Exclamó el monárquico. ¿Hubo algún aplauso aislado que quedó silenciado por multitud de abucheos, quedando claro que la mayoría del público secundaba las ideas liberales en aquel asunto? Acuérdense de lo que les digo, continuó el andaluz alzando la voz, el abuso de la perversidad pasará a estar a la orden del día y entonces una vez que la decisión esté tomada ya no podrá remediarse con ninguna medida posterior. La censura, señores, será muy útil estando bien manejada. Tras aquellas palabras se armó mucho jaleo entre los asistentes del público. Abajo la censura. Decían algunos. Viva la libertad de expresión. Decían otros. Entre los diputados se inició una ardua discusión y el presidente agitó la campanilla pidiendo silencio y amenazando con continuar las sesiones a puerta cerrada. La gente se calló y tomó la palabra el conocido diputado Arguelles, el cabecilla del grupo liberal. Defendió la libertad de imprenta mediante un discurso repleto de razones políticas, y recordó los males de tiempos pasados, de la esclavitud por la falta de libertad de pluma en los hombres ilustrados y amantes de la nación. Entonces se levantó uno de los miembros de la orden que vestía a la moda liberal pero en tonos oscuros y discretos. Miembros de la sala, comenzó con emoción en la voz, ¿no se dan cuenta de la oportunidad que se muestra ante nuestros ojos? Por primera vez en nuestra historia gozamos de un camino allanado, dispuesto para crear una nación libre, con todos los individuos que la componen iguales ante Dios, con las mismas oportunidades y las mismas libertades. ¿Quién busque este sueño, señores, cómo puede pretender alcanzarlo sin dar libertad a los pensamientos de las personas? ¿Alguien es capaz de concebir un concepto de libertad más puro que ese? El hombre volvió a sentarse secundado por un conmovedor silencio, que se disolvió en un mar de aplausos y gritos de apoyo. Ante el alboroto, el señor presidente dio por concluida la sesión mediante campanillazos. Entonces comenzaron los murmullos y el público lentamente fue abandonando la sala. En la calle la gente se había reunido en grupos, comentando el transcurso de la sesión. Algunos discutían acaloradamente a favor o en contra de los temas tratados. En la base de la escalinata de entrada les esperaba con una amplia sonrisa el caballero inglés al que su tío había saludado en el interior. El hombre lucía lentes y vestía un frat de color pardo con chaleco ombliguero, medias de seda y zapatos con hebillas de plata. Se apoyaba en un bastón e iba acompañado de aquella dama que Julián supuso que sería su mujer. El inglés se soltó de ella para estrechar efusivamente la mano a Román. —Realmente me alegro de verlo de nuevo, don Román. —El placer es mío, maestro Jevet. Se acercó a la dama para besar su mano con sutileza. —Señora. Después se volvió hacia Julián. —Les presento a Julián de Aldeco a Giesler, el hijo de Franz y mi sobrino, señaló al inglés. —Este es el maestro Stephen Jevet, del que ya has oído hablar. Julián alargó la mano. Aquel era el hombre de la carta, el que les había facilitado la entrada en la ciudad, un miembro de la orden. El caballero le estrechó la mano con exagerada cortesía, mostrando un colmillo de oro en la dentadura superior. —Aunque puede llamarme Stephen, amigo, le dijo con acento inglés. —Entre nosotros no hay distinción, y menos con un Giesler. —Y esta es la señora Eulalia Alcalá Galeano. Julián la saludó con una leve inclinación de cabeza y beso en la mano, como indicaba la etiqueta. La dama, alta y de esbelda figura, le devolvió el saludo con una ligera sonrisa. Después de las presentaciones, el señor Jevet los invitó a tomar un refrigerio en un café cercano donde los diputados solían refrescarse en los descansos de las sesiones. Mientras se dirigían a él precedidos por sus acompañantes, Julián se fijó en la pareja. Mucha gente parecía conocerlos y caminaban saludando por doquier. Ella vestía con la elegancia propia de la aristocracia y se movía con solemnidad. Con una mano se unía al maestro que caminaba con una profunda cojera, y con la otra se protegía del sol con una pequeña sombrilla de color violeta. Alcanzaron el local tras detenerse en varias ocasiones en las que la pareja resolvía encuentros con conocidos que paseaban por aquella zona. Finalmente, entraron al café. La estancia estaba cuidadosamente decorada por veladores de mármol, mesas de madera y de mimbre, y sillas de rejilla. Había allí una ligera neblina producida por el humo del tabaco. En la entrada un grupo de estudiantes jugaba en una mesa de billar y en torno a la barra varios hombres discutían con algunos diputados los acontecimientos de la sesión del día. Al fondo, en una zona más tranquila, había un salón de lectura. El caballero inglés les invitó a sentarse en una mesa apartada, al fondo del salón e hizo una señal a uno de los camareros. Joven. Sírvanos, por favor, una ronda de café. Cuando hubieron tomado asiento, el camarero trajo una cafetera humeante y colocó varios pocillos de cerámica sobre la mesa. Julián enseguida percibió aquel olor recientemente conocido, impregnando el aire con su intenso aroma. Tras probarlo, comprobó que la dama lo miraba sonriente. Del más puro, le dijo con voz suave, recién traído de Colombia. Como ve, aquí estamos mal acostumbrados. Julián asintió exponiendo su mejor sonrisa. ¿De dónde vengo, probar esto es impensable? La mujer dio un ligero sorbo a su tacita. Cadiz está abierta al mar y a los secretos del mundo, comentó con cortesía. Este es uno de ellos. Después de aquella fugaz conversación, Stephen Hebert se colocó sus lentes, enseñó su colmillo de oro y tomó la palabra. Realmente me alegro mucho de verles. Fue una grata sorpresa cuando recibí su carta, Don Roman. Desconocía que estuviera de vuelta, y por lo que veo, añadió realzando más la sonrisa, bien acompañado. Por cierto, ¿qué tal el alojo? Se encuentran cómodos. Roman asintió, encendida ya su pipa. Le agradezco las cartas de residencia, maestro Hebert. La posada es agradable y limpia. Faltaría más. ¿Se excusó este? Antes de nada, quiero decirles que siento profundamente la pérdida de Franz y Gaspar, su voz se tornó baja y respetuosa. Ha sido un duro golpe para todos. Ambos agradecieron las condolencias y tras un breve silencio, el inglés volvió a tomar la palabra. ¿Qué les ha parecido la sesión? Preguntó con entusiasmo. ¿No es verdaderamente increíble que se esté dictando una nueva ley para la futura nación que ha de crearse tras la guerra? Desde luego es un hecho único el que se está dando aquí, contestó Roman. No solo eso, añadió Hebert, es un acontecimiento histórico para la nación española de la península y de ultramar. Es algo único para el futuro de muchas naciones. La redacción más moderna vista hasta ahora. Por un momento Julián se dejó llevar por la pasión del inglés, pero pronto la verdadera realidad cubrió toda ilusión. Para conseguir eso, intervino él entonces, primero tendremos que ganar la guerra. ¿Pensó en lo visto durante el camino a Cádiz? Más allá de estos muros solo hay miseria y desolación. Tras la victoria de Bailén, Napoleón lo ha reconquistado todo, aclaró Roman. Julián, pese a los bombardeos, Cádiz vive en otro mundo, muy alejado de la verdadera realidad del país. El maestro se recolocó las lentes con aire pensativo. Miró cómo pasaba el camarero por delante y se dirigió a ellos. Es cierto lo que ustedes dicen. Murmuró, pero Napoleón ya no está aquí, ¿verdad? Julián se terminó lo que le quedaba de café. Pero con Napoleón o sin él, repuso, los franceses están por todas partes, controlan la península hasta las mismas puertas de esta ciudad. La señora Alcalá Galeano habló tras haber permanecido en silencio. ¿No se han enterado de las nuevas que vienen desde Portugal? Preguntó. Ambos negaron. La dama se inclinó sobre la mesa con un sutil movimiento y les relató los últimos acontecimientos. Después de la marcha de Napoleón a tierras austriacas, los compatriotas ingleses de mi querido Stephen volvieron a desembarcar en Portugal al mando de un prometedor general llamado Ser Arthur Welsley. Ser Arthur Welsley grados centígrados, preguntó Román. La dama inclinó ligeramente la cabeza. Un joven y prometedor general, añadió. Ya lo verán, es un brillante estratega. ¿Con cuántos hombres? Casi treinta mil, respondió el maestro Geovet. Vaya. Son buenas noticias, murmuró Román. Pese a ello los franceses les quintuplican en número, se necesitan más hombres. En las palabras de su tío Julián comprendió que trataba de mostrar entusiasmo por la causa, pero venían de un largo viaje por la península y ambos sabían lo que habían visto. Su sentimiento, aunque pareciera pesimista, no dejaba de ser real. Por supuesto, respondió Stephen. Ser Arthur comprende que Inglaterra no puede mantener a más de sesenta mil soldados en la península, pues supondría un coste imposible de asumir. Su alternativa es engrosarse de efectivos locales, y por ello están adiestrando un ejército portugués. Y, háganme caso, el maestro esbozó una sonrisa y se reajustó las lentes sobre su nariz, la estrategia de Wellesley está siendo brillantísima. En vez de enfrentarse en campo abierto a las numerosas tropas francesas está optando por desgastarlas. Ha creado una línea infranqueable en Torres Vedras, alrededor de Lisboa, dejando ante él un territorio devastado. Durante este invierno pasado, las tropas francesas acampadas en Portugal no han encontrado suministro alguno. ¿Y cuál ha sido el resultado? 10.000 franceses perecieron por las enfermedades y el hambre durante el invierno. La logística de ese hombre, mis queridos amigos, es más efectiva que una victoria en batalla. Julián desconocía todo aquello y no pudo evitar haberse invadido por un cierto optimismo. Por el rostro de Román, dedujo que éste se encontraba igual. Durante su viaje cruzando el país no habían recibido noticias de aquellos acontecimientos dado que, en territorio ocupado, era más difícil oír hablar de reveses franceses. En Cádiz todo era mucho más transparente, las noticias llegaban rápido gracias al mar y los franceses no podían ocultarlas. Por lo que les contaban y por lo que habían visto en la ciudad, los ingleses parecían estar apoyando la causa del país, aunque las razones que albergaran para ello pudieran ser de cualquier índole. Aquí también hay presencia inglesa, comentó Julián, hemos visto al menos una docena de buques y embarcaciones británicas en el puerto. Los franceses son superiores en tierra, respondió la señora Alcalá Galeano, pero en el mar nadie hace frente a la poderosa y eficaz armada inglesa. Si ellos no defendieran Cádiz por mar, los franceses vendrían con sus buques y esta ciudad tendría los días contados. Constituye nuestra única resistencia y depende de la protección que nos proporcionan los ingleses. Julián desvió su mirada hacia los caballeros que jugaban al billar mientras pensaba en lo que la señora Alcalá Galeano acababa de decir. Si Cádiz caía, Francia vencería, y eso no podían permitirlo los ingleses, sería demasiado poder para su principal enemigo. Su tío había fruncido el ceño en señal de disconformidad. Me gustaría saber cuál es la verdadera razón de tanto interés británico en apoyar a España, dijo. Hasta hace nada las dos naciones eran enemigas acérrimas. Para qué engañarnos, Don Román, admitió Jevet, el cristal de sus lentes brillaba ante la luminosidad del local y apenas podían verle los ojos, si fuera por mí, que amo a este país tanto como al mío, lo defendería hasta la muerte sin interés alguno. Pero las intenciones de Inglaterra son otras. En estos momentos los ejércitos napoleónicos están muy desperdigados intentando controlar toda Europa, y mis compatriotas han visto una oportunidad en el frente español para derrotarlos. Si eso sucediera, la nueva potencia mundial sería Inglaterra. Román fumaba entre halos de humo. No dijo nada. Y es más, añadió Jevet, aquí no sólo hay buques ingleses. Las últimas semanas ha desembarcado infantería inglesa en la ciudad. Por lo que dicen, alrededor de 6.000 efectivos. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Verán, el asunto aún no es oficial, pero los rumores hablan de una posible incursión de 6.000 soldados españoles y esos otros tantos ingleses en tierras de ocupación francesa, a las afueras de Cádiz. Román arqueó las cejas. Julián tampoco se esperaba que los aliados estuvieran en condiciones de pasar a la ofensiva. No podían negarse ante la evidencia de que iban en serio con la guerra en España. Con la campaña de ese tal Wellesley en Portugal y la posible incursión de tropas aliadas en territorio ocupado, tal vez la guerra pudiera adquirir un rumbo favorable. Por primera vez en mucho tiempo Julián llegó a atisbar un buen final de todo aquello. Y no pudo evitar pensar en Clara. Si Francia era derrotada, su marido, el general Louis Ledoux, debería salir del país. ¿Se iría a ella con él? Tras la sorpresa, la conversación había quedado suspendida, cada uno sumido en sus pensamientos. Al final fue el maestro Hebeck el que interrumpió el silencio. Lo hizo en voz baja, inclinándose sobre la mesa para que ningún indiscreto le oyera. La orden se reúne esta noche, susurró mientras extraía un papel doblado de su chaleco ombliguero y se lo tendía a Román. Aquí tiene la dirección y la contraseña de entrada. El rostro de su tío se oscureció. Le confirmo que andan tras nosotros y tras la orden. Stephen desvió la mirada con aire de preocupación. Lo sé. Respondió. Napoleón no sólo quiere tomar cádiz por tratarse de la última resistencia. Sabe que si cae la ciudad, con ella lo harán muchas más cosas. Nos sorprendieron en nuestro escondite y a punto estuvieron de cogernos, intervino Julián. Son del servicio secreto, aclaró Román. El inglés se acarició el mentón, pensativo. Parecía saber de lo que hablaban. Son los mismos que la vez anterior, dijo entonces. Julián sintió un ligero escalofrío. ¿Se refiere a la noche en que murieron mi padre y mi abuelo? Preguntó. El inglés lo miró tras sus lentes. Asintió. 27. Era noche cerrada cuando se adentraron en la población de la isla. La bahía respiraba tranquila y las olas alcanzaban las playas con suavidad, acariciando la arena. Los barcos fondeaban cerca, iluminadas sus oscuras formas por algún farol colgando de sus cubiertas. Al otro lado de la bahía, en los riscos de la cabezuela, los cañones franceses dormían a la espera de abrir fuego al amanecer. En la población de la isla apenas había gente cruzando las calles. El guía que les había enviado el inglés Jevet los conducía hasta el punto de reunión que utilizaba la orden. Pronto alcanzaron una zona alejada de las callejuelas centrales que parecía despoblada. Muchos edificios presentaban destrozos en sus muros y derrumbamientos en sus tejados. Los bombardeos franceses habían hecho mucha mella allí. Al final de una calle, el guía se detuvo. «Es aquí», les dijo, señalando a las sombras de un edificio. Frente a ellos se extendía una enorme verja con barrotes de hierro terminados en puntas de flecha. Tras esta, protegida por la espesa arboladura de un jardín sombrío, se alzaba, tenebrosa, la silueta de un palacio abandonado. La puerta de la verja estaba entreabierta y en su parte superior una inscripción rezaba. «Casa de los Palma Amador». Tras irse el día, cruzaron la valla y se adentraron en el jardín. Los helechos y las plantas se abalanzaban sobre ellos y sobre el camino empedrado que conducía a la entrada, un portón de madera enegrecida por la humedad y el tiempo. Llamaron varias veces y tras oír unos pequeños pasos acercarse por un largo pasillo, un hombrecillo de rasgos acilados abrió el portón. Portaba un candil y lo levantó para poder verles la cara. Román dijo la contraseña. «O buses». El hombre, con unas cejas blancas muy pobladas y la nariz aguileña, abrió por completo el portón. «Han comenzado ya», dijo sin más preámbulos. Se dio la vuelta y comenzó a andar, desapareciendo en las tinieblas del palacio. Sin vacilar un momento, le siguieron. El hombrecillo, de baja estatura, los condujo por un amplio pasillo en penumbra. A ambos lados, Julián apreciaba las trazas de cuadros y estatuas de gárgolas y seres fabulosos, iluminados al paso del candil y vueltos otra vez a pertenecer a aquel mundo de sombras y tinieblas palaciegas. «Esta fue la casa de los Palma Amador, célebre familia comerciante de la ciudad», pronunció el portero. Su voz formaba un eco que se perdía en los lejanos rincones de los pisos superiores del edificio. Hará poco más de un año un par de bombas destrozaron la zona norte de la casa. Una de las hijas murió en el incidente y la familia se fue a las Américas, a vivir en una plantación de tabaco que poseían en Cuba. «Desde entonces ha estado abandonado y sus amigos pagan bien para poder reunirse. ¿Usted no pertenece a la Orden?» Se extrañó Julián. «A mí lo que hacen aquí me trae sin cuidado. Fui chofer y portero de la familia, pero estoy viejo para cruzar océanos. Así que me he quedado aquí, cuidando de lo que queda, anclado y cogiendo polvo como cada uno de estos cuadros. Desembocaron en un patio central presidido por una gran escalinata de mármol. Sobre ésta colgaba la mitad de una araña de cristal, la otra parte se la habría llevado el impacto. De las patas que aún resistían colgaban varias velas de cera que iluminaban tenuemente la sala. El espacio, de doble altura, discurría hasta los restos de una cúpula, de la que sólo se apreciaban los nervios que la sostuvieron en su momento, recortando en quebradas formas, un cielo estrellado. El portero señaló con el dedo hacia el final de la escalinata. «Es arriba. Subieron por la palaciega escalera y se retuvieron ante una puerta de doble hoja que permanecía cerrada. El hombrecillo les gritó desde abajo. «Toquen dos veces y podrán pasar». Hicieron lo indicado y entraron a lo que parecía un amplio salón, seguramente la mejor estancia de la casa. La escena impactó a Julián. Frente a ellos, alrededor de una veintena de figuras enfundadas en túnicas blancas se reunían en torno a una gigantesca mesa circular. Una de ellas estaba de pie, tenía tomada la palabra cuando se percataron de su presencia. El hombre en pie interrumpió su discurso y junto a él se alzó sonriente el maestro Jevet. «Os esperábamos, hermanos». Los recibió con los brazos abiertos. Al contrario que en el café, los tuteaba. «Tomad dos túnicas». Recogió dos prendas blancas de un cajón que había bajo la mesa. «Dentro de la orden no hay distinciones, todos somos iguales. Sentaros». «Bien, prosigamos», añadió el señor Jevet una vez que se hubieron sentado. No había hecho presentaciones, hablaba el hermano Ibarruy sobre las posibilidades de que la ley apoye lo discutido hoy en la sesión. Éramos mayoría porque dos de los monárquicos extremeños nos han apoyado. Tras enfundarse la túnica, Julián había tomado asiento junto al maestro inglés y se dispuso en la misma posición que tenían adquirida todos los presentes. Ambas manos juntas sobre la mesa, sin anillos ni atuendos distintivos que pudieran diferenciarlos. Se percató de que sobre el enorme tablón circular perfectamente barnizado y brillante no había objeto alguno. Si alguien tenía que leer algún documento, lo extraía de los cajones que había debajo. Percibió varias miradas posadas en él, iluminados sus rostros por las antorchas que colgaban de las paredes de la sala. «Creo que sería buena idea», sugirió el señor Ibarruy, un hombre corpulento de voz grave y acento vasco, dejar ya el tema de la libertad de imprenta y retomar las cuestiones de la semana próxima. En los debates sobre la soberanía nacional los absolutistas nos plantearán una batalla más encarnizada. «Muy bien, intervino otro de los presentes, mañana intentaré citarme en privado con el cabecilla de los liberales para aclarar las ideas que ellos tienen sobre el asunto y remar todos en la misma dirección». Amadeo, el maestro Jevet se dirigió al que acababa de hablar, «¿Tú eres el enlace con Europa Central, has vuelto a recibir noticias de Prusia?». El mensajero aún no ha vuelto, pero todo indica que las logias del hermano Walter están cumpliendo con su trabajo suministrando alimentos y armas a las partidas rebeldes. «Muy bien, muy bien. El maestro Jevet se frotó las manos y a partir de aquel momento el debate se centró en los aspectos pertenecientes a la soberanía nacional que se podían tratar en las futuras sesiones de las Cortes. Debatieron durante más de una hora hasta que el propio maestro Jevet dio por concluida la reunión. Los asistentes se despojaron de sus túnicas blancas y las dejaron sobre la mesa perfectamente dobladas, cada una delante del asiento que habían ocupado. Muchos se despidieron y abandonaron la sala no sin antes lanzar una mirada a Julián. Algunos incluso, lo saludaron. Sólo se quedaron algunos pocos, charlando amigablemente mientras disfrutaban de una copa del vino que había traído el portero al finalizar la reunión. Stephen Jevet invitó cortésmente a Román y Julián a que le siguieran hasta unos sillones que había al fondo de la estancia, junto a una estantería repleta de libros y alejados de las voces de los demás. Cuando hubieron tomado asiento, el portero volvió a entrar en la sala y se les acercó con varias tazas de café humeante. «Gracias, don Emilio», dijo el inglés. «Servidor, señor Jevet. Siempre será un placer». Respondió el portero mientras les servía. «Un personaje curioso», dijo Stephen, una vez que dejó la sala tras una leve reverencia. «Pero buen hombre. Y fiel. El señor Ibarui, que se había quedado a charlar, fue a abandonar la sala tras el portero y se despidió con la mano. Tras hacer lo propio, el maestro se refirió a él en voz baja. Ibarui trabajaba como funcionario en Madrid y era uno de nuestros infiltrados en la corte del rey José I», les relató. «Tuvo gran influencia en la decisión del monarca francés de suprimir todas las órdenes clericales existentes en los dominios de España. Para los franceses eso fue un grave error, pero no para nosotros, puesto que provocó la ruptura entre el gobierno y las órdenes religiosas, propiciando así que los frailes tomen el camino de la guerra, engrosando las filas de las guerrillas y llamando al pueblo a la cruzada contra el francés. El clero alberga un gran poder de convicción en este país, y por lo tanto debemos acercarlo a nuestros intereses. Muy buen trabajo el del señor Ibarui. Por lo que veo todos tienen aquí su cometido». Murmuró Julián. «Oh sí, desde luego», contestó Jebed mientras les acercaba el cofrecillo de los azúcares. «Como habéis podido ver, Amadeo es el enlace que tenemos ahora mismo con la zona central de Europa. Allí también están sucediendo cosas. Oh, por otro lado, el joven alto que ha hablado más tarde coordina todas las imprentas rebeldes del país, y reparte propaganda, panfletos y folletos liberales que, a espaldas del francés, abrazan y extienden la causa popular». Julián asintió, pensativo, mientras se servía dos terrones de azúcar. Empezaba a vislumbrar ciertas cosas pero aún desconocía cómo funcionaba realmente la orden. ¿Habían hablado de Prusia, hasta qué punto estaban extendidos? Román pareció intuir sus pensamientos e intervino con una sonrisa en el rostro. «Maestro Jebed, si no le importa me gustaría que relatara a mi joven sobrino la historia de la hermandad». El inglés se había recostado sobre la silla, sostenía la taza cerca de su rostro, y a pesar de que su contenido humeaba velando ligeramente su rostro, Julián pudo apreciar cómo lo observaba pensativo, tras los cristales de sus lentes. «Oh, por supuesto, amigo», dijo saliendo de su ensimismamiento y dejando la taza sobre la bandeja de cerámica. Un candil de aceite cercano producía reflejos en sus lentes. «Pero será mejor que os pongáis cómodos porque comenzaré desde el principio, hablando de Gaspar, por supuesto». Julián dejó el café sobre la mesa y se hirvió en su silla, centrando su atención en el inglés. Este desvió la mirada y comenzó el relato. «La mayoría de lo que pienso contarte ya lo sabrás, pero para que la historia coja todo el sentido, hay detalles que no podré omitir. Tu abuelo, Gaspar Giesler von Valberg, vino al mundo el 2 de julio de 1750 en el castillo de Valberg, situado en la Baja Sajonia, concretamente en unas llanuras bañadas por el cauce del río Elba que se extienden a los pies de las montañas de Arz. Hijo de Friedrich Wilhelm von Valberg y Caterina Bulpius, perteneció a la alta nobleza alemana. Fue hijo único y desde la niñez mostró una gran astucia, siendo precoz en sus primeras palabras y, bajo la tutela de un maestro privado que acudía al castillo de los Valberg, aprendiendo a leer antes de los cinco años. Cuando tenía siete, una grave enfermedad pulmonar se llevó a su padre y el joven Giesler heredó una biblioteca personal en la que empezó a pasar la mayor parte de sus horas libres. Allí se cultivó en obras de historia antigua, filosofía y medicina. Los días de verano salía a las grandes extensiones de campos que rodeaban el castillo y pasaba horas observando la naturaleza, dibujando en su cuaderno todo tipo de plantas, animales e insectos. Poco después, su madre falleció, dejándolo huérfano. A los 15 años se matriculó en la Universidad de Leitzir, dominando ya para entonces el latín y el griego. Se licenció a los 20 años mostrando un dominio que rozaba la genialidad en leyes, clásicos, lógica y filosofía. Y tras su graduación no se dudó en otorgarle un puesto docente en leyes. Ya desde el inicio, sus clases tuvieron gran éxito entre los alumnos. El joven Gaspard tenía una manera de entender la vida, la historia y la sociedad muy avanzada para la época. En vez de estar protagonizadas por la impartición de aburridos y eternos listados de leyes, sus clases eran amenas charlas y tertulias en las que hacía participar continuamente al alumnado. En ellas se hablaba sobre filosofía y ética, sobre las verdaderas aspiraciones del ser humano, la libertad, la felicidad. Hacía sincerarse a sus alumnos y buscaba en ellos su verdadera opinión de las cosas. Gaspardinó de tal manera que empezó a considerársele un visionario de la enseñanza. Pronto los alumnos empezaron a acudir en masa a sus clases y la voz corrió, alcanzando las altas instituciones de la universidad, y más tarde, el gobierno alemán. Muchos de los temas que trataba en sus clases eran motivo de incomodidad para mucha gente, especialmente en la corte, porque situaban en entredicho leyes y tradiciones ancestrales hasta entonces incuestionables. Tras un año intenso como profesor, el consejo de la universidad le relegó de su docencia. Hubo protestas entre los alumnos, pero nadie hizo nada al respecto. Tras este episodio, Gaspard regresó a su castillo en Valberg, pero no se quedó encerrado allí, anclado entre sus libros. Comenzó un viaje por todo el mundo que duró más de ocho años. En él conoció muchos países y entró en contacto con otros grandes pensadores de la época. Fue entonces cuando empezó a embarcarse en las ideas de los ilustrados, que coincidían con esos principios en los que él creía y que tanto fervor habían causado entre los alumnos de Leipzig. Llegó a ser miembro de una logia masónica, Las Nueve Hermanas, donde se reunían grandes visionarios, entre los que se encontraban los franceses Voltaire, Diderot y D'Alembert, además del representante oficial estadounidense, que por aquella época viajó por Europa, Benjamin Franklin. Fueron años de apasionadas tertulias, años de aprendizaje en los que sus ideales se afianzaron, adquiriendo formas más definidas y claras. Durante aquel tiempo, Gaspard contrajo matrimonio con una joven procedente de una importante familia española, hija de uno de los miembros de la logia a la que pertenecía. Ella era tu abuela Catalina, y pronto tuvieron a Romania France. Pero, desgraciadamente, poco después de que tu padre naciera, Catalina murió por una grave pulmonía y Gaspard tuvo que criarlo solo. Años después, el año de gracia de 1789, varios de sus compañeros ilustrados se revelaron ante el rey Luis XVI en la Asamblea General en París y se iniciaron las revueltas que dieron lugar a la revolución. Gaspard siguió de cerca los acontecimientos que se sucedieron. Por un momento, el pueblo parecía querer amarrar las riendas de su propio destino, parecía abrir los ojos y mirar de frente a la vida, sin ataduras ni grilletes. Pero todo fue un espejismo. Durante los años próximos, la república se tambaleó y el pueblo perdió la ce en ella. El hambre y la miseria volvían a adueñarse de las casas. Desesperada, la gente en Francia abrazó la primera alternativa que se presentó, el golpe de estado de Napoleón, por aquel entonces un general de gran fama tras sus exitosas campañas en Italia. Gaspard había dedicado su vida al estudio de la condición humana, y tras permanecer años en silencio, observando los pormenores de la revolución, creyó descubrir las razones de su fracaso. Por un momento, se había producido un hecho insólito, todo el mundo se había unido para acabar con el poder impuesto. Pero cada individuo lo había hecho impulsado por sus propias razones. Y esas diferencias dejaron de estar camufladas con el paso de los años, convirtiéndose en grandes fisuras. Y la fuerza de la que dispusieron al principio se esfumó como una débil llama ante una ráfaga de viento. Pero aquella llama recién esfumada tuvo su sustituta en la mente de tu abuelo. Aquellos días de oscuridad para el pueblo, se empezó a forjar una idea que podía cambiar el mundo, una idea atemporal que Platón en su día llegó a esbozar. Una idea que tras muchos años nos ha traído hasta aquí. Gaspard se encerró durante semanas en su castillo, dejando que aquellos pensamientos fueran adquiriendo forma en su revolucionaria mente. Pronto fue completando una lista de antiguos tertulianos y compañeros de universidad que pensaba que podíamos ayudarlo en su proyecto. Éramos individuos activos, dispuestos a luchar por nuestros ideales, por la libertad del pueblo y la destrucción del muro. Fuimos convocados a una reunión el 5 de diciembre de 1799 en el castillo de Valverde, un mes después del golpe de estado decretado por Napoleón. Allí acudimos 12 personas, y entre los gruesos muros del castillo nos explicó la enorme empresa que pretendía emprender. Aún recuerdo aquellas palabras, la manera en que emanaron de su boca, como una melodía embriagadora, que nos hizo emocionarnos a los allí presentes. Por aquel entonces, dijo refiriéndose a Román, Franci tú estabais estudiando en la Universidad de París, si no recuerdo mal. Estuvimos dos meses recluidos entre aquellas poderosas paredes, donde pusimos por escrito nuestra visión con base en el pensamiento ilustrado, trazando y detallando el proceder de la hermandad a partir de entonces. Allí escribimos y firmamos la declaración, allí se crearon los principios de la orden de los dos caminos. Cuando concluimos, todos estábamos extenuados. Habían sido largos días de arduo trabajo, discusiones acaloradas, reflexiones y puestas en común. Pese a ello nos sentíamos emocionados y expectantes, creíamos haber iniciado algo grande. Sólo quedaba ponerlo en marcha, el gran reto. Sabíamos que un gran proyecto nos esperaba, probablemente el gran proyecto de nuestras vidas, una empresa de enorme magnitud. Nos proponíamos extender las ideas que allí acordamos por el máximo territorio que pudiéramos alcanzar, por cada ciudad, cada pueblo, cada hogar. Llegaríamos allí donde nuestros recursos nos lo permitieran. La forma más adecuada que resolvimos emplear, consistía en que, de manera paralela, cada uno llevaría a cabo el mismo procedimiento en su propia localidad, emprendiendo tertulias entre los vecinos y amigos. En un principio se promoverían temas informales, para después introducir aspectos acordados y redactados en la declaración. Queríamos extender las charlas que una vez se dieron entre los alumnos de Leipzig. Pretendían hacer ver a la gente más allá del muro, hacerla despertar como el hombre de Platón, para cuestionarse cosas que, hasta entonces, tal vez no se hubieran atrevido a hacerlo. Los hacíamos salir del aislado mundo que rodea a todo individuo para situarse en una perspectiva lejana que vislumbraba las sociedades de fuera. De esa manera se reflexionaba sobre el mundo que formamos todos en conjunto, sobre la realidad que influye directamente en nuestras aisladas burbujas que conforman el día a día de nuestras vidas. Participaban personas de toda condición, y el ambiente que se creaba, así como las lecturas que se escuchaban y los temas innovadores que se mencionaban, iba atrayéndoles de modo que el boca a boca comenzó a producirse al tiempo que la emoción y el entusiasmo se apoderaban de los contertulianos. Con el tiempo las reuniones se fueron sofisticando y pasaron a convertirse en sociedades organizadas, las logias, con lugares de encuentro y calendarios preestablecidos. Según lo planteado en Valberg, al alcanzar tal punto debíamos dividir cada logia en dos grados, llamados el primer camino y el segundo camino. Al primero pertenecían los más jóvenes y celebraban sus encuentros los primeros domingos de cada mes. Al segundo grado acudían los adultos, los segundos domingos de cada mes. Los miembros de las sociedades sólo conocían los dos primeros grados, pero había un tercero al que sólo pertenecíamos los doce firmantes, que nos reuníamos con Gaspar de en el castillo de Valberg tres veces al año para gestionar y estabilizar los avances de cada logia. Sólo nosotros sabíamos cuál era el verdadero objetivo de aquellas sociedades. Cada una iba creciendo ilusa, desconocedora de que en otros lugares de Europa lo hacían también otras gemelas con el mismo objetivo. Pronto fueron engrosándose de tal forma que algunas llegaron a alcanzar los cien miembros, acudiendo gente de otros pueblos, atraídos por buenas palabras de familiares y amigos. Mantener la clandestinidad se convirtió en un reto y resolvimos proceder con el siguiente paso de nuestro proyecto. Expandirse. Cada firmante poseíamos un miembro de confianza al que poder revelar la existencia del tercer grado, de otras logias similares en otras ciudades, de la orden. Varias personas fueron iniciadas en el tercer grado y éstas adquirieron la responsabilidad de crear nuevas logias en otros lugares. De este modo, se dio pie a un proceso de crecimiento a modo de cadena, emanando nuevas logias de las que ya habían crecido lo suficiente. Y así, comenzaron a extenderse núcleos en diferentes puntos de Europa. Recuerdo cuando empezamos con sólo diez logias. Al cabo de tres años, se rumoreaba con que había alrededor de cien repartidas por todo el viejo mundo. Al cabo de cinco años ya perdimos la cuenta. A las reuniones trianuales del tercer grado cada vez acudían más miembros nuevos. Hubo un momento, sobre todo a partir de la reunión primaveral del año 1805, en que algunas logias iban en representación de otras porque abarrotábamos el castillo. El maestro guardó silencio y la historia se detuvo. Julián parpadeó varias veces, absorto. Los hechos relatados por el inglés le habían evadido y se había olvidado por completo de cuánto le rodeaba. El maestro sonrió, se levantó y se acercó a la estantería que había junto a ellos. Tomó un pesado libro de una de las baldas y de él extrajo un gran papel doblado. Tras abrirlo, se lo tendió a Julián. Este lo admiró asintiendo para sí, repetidamente, con un intenso brillo en los ojos. Era un mapa de Europa. En él había trazados decenas de puntos, como centros de unos círculos cuyas líneas a veces se entrelazaban entre sí. Cada punto representa una logia, le explicó el maestro Hebert mientras volvía a tomar asiento, y los círculos son sus radios de acción, la zona hasta donde alcanza su acogida. Ese dibujo lo hicimos hace siete años, cuando aún las conocíamos todas. Julián no podía creerse lo que estaba viendo. No puede ser. ¿Musitó? Es demasiado. Es enorme. El maestro Hebert soltó una risotada contenida, la cual fue acompañada por una sonrisa de Román, que recostado sobre la butaca, disfrutaba de su pipa. Eso es lo que decían casi todos los recién iniciados en el tercer grado, dijo el inglés. Julián contemplaba el mapa que aún sostenía entre sus manos. Reconoció el lugar donde estaba la llanada y la ciudad de Vitoria. Había un punto. Así que mi padre. Musitó con un hilo de voz. Franz fundó una, pero no llegó a desarrollarse demasiado. Tras la invasión francesa tuvo que disolverse, respondió Hebert, asintiendo con la cabeza. Aunque no lo supieras, tú conociste los dos primeros grados, como la mayoría. Hoy has conocido el tercero. Pero yo no sabía que se tratara de primero o segundo grado. Ni tú ni nadie que no perteneciera al tercer grado, le explicó el inglés. Era el precio a pagar por la seguridad de la cúpula. Y al mismo tiempo, la verdadera clave del poder de la orden. Las logias son independientes entre sí. En caso de producirse alguna traición, alguien que nos vendiera a algún gobierno o al mismo Napoleón, sólo caería una logia, el resto quedaría a salvo. Salvo que el traidor perteneciera al tercer grado, intervino Román. Por supuesto, admitió Hebert. Julián aún estaba intentando asimilar todo aquello. Para él, los encuentros que organizaba su padre habían sido parte de su vida. Una manera de divertirse, de estar con la gente y de aprender cosas nuevas. Había sido como la escuela a la que nunca llegó a acudir. Pronto lo comprendió todo. Eran charlas como las que infundió Gaspar Daños atrás en la Universidad de Lake Fick. La orden era una escuela secreta. Y si cada miembro del tercer grado había hecho lo mismo en diferentes lugares del mundo. Julián sintió como el corazón se le aceleraba. Las ideas de mi abuelo estarán muy extendidas. El maestro inglés acompañó su reflexión. Ahí radica la fuerza de todo esto. Exclamó, entusiasmado. Verás, ha llegado un momento en que las ideas, la semilla implantada por tu abuelo y los demás firmantes, está floreciendo imparable y hay que dejar que crezca sola en la mente del pueblo. Estamos haciendo lo que no hicieron los ilustrados hace veinte años. Al fin y al cabo, la única arma es la fuerza del Pueblo Unido, precisamente lo que faltó en la Revolución Francesa. ¿Y hasta dónde ha podido llegar todo esto? Preguntó Julián. ¿Quién sabe? Suspiró Román mientras expulsaba una bocanada de humo, sería imposible conocer su verdadero alcance. Tal vez Gaspar tuviera algún indicio sobre ello. Podría ser, lo acompañó Stephen. Gaspar gestionaba todas las logias desde Valberg, él era el único punto de unión, el centro de todo. Pero él también tuvo que perder la cuenta. Julián escrutaba los ojos del inglés cada vez que el reflejo desaparecía de sus lentes. En el papel que tenía doblado en el bolsillo de su chaleco había una lista con preguntas que aún no tenían respuesta. El maestro inglés no había mencionado nada acerca del legado de Gaspar, su gran secreto, como decía Franz en su carta. ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí? El inglés frunció el ceño. ¿Disculpa? Me refiero a qué es lo que sucedió el día en que mi padre falleció. ¿Qué sucedió aquella noche en Madrid? ¿Os reuníais allí? Ah, sí. Desde luego, se excusó el inglés. He olvidado mencionar eso. Verás, tras el golpe de Estado de 1799, el pueblo francés recuperó la ilusión. Veían en Napoleón a un dirigente que traería poder y riqueza a la nación. Pero pronto empezaron las conquistas de Bonaparte por toda Europa y el terror empezó a extenderse. Miles de muertos en los campos de batalla, miles de víctimas civiles, gente inocente castigada por las guerras, enormes extensiones de campos y cosechas destrozadas, hambruna, violencia, horror. Años después, tras el Tratado de Fonteneblot en octubre de 1807, empezaron a correr rumores de las verdaderas intenciones de Napoleón. Apartar a los borbones del trono español y poner a alguien de su confianza, su hermano Joseph. La orden enseguida supo ver la oportunidad que ello significaba. Un país en guerra por su independencia ante un opresor, con un gobernante extranjero y odiado. El pueblo se iba a encolerizar y de la misma manera que en la revolución de 1789, un nuevo alzamiento podía suceder. Fue entonces cuando España se convirtió en el epicentro de nuestras operaciones. Pero la revolución contra el invasor ha de convertirse en una revolución contra el gobierno absolutista y las tradiciones erróneas propias de esta sociedad, un cambio respecto a lo que había antes de la invasión. Y eso se está dando aquí, en las Cortes de Cádiz. Y por eso la orden se refugia ahora entre sus muros. Queremos que la declaración que escribimos en Valverde tenga su reflejo en la Constitución que aquí se cree. Es una oportunidad inmejorable. Juliana sintió, reflexivo. Había algo que aún lo confundía. Según vosotros, comentó, el trabajo de la orden debería haberse reflejado en el pensamiento de la gente que haya entrado en contacto con ella. Debería haber una unión. Hizo una pausa y pensó en lo que había visto hasta entonces, en la aventura vivida desde que aquella guerra comenzase casi tres años atrás. Desconozco hasta qué punto estará esto extendido, pero en mi tierra yo no he visto unión en la gente. Yo veo que cada uno lucha por sobrevivir. Unos se unen al invasor por afinidad o por supervivencia. Otros se sublevan y luchan en las guerrillas odiando a Francia y amando a Fernando. Otros se esconden en sus casas y rezan porque todo acabe. Aquí, en las Cortes, están los absolutistas y los liberales luchando entre sí. ¿No es lo mismo que sucedió en la Revolución de 1789? ¿No es lo mismo que contaba Platón en su mito? Es cierto lo que dices, respondió Jebet, pero no estamos seguros de cuánta gente ha entrado en contacto con las ideas de la orden. Tal vez aún haya que esperar a que esto crezca más, tal vez aún no sea suficiente. Román decidió intervenir. Julián, lo que has mencionado era precisamente el mayor de los temores de Gaspart. Él decía que jamás podrá contemplarse en el mundo poder más grande que el del Pueblo Unido, pero es tan inmenso, que se fisura constantemente. Muchos han dicho que la idea de Gaspart fracasará por eso. Entonces. Julián alzó los brazos y señaló a su alrededor. ¿Para qué todo esto? La voz de Román le respondió con serenidad. En tu aldea Francia inició una de las logias. No creció mucho, pero aún así, gracias a la benevolencia de vuestro párroco, tuvisteis que trasladaros a la iglesia para reuniros. Ninguno de vosotros sabíais que pertenecíais a un grupo organizado, pero comenzasteis a entrar en contacto con algunas de las ideas procedentes del pensamiento ilustrado. Ahora bien, ¿cuántos aldeanos que conozca se han sublevado, cuántos luchan en las guerrillas para conseguir un mundo mejor, cuántos conocen lo que aquí, en Cádiz, se está engendrando? Julián no tuvo que pensar mucho para responderle. La mayoría continúan trabajando duramente para sacar buenas cosechas y aguantar un año más. Y, aún así, Franz les hizo entrar en contacto con las ideas de la orden, las ideas de la ilustración. Entonces, ¿por qué lo hizo? Exclamó Julián, vosotros también sois escépticos respecto a esto. Es difícil que cada miembro de una logia responda igual. Las palabras provocan diferentes reacciones en cada uno. Román le señaló el mapa con la pipa. Centenares de cruces brillaban en tinta negra. Cierto, pero mira esto. Murmuró con la mirada encendida, mira su magnitud, su extensión. ¿Crees que algo así puede esfumarse con la primera ráfaga de viento? Tal vez la gente no reaccione en masa, tal vez no se atreva a unirse, pero la semilla estará plantada en muchos hogares. Y la rueda gira, cada vez haciéndose más grande. Y quién sabe cuál será su recorrido. Julián guardó silencio ante lo dicho por su tío. Al no verlo satisfecho, este retomó la palabra. Pocos meses antes de morir, Gaspar comentó algo. Dijo que el verdadero objetivo de la orden ya se había logrado. Dijo que daba igual la reacción de la gente, que sólo con dejar la rueda girar era suficiente para conseguirlo. ¿Para conseguir qué? Román se llevó la pipa a la boca y se encogió de hombros. Guardó silencio, pero sus ojos no parecieron esconder nada. Stephen se cruzó de piernas. Desconocemos lo que quería decir Gaspar con ese comentario, dijo el inglés. Pero, como has podido comprobar, los esfuerzos de la orden no sólo se centran en las logias. Ahora hay otro cometido más importante entre los muros de Cádiz. La cúpula de la hermandad posee miembros de cierto peso político entre los liberales. Podemos influir en las decisiones que en estas cortes se tomen. La declaración de la orden puede tener su reflejo en la nueva ley que aquí se escriba, una ley reconocida por todos. Tenemos una manera legal de conseguir nuestro propósito. Tras sus palabras se hizo el silencio y Julián se revolvió en su asiento, había una pregunta a la que Stephen Hebet aún no había contestado y decidió volver a formularla. ¿Qué sucedió aquella noche en Madrid? Las lentes del inglés parecieron brillar con mayor intensidad. Como ya he mencionado, respondió, España se convirtió en el epicentro de las operaciones. Aquella reunión, organizada en una casa flanca que poseía la hermandad, fue la última que se celebró antes de tener que refugiarnos en Cádiz. Aquella noche Gaspar estaba inquieto. Habían llegado noticias de que una de nuestras logias en Francia, la de Nantes, había sido descubierta por el gobierno francés. Por suerte, su fundador consiguió escapar y la seguridad de la organización no se vio afectada. A pesar de ello, la preocupación era patente. Sabíamos que el servicio secreto francés andaba tras nuestros pasos. Aún desconocemos cómo consiguieron encontrarnos, pero en cuanto sonaron las doce, alguien avisó de que fuera se percibían movimientos extraños. Cuando vimos a seis individuos entrar al jardín por la puerta principal, no lo dudamos ni un instante y escapamos por la salida trasera. Juliana sintió sin sentirse completamente satisfecho. Las palabras del inglés no habían terminado de convencerlo. Pero mi abuelo se quedó, acabó diciendo. El rostro de Heber dejó entrever una mueca de incomodidad que pronto solventó con una cordial sonrisa. En la casa había material que si caía en manos enemigas podía traernos dificultades, explicó. Gaspard se quedó y lo quemó todo. Se sacrificó por nosotros. Yo lo comprendí, se trataba de salvar el proyecto de su vida. ¿Y mi padre? Tu padre se quedó un poco más. Respondió Stephen con cierta duda en la voz. Supongo que intentó convencerlo de que huyera también. Todos nos habíamos marchado para cuando debió de salir por la puerta trasera. ¿Y cómo creéis que os encontraron? Insistió el joven. El maestro Hebet se encogió de hombros. Ojalá lo supiéramos. Respondió, hundiéndose en el sillón. Julián no pudo evitar hablar de lo que le rondaba por la cabeza. ¿No habéis barajado la posibilidad de que haya un traidor entre vosotros? Preguntó sin tabujos. Alguien siguió a mi padre. Y tuvo que ir tras él desde la casa en la que os reuníais, o tuvo que esperarle en algún punto del camino. El rostro de Stephen Hebet se contrajo. ¿Insinúas que alguien de nosotros mató a tu padre? Su voz mostraba ofensa, aunque no fue del todo firme. Tal vez alguien tuviera razones para ello, continuó Julián. Pensó en las cartas de Franz, en sus últimas palabras antes de morir. Tal vez hubiera ciertos documentos de por medio. Tal vez mi padre se retrasó porque Gaspar le legó algo en el último momento. Su gran secreto creo recordar. Stephen Hebet abrió mucho los ojos ante aquellas palabras. A su lado, Román permanecía en silencio observando a su sobrino. El inglés enseguida recuperó la compostura. Eso solo son rumores, dijo con indiferencia, no hay pruebas convincentes de que existan. Julián no dijo más, ya tenía lo que necesitaba. Stephen Hebet sabía de la posible existencia de aquellos documentos. Rumores, había dicho. Por lo visto, también había secretos entre los miembros del tercer grado. Julián miró al único reloj de pared que había en la sala. Acababan de dar las doce. El tiempo había volado. Se sorprendió al ver la estancia casi vacía, quedando solo un hombre en la mesa redonda, de espaldas a ellos, fumando un cigarrillo. Pail. Gritó Hebet con un cierto eje de impaciencia en la voz. Ya puedes venir, hemos terminado. El hombre se levantó y se volvió hacia ellos. Su rostro estaba velado por la distancia y la penumbra, pero no tardó en revelarse ante ellos cuando se les acercó a grandes zancadas. Vestía ropajes oscuros y hubo algo en su aspecto que dejó sin respiración a Julián. Su cabello le caía largo y violento por la frente y las sienes. Unas lentes, unas pobladas cejas, un bigote y una perilla cubrían su rostro y lo dotaban de un aire intrigante. De pronto, la hoguera y el pueblo abandonado de Artace vinieron a su mente, traídos por aquel hombre. «Os presento al hermano Bail Gautier», dijo el maestro Hebet una vez que se hubo acercado. Julián no cabía en su asombro. Era V. G., su amigo de las tinieblas. El individuo se inclinó ligeramente ante ellos, sin soltar el cigarrillo que aún humeaba entre sus manos. «Un placer verte de nuevo, joven», dijo, mirándolo fijamente. Después, se dirigió a Román. «Hermano Giesler». Julián no sabía qué decir. «Tú también perteneces a la orden». Musitó, confundido. El hombre fue a decir algo, pero Stephen Hebet se adelantó con cierta desgana en la voz. El hermano Gautier, dijo mientras se revolvía en el asiento al tiempo que miraba su reloj de bolsillo con impaciencia, «Es uno de nuestros miembros más destacados». Sustituyó al difunto Pierre Montainer como maestro en la logia de Nantes. Pierre fue uno de los firmantes de Valverde y Bailera su gran pupilo en Francia. Se inició hace años en el tercer grado y ha colaborado enormemente en la fundación de nuevas logias. Ahora está aquí refugiado junto a nosotros, desde que les descubrieron en Nantes. Sentía un gran respeto por tu padre y tu abuelo y por esa razón, cuando lo asesinaron, Bail se prestó para investigar su muerte. «Creo que ya os conocéis». Julián asintió sin dejar de mirar al hermano Gautier. Desde luego que era él. El mismo rostro que vio iluminarse a la luz de una hoguera en una fría noche de invierno. Sonó el reloj de pared y Stephen intentó dar por concluida la conversación. Román lo apoyó y ambos se levantaron de sus asientos. Julián se quedó con deseos de hablar con Bail, pero ya era demasiado tarde. Stephen llamó al portero, y tras las despedidas oportunas, el viejo sirviente los acompañó hacia la salida. Una vez que estuvieron solos, Román no tardó mucho en hablar. «¿Conocías a Bail?» Julián sintió cierta incomodidad ante la pregunta. Le había escondido sus encuentros con el francés. «Tuve un par de conversaciones fugaces con él», contestó, intentando restarle importancia. «Después de morir mi padre». Román no dijo nada y permaneció en silencio mientras caminaban de vuelta a la posada. «¿Qué sucedió en Nantes?» Preguntó Julián en un intento por evitar silencios incómodos. Aunque lo cierto era que le interesaba sumamente la respuesta. «Le llaman el héroe de Nantes», dijo Román, refiriéndose a Bail. Cuando sustituyó al difunto Pierre como maestro en la logia, ésta contaba con demasiados miembros y decidió extenderse a las ciudades de Le Mansiangers. Al parecer, uno de sus hombres de confianza al que iba a destinar a una de las nuevas logias simpatizaba a escondidas con el gobierno francés y pensaba traicionarles. Cuando Bail lo descubrió, los agentes del servicio secreto llevaban meses controlándolos. Su reacción fue radical. Desmanteló la logia y huyó. Si le atrapaban le harían hablar y por eso borró todo rastro con el resto de logias. Salvó la orden de un desastre. Julián asintió en silencio. Empezaba a comprender las extrañas preguntas de Bail en sus primeros encuentros. Investigaba para la orden. Si el hermano Gautier conocía a mi padre, reflexionó entonces, tal vez sepa algo de él que nosotros desconocemos. «Pareces muy convencido de la existencia de esos documentos», comentó Román. Pensó entonces que había llegado el momento de sincerarse con su tío. Abrió el bolsillo de su chaleco y sacó el papel arrugado, tendiéndoselo. «Está todo lo que dijo mi padre antes de morir, le explicó, lo que me contó el boticario Zadormin, el que lo encontró en el camino cuando aún vivía. También está lo que decía en su carta, aunque eso ya lo sabes». Román se detuvo en mitad de una callejuela estrecha, y escrutó el papel a la luz de un farol. «Por eso y por las cartas de Franz creo en la existencia de algo más», continuó. «Hay algo que mi padre quiere que hagamos». Su tío observaba el papel, absorto, con los ojos iluminados. «Recuerda», leyó, «que siempre habrá de haber alguien que conozca los legajos de Gaspard. Si no fuera así, preguntad por el guardián de vuestro legado». Julián asintió. Cuando lo halló el boticario, le relató a su tío, estaba tendido en el suelo, sin poder moverse y no paraba de preguntar por sus alforjas, por su contenido. «Estoy seguro de que le habían robado algo. Padre me ha revelado su gran secreto. He de poner el último de los legajos a salvo». Continuó leyendo Román. Sus ojos brillaban con intensidad. Julián miró a su tío, seguro de lo que iba a decir. «Estoy convencido de que realmente existe algo más. El maestro Hebert no lo ha negado y los hombres que nos persiguen trataban de buscar algo en mi casa. Creo que esa es la razón de que pretendieran cogernos aquel día en Alizarre». Señaló el papel. «Hay algo que Frank nos quiere decir con sus palabras. Tenemos que saber qué sucedió, qué le dio Gaspard antes de morir». Román asentía, sacudiendo la cabeza repetidamente, absorto en las palabras escritas. «Preguntad por el guardián de vuestro legado». Musitó una vez más. 28. La luz rojiza del atardecer hacía que la jofaina y el cubo de latón con agua limpia, dos objetos de lo más sencillos, brillaran como piedras preciosas. Junto a la ventana de su habitación había una sencilla mesita de caoba, donde descansaban un par de paños y un pequeño espejo de mano. Julián se lavó el rostro en la jofaina y se miró en el espejo. Hacía meses que no comprobaba su aspecto, ni siquiera en una charca, y se sorprendió al verse reflejado en él. El joven que recordaba había desaparecido. El espejo le mostraba un hombre con el rostro curtido y tostado por el sol. Las facciones juveniles que una vez lo remarcaron con suaves y afiladas formas habían desaparecido, sustituidas por un endurecimiento de los rasgos, con pequeñas arrugas que surcaban su frente al fruncir el ceño. Se acercó al espejo y observó con detenimiento su poblada barba, que le crecía exuberante y briosa en el bigote, la perilla y las patillas. Entonces cogió la navaja de su padre, y la deslizó con suavidad mientras le rasuraba los pelos limpiamente, sin dolor. Ante la falta de uso, resolvió mantenerse cauto durante toda la operación, y a pesar de ello no pudo evitar cortarse en el mentón. Cuando hubo terminado, esbozó una sonrisa de satisfacción. Todo un hombre, se dijo mientras se limpiaba con el paño. Tras ordenar su cabello siempre rebotoso, se enfundó su camisa recién lavada y se acercó a la silla donde tenía desplegado el chaleco de su padre. Comprobó con cierta melancolía lo viejo que estaba. Lo raído de la sombrera se había acentuado y varios botones colgaban a punto de caerse. Salió de la habitación y pidió en el mostrador de abajo cepillo y jabón. Al volver arriba, el último extractor del día se mostraba en la estancia con sesgados rayos rojizos, los cuales le permitieron acicalar su vieja prenda con sumo esmero. El cariño se mostraba en los delicados movimientos de sus manos que trataban de lavarla con el cepillo sin desgastarla aún más. Cuando se hubo secado, sacó de la capa lo que quedaba de hilo y reforzó los botones. Al concluir con la tarea, sostuvo el chaleco en alto, orgulloso de su remiendo. Pese a ello, no había podido esconder los años que cargaban sobre él. Sintió una ráfaga de nostalgia al recordar a su padre vestido con él. Las últimas semanas había vuelto a ser capaz de dibujar los rostros de su familia en su mente. Y gracias a ello, había desarrollado una vía para sentirse mejor en momentos como aquel. Se imaginaba a sus padres juntos, sonrientes y felices de haberse vuelto a encontrar, mirándolo desde el cielo. Incluso veía a su hermano Miguel, también sonriendo. Veía a su madre radiante, tal y como la recordaba antes de que enfermara. A veces podía llegar a sentir su olor a frescura, a limpieza. Se sorprendió a sí mismo con el chaleco enfundado, contemplándose en el espejo. Las lágrimas ya no le fluían con tanta facilidad. A pesar de ello, requirió de un momento para serenarse. La ventana permanecía abierta y el ruido de la calle se colaba por ella. En la taberna la cena ya estaría sirviéndose. Aquella noche la señorita Seohane, o Diana, como le había dicho ella, actuaba en la posada. Desde que llegara, la había visto en dos ocasiones paseando por la calle siempre en compañía, y en ambas había tenido buenas palabras para él. Había transcurrido una semana desde la última reunión con la Orden. Durante aquellos días, había acudido a varias sesiones en las Cortes con la intención de coincidir con el hermano Bail Gautier, pero no lo había encontrado. Aún recordaba aquella conversación que mantuvo con él en el poblado abandonado de Artace. Por alguna razón, Bail sabía que los franceses habían entrado en su casa con la intención de encontrar algo que Franz tuviera escondido. Julián creía verlo con claridad. Aquello no hacía más que confirmar sus sospechas de que en la Orden sabían de la existencia del legado de Gaspard. Si el maestro Hebert no había querido hablar de ello, tal vez Bail estuviera dispuesto. Salió de la habitación y bajó la escalera. Como la mayoría de los días, Román tampoco cenaría con él aquella noche. Desde que le enseñara su lista, apenas lo había visto. Salía de la posada al amanecer y no volvía hasta bien entrada la noche. Cuando le preguntaba por lo que había hecho, él contestaba que había estado recorriendo las calles, meditando. Pasó del silencio de su habitación al bullicio del local. La mayoría de las mesas estaban ocupadas y las hijas del posadero no daban abasto sirviendo a la clientela hambrienta. Julián reconoció su voz antes de verla, embriagadora como la noche en un mar calmado. Era Diana. Apoyada en la barra, conversaba con dos hombres y una mujer, y levantaba el brazo para que la viera. Julián se acercó con el corazón acelerado. Ella le sonreía enseñando su dentadura inmaculada, blanca como la espuma. Cubría su figura con un ligero vestido rosáceo, que le ceñía el cuerpo revelando sus turgentes formas. Sintió que su mirada se desviaba hacia su pronunciado escote, pero consiguió mantener la compostura. Me alegro de verte de nuevo, Julián de Aldecoa. Sus ojos brillaban como el colgante que lucía en el cuello. El placer es mío, señorita. Hizo una breve reverencia y sonrió con cortesía. Diana le presentó a sus acompañantes y le invitó a unirse a la conversación. Él lo hizo encantado, al tiempo que pedía una jarra de cerveza. Compraría un carruaje y dos corceles bien blancos, de esa raza andaluza que llevaba la familia real, decía uno de barba poblada y canosa. Hablaba con brusquedad, y a juzgar por los ropajes, parecía marinero. Entonces necesitarías unos establos, y bien grandes, cariño, le dijo una señora que, dado el último apelativo, parecía su mujer. Y los tendría, desde luego. El hombre se rascó la barba al tiempo que entornaba los ojos, pensativo. En mi palacete frente a la Puerta del Sol, o más bien en mi castillo de las montañas granadinas. En Madrid no, cariño. Sería mejor disponer de vistas al mar, en un lugar cálido. Estoy harto del mar, el hombre escupió sobre su jarra vacía, me paso todo el día en él. Diana se dirigió a Julián. Hablábamos sobre lo que haríamos si, de pronto, adquiriéramos una fortuna inagotable. Una conversación de fracasados, inquirió el marinero. Su mujer le dio un cariñoso cachete en la mejilla. Nada de eso, dijo. Una conversación de soñadores. Diana centró su atención en Julián, inclinándose ligeramente hacia él. ¿Tú qué harías? Los demás también lo miraron, aguardando su respuesta. Se vio invadido por una presión repentina y planteó responder lo primero que le viniera a la mente, pero después miró a Diana. Su rostro mostraba sumo interés y no supo mentir. Construiría una casita junto a tierras fértiles que fueran mías. Y después enseñaría a mis hijos los secretos de la tierra. Cayó. Y sintió que se había desnudado allí, en mitad de la caverna, frente a todos. Fue como desprenderse de todos sus ropajes, como abrir el corazón de par en par. Hubo un silencio expectante y, de pronto, todos empezaron a reír. A carcajada limpia. Julián se quedó aturdido, y no pudo más que esbozar una tímida sonrisa. Creo que no has entendido bien el juego. Exclamó el marinero. Se suponía que tenías una fortuna. Los ojos de Diana mostraban cierta ternura, y se le acercó para darle un beso en la mejilla. Después se dirigió a sus compañeros. Parad de reír, insensibles. Les espetó. Cogió a Julián de la mano y se lo llevó un poco más allá, alejándose de los otros. Al volverse, le habló con suavidad, segura de que nadie la oía. No les hagas caso. Lo miró a los ojos. Mi actuación empieza enseguida y creo que terminaré sobre las doce. Se acercó a su oído y bajó la voz. Si quieres, puedes esperarme. Arqueó ambas cejas. ¿Esperarla? Diana pareció sorprenderse. Cadices vomita de noche, dijo entonces, podemos dar un paseo. Ah, claro. Musitó Julián, nervioso. Esperaré. Ella asintió, satisfecha, y le acarició la mejilla borrándole el rastro del pintalabios. Si lo deseas, sugirió entonces, puedes entretenerte con aquel hombre de allí. Le señaló hacia una mesa que había al fondo, en una esquina y algo apartada de las demás. Ha estado preguntando por ti. Julián asintió y ella alzó los ojos, fugazmente, para lanzarle una mirada provocadora. Después, y sin decir nada, se volvió hacia sus amigos, dejando tras de sí la estela de una sonrisa arrebatadora. Él sentía el corazón retumbando en su pecho, con fuerza. La contempló alejarse y cuando la vio retomar la conversación, se volvió y paseó la mirada por el local. Sintiéndose aturdido, resolvió moverse de inmediato, y se dirigió hacia donde ella le había indicado. A medida que cruzaba la caverna las pulsaciones fueron acompasándose y consiguió controlar su turbación. La mesa estaba ocupada por un hombre. No pudo distinguir su rostro desde la distancia, porque la esquina donde se hallaba escapaba de la iluminación de los candiles colgantes del techo. Cuando se acercó, el individuo alzó la vista de su taza de té, y sus lentes destellaron en un fugaz reflejo. Se sorprendió. Era el hermano Bail Gautier. Buenas noches, Julián, lo saludó con suavidad en la voz. Stephen me informó de tu lugar de hospedaje. Lo invitó a sentarse. Julián pidió otra cerveza y un gazpacho a una de las hijas del posadero que correteaban entre las mesas. Volvemos a encontrarnos, dijo Bail una vez que pidió la bebida. Arqueaba los labios en una mueca que no llegaba a enseñar los dientes. Julián asintió mientras distraía la mirada por el local. El lugar es más confortable que la vez anterior, dijo animado. Aquel poblado también tenía su encanto. La voz de Bail sonaba tranquila y serena en mitad del bullicio local. El suave deje de ironía desapareció de pronto. Creo que te debo una explicación. No te conté ciertas cosas. Julián observó con disimulo las lentes del hermano Gautier, las cuales escondían unos ojos penetrantes. Su cabello negro le ocultaba medio rostro. ¿Y por qué no lo hiciste? Preguntó. No debía inmiscuirme. Debía respetar la decisión de tu padre. Y en cualquier caso, si alguien debía hablarte de todo esto, era Román. No sabía que conocieras a mi padre. Los ojos de Bail se encendieron por un momento. Cuando supimos de su muerte, mencionó con extrema severidad, expresé mi deseo de investigar los hechos al maestro Jebet. Él no puso objeción alguna. ¿Y descubriste algo? Preguntó Julián una vez que le trajeron la cena. Negó con la cabeza. Me parece que lo mismo que tú. Hablé con el boticario que descubrió su cuerpo y con algunos vecinos de la aldea. Julián mojó los labios en la espuma de la bebida y tragó despacio mientras se daba tiempo para pensar. No podía desaprovechar la oportunidad de conversar con el hermano Gautier. Aquella noche en Artace me preguntaste por el registro que hicieron esos franceses en mi casa, dijo entonces. Sabías que buscaban algo. Además de eso, a través de Zadornin descubriste lo que dijo mi padre antes de morir, sabes que preguntó por sus alforjas, que le preocupaba lo que su asesino le podía haber robado. Hizo una pausa y lo miró con franqueza. Has oído hablar del legado de Gaspard. Su gran secreto. Bail no se movió un ápice. Su mirada permaneció estanca, al igual que sus facciones. El maestro Hebert no te engañó el otro día, respondió al fin. Nadie ha visto nada jamás. Tal vez Gaspard ocultará algo importante consigo, pero nadie tiene pruebas fehacientes de ello. Julián insistió. Si Franz se quedó a solas con mi abuelo cuando ambos sabían que éste iba a morir, ese fue el instante clave para que le revelara algo. Prueba de ello fueron las últimas palabras de mi padre en las que, claramente, se refería al contenido de sus alforjas. Desde que pertenezco a la orden, confesó Bail tras reflexionar largamente con la mirada puesta en el contenido de su taza, entre los hermanos del tercer grado han corrido rumores y habladurías de que Gaspard nos ocultaba cosas, lo cual tenía su sentido, puesto que él era el creador de todo. Cuando abandonamos nuestro lugar de reunión aquella noche en Madrid, alguien comentó que Franz se había quedado rezagado, intentando convencer a Gaspard de que huyera con todos. Bail frunció el ceño, recordando tiempos pasados. Más tarde, tras la noticia de su muerte, llegué a la misma conclusión que tú. ¿Y si los rumores eran ciertos? ¿Y si el gran secreto de Gaspard existía realmente? Me temí lo peor. La orden podía estar en peligro y por eso acudí a vuestras tierras. Julián escrutó la mirada de aquel hombre, escondida tras sus pobladas cejas y las lentes de cristal. ¿Y qué mencionaban esos rumores? Acabó preguntando. Bail se tomó un tiempo para contestar. Apenas se movía, sólo tenía la mirada clavada en su tacita de té. Cosa sobre el poder que alberga la orden. ¿El poder? Se extrañó Julián. Sí, el poder, respondió Bail. ¿Acaso hay algo que pueda interesar más al hombre? ¿Cuál va a ser, si no, la razón del interés que tiene Napoleón en todo esto? Julián cayó, con los ojos entornados. El otro día pudiste ver la fuerza que posee la hermandad, continuó Bail. Tiene miembros importantes infiltrados en los gobiernos y controla un número desconocido de logias a las que acude quien sabe cuánta gente. Se dice que esos legajos, o lo que contenga ese baúl del que hablan. ¿Baúl? Baúl, legajos, fardos. Se ha hablado de infinidad de cosas, terció Bail con paciencia. Según los rumores, quien conozca el contenido del legado de Gaspard, poseerá el control de la orden. Julián se había inclinado sobre la mesa, escuchando con atención las palabras del francés. No parecen habladurías, objeto. Pareces tener mucha fe en la existencia de ese legado, observó Bail. ¿Acaso sabes algo que los demás ignoran? Julián se revolvió en su silla, desviando la mirada y centrando en una de las hijas del posadero, que servía vino en una mesa cercana. No, mintió. El francés lo observó durante unos instantes, sin decir nada. Sus ojos atravesaban las lentes, estudiándolo con un cinismo que por un momento le asustó. Había algo en aquella mirada que le confundía, provocándole una extraña sensación de desasosiego. Mi misión es proteger la orden con la vida, pronunció con franqueza. Y mi deuda con tu padre es esclarecer los hechos que rodean su muerte. Buscamos lo mismo, Julián. ¿Puedes confiar en mí? Está bien saberlo. Aquello sonó a fin de la conversación y a partir de entonces ambos se sumieron en el silencio, centrando su atención en el barullo que provenía del otro lado del local, donde la actuación de Diana daba comienzo. Tras una breve presentación, la voz de ella inundó la sala, acompañada por los acordes de una guitarra. Fueron dos horas en las que la gente escuchó en silencio, cantó en coro y rió a carcajadas. Julián también lo hizo, pero sin apartar la mirada de la cantante. En medio de la actuación, Bail se levantó, alegando que debía de irse. Ambos se estrecharon la mano y acordaron verse pronto. Una vez concluida la actuación, sólo quedaban algunos rezagados en el local, borrachos en su mayoría, y las hijas del posadero, que fregaban las mesas y el suelo en completo silencio. Julián aguardaba impaciente a que Diana concluyera su conversación con el posadero. Cuando lo hizo, se levantó y la acompañó a la salida. Ha estado magnífica, la felicitó. Gracias, dijo ella al tiempo que le cedía la mantilla para que se la colocara sobre los hombros. El joven lo hizo encantado. Aunque desconozco cuál es la verdadera razón de mi éxito. Julián la miró con curiosidad. ¿A qué se refiere? Un ligero fastidio asomó a modo de suave surco en la frente de ella. «Tú te ame, Julián. Me siento más cómoda». Él se encogió de hombros al instante. «Mis sinceras disculpas, Diana». Ella le restó importancia con una cordial sonrisa y se refirió de nuevo a la pregunta de Julián. «Me refiero a mis cualidades como artista o a mi aspecto femenino». «Ah, en ese caso está claro», respondió él con firmeza, en un afán por solventar su pequeño desliz. «Entran en juego ambas cosas, por partes iguales». «Pareces sincero», observó ella. «No me puedo negar ante la evidencia». Diana enseñó de nuevo sus blancos dientes, al tiempo que se miraba el colgante. Julián creyó haberla convencido y se sintió orgulloso de su repentina inspiración. Después, ella se sujetó de su brazo y ambos comenzaron a pasear. Anduvieron en silencio. Era una cáliz, la noche de otoño y la gente aún paseaba por las calles. Muchos con los que se cruzaron conocían a Diana, la mayoría caballeros que dedicaban cortesías a la señorita, sombrerazos e inclinaciones de cabeza. Después observaban a Julián sin disimulo, con miradas altivas que escondían un desprecio promovido por lo que el joven quiso creer como envidia. «¿Y cuál es tu razón?» Le soltó ella cuando cruzaban por otra plaza similar a la de San Antonio. Julián desconocía por dónde caminaban. «¿Por qué estás aquí?» «Todos los forasteros esconden una historia digna de contar». Julián distrajo la mirada por los balconcillos que asomaban desde las casas. «Digamos que soy un refugiado más». «¿Y de qué conoces a Horacio Watson?» preguntó ella. «Trabaja para Stephen Hebet, él conoce a mi tío y nos ayudó a conseguir las cartas de residencia. ¿Sabes quién es Stephen Hebet?» Ella asintió con efusividad. «¿Quién no conoce al tertuliano Hebet?» exclamó. «Durante mucho tiempo ha sido la comidilla de Cádiz porque vive con la señora Alcalá Galeano fuera del matrimonio. La gente no está acostumbrada a parejas tan liberales. Ella es la viuda de un antiguo comerciante gaditano muy acaudalado y ahora lleva el negocio. Se ha convertido en una de las comerciantes más poderosas de Cádiz. «¿Por qué has dicho tertuliano?» «Porque en Cádiz son muy conocidas las charlas y las tertulias que organiza con los vecinos», respondió ella como si hablara de algo muy evidente, desde hace tiempo ya. Julián no dijo nada, y se guardó lo que sabía. «¿Y tú?» le preguntó. «¿Por qué estás aquí?» Diana se tomó su tiempo para contestar. Su rostro se iluminaba cuando pasaban junto a un farol y volvía a esconderse cuando lo dejaban atrás. «Vine en busca de una nueva vida», acabó por responder. «¿De dónde venías?» «De lejos», dijo ella con cierta brusquedad. Después pareció ablandarse y añadió. «De un pueblecito costero, hacia occidente». Había sido escueta en su respuesta y Julián consideró prudente no preguntar más. Pese a su exuberante cuerpo de mujer, parecía muy joven, casi tanto como él. Se preguntaba si cantar por las noches en los locales sería suficiente para adquirir vestidos y joyas como las que lucía aquella noche. Volvieron a sumirse en el silencio, mientras paseaban por Cádiz de noche. La mayoría de las tabernas ya habían cerrado y de vez en cuando se cruzaban con algún borracho que volvía a casa tambaleante. Ella se sujetó con fuerza a su brazo y se acercó más a él, posando la cabeza sobre su hombro. Julián pudo sentir su cuerpo, cálido y ligero. Pudo sentir el movimiento de sus caderas rozándole a cada paso. No pudo reprimir cierta turbación. De pronto, ella se detuvo y lo miró a los ojos, sin apartar su cuerpo del de él. «Hemos llegado», susurró con una mirada angelical. «Es aquí». Su nerviosismo aumentó por momentos. «Me alegro de haberte acompañado». Dijo con un hilo de voz. Ella abrió mucho los ojos. «¿Quieres subir?». Julián sintió su corazón acelerándose. Deseaba hacerlo, pero algo se lo impedía. Se alejó ligeramente de ella. «No. Tal vez no debería», musitó, confundido. Ella se acercó con un intenso deseo en la mirada. Unió su cuerpo al de él. Su tez brillaba ante la luz de la luna, y el tenue reflejo descendía por el terso cuello y se perdía en las profundidades de su figura. «¿Por qué no?». Le preguntó con pena en la voz. El calor de su cuerpo provocaba en él un aturdimiento que no se veía capaz de sofocar. Sabía por qué no, pero no se atrevía a decirlo. «¿Acaso hay alguna otra?». Añadió ella. Bajó la mirada, avergonzado. Ella lo miró con ternura. «Hay otra», confesó. «En ese caso, tú decides». Le susurró. Sus labios, húmedos y rojizos, estaban muy cerca de su rostro, casi tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Su boca esbozó una sonrisa burlona, desafiante. No dijo nada pero sus manos se posaron sobre las caderas de ella. Diana se acercó aún más, apretándose contra su cuerpo con una ansia hasta entonces desconocida. El joven pudo sentir las formas de su busto, comprimidas contra su pecho. Entonces ella se giró y lo guió dentro de la casa. Subieron la escalera hasta el último piso y entraron en una sencilla habitación aguardillada, en la que había una cama con un par de muebles y una cocina. Todo sucedió muy rápido y Julián se dejó llevar, incapaz su mente de contemplar más allá de lo que sentía su cuerpo. Ella le quitó la ropa con habilidad y después dejó que él hiciera lo mismo. Cuando la despojó de su vestido y éste cayó a sus pies, contempló sus formas, las curvas de sus caderas, las montañas de sus pechos, el cabello, suelto, sobre éstos. No pudiendo apenas contenerse, fue a abalanzarse sobre ese cuerpo cuando ella lo detuvo, lo cogió de la mano y se la condujo hacia su entrepierna. Estaba muy húmeda y caliente. Le hizo apoyar la yema del dedo sobre la tersa piel y lo empezó a mover rítmicamente. Julián se afanó en hacerlo lo mejor que podía y pronto ella empezó a jadear, lo que hizo que aumentara su entrega. Diana mantenía la boca abierta de puro placer. Por un momento lo miró y se acercó a él, quedándose a un dedo de besarle. Julián deseó sentir aquellos labios que se le ofrecían anhelantes, pero reprimió su intenso impulso, continuando el juego de ella. Diana pareció ceder y lo rodeó con los brazos, empujándole contra la cama en un desesperado deseo. Julián se tumbó y dejó que ella se montara encima. Pronto sintió cómo penetraba en su interior. Ella se empezó a mover, lenta y suspirante, arqueando la espalda, dejando que su cabello cayera y rozara su pecho. Pronto comenzó a retorcerse sobre él como una gata, moviéndose ágil y lánguida, hechizándole. Sentía el calor de sus pezones rozarle la piel, la cadencia levada de su corazón, la suavidad y la calidez de su interior frotándose contra su miembro. Entonces el ritmo aumentó y también la intensidad de los jadeos de ella. Julián intentaba acompasar la respiración, extasiado de placer. Diana empezó a moverse con desesperación, haciendo que el jergón crujiera tanto que pareciera estar a punto de romperse. Sus embestidas eran salvajes. Le clavó las uñas en el pecho y las caderas, al tiempo que lo atraía hacia sí. Después echó la cabeza hacia atrás, estremeciéndose y gritando de placer. Julián no podía soportarlo más. Era demasiado intenso. Los ojos de ella se clavaron en los de él, deseosos, como si quisieran extraerle el aire de los pulmones. Y entonces sintió como algo explotaba en su interior y no pudo reprimir unos gemidos casi tan altos como los de ella. Después, se quedó sin respiración. Y la calma lo invadió todo. 29. Su esposo, Mesiel Huiledut, volvía a aquella tarde de uno de sus viajes. Clara permanecía sentada en el sillón tapizado de su alcoba, aguardando su llegada. Dispuestas las manos sobre su regazo, miraba por la ventana del palacio de su marido. Sus ojos, abiertos como platos, se perdían en la inmensidad de aquel cielo plomizo otoñal. Al otro lado, las hojas recién caídas pasaban junto a la ventana, bailoteando libres de toda atadura. Su mente, triste y aletargada por la impotencia, vagaba por tiempos pasados. Una lágrima bañola aún fresca y juvenil mejilla derecha de su rostro. Lo hizo cuando sus pensamientos se detuvieron en el día en que perdió la libertad cuatro meses antes. El día de su boda. Tras dejar ir a Julián, las criadas subieron de lavarle la cara y volver a acicalarla para solventar el estropicio causado por sus incontables lágrimas, las cuales no remitían. Durante la ceremonia, no fue capaz de mantener la compostura lo suficiente para que, cuando Louis Ledoux, engalanado con su uniforme oficial de gala, erguido e imponente ante el altar, le levantara el velo no le viera las lágrimas. Pero él no dijo nada, tampoco sus ojos revelaron sentimiento alguno. No sucedió como ella había imaginado. En ningún momento alcanzó ese cosquilleo en la entrepierna ni en el corazón, y la pasión que había descubierto con Julián la tarde en el bosque estuvo muy lejos de aparecer. No hubo esas miradas cargadas de deseo, esas caricias, esas palabras de amor. Su esposo la penetró sin apenas mirarla a la cara, hasta que empezó a jadear y se derrumbó exhausto. Aquella noche Clara no durmió. Permaneció muy quieta y con los ojos abiertos, hasta que amaneció y fue a darse un baño. Su esposo se ausentaba constantemente en viajes que se demoraban durante semanas y cuando volvía apenas salía de su estudio. Coincidían en las cenas y las comidas, y en las escasas ocasiones en que él se dirigía a ellas se mostraba seco y tajante, sin alzar la vista del plato. A pesar de los esfuerzos de Clara por pasar desapercibida, a veces él aparecía en su alcoba, a medianoche, y se saciaba sin pasión sobre su cuerpo. Su vida se había sumido en una profunda letanía llena de soledad y tristeza. Mientras miraba por la ventana, encerrada en aquel palacio repleto de lujos cuyos muros había llegado a odiar con toda su alma, Clara se sentía muy desdichada. Hallaba consuelo en la amistad con alguna de las criadas. Julieta, que era de su misma edad, acudía cada vez que la llamaba, la acompañaba en los paseos por el jardín y en las tomas del café o del té durante los refrescos. Solía reunirse con sus padres muy a menudo. Habían saldado todas sus deudas gracias al enlace y Clara los veía con mejor aspecto. Ambos parecían haber rejuvenecido. El rostro de su madre había recuperado su vigor habitual y se mostraba mucho más cercana a ella. Temerosa de romper la felicidad de sus padres, Clara no había querido revelarles su sufrimiento. Los momentos más esperados eran las visitas de su tío Simón y sus paseos por los campos. A él se lo contaba todo, como siempre había hecho. Aparte de eso, pocas eran las ocasiones en que salía del palacio. A veces, cuando su marido estaba de vuelta, solía verse obligada a acompañarlo a fiestas que se celebraban en la ciudad. La mayoría tenían lugar en el Palacio Montehermoso y allí sólo acudía la nueva alta sociedad. Oficiales franceses y sus mujeres, los altos funcionarios afines a la causa imperial y la aristocracia local. Los festejos solían ser suntuosos, alimentados por fuegos de artificio, cena y baile. A pesar del encuentro y la relación social que suponían, la asistencia a ellas no hacía sino acrecentar la tristeza y la impotencia de Clara. La ciudad se había convertido en una provincia francesa. Tras tres años de guerra, la brecha entre el pueblo y la nueva aristocracia formada por los recién llegados y los afines a sus ideas se había agrandado tanto que ambas sociedades vivían realidades absolutamente diferentes. Mientras unos disfrutaban de lúcidos bailes y banquetes que se demoraban hasta la madrugada, en las calles de la ciudad otros se morían de hambre. Pero aquello no parecía importar a nadie, al menos entre los que contaban con poder para cambiar las cosas. Clara se sentía asqueada entre tanto uniforme de gala, tanto vestido de muselina y sombreros pintorescos. Acentuándose esto último cuando en el trayecto al palacio donde se celebraba la fiesta, desde su protegido carruaje tirado por sendos corceles, había visto algunas figuras humanas harapientas, sucias, tendidas en cualquier esquina o incluso cadáveres esqueléticos que nadie había recogido. Recordaba el cuerpo sin vida de un hombre tendido en el empedrado de la calle Santa María. Su escuálido hijo tiraba de su brazo inerte a fin de llevarlo a un camposanto. Apenas podía arrastrarlo y nadie parecía reparar en ellos. Clara había querido detener el carro, pero Ledoux se lo había prohibido. La ciudad se poblaba de aquellas escenas, pero en su entorno nadie comentaba nada. Las conversaciones en las fiestas se centraban en temas irrisorios sin ninguna relación con la realidad. Es maravilloso ver cómo franceses y españoles forman unidos una nueva nación, Messie Touvenot, le oyó decir una vez a una francesado local. Aquí se encuentra la vanguardia, la élite de este nuevo mundo. Tras oír aquello, Clara había salido al jardín, vomitando la suculenta cena en la intimidad que le daban unos arbustos. Estaba haciéndose demasiado habitual oír palabras tan ciegas que no alcanzaban a contemplar la verdadera realidad y ella se preguntaba cómo era posible tamaña falta de visión. Sin embargo, y pese a los esfuerzos de los franceses por controlar la prensa y las noticias que llegaban desde el exterior, Clara había conseguido información de lo que acontecía más allá de los muros de la ciudad, que en aquellos tiempos permanecía cerrada e incomunicada. Al parecer, cada vez eran más los sublevados que se escondían en las montañas y engrosaban las bandas de la resistencia. Para su asombro, había descubierto que en los alrededores de Vitoria eran estos los que parecían dominar con acciones aisladas pero eficaces que provocaban que los franceses no salieran de la ciudad si no era en fuertes contingentes. Los rumores hablaban de escaramuzas incluso a las mismas puertas de las murallas. Así, en el arrabal de San Cristóbal una banda de guerrilleros había apresado a 15 forrajeros, y en el pueblo de Samaniego habían matado al alcalde, que debía de ser afrancesado. Desde que oyera eso, un miedo persistente la acompañaba a todas partes. Las guerrillas no sólo luchaban contra los franceses, también con los que se habían unido a ellos. Su familia podía considerarse afrancesada por unirse a un general extranjero, y el pueblo los podía acusar de traidores. Y ella se encontraba entre esos dos bandos, viviendo acomodadamente y participando de todo aquel despilfarro, y por otro lado sufriendo en silencio por el pueblo llano. Soñando, como siempre, con pertenecer a ese mundo limpio que era el del campo, en la libertad que le proporcionaba el estar fuera de la protección de las murallas de la ciudad. Mientras permanecía sentada frente al ventanal cerrado de su alcoba, un movimiento en la calle la hizo despertar de sus pensamientos. El carruaje de su esposo acababa de llegar. Habían sido tres semanas de ausencia en las que había acudido a Madrid para atender varios asuntos de carácter político en la corte del rey José I. Clara no terminaba de creerse los objetos de aquellos viajes. En las fiestas se cotilleaba a menudo sobre las infidelidades entre maridos y mujeres, y suponía que la frialdad del edu se debiera a otra mujer. Aquel pensamiento despertó en ella una actitud contradictoria, exigua hasta entonces. Tal vez acrecentada por la soledad que la embargaba, decidió que aquella noche se ataviaría con su nueva adquisición. Un vestido traído de París, con el que pensó atraer la mirada de su esposo. Se oyeron los pasos presurosos de las criadas y el mayordomo por los pasillos, las voces de alarma y la puesta a punto para la llegada del señor a la casa. Clara vio al edu descender del carruaje y atravesar la puerta y el jardín a grandes zancadas. La joven respiró hondo e hizo llamar a Julieta para que la ayudara a acicalarse. Cuando bajó a cenar poco después, en el comedor sólo estaba el servicio de la casa. Clara se sentó a la mesa y esperó pacientemente durante más de media hora, pero el edu no bajaba. Al parecer se había encerrado en su estudio nada más llegar y aún no había salido. Uno de los sirvientes le trajo un primer servicio de sopa de verduras y un segundo de lubina asada. Apenas probó nada y el criado la miró con gesto preocupado. ¿Desea la señora un dulce? Clara negó con la cabeza y pidió que la dejaran a solas. Se quedó sentada en aquel enorme comedor, con las manos cruzadas sobre su regazo, rodeada de lujos, de suntuosas decoraciones, maderas preciosas, materiales finos y exóticos, nácar, marfil, mármol, estatuas, vitrinas, cuadros, cortinajes. Sola. Cerró los ojos e intentó evadirse de cuanto la rodeaba, del monótono sonido del reloj de pared. Hizo lo mismo que muchas de aquellas noches en las que, atrapada en su oscura y silenciosa acoba, intentaba rememorar los encuentros con Julián. Quería sentir su calor y su vigor al abrazarla, aquella sensación de protección, de amor, de deseo. En las tinieblas de la noche, abría la boca anhelando su beso, se le erizaba la piel ansiando su caricia, le emanaba una lágrima lamentando su pérdida. Jamás se había arrepentido tanto de una decisión. Continuamente veía a su amado saltar por la ventana y desaparecer para siempre de su vida, dejándola atrapada en aquella cárcel. Y todo porque ella así lo había querido. El sonido de los platos y las copas al tintinear le hizo abrir los ojos. El sirviente recogía la mesa. Clara apretó los dientes, no quería llorar. Estaba cansada de hacerlo constantemente en la intimidad y no quería mostrarse así ante el servicio. Se levantó y subió al piso superior, deteniéndose frente a la puerta del estudio de su esposo. Tras suspirar profundamente, llamó con dos golpes dubitativos, pero no recibió respuesta. Vaciló un momento, temerosa. Finalmente, resolvió abrir la puerta y pasar. Estaba recostado en su sillón, con el pelu alborotado y profundas ojeras. Tenía una copa de coñac en la mano y la miró con desgana. No dijo nada y Clara dio varios pasos hacia él. Se sintió vagamente extraña. —¿Cómo ha ido el viaje? —preguntó. —Largo y pesado, como todos los viajes, contestó Ledoux mientras apuraba su bebida y volvía a los papeles de su mesa. Clara paseó por la sala. Su esposo escribía anotaciones en un libro de cuentas. —¿Por qué no has bajado a cenar? —No tengo hambre —dijo él, sin levantar la pluma del papel. Se sentó sobre la mesa mostrando interés por lo que su esposo escribía. Al ver que no le prestaba atención, se levantó y paseó la mirada por la estancia. Había otra puerta que daba a una habitación contigua. Intentó abrirla pensando que se trataba de un aseo personal, pero estaba cerrada con llave. —¿Qué demonios haces? La espetó Ledoux a sus espaldas. Se había levantado visiblemente airado y la zulminaba con la mirada. Clara se asustó. —Nada. Solo quería. —¿Indago yo en tus cosas? Clara bajó la mirada y dio unos pasos hacia atrás. Su esposo se había acercado clavándole su fría y oscura mirada. Se sintió aterrada y permanecido su misa, encogida ante la presencia del hombre. —No lo vuelvas a hacer, acabó escupiendo él. Y volvió a su mesa. —Tengo mucho trabajo, añadió señalando la puerta. Ella salió al pasillo. En aquella ocasión no pudo contener las lágrimas que corrieron a borbotones por sus mejillas. A la mañana siguiente, tras tomar el desayuno, Clara bajó a los establos. Después de otra haciaga noche, necesitaba salir de aquellos muros y sentir el viento matinada acariciándole la cara. Necesitaba desahogarse montando a Roy, su caballo andaluz. Desde que estaba allí, no se había atrevido a montar a horcajadas y lo había hecho a mujeriegas por temor a que la vieran y corriera la voz. Aquel día no le importó. Cuando cruzaba el jardín en dirección a los establos, uno de los hombres que trabajaban para su esposo la saludó con una sutil inclinación de cabeza. Era alto y apuesto y lucía dos trenzas rubias que le caían sobre los hombros. Al contrario que el otro soldado francés que vivía en el palacio, un apestoso bruto con un enorme tajo en la cara que parecía desnudarla con la mirada cada vez que se cruzaban, éste se comportaba como un verdadero caballero. Pese a su abatimiento, Clara le devolvió el saludo con cortesía, dedicándole una sonrisa que escondió su sufrimiento. Marcel no pudo evitar ruborizarse ante la sonrisa de la señora de la casa. Era muy hermosa. Ver una mujer de alta cuna tan bella era poco habitual en una guerra. Los soldados honorables apenas tenían contacto con el sexo opuesto durante una contienda. Era uno de los aspectos que más lamentaba de haberse alejado de su vida en Génova. Si no se hubiera alistado en el ejército, en aquellos momentos estaría compartiendo lecho con alguna joven de la nobleza local. A veces le costaba mantener su castidad, en alguna ocasión había estado tentado de acudir a una de esas casas de citas y contratar una mujer de compañía por una noche. Pero jamás haría como otros soldados, los cuales forzaban a jóvenes campesinas en algún gallinero o en alguna esquina oscura. Por lo que había podido apreciar, su superior apenas se fijaba en su mujer, lo cual Marcel no comprendía. El general Le Duc era muy afortunado de contar con ella y no parecía corresponderla. Pese a los intentos que hacía ésta por disimular su estado ante el servicio de la casa, Marcel sabía que era infeliz. Habían transcurrido cuatro meses desde el incidente de la casa Torre. Desde entonces, apenas habían avanzado en sus investigaciones. Por lo que sabían, sus objetivos estaban refugiados en Cádiz con la cúpula de la hermandad. Aquello era territorio enemigo y no podían intervenir. Desde el servicio secreto les presionaban cada vez más y desde que Napoleón dejara la península habían enviado dos agentes para informarse de los escasos avances. Ante la falta de órdenes por parte de su superior, Crua se pasaba los días en las tabernas y los burdeles de Vitoria, y Marcel solía unirse a las unidades de USA desacuarteladas en la ciudad cuando se ordenaba algún reconocimiento por las inmediaciones. Le Duc, en cambio, se ausentaba a menudo. Había completado tres viajes para atender a obligaciones de estado en la corte del rey José I. Marcel apenas sabía nada del objeto concreto de aquellas llamadas reales, pero le sorprendía que no contara con ellos para la escolta del carruaje. En su lugar seleccionaba a veinte dragones a caballo que cambiaba en cada viaje. Cuando volvía, se encerraba en el estudio y apenas hablaba. Marcel se preguntaba cuál sería la razón de su frustración, si aquellos asuntos de corte o la misión que tenían asignada. Treinta. Clara contemplaba el reflejo de su cuerpo desnudo en el espejo de su dormitorio. Permanecía inmóvil como una estatua, en pie, los brazos extendidos junto a sus caderas. Había avivado la lumbre y sus pies descalzos sentían la mullida alfombra. La sensación era agradable. Quería ver su cuerpo, convencerse de que continuaba apetecible para los hombres, juvenil, fresco y terso. Quería saber la razón por la que su esposo no la deseaba. La deó ligeramente la cabeza, sin dejar de contemplarse. Se había soltado el cabello, dejando que cayera suavemente sobre su espalda. Pasó la mano por la curvatura de sus caderas, por su vientre liso, por los montículos de sus pechos. Comprobó que seguían igual de firmes. No eran muy grandes, pero al menos se mantenían tan erguidos como siempre. Se acarició el cuello hasta llegar a la cabeza y sintió un ligero escalofrío cuando se detuvo en la nuca. Contempló su rostro. Había cambiado algo en su manera de mirar, en su sonrisa. Ya no irradiaba felicidad, le pareció que sus ojos estaban apagados, carentes de la luminosidad de antaño. Sus labios se habían acostumbrado a la linealidad de una cara adusta. Tal vez por eso no la quisiera su esposo. Tal vez por eso prefiriera a otra. Clara anhelaba una caricia en la mejilla, una palabra de amor, una mirada sincera de deseo. Quería que la abrazaran con fuerza y no la soltaran, quería sentirse protegida, al amparo de alguien que la amase. Sus recuerdos volaban hacia Julián. Alguien tocó en la puerta y el corazón le dio un vuelco. Un momento. Se vistió el camisón apresuradamente y se protegió con una manta. Una vez que consideró que estaba presentable, dejó que pasaran. Era Julieta. Venía a prepararla para la cena. Aquella noche tenían a su tío Simón de invitado y Clara estaba muy entusiasmada con su visita. Aunque por otro lado, albergaba cierta impaciencia y nerviosismo. Temía que su tío presenciase una mala palabra por parte del educ hacia ella. Por mucho que le hubiera hablado sobre los problemas que tenían, a buen seguro que no se imaginaba cuán desdichada era la situación realmente. No quería sentirse humillada delante de él. Julieta acercó una silla de mimbre y la dispuso ante el espejo. Clara tomó asiento y dejó que la criada le cepillara el pelo. Mientras tanto, observó a la joven. Julieta era su gran apoyo dentro de la casa, la que aguantaba sus lloros y la consolaba cada vez que se disgustaba por causa de su esposo. La apreciaba enormemente y sabía que siempre estaría a su lado. Mientras la observaba, Clara arrugó la frente. No ponga esa cara, señora, la espetó con cariño la muchacha. Que luego salen arrugas. Julieta, hay algo que me gustaría preguntarte. A su servicio, mi señora, le contestó ella, sin dejar de pasar el peine. ¿Has limpiado alguna vez el estudio de mi marido? Julieta se detuvo un momento y dejó de peinarla. No, señora, le dijo muy seria. Del estudio del señor se ocupa Trinidad. Trinidad era una de las criadas más veteranas. Por eso actuaba de ama de llaves dentro de la casa. Ella se encargaba de organizar el funcionamiento de todo el servicio. Era una mujer robusta, de unos cuarenta años, fuerte de carácter, seria y firme en su trabajo. La encontró en la cocina. Clara entró y sorprendió a todo el servicio con su presencia. No estaban acostumbrados a verla en las cocinas. Pudo comprobar cómo dos de los mozos de cuadra cenaban algo de tocino con pan moreno y dejaban sus platos para contemplarla, embelesados. Ataviada con su vestido más bonito, quería que aquella fuera una buena noche, y para ello debía mostrarse deslumbrante. Se dirigió a Trinidad, que permanecía de pie hablando con una jovencita encargada de ayudar al jardinero. Trinidad, ¿le importaría acompañarme un momento? No, señora. Le había respondido al instante, con una ligera reverencia. Antes de acompañarla, se volvió a la ayudante del jardinero y le dijo algo en tono de reproche. Clara la condujo al jardín, más allá de los establos y detrás de la fuente, donde nadie pudiera verlas. Todo estaba oscuro porque en aquellas fechas anochecía pronto. Solo las iluminaba muy tenuemente el lejano farol de la entrada. Se volvió hacia la ama de llaves, la cual parecía extrañada ante tanto secretismo. Trinidad, ¿se ocupa usted de limpiar el estudio de mi esposo? Le preguntó. La otra no pareció relajarse, su perpetuo gesto severo seguía rígido en su expresión. Del estudio del señor se ocupaba la hija del cochero Ramón, explicó, y por un momento pareció querer añadir algo, pero terminó por callarse. A Clara no le pasó el gesto desapercibido. Y. Ahora se ocupa usted. El ama de llaves desvió la mirada por el jardín. Suspiró. La pobre Felisa debió de cambiar algo de sitio en la mesa del señor y este montó en cólera. Desde entonces nadie se atreve a entrar y he tenido que ocuparme yo misma. Clara desconocía aquel incidente, aunque sabía que Leduc provocaba temor en el servicio, porque notaba la relajación que inundaba la casa cuando él se ausentaba. ¿Y qué hay del cuartucho? Preguntó de nuevo. ¿El que está dentro del estudio y cierra con llave? Ah, no, señora, ahí sí que no he entrado nunca, le contestó Trinidad, ni se me ocurre. ¿Sabe si pasa el señor muchas horas ahí dentro? Insistió Clara. El ama de llaves arrugó la frente, extrañada ante su gran interés. No sé si debería. Clara se acercó a ella y la tomó de las manos. Por favor, Trinidad. Esto no saldrá de aquí. La otra miró alrededor, desconfiada. Cada noche entra ahí y se queda hasta bien tarde, musitó al fin. Clara se estremeció bajo su vestido, era de noche y hacía frío. ¿Cómo sabe eso? Le puedo asegurar que así es. Entro diariamente a su estudio tras la cena para recambiar el brasero y siempre veo luz por debajo de la puerta. Clara sacudió la cabeza, con gesto pensativo, y agradeció la ayuda prestada a Trinidad, marchándose el ama de llaves inmediatamente. Ella permaneció algo más en el oscuro jardín, tras la fuente. Pensaba en lo que acababa de averiguar cuando el chirriar de la verja de entrada al recinto del palacio la sorprendió. Creyendo que era su tío, corrió hacia ella. Simón cruzaba el jardín en dirección al portón de la casa. Iba ataviado con sus hábitos religiosos y esbozó una gran sonrisa al verla. Clara se abalanzó sobre él y lo rodeó con los brazos. Solo llevaban una semana sin verse, pero a punto estuvo de que las lágrimas le saltaran de emoción. La cena transcurría en el mayor de los silencios. Solo se oía el tintinear de los cubiertos sobre los platos de porcelana y el desesperante y monótono golpeteo del reloj de pared. Clara permanecía en tensión y de vez en cuando intentaba iniciar una conversación de carácter relajado, pero era en vano. Ledoux no paraba de rociar su copa con la botella de vino, estaba bebiendo mucho y eso la preocupaba. No se había fijado en ella, ni siquiera le había mirado el vestido. Al menos, la velada continuaba sin incidentes. Entonces, fue su esposo quien habló. Fray Simón, dijo, dirigiéndose a su tío mientras masticaba el segundo servicio de volatería, ¿ha oído hablar de las andanzas del cura Merino? Simón negó con la cabeza. No, señor. Las desconozco. Pues se trata de uno de los guerrilleros más temidos, explicó Ledoux sin disimular el desprecio que emanaba de su voz. Mata franceses y cuelga sus cuerpos en los árboles de los caminos. Por la zona de Burgos. Le debe de seguir una partida bastante nutrida. Simón asintió con la boca llena, sin dar importancia al asunto. Ledoux, en cambio, continuaba mirándolo. Sé lo que están haciendo Usia y sus hermanos, los clérigos. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Desde que el rey disolviera todas sus dichosas órdenes clericales, alientan al pueblo y predican contra el francés como si de una cruzada se tratase. Y para desgracia, ustedes no son los únicos que se dedican a ese tipo de actividades. De esos temas yo sé lo suficiente, puede creerme. Simón se mantuvo firme ante la acusación del general y Clara se había quedado muy quieta, con temor por lo que pudiera acontecer. Su esposo había bebido demasiado. Desconozco de lo que me habla, Messier, contestó el clérigo. Louis Ledoux entornó sus oscuros ojos. Sé que colaboran en la organización de esas bandas de sublevados, esos brigandres de Merck, pronunció con un ligero deje de asco en la voz. Eso está castigado con la pena capital, ¿es consciente de ello, padre? La última palabra había sido escupida y Simón no se mostró indiferente. No podía pasar por alto tales acusaciones. Aseveró su gesto y se inclinó sobre la mesa con los manos sobre ella, al igual que el francés. ¿Me permite hacer una observación, general? Por supuesto, dijo Ledoux con cierta ironía mientras se recostaba sobre la silla. La serena voz de Simón inundó la habitación, suave pero firme. Déjeme aclarar este asunto, Messier Ledoux, comenzó muy despacio. Se trata de un aspecto que puede llegue a ser determinante en esta guerra. Se tomó un tiempo para observar al general. Ustedes, los franceses, están subestimando a este pueblo. De la manera en que están procediendo jamás podrán asentarse aquí. Simón hizo una pausa para calar hondo en el francés. Clara permaneció muy quieta, expectante. Algunos les plantarán cara, como bien están haciendo las guerrillas. Otros no dirán nada y acatarán sumisos sus imposiciones. Otros se unirán a ustedes con palabras llenas de falsedad. Pero jamás encontrarán la verdadera aprobación de nadie. No después del daño que se están haciendo los unos a los otros. Ledoux apuró la copa de vino. Las palabras de Simón apenas le habían alterado. No es la primera vez que un pueblo se resiste al poder imperial, dijo con sequedad. Sucederá lo de siempre, caerán todos como moscas. La guerra no es la solución, terció Simón con el ceño fruncido. Ustedes fueron los primeros en abrir una brecha con este pueblo tras sus depredaciones y sus saqueos, tras el 2 de mayo. Vienen aquí vendiéndonos unas ideas que suponen un avance para este pueblo atrasado, pero pretenden inculcarlas a base de muerte y desolación. Napoleón Bonaparte sabe lo que hace, lo interrumpió Ledoux. No dudo de su genialidad en el campo de batalla, admitió Simón. Pero si pretende unir Europa paseando con sus ejércitos por las tierras de otros, pisoteando sus campos santos, sus lugares sagrados, destruyendo las costos engendradas por miles de años de evolución de una raza y una cultura, está muy equivocado. Tan equivocado que, precisamente, ahí residirá su perdición. El rostro de Ledoux pareció congestionarse por momentos. Llenó la copa de nuevo y bebió un largo trago, disimulando un orgullo molesto por las palabras del clérigo. Clara se temió lo peor. Cuidado con lo que dice, Fray Simón. Esta chusma no es diferente, acabarán aprendiendo como el resto de Europa. Para disgusto de Clara, su tío no se amedrentó. Podrán hacer lo que deseen, pero jamás dominarán los pensamientos del pueblo, dijo. Y por eso, tarde o temprano el destino de sus compatriotas será abandonar esta tierra. Se hizo el silencio. Comprendo. Murmuró Ledoux asintiendo para sí. Alzó los ojos y fulminó al clérigo con ellos. Tenga cuidado con lo que dice, padre. Su santísima lengua vale lo mismo que la de uno de esos sublevados de mierda. ¿Comprende a lo que me refiero? Clara vio una gota de sudor recorrer la frente de su tío, que recibió la amenaza con los puños cerrados y la mandíbula tensa. La joven estaba aterrada, aquello había ido demasiado lejos y resolvió intervenir. Creo que ya va siendo hora de cambiar de tema, ¿no, caballeros? Dijo con un ligero temblor en la voz. Tanta guerra hace que a una se le atragante la cena. Si tu sensibilidad no soporta estos asuntos, harías bien en retirarte y dejarnos solos, le cortó su esposo. Sintió miedo, pero intentó no mostrarse intimidada y probó con otra estrategia. Dicen que mañana hará un día espléndido, tal vez deberíamos dejarlo por hoy y retomarlo tras el desayuno con un paseo por los campos, propuso no demasiado convencida. Ya es suficiente de decir sandeces. Exclamó Ledoux con un golpe sobre la mesa. Los cubiertos saltaron sobre el mantel al tiempo que Clara permanecía inmóvil, sumisa ante la mirada encendida que le lanzaba su esposo. Si no estás a la altura será mejor que te retires. No hable así a la señora, intervino Simón. Lui Ledoux se levantó y señaló al clérigo. ¿Y quién es usted para darme consejos de matrimonio? ¿Acaso sabe algo de eso? Simón no dijo nada, permaneció sentado unos instantes, con el gesto contrariado y la mirada firme sobre los ojos del francés. Clara vio cómo se contenía cuando se levantó y se dirigió hacia ella. Buenas noches, cariño, le besó en la mejilla, más fuerte de lo habitual, y le apretó la mano. Después miró al anfitrión con ofensa en el rostro y, sin despedirse, le dio la espalda, abandonando la casa. Cuando la puerta se hubo cerrado, Ledoux se volvió hacia Clara. Su rostro estaba congestionado por el alcohol. Fuera de aquí. No pudo reprimir las lágrimas mientras subía corriendo por la escalera. Entró en su dormitorio y se acurrucó sobre la cama, tapándose el rostro con las manos y dejándose llevar por los sollozos. Se sentía sumamente desgraciada. Su marido la engañaba y la humillaba ante sus seres más queridos. De pronto algo asomó en su mente como un chasquido que le alumbró el pensamiento. Las lágrimas remitieron y se quedaron congeladas en sus mejillas. No pensaba quedarse de brazos cruzados, no iba a dejar que la engañasen, que la hicieran infeliz. Se levantó de un salto y salió del dormitorio al pasillo. Sabía que se exponía a un grave riesgo, pero su desesperación era tal que no le importó en absoluto. Cruzó con decisión el espacio que separaba su habitación del estudio de su esposo, los cuales estaban contiguos en el pasillo, y se detuvo frente a su puerta. Acercó el oído y no pareció oír nada. Miró a ambos lados. No vio a nadie. Entró. La estancia estaba vacía, su esposo se había dejado el candil encendido. Cerró la puerta tras ella con sumo cuidado y cruzó la antesala del estudio con decisión. Se acercó al escritorio y miró en él, revolviendo los papeles y abriendo los cajones. En el segundo empezando por arriba encontró una llave. Se acercó a la puerta del cuartucho y la probó. La llave giró tras un breve chasquido y sintió una leve punzada de nerviosismo. Procuró no pensar en lo que le haría si la encontraba allí y empujó la puerta. Sus ejes chirriaron al moverse. Allí dentro todo estaba sumido en la oscuridad. Olía acerrado, la estancia no parecía disponer de ventilación. Vaciló unos instantes, en el umbral. Antes de atreverse a entrar, volvió a la mesa del estudio y encendió el quinque que había sobre ella. Al volver de nuevo al cuarto unos pasos la hicieron detenerse. Provenían del pasillo y se acercaban. Contuvo la respiración. Si su esposo la encontraba allí no sabía de lo que sería capaz. Clara había oído hablar de maridos que maltrataban a sus mujeres, había visto moratones en las mejillas de algunas, pero éstas jamás decían nada. Lo que sucedía en sus casas se quedaba dentro de ellas. Para gran alivio suyo, los pasos pasaron de largo. Volvió a empujar la puerta e iluminó la estancia. Era pequeña. Al contrario que en el resto de la casa, las paredes eran blancas y estaban desprovistas de toda ornamentación. Clara repasó con nerviosismo todos los rincones del habitáculo y respiró aliviada. Entonces se fijó en los dos únicos muebles que lo ocupaban. Una mesa con su silla y un armario. Se acercó a la mesa y puso el quinque sobre ella. Se sentó en la silla. El mueble era muy sencillo, apenas una gruesa tabla con dos cajones que no parecían tener cerradura. Abrió uno de ellos. Vacío. Al atraer el pomo del otro, enseguida notó que pesaba más. En su interior había un cartapacio de cuero y una cajita sobre él. Lo sacó. Las manos le temblaban, pero no tenía mucho tiempo. Al disponerlos sobre la mesa, el cartapacio se abrió y se cayeron unos documentos. Clara los recogió e intentó leerlos. No entendía lo que ponía. Estaban algo manchados de barro y sangre. Todos estaban sellados con cera roja, la cual formaba un símbolo en el que parecía entreverse un camino que llegaba a un árbol con una persona sentada a su amparo. Estaban escritos en un idioma que no supo reconocer, por lo que resolvió guardarlos dentro del cartapacio de cuero. Entonces abrió la cajita. Era de latón y su pintura se había desgastado. A pesar de ello, pudo apreciar los dibujos de unas flores. Margaritas, rosas y lilas. Por un momento algo la hizo dudar al sentir que estaba invadiendo la intimidad de su esposo. Sin embargo, sus dedos no dudaron, y al ver lo que contenía, sus ojos se abrieron como platos. Era un juego de costura, había hilo de varios colores, agujas de coser y un dedal de hierro. También había un reloj de bolsillo. Levantó la tapa del reloj, cuyas manecillas se habían detenido. El cristal que las protegía había adquirido tonos ocres y marrones debido al paso del tiempo. Parecía viejo. Los ojos de Clara enseguida se desviaron hacia el reverso. En él había una imagen. El grabado de una mujer. Era preciosa. Sus facciones se deslizaban con suavidad en torno a unos grandes ojos que miraban con firmeza. Sonreía, alegre. Clara sintió las lágrimas brotándole por enésima vez descontroladas. Había otra mujer. Permaneció unos instantes contemplando el retrato, hasta que oyó unos nuevos pasos recorriendo el pasillo. Contuvo la respiración y las lágrimas y escuchó atentamente. De nuevo, pasaron de largo. Ya sabía lo que le escondía su esposo. Sin embargo, estaba tentando a la suerte y debía irse. Procuró dejar todo como lo había encontrado, salvo un pequeño detalle. Se llevó el reloj consigo. Regresó a su habitación hecha un manojo de nervios, y se encerró con llave. Mientras recorría su dormitorio de un lado a otro, intentó pensar con claridad. Debía preguntar a las sirvientas por aquella mujer. Tal vez, incluso podría preguntar a aquel soldado rubio que trabajaba para su marido. Pero acabó desechando la idea por arriesgada. Si le dugla descubría sería el fin. Debía andar con cuidado y esconder el reloj en lugar seguro. Volvieron a oírse pasos. Intuyó algo diferente con respecto a los anteriores, dado que éstos no eran decididos ni rápidos. Eran irregulares y parecían arrastrarse por las alfombras del pasillo. Se detuvieron frente a la puerta de la habitación contigua, la cual era el estudio. Entonces oyó la puerta cerrarse. Clara estaba segura de que era su esposo, y a juzgar por sus andares, había continuado vaciando la botella de vino. Los momentos siguientes los vivió con la angustia carcomiéndole el pecho y las entrañas. Permaneció muy quieta, aguzando el oído. Se oyeron pasos, seguidos de silencio. Sentía su corazón palpitar con fuerza, sus manos temblarle con el reloj sostenido entre ellas. Entonces le pareció oír una maldición, seguida de un grito. Un grito que sacudió los cimientos de la casa. Un grito de desesperación. Soltó el reloj y se llevó ambas manos a la boca. Entonces vinieron las maldiciones y los improperios, se oyó el revolver de cosas, objetos al romperse, puñetazos contra las paredes. Su esposo había montado en cólera. Entonces volvió a reinar el silencio. Pasaron unos segundos espeluznantes que a Clara se le hicieron eternos. No se oía nada, sólo su respiración en la oscuridad de la habitación, hasta que un golpe sordo hizo estremecerse la puerta del dormitorio. Su puerta. Clara reprimió un grito de terror. No podía creérselo, no quería. La había descubierto. Unos nuevos golpes, esta vez desesperados. Abre la puerta. ¿Era la voz de su esposo? Abre la puerta, zorra. Un escalofrío le recorrió la espalda y la dejó paralizada. Las piernas le temblaban descontroladas. De nuevo el silencio, pero no duró mucho. Los golpes que vinieron a continuación fueron mucho más fuertes, y abrieron un boquete en la lámina de madera. La estaba golpeando con un objeto pesado, tal vez un martillo o un hacha. Clara empezó a llorar de terror. Entonces se percató de que aún conservaba el reloj, lo tenía bajo sus pies, sobre la alfombra. Lo recogió y lo escondió entre las ropas de uno de los cajones de su vestidor. La puerta se vino abajo. Dio unos pasos hacia atrás mientras contemplaba cómo una figura oscura se perfilaba en la entrada. Era su esposo y la observaba con los nudillos ensangrentados. Tenía la cara desencajada. Has sido tú. Maldita seas, furcia. El primer golpe la derrumbó al suelo y le hizo saltar sangre de la mejilla. Al caer, Clara se protegió con los brazos pero su marido empezó a propinarle patadas en las costillas y el estómago. No podía hacer nada para defenderse, salvo gritar y llorar con desesperación. Su esposo la levantó agarrándola del cuello de su nuevo vestido. Se lo rasgó con ambas manos, dejándola desnuda y desprotegida, temblando muerta de miedo. Le Dugla miró con el deseo que jamás había mostrado. Pero aquel era otro tipo de deseo, uno que hizo que el débil cuerpo de Clara se estremeciera. Se temió lo peor. No, por favor. Le suplicó. Ten piedad. No te mereces ninguna. La agarró por los brazos y la obligó a darse la vuelta. Ella intentó forcejear pero en vano, su esposo era más fuerte. Se quedó a su espalda y la empujó derribándola contra el suelo. Intentó levantarse, pero él se había agachado tras ella y la maniató fuertemente. Completamente aterrorizada, sintió cómo Le Dug se desabrochaba los pantalones. Clara se resistió con desesperación, forcejeando con locura, agotando lo que le quedaba de fuerza. Gritó. Un tremendo puñetazo la hizo detenerse y a punto estuvo de perder el conocimiento. Se quedó inmóvil, aturdida, bajo el cuerpo de aquel hombre al que no reconocía. Cuando sintió el agudo dolor, comenzó a sollozar, impotente ante lo que le estaba haciendo. 31. Despectó envuelta en una extraña sensación. El preludio de que algo iba a acontecer. Ella lo desconocía, pero el presagio de que el final estaba cerca se cernía sobre cuanto la rodeaba con la suavidad y la dulzura de una sombra fatal. Fue al abrir los ojos y recuperar la consciencia cuando sintió los profundos dolores que se extendían por todo el cuerpo. Estaba tendida en la cama y Julieta permanecía sentada junto a ella, con gesto preocupado y profundas ojeras. Válgame Dios, señora. ¿Cómo se encuentra? Clara fue a recostarse sobre el almohadón, pero un agudo pinchazo en el costado le hizo emitir un gemido de dolor. No respondió, solo suspiró y volvió a apoyar la cabeza. Julieta se apresuró a abrir las contraventanas para dejar que el aire fresco de la mañana inundase la estancia. No, Julieta, la detuvo. Ciérralas y aviva la lumbre. Estoy destemplada. Mientras la criada hacía lo ordenado, Clara cerró los ojos con fuerza. No quería recordar. Solo quería permanecer con la mente en blanco, alejada de toda maldad, de todo sufrimiento. Pero la mente no siempre escuchaba y tendía a vagar por donde ella más temía. Cuando Julieta avivó la lumbre y el silencio se hizo en la alcoba, recuerdos e instantes plenos de nitidez la empezaron a asolar como flechas afiladas. Hizo una mueca de dolor, no solo físico. Cogió de la mano a su amiga. Julieta, cariño, le suplicó con un hilo de voz. Cuéntame algo, lo que sea, por favor. Algo que me entretenga. La criada la miró con sus grandes ojos humedecidos, y enseguida comenzó a estrujarse la cabeza con ahínco, en busca de una buena historia para entretener a su señora. Mi señora, dijo entonces, ¿conoce los chismes acerca de la marquesa de Montehermoso? ¿Sabe de su relación con el rey José I? Clara puso los ojos en blanco, al tiempo que dibujaba una sonrisa cómplice. No hay tema más utilizado en las fiestas, Julieta, murmuró con cierta ternura hacia su doncella. Perdone, señora, se disculpó ella. El servicio siempre es el último en enterarse. Discrepo de eso. Querida. No siempre es así, objetó Clara, extendiendo el brazo y dándole una palmadita en la rodilla. Julieta esbozó una tímida sonrisa y se llevó la mano a la boca, intentando contenerse. Tiene usted razón. No siempre es así. A veces somos testigos de acontecimientos que dan que hablar. Tras el comentario, las dos rieron con mesura, pero Clara comenzó a toser. Julieta se acercó al cántaro de agua fresca que habían traído poco antes y tras vaciarlo en la tinaja, llenó una taza. Cuando se la atendió, la criada pareció emocionarse. ¿Quiere que le cante? Clara sostuvo la taza y la miró sorprendida. ¿Cantas? En el pueblo decían que tenía buena voz. Musitó un tanto cohibida e intentando restar importancia a sus palabras. Había una canción que solía cantar mi padre mientras agraba la tierra. Tal vez la alegre, mi señora. El trago de agua le alivió la sequedad y después animó a su criada a que cantase. Julieta se puso de pie, arrugó la frente en gesto de concentración e hinchó el pecho. Su voz sonó dulce, sustituta del cántico de los pajarillos que aquella mañana parecían haber huido al lugar más seguro. Ves por la mañana, cuando el alba llega, sobre una pequeña colina, una casita blanca y bonita entre cuatro robles. Un perro blanco a la puerta, una fuentecita al lado, allí vivo yo en paz. No hay hombre en el mundo ni rey ni príncipe, que esté mejor que yo. Tengo mujer, tengo hijo, y también hija, por una parte, buena salud, por otra, bienes suficientes. ¿Qué más necesito? Cuando las palabras concluyeron, Clara tenía lágrimas en los ojos y empezó a aplaudir con emoción. En un momento tan sensible, le había llegado al corazón. Suspiró desviando la vista hacia la ventana. Había recordado a Julián. Ha sido precioso, Julieta. Gracias. Esta se sentó de nuevo junto a ella. La cantaba mi padre, le relató. Era un hombre sencillo, pero nos quería mucho a todas. Murió antes de que me fuera de casa y siempre fue un hombre feliz. Clara asintió, sabía que Julieta venía de un pueblecito del norte y que tenía cinco hermanas. Sujetó de la mano a su amiga en un gesto de complicidad. De pronto, sintió como lo abandonaban las fuerzas y se le nublaba la vista, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Está bien? Se preocupó Julieta. Tranquila, solo ha sido un mareo. Julieta asintió, no sin demasiada convicción, y entonces abrió mucho los ojos. Guay. He olvidado contarle una historia que seguro que le interesa. ¿Recordó? ¿Ha oído hablar sobre las hazañas de Agustina de Zaragoza? Clara negó con la cabeza. ¿Quién es Agustina de Zaragoza? Pues, señora, es la heroína del asedio de Zaragoza. Clara se recostó sobre el almohadón pese a sentir una nueva punzada en el costado. ¿Heroína? Preguntó, entusiasmada. Sí, contestó Julieta. Así es. Tengo dos primas allí y se lo contaron a mi madre por carta. Durante el asedio de Zaragoza por parte de los franceses, Agustina debió de defender la ciudad con tal valentía que sus hazañas han recorrido el país entero. Clara escuchaba a su amiga con mucha atención. Sus ojos irradiaban una emoción ausente en ella durante los últimos meses. ¿Y qué es lo que hizo? Pues verá, dicen que defendió una de las puertas de la ciudad. Aseguran que en mitad de la batalla cayó al suelo un sargento de artillería y murió en el acto. Ella se lanzó sobre el cañón, arrancó de la mano del muerto la mecha y siguió con la mayor valentía, dando fuego al francés durante todo el tiempo que duró el ataque. Tras oír aquello, Clara permaneció en silencio, con los ojos abiertos y brillantes como dos perlas preciosas. ¡Qué valiente! Musitó, pensativa. Fray Simón fue a visitarla aquella misma mañana, después de que lo hicieran sus padres, los cuales se habían mostrado preocupados, pero sin llegar a sospechar el verdadero motivo del estado de su hija. En la casa todos sabían lo sucedido pero nadie dijo nada. El moratón de la mejilla se había producido por el impacto de una rama al cabalgar con Roy. Su estado en cama se debía a fiebres y jaqueca. El resto de moratones y golpes permanecían escondidos bajo su camisón y las sábanas. La puerta de su dormitorio había sido, por orden del general, rápidamente sustituida por otra perteneciente a un aposento inutilizado en la planta superior. Pero su tío Simón no pareció creérselo. Sólo bastó una mirada de su sobrina al entrar en el dormitorio para que lo entendiera todo. Se sentó en la silla de mimbre que Julieta había dispuesto junto a la cama y le sujetó la mano con una brumilla de tristeza adherida a sus ojos. No permitas que vuelva a ocurrir nada semejante. Clara intentaba contener las lágrimas, no quería que su tío la viera hundida. No pude remediarlo, río Simón. El clérigo se mordió el labio inferior y desvió la mirada hacia la ventana, dolido. Sufría por su sobrina. ¿Qué podía hacer él? Clara se fijó en su rostro, de facciones afiladas y agraciadas para su edad. Su tío mantenía una vida austera y disciplinada, y eso último, añadido a su porte alto y esbelto, le proporcionaba una presencia imponente bajo sus hábitos benedictinos. Clara quería olvidarse de lamentaciones y por eso rompió el triste silencio con el hecho que no paraba de revolucionarle la cabeza desde que le había sido mencionado. Tío Simón, ¿has oído hablar de las heroicidades de Agustina de Zaragoza? Algo he oído, murmuró éste mientras volvía la cabeza hacia ella. Le relató los hechos que le había revelado Julieta. Todas las mujeres deberíamos tomar ejemplo de ella, acabó diciendo con entusiasmo en la voz. Ella decidió arriesgar y ha tomado las riendas de su destino. Ahora es una heroína. Simón asintió mientras se pasaba el dedo índice por su barba corta y canosa. Lo he estado pensando, tío. Continuó Clara. En momentos como este es cuando hay que aprovechar. Creo que tras la guerra cambiarán algunas cosas y todo lo que había antes recibirá un zarandeo. Las mujeres debemos aprovecharlo para demostrar de qué somos capaces. Como hizo Agustina. La emoción hizo que volviera a sentir un ligero mareo y una súbita subida de temperatura. Respiró suavemente y cerró los ojos, consiguiendo que pasara el mal rato. ¿Estás bien, hija? Clara le restó importancia con una demanda de la mano y volvió a la carga. Lo digo muy en serio, tío Simón. Tú me dijiste que, pese a que el destino nos ofrezca pocos caminos y la mayoría sean de su propio capricho, jamás debemos perder la esperanza de que a un lado aparezca un sendero que nos lleve por una ruta distinta, de nuestra propia elección. Lo recuerdo, hija. Creo que Agustina ha tomado su propio sendero, sostuvo Clara. Vivimos atrapadas, a expensas de nuestros esposos o de todo lo que nos rodea. Y ella, abrió mucho los ojos, como si algo los hubiera encendido, decidió liberarse de toda atadura. Se apoyó con ambas manos y se levantó de la cama con un brío ausente hasta segundos antes. El corazón le latía con fuerza, una chispa había alumbrado su mente y volvía a sentir cómo la emoción despertaba de su largo sueño. Tengo una idea. Dijo cuando sus pies rozaron el suelo de Malera. Simón se levantó tras ella. ¿Qué haces, hija? No deberías levantarte. Clara dio un paso con una sonrisa en la cara, fue a decir algo, pero su vista se nubló y todo a su alrededor se volvió blanco. Entonces sintió como un intenso calor la envolvía, como sus piernas le fallaban y se dejaba caer hacia delante. No hubo impacto, la firmeza de unas manos lo impidió. Para entonces, había perdido el conocimiento. El médico los visitó aquella misma tarde. El general Louis Leduc esperaba en uno de los sillones tapizados del vestíbulo. Daba continuas chupadas a su cigarro mientras aguardaba a que el galeno bajase y le comunicase la causa de las altas fiebres de su mujer. Sus ojos negros se posaron en la botella de coñac que había sobre una bandeja en una mesilla próxima. No se levantó, pero acabó por consumir su cigarro y se encendió otro. El doctor Lume trabajó la escalera con gesto serio. Era el médico personal de los generales. El mejor que había podido encontrar en la ciudad. Se plantó ante él sin apenas mirarle a los ojos. Padece el tizus, mi general. Mesiel Leduc no se movió un ápice. Se mantuvo recostado en el sillón, con la mirada perdida en la alfombra turca del suelo y el cigarro humeando en su mano derecha, entre los dedos índice y corazón. ¿Y eso, qué quiere decir? Hay una epidemia en la ciudad, explicó el doctor Lúmetro. Empieza con fiebre alta que se va acentuando a lo largo de la primera semana. Salen manchas, hay delirios, afecciones cardíacas. ¿Sobreviven? Le cortó el general. El doctor se miró las manos, incómodo. Algunos, acabó diciendo. Leduc guardó silencio y dio una larga calada al cigarro. Finalmente despachó al médico con un ademán, sin levantar la vista. Le quiero aquí cada día, le ordenó antes de que se fuera. El doctor Lúmetro se dio la vuelta y se frotó las manos, nervioso. Disculpe, Mesiel. Pero tengo asuntos que atender con la gran cantidad de heridos de guerra que... Si no revisa a mi mujer cada maldito día, juro que le empaquetó un consejo de guerra por negligencia. Tras aquel día, el doctor Lúmetro acudió al palacio diariamente a primera hora de la mañana, mientras Clara permanecía en cama, luchando contra la enfermedad. Durante aquel tiempo, Louis Leduc apenas se movió del palacio. Escuchaba cada informe del médico, el cual decía que había que esperar. Veía a las criadas subir y bajar de la habitación de su esposa con gestos preocupados, palanganas de agua y paños frescos en las manos. Notaba como algunas le lanzaban miradas serias, las más valientes de desprecio e incluso odio. El general sabía que el servicio de la casa lo detestaba, más después del incidente con su mujer. Sabía que la preferían a ella porque les trataba bien, pero sin su mano dura, aquello podría convertirse en un corral. En alguna ocasión, tras la visita del médico, se asomaba a la puerta de sus aposentos y la miraba sufrir en el lecho. Permanecía con los ojos cerrados y el rostro bañado en sudor, delirando continuamente. Su tío Simón y sus padres se alternaban junto a ella de sol a sol. Al cabo de una semana los delirios aumentaron y le aparecieron unas manchas oscuras por todo el cuerpo, como había predicho el médico. También llegaban noticias de más casos que se estaban dando en la ciudad, tanto en civiles como en soldados. Un miembro del servicio también había caído. Un día soleado y seco de mediados de noviembre, el doctor Lúmetre salió diciendo que la había visto mejor, que su mujer era fuerte y que tal vez superara la enfermedad. Pero añadió que debían ser cautelosos, las fiebres podían desaparecer y hacer su aparición en cuestión de horas. Tras hablar con el médico, el general resolvió subir a verla. La encontró despierta, con profundas ojeras y el rostro más afilado, pero con la apariencia de estar recuperando las fuerzas que había perdido los últimos días. Estaba con su tío Simón y parecían mantener una conversación animada. También vio a su doncella, sentada en una silla, un poco más apartada. Se callaron cuando el francés irrumpió en la estancia y le miraron, incómodos. Mesiel Leduc se plantó en el umbral y miró al clérigo, esperando que se marchase y le dejara a solas con su esposa. El hombre no hizo ademán de moverse, y el general vio cómo Clara le agarraba con fuerza de la muñeca, aterrada ante la perspectiva de quedarse a solas con su marido. Sin decir nada, se dio la vuelta y cerró la puerta, dejándole solos. Se quedó un momento en silencio y oyó cómo volvían a murmurar al otro lado. Detestaba a los religiosos y en especial a aquel clérigo, era una mala influencia para su mujer, le introducía pájaros en la cabeza con su falsa filosofía. Pese a la aparente mejoría, aquella noche las cosas empeoraron drásticamente. El general fue despertado en plena madrugada por una de las criadas, la cual le informó de que las fiebres habían vuelto a aparecer. Cuando se vistió adecuadamente y salió de sus aposentos, comprobó que todo el mundo estaba despierto en la casa. Había gran revuelo. Las criadas salían y entraban al dormitorio con tinajas de agua y paños limpios. El resto del servicio permanecía en el pasillo con gestos ozocados y compartiendo palabras de preocupación. Trinidad, el ama de llaves, se acercó a él con aspecto cansado. Está más débil. Sus delirios se han intensificado. Él hizo a demanda entrar, pero la criada lo detuvo no sin ciertas dudas. El francés se sorprendió ante el atrevimiento de la mujer. ¿Qué diablos hace? Disculpe, señor, Trinidad hizo una breve reverencia, no quisiera ofenderle, pero será mejor que no la vea por el momento, hasta que pase el mal rato al menos. La zulminó con la mirada, pero optó por no decir nada. Se volvió y buscó al cochero entre el revuelo de criados. La casa estaba completamente iluminada por velas de cera, el pasillo era un caos, el servicio estaba muy alterado. Finalmente, lo encontró, charlando con los dos mozos de la cuadra en el vestíbulo de la planta inferior. Ve a buscar al doctor, le ordenó. El cochero hizo una pronunciada reverencia y se largó de inmediato. Le duclo vio alejarse y detenerse antes de alcanzar la puerta de entrada. Vio que cruzaba varias palabras con la doncella de Clara, Julieta creía que se llamaba, la cual parecía haber intimado mucho con su esposa últimamente. El general frunció el entrecejo al tiempo que el cochero abandonaba la casa. Resolvió tomar asiento en uno de los sillones del vestíbulo y encendió un cigarrillo. Después, pidió que le trajeran un té caliente. Era lo único que bebía cuando debía estar sobrio. Esperó durante una hora y los primeros rayos de luz empezaron a colarse por las cristaleras. El doctor seguía sin aparecer. Pocos instantes antes, había acudido fray Simón, que subió a los aposentos de Clara de inmediato. De pronto, llegó el cochero con copiosos sudores en su fatigado rostro. Señor. El doctor no se encuentra en su residencia. Salió ayer por la tarde hacia Burgos. El general pronunció una maldición y despachó al criado con un brusco movimiento de la mano. Haría colgar al médico por aquello, por abandonar su puesto antes de que él le diera permiso. Pidió una copa de coñac y se encendió un nuevo cigarrillo, que consumió enseguida. El revuelo y el caos habían sido sustituidos por un inquietante silencio que se extendía como una sombra por cada rincón de la casa. Se oyeron algunos ruidos procedentes del piso superior. De pronto, una criada bajó corriendo la escalera con lágrimas en los ojos. Leduc se levantó, expectante. Enseguida bajaron otras dos criadas, con sus uniformes remangados y las mejillas bañadas en lágrimas. Cuando vio aparecer al padre Simón con aquel gesto desencajado contrayéndole el rostro, supo que lo peor había sucedido. El clérigo pasó ante él sin ni siquiera dirigirle la palabra. Fue el ama de llaves la que se le acercó para comunicarle la noticia. Clara había fallecido. El general Louis Leduc subió al piso superior y se quedó muy quieto en el pasillo, observando la puerta del dormitorio de su mujer, sin llegar a entrar en él. Si su mente llegó a sentir alguna emoción, su cuerpo no la reflejó. Sus músculos permanecieron inmóviles como rocas, sus ojos fríos e impasibles, como dos gotas de rocío en una mañana gris. Se dio media vuelta y se dirigió a su estudio. Entró, y como cada mañana se acercó al aguamanil, cogió su navaja de cachas de marfil y con el cuidado y el esmero de todos los días, se afeitó ante el espejo. Mientras se acicalaba, en ningún momento dio muestras de pensar en el cuerpo sin vida de su esposa, el cual yacía en el cuarto contiguo. Una vez que concluyó, ordenó llamar a sus hombres. Marcel llegó el primero, algo airado y entristecido. Él desconocía lo que había hecho Leduc a su mujer dos semanas antes y era mejor que no lo supiera. Señor, acabamos de recibir la noticia. Dio un paso hacia atrás y se inclinó con elegancia. Le acompaño en el sentimiento. En el rostro del general no se produjo cambio alguno. Cuando llegó Crua se recostó sobre su asiento y tomó la palabra. Lleváis cuatro meses sin cometido alguno. Deduzco que os habréis preguntado a qué he dedicado mi atención todo este tiempo. ¿A qué se han debido mis largas ausencias? El general se tomó su tiempo para mirar a sus hombres con detenimiento. Marcel permanecía muy herido, casi marcial, aunque en su mirada se apreciaba cierta confusión ante las palabras de su superior, palabras extrañas data la situación de luto. Crua lo miraba sin tapujos, con un enorme surco cruzándole la cara. Dispongo de un hombre tras las murallas de Cádiz. Marcel contrajo la cara. Disculpe, señor, ¿cómo dice? Un hombre que trabaja para nosotros está dentro del reducto enemigo, y nos informa de lo que allí sucede, explicó Leduc. ¿Se refiere a un espía? Preguntó el usar, sorprendido. En efecto. Tiene acceso a la hermandad, y según sus últimos informes, sus principales miembros se están reuniendo allí. Los hombres que buscamos también. Marcel no pudo esconder su asombro. Crua se rascaba una oreja. «Esos son buenas noticias, señor», dijo el bússer. «El procedimiento no es tan sencillo», mencionó el general. «Hasta que nuestros dos objetivos no salgan de allí no podremos actuar. De momento, nuestra prioridad es el contacto con ese hombre. Iremos a Madrid durante una larga temporada. Emplearemos la capital como punto de enlace con el reducto sureño, como he hecho hasta ahora. ¿A eso se han debido sus largas ausencias?» Preguntó Marcel. «¿Se estaba reuniendo con él?» Leduc asintió. «¿Y cómo nos pondremos en contacto con su hombre?» El general se levantó de su asiento y se volvió hacia el ventanal. Cruzó ambas manos de espaldas a sus hombres, con la vista puesta en los campos que rodeaban el palacio. «Seré yo quien mantenga el contacto», aclaró. «Mis reuniones con él serán en un punto intermedio entre las dos ciudades. Vosotros me sustituiréis en Madrid, ayudando al servicio de inteligencia del Estado Mayor del Rey, como representantes de la sección del norte». Crua había permanecido en silencio y habló por primera vez. «Terminemos con esto de una puñetera vez, señor». Louis Leduc permaneció muy quieto de cara a la ventana. «Lo haremos». Murmuró. «¿Y se volvió hacia ellos?» «Partiremos hacia Madrid mañana». Al oír aquello Marcel arrugó la frente. «¿Y el funeral de su esposa?» Las palabras del general sonaron ausentes de toda emoción, fueron demasiado frías, incluso para él. «Se celebrará sin nosotros. No asistiremos». Marcel pareció contrariarse y por un momento abandonó su posición de ayudante. «Por el amor de Dios, Messier, era su mujer». Louis Leduc lo miró sorprendido. El usar creyó que lo recriminaría por su osadía, pero, en vez de ello, el francés no se inmutó. Volvió a oírse aquella voz gélida. «Era mi mujer. Y está muerta». 32. Julián caminaba por las bulliciosas calles de Cádiz. Lo hacía cabizbajo y con las manos metidas en los bolsillos de los calzones. Su semblante permanecía sombrío, ajeno a los entretenimientos que proporcionaban los comercios, las tabernas y las gentes que le rodeaban coloreando las calles. La noche anterior, al igual que las demás durante la última semana, había esperado a Diana en la puerta de la posada para acompañarla a su casa y compartir lecho. Pero ella no había aparecido y después no había dado señales de vida. Durante aquellos días Julián había descubierto algo desconocido para él. Diana le había enseñado secretos de alcoba que jamás se hubiera podido imaginar. Placeres fugaces e intensos que una vez concluidos le dejaban exhausto pero que volvía a desear poco después, hechizando su mente en un círculo vicioso. No saber de Diana no era la única razón de su malestar. Aquella mañana se había despertado envuelto en una extraña sensación. Pese al día soleado que hacía, parecía que el mundo sonreía un poco menos. Mientras recorría una zona de tabernas en la que se ofrecían puestos de comestibles que olían a pescado fresco, su mente volvía a volar hacia sus recuerdos, rememorando la imagen de sus seres queridos y de sus amigos. Con el paso del tiempo, la necesidad de saber de ellos se hacía cada vez mayor y a veces la ansiedad lo dominaba. Al igual que muchos otros días, se sintió envuelto por la nostalgia y añoró la protección de aquel hogar que ya no tenía. De camino de vuelta a la posada pensó en Román. Continuaba ausentándose diariamente y aún no le había explicado la razón de ello. Se detuvo frente a una tienda de mariscos, seducido por el atrayente aroma y los vapores que desprendían. Román le había dado algunas monedas que guardaba en el bolsillo escondido de su capa, que tenía cerrado con hilo y descosía cada vez que necesitaba sacarlas. Aquel día no la llevaba consigo, pero en los bolsillos de los pantalones disponía de tres reales con veinte maravediles, por lo que disfrutó de un buen bocado de aquel desconocido pescado para él, el cual tenía un sabor exquisito y muy fresco. La noche se hacía ya en la ciudad cuando llegó a la posada. Entró en la caverna con la esperanza de encontrar a Diana. No la vio, pero el posadero Ramón le hizo una seña desde detrás de la barra para que se acercara. Su tío lo ha estado buscando, le dijo mientras se secaba las manos con un trapo mugriento. Parecía impaciente, añadió, señalando hacia el piso superior, hacia las habitaciones. Juliana sintió y le dio las gracias. Subió a la habitación y allí encontró a Román, sentado en la única silla de la estancia, fumando su pipa. Se levantó del asiento nada más verlo. Por fin he encontrado lo que buscaba, le dijo con entusiasmo en la voz. Cogió la casaca que tenía desplegada sobre la cama y se puso su sombrero de tres picos. Has de acompañarme. ¿A dónde vamos? Preguntó, extrañado. Román se acercó y apoyó su ancha mano sobre el hombro del joven. Torció el grueso bigote en lo que parecía una mueca de complicidad y sonrió. Sus ojos grises lo miraban brillantes y vigorosos. Te lo explicaré por el camino. Caminaron hacia el puerto, donde Julián percibió un ambiente más tenso que en el resto de la ciudad. Se rumoreaba que las tropas de los aliados generales Graham y la Peña estaban embarcando para hacer una incursión en territorio enemigo. Al parecer, la exitosa campaña de Wellington en el norte de Portugal había provocado la necesidad de refuerzos franceses. Por ello, tropas que aseriaban Cádiz se habían tenido que trasladar al frente luso, viéndose reducido el contingente francés sobre el sitio de la ciudad a unos 15.000 hombres al mando del mariscal Víctor. Aprovechando ese momento de debilidad, los aliados guarnecidos en Cádiz habían decidido actuar. Se decía que tenían la intención de desembarcar en Tarifa y presentar batalla en el Cerro Cabeza de Puerco. Cuando desembocaron en el paseo de las murallas, Romanto sió ligeramente y se aclaró la garganta. ¿Aún conservas la lista que me enseñaste? Se detuvieron frente a un baluarte que daba a la bahía. Un hombre uniformado comenzaba a encender los faroles y las antorchas del paseo mientras los centinelas cambiaban de guardia. Cuando una pareja de enamorados pasó de largo, Julián extrajo el papel de su bolsillo y lo desplegó a la luz de los faroles. Román volvió a escrutar lo escrito en la hoja que ya empezaba a adquirir tonos ocres. Cuando me hablaste de tus sospechas, comentó con los ojos entornados en torno al papel, hubo algo que me inquietó y me hizo pensar. Y fue esto, Román señaló la penúltima frase de la lista. Julián se inclinó ligeramente para verla, aunque se la sabía de memoria. Recuerda que siempre habrá de haber alguien que conozca de los legajos de Gaspard. Si no fuera así, preguntad por el guardián de vuestro legado. Cuanto más pienso en ella más seguro estoy de que contiene un mensaje oculto, continuó su tío mientras reanudaban la marcha. Creo que Franz quiere que leamos entre líneas. Por no mencionar que en ella habla de unos legajos, añadió Julián con tono de reproche. Como propuse desde el principio. Sí, Julián. Pero yo entonces desconocía tu lista. Hasta que no me la enseñaste y leí las palabras de tu padre antes de morir, no encontraba sentido a todo esto. Dudo de que no supiera nada dentro de la orden, repuso el joven. El otro día me encontré al hermano Gautier en la taberna y me aseguró que los rumores existían. Román tenía la mirada perdida en la oscura bahía del otro lado. Desde luego que existen, aseguró. Después bajó la voz y agachó la mirada hacia el suelo adoquinado. Hay otro aspecto que también me tiene un tanto desconcertado. Caraspeó, inquieto, y miró a Julián. Aquellos hombres, los franceses que requisaron tu casa. Dijiste que buscaban algo, ¿verdad? Algo entre los libros. Julián asintió. Sí, estoy seguro. Román se pasó la mano por el bigote, reflexivo. Me desconcierta que entre los propios miembros de la orden no sepan con certeza de su existencia y esos franceses estuvieran tan seguros, comentó. Julián se detuvo. Entonces, ¿tú también crees en la posibilidad de que haya un espía dentro de la hermandad? ¿Un traidor? Su tío continuaba acariciándose su enorme mostacho canoso con la mirada desviada. Es posible. Julián volvió a señalar la lista. ¿Crees que puede tener algo que ver con esto? Su dedo se posó bajo la frase no puede ser él. Según el boticario, lo dijo mi padre antes de morir, aunque estaba delirando. ¿Se referiría a algún conocido? ¿A alguien cercano a la orden? Un pronunciado surco cruzó la frente de su tío. Tal vez. Murmuró. Si el asesino de Franz es el espía de los franceses, y éste le robó el último de los legajos de Gaspard, ¿por qué siguen buscando, si ya tienen lo que querían? Tal vez sólo tengan una parte de ellos, le atajó Román. Tú mismo lo has dicho. El último de los legajos de Gaspard. Según eso, Franz sólo llevaba una parte consigo cuando lo mataron. Debería haber más. Román reanudó la marcha, con paso decidido. Y lo que debemos hacer es descubrir dónde se encuentran, añadió. ¿Tiene eso algo que ver con tu ausencia los últimos días? Román lo miró y una amplia sonrisa de orgullo iluminó su rostro. El caso es que mientras tú te dejabas atolondrar por esa joven, he estado investigando con los recursos que me proporcionaba la ciudad, comentó. Conozco a varios refugiados que me han ayudado a buscar a un hombre cuyo testimonio tal vez pueda arrojar ciertas luces. Román hizo una pausa para retirarse el sombrero y peinarse con la palma de la mano. Se trata del escolta personal de Gaspard. Julián abrió mucho los ojos. ¿Cómo no había pensado en ello? Gaspard disponía de un ayudante personal, un hombre que le acompañaba en casi todos sus viajes y no se despegaba de él. Cada vez que su abuelo les visitaba, él se alojaba en alguna posada de Vitoria. Era un hombre muy reservado, pero fiel y leal. Intentó recordar su nombre. Anton Reiter. Acabó diciendo, casi sin aire. El mismo. Su tío esbozó una sonrisa. Veo que posees buena memoria. Julián asintió y sonrió para sí. Ojalá pudiéramos elegir lo que olvidamos, comentó. Y pudiéramos recordar sólo lo que queremos. Ojalá. Murmuró Román con la mirada perdida. En fin, reanudó tras haber permanecido en silencio, me informaron de que era un refugiado más de la ciudad. Anton siempre fue un hombre muy devoto, un viejo soldado que mantenía una vida espartana. Tu abuelo le salvó de la miseria hace muchos años y desde entonces le protegía con su vida, acompañándole en todos sus viajes. Tras casi dos semanas buscándole, creo haber dado con él. Tras la muerte de tu abuelo, parece haber caído en horas bajas y frecuenta tabernas en busca de algo con lo que bañar su garganta. El otro día lo vieron en la playa de la Caleta. La playa de la Caleta era una capa de fina arena de color canela que se adosaba a las murallas de Cadiz en forma de un arco perfecto. Estaba en la parte occidental de la ciudad, frente al Atlántico, y protegida de la bahía. Flanqueada y amparada por el castillo medieval de Santa Catalina, muchas embarcaciones de poco calado fondeaban en sus inmediaciones en busca de la protección frente a las bombas francesas procedentes de la bahía. Durante el día solía ser escenario de puestos de pescado y marisco. Pero de noche, las tornas cambiaban y la playa se convertía en lugar de dudosa fe, asiento de música, bailes y contrabando donde personajes de toda índole se reunían para beber, jugar y pelearse. Dada su situación fuera de la muralla quedaba a parte de la jurisdicción de la ciudad. Era un lugar en el que uno debía andarse con cuidado de donde ponía los pies y de con quien trataba. Atravesaron una puerta guarnecida por un centinela que les hizo caso omiso y bajaron unas estrechas escaleras que daban a la playa. Era ya noche cerrada y apenas había luna. La temperatura era agradable, con la suave brisa del océano colándose en la oscuridad. La playa aparecía iluminada por una serie de antorchas clavadas en hilera a lo largo de ella, bajo los muros. Estaba repleta de gente, sentada en simples tablones de madera clavados en la arena, bajo lonas marinas y velas de barco que cubrían los cobertizos abiertos donde se servía la bebida. Aquello era un caos sin ley. Conversaciones ruidosas, hombres bebiendo y cantando canciones marineras, alguien haciendo sonar la guitarra, alguna pelea por desacuerdos del juego. Había marineros, petimetres engalanados haciendo vida nocturna, forasteros y refugiados y gentes extrañas de toda clase. En el preciso instante en que llegaban, vieron como varios destacamentos de soldados ingleses embarcaban en un bote desde uno de los muelles que había en la playa. A los uniformados británicos se les llamaba Salmonetes por el color rojizo de sus casacas. A unos cien pasos de distancia, en la negrura del mar, vieron las sombras de varios navíos ingleses fondeados en la zona. Al parecer, ya estaban embarcando las tropas para la incursión prevista. Se acercaron a un botero que no daba abasto, llenando media docena de enormes jarras de cerveza en uno de los barriles que había bajo las lonas. —Perdone, buen hombre, lo saludó Román. —¿Sabe si Anton Reiter frecuenta estos lares? El botero no dijo nada y se limitó a señalar con la cabeza, puesto que las manos las tenía ocupadas. Su mentón se dirigía a una de las mesas que había más cerca. Allí había un hombre sentado solo de espaldas a ellos, con la cabeza gacha y una botella de aguardiente medio vacía ante sí. Se dirigieron hacia él. Mientras cruzaban las mesas, Julián se deshizo como pudo de un borracho que se le echó encima pidiéndole un cuarto de vino. Pasaron junto a un grupo exaltado de marineros que estaban armando bulla en torno a una elevada tablazón de madera. Sobre ésta había una gitana bailando al son de una guitarra. Movía sensualmente las caderas y tenía la falda sutilmente subida, enseñando los morenos muslos. —¡Súbete esa falda, gitana! Julián se fijó en la sonrisa forzada de la muchacha. No tendría más de quince años y pensó que lo más probable era que aquella noche acabara contentando al mejor postor de aquellos babosos de la mesa. Quizás un marinero deseoso de gastar la miseria engañada en las cartas esa misma noche. Se detuvieron frente a la mesa, en cuyo extremo el hombre tenía apoyada la cabeza, dormitando con constantes ronquidos. Julián pudo verle la cara. Lo recordaba más joven, sin barba y con menos ojeras. Tras observarlo unos instantes, asintió. —¡Es él! Lo zarandearon por el hombro hasta que despertó con la mirada turbia. Tenía el cabello sucio y largo, la tez curtida y llena de arrugas y la casaca repleta de serrín. Una cruz de madera colgaba de su cuello. Tras recobrar la compostura, los miró extrañado. —¿Quién demonios son ustedes? Balbuceó con la lengua pastosa. —¿Los alguaciles? Román se dirigió a Julián. —Trae un vaso de agua mientras yo le refresco la cara. Hizo lo que le había ordenado y pidió una jarra de agua fría al botero que les había atendido antes y que parecía estar más tranquilo. Al volver, vio a Román cargar con el borracho hacia la orilla para refrescarle la cara y espabilarlo. Una vez en la mesa, cuando estuvo más ilúcido, Anton miró a Román con una sonrisa emocionada y señalándole repetidamente el hijo. —El hijo de Gaspard. Mucho tiempo sin verle, supongo que ya sabrá lo bien que trabajé para su padre. Su tono denotaba una ironía desesperada, debería ser yo el que estuviera criando malvas. Añadió, refrescándose el gaznate con la jarra de agua. —Le hemos buscado por toda la ciudad, comentó Román con severidad una vez que se sentaron. —¿Ah, sí? —vociferó Anton. —¿Y qué desean? —¿Darme trabajo? —emitió una sonora carcajada. —Queremos que nos hable de mi abuelo, dijo Julián, mostrando la misma seriedad que su tío. Anton arqueó las cejas con aspecto burlesco. —Veamos, caballeros. —¿Dijo entonces? —Para que se hagan una idea. Pasé con el señor Giesler quince años de mi vida. ¿Pretenden que les haga un resumen o prefieren que les escriba un libro y se lo entregue por correo? —Volvió a reír. —Por los clavos de Cristo, no sean como los demás, hagan el favor de concretar. —Miró a Julián con el ceño fruncido. —Por cierto, usted es el hijo de Franz, ¿verdad? Dios mío, se ha hecho todo un hombre, seguro que tiene varias mozas detrás. Julián prefirió hacer caso omiso y se centró en lo que el hombre había dicho poco antes. —¿No sean como los demás? ¿Acaso ha venido alguien más preguntando? —Antón suspiró y los ojos se le desviaron hacia la jovencita que bailoteaba sobre la mesa de enfrente. Acababa de subirse la falda y los hombres gritaban emocionados. Hace unas dos semanas, mencionó, sin apartar la mirada de la danza, un hombre vino preguntando por el señor Giesler. Se me acercó en un tugurio de la viña y el muy perro fue listo, pretendiendo engatusarme con varias jarras del mejor vino que ofrecían en el local. Yo acepté encantado, pero, a mis años, la sangre de Cristo ya no me suelta tanto la lengua. Como no me hizo gracia al tipo aquel, le conté una mentira como una casa. ¿Qué le preguntó sobre Gaspard? Antón Reiter se volvió hacia ellos, por un momento la bruma de sus ojos se disipó y Julián pudo ver una mirada perspicaz oculta tras ellos. Los observó durante unos momentos, en silencio. Verán, acabó diciendo con una sobriedad desaparecida hasta entonces, sé que el señor Giesler los apreciaba mucho a ambos. Él ahora está muerto y ciertamente no tengo entre mis manos ninguna gran verdad que él me revelara. Pero hay algunos hechos singulares. ¿No terminó? En fin, ustedes son sus descendientes y me imagino a qué se debe tan repentino interés. ¿Qué quiere decir con eso? Supongo que buscarán lo mismo que aquel extraño que se me acercó. ¿Los miró con interés? Tienen suerte de llevar la sangre de Gaspard, lo haré por él. Les contaré una experiencia singular que quizá les sirva de algo. Fue en una de las visitas que hizo el señor Giesler a vuestra pequeña aldea, comentó el hombre señalando a Julián. Después de estar con ustedes no volvimos a Valverde, como de costumbre. Continuamos más al norte de vuestras tierras y nos adentramos en lo más profundo de esos valles vascones. Aquello era un laberinto de frondosos bosques, valles nublados y montañas escarpadas. Me perdí enseguida, pero el señor Giesler parecía saber dónde nos encontrábamos porque seguía un mapa. Finalmente, llegamos a un pequeño castillo abandonado. Una de esas casas torre que llaman ustedes, los resquicios de sus guerras banderizas del pasado. Montamos el campamento allí durante dos días, mientras el señor Giesler estudiaba la zona. Yo jamás le preguntaba nada, me limitaba a hacer lo que me pedía. Pronto dio la orden de ponerse en marcha y anduvimos durante una jornada por un camino empinado que nos condujo a un monasterio asentado en las paredes de una montaña. Pasamos una temporada entre sus muros, haciéndonos pasar por penitentes. Desconocía qué diablos hacíamos allí, pero no quise interponerme en los asuntos del señor Giesler. La vida en el monasterio era muy tranquila y nos alimentaban bien. Sólo teníamos que fingir nuestro viaje de peregrinación y acudir a las oraciones. Anton pareció detenerse, pensativo, recordando viejos tiempos. «¿Conocemos lo que nos dice?» intervino Julián. «Hemos estado en la torre que ha mencionado. Fue restaurada por los monjes de ese monasterio en el que se alojaron. El hombre pareció volver a la realidad». «Ah. Sí, por supuesto», exclamó. Gaspard siempre soñó con aquellas tierras verdes de las que venís. Cuando murió Catalina, el hombre se santiguó y besó la cruz de madera que colgaba de su cuello, que en paz descanse, la soledad le invadió en el castillo de Valberg. Creo que le venía demasiado grande y le traía recuerdos dolorosos. Por eso tuvo la idea de cambiar de aires y buscar un lugar donde retirarse. «La casa-torre del valle de Aritzarre», lo interrumpió Julián. «Sí, eso. ¿Cómo se llame?» continuó Antón mientras se frotaba las manos. «Pero yo no creo que la búsqueda de la torre fuera el único objeto de nuestro viaje». Carraspeó, inquieto. Durante la estancia en aquel monasterio sucedió algo extraño. Los viajes solíamos completarlos con la única compañía de nuestras monturas. Sin embargo, en aquella ocasión fue diferente. Llevábamos otras dos bestias que cargaban con un pesado carro. «¿Con un pesado carro?» preguntó Julián. «¿Y qué llevabais en él?» «Un baúl enorme. Desconozco qué contendría. Pero cuando salimos del monasterio ya no lo llevábamos». La sorpresa se hizo palpable nada más oír aquello. Julián miró a su tío y sus ojos grises le respondieron con visible emoción. Antón pareció intuir la sorpresa, por lo que añadió. Si ese baúl sólo contenía papeles, debía de haberlos a miles. Se lo digo porque pesaba como un demonio. El hombre hizo una breve inclinación. Si me permiten mi humilde opinión, señores, creo que Gaspard hizo aquel viaje por dos razones. Una, buscar una morada donde retirarse. Y dos, guardar ese baúl en un lugar seguro y cercano a su morada. Durante nuestra estancia en el monasterio el señor Giesler entabló amistad con uno de esos monjes. Un tal Agustín, si no recuerdo mal. Se pasaban el día hablando sobre la vida y todo ese tipo de baratalo filosófico. Ya saben ustedes, esbozó una sonrisa y puso los ojos en blanco, cosas de viejos. Ese monje era un tanto afeminado y para mí que bebía los vientos por el señor. Pero en fin, eso sólo son conjeturas mías. El caso es que el maestro algo debió de ver en él, porque le confió nuestro pesado baúl. ¿Anton se excusó de manos? Ahora bien, no me pregunten dónde demonios estábamos, porque me perdí desde el principio. Para mí que subimos al purgatorio de Dante y volvimos a bajar a nuestro humanizado mundo. Anton se cruzó de manos, satisfecho. ¿Parecía haber concluido su relato? ¿Desean algo más, caballeros? Dijo con tono irónico. Al oír aquello las miradas de tío y sobrino se encontraron un instante, compartiendo las dos bocas amigas una sonrisa cómplice. No necesitaron palabras, tenían lo que querían. Entonces Julián padeció recordar algo, y se volvió hacia Antón. ¿Quién era el hombre que preguntaba por mi abuelo? El otro se encogió de hombros. Un forastero de los muchos que pueblan esta ciudad, respondió. Muy hábil, el lobo de él. Aguardaron mayores detalles, y Antón los miró. No recuerdo su aspecto, si es lo que desean saber, su tono se ironizó. El vino mezcla los rostros, en especial en las cavernas, con tanta gente. Ha sido usted muy amable y le agradecemos su tiempo, intervino entonces Román. Líbreme Dios, faltaría más, contestó el señor Reiter, visiblemente complacido. Ha sido un placer. Ambos se levantaron y estrecharon la mano al viejo escolta. Cuando se fueron a ir, Román se volvió. Gaspart siempre tuvo buenas palabras para usted. Lo llamaba mi sombra buena. Antón les sostuvo la mirada, pero no dijo nada. Vieron cómo volvía a desviar los ojos, pero en aquella ocasión no fueron hacia la bailarina, sino hacia el mar. Le dejaron solo, sentado a la mesa, junto a una jarra de agua fría. El guardián de vuestro legado. Exclamó Julián mientras volvían, presurosos, a la posada. Mi padre se refería al monje Agustín. Él es el guardián, el guardián de vuestro legado. Román parecía mantener la calma más que su sobrino. Debemos recoger las cosas de la posada y conseguir que el maestro Jebed nos proporcione una embarcación para salir de Cádiz, dijo. Julián asintió con un brusco movimiento de cabeza. Tenían un largo viaje por delante, pero se sentía emocionado. Iban a conocer los secretos de Gaspart, a desvelar el misterio. Seguro que su padre se sentiría orgulloso de él. ¿Por qué nos lo dijo con un acertijo? Preguntó entonces. Los acertijos le agradaban mucho a tu abuelo, respondió Román. Son una medida eficaz para proteger un mensaje. Franz sabía que podía caer en manos equivocadas. Cuando llegaron a la posada, Julián se detuvo en el umbral de la puerta y su tío lo miró desconcertado. ¿Qué sucede? He de avisar a Diana. Tal vez quiera acompañarnos. Román emitió un breve gruñido. No sé si esa joven te conviene. Murmuró. Julián hizo caso omiso de su consejo y se dio media vuelta. Volveré enseguida. Cruzó media Cádiz corriendo. Era medianoche y la ciudad dormía, aunque algunas tabernas y tascas permanecían abiertas. Llegó a la calle donde vivía la joven y se detuvo entre jadeos. Vio luz en su ventana. Empujó el portón de entrada y subió los escalones de dos en dos. Cuando llegó al piso superior le sorprendió ver la puerta entreabierta. Una luz amarillenta se filtraba del interior, de donde emanaron voces, y después una risa. Tocó suavemente sobre la ennegrecida puerta de madera y la empujó con ciertas dudas. Diana yacía sobre la cama, completamente desnuda. El cuerpo robusto de un hombre se movía sobre ella, embistiéndola con fuerza repetidamente. Sus piernas tersas y finas aparecían frágiles bajo los muslos poderosos del hombre. Sus gemidos de placer y su rostro anhelante congelaron el alma de Julián, anclándole sobre la tarima de aquella desconocida guardilla. Ella le instaba a seguir con ansia en la voz y él no paraba. No supo cuánto tiempo permaneció allí, observándolos, quieto como una estatua. El rostro de Diana se contrajo cuando lo vio. Dejó de estremecerse. —¡Julian! —¡No! —exclamó. El hombre se detuvo con fastidio y se dio la vuelta. Su rostro, amparado por unas patillas pobladas y muy negras que se unían en un bigote, mostró sorpresa ante la incursión, traduciéndose enseguida en un semblante repleto de ira. Le habían interrumpido en pleno acto y aquello era considerado algo despreciable. Se levantó. Era más alto y robusto que Julián. El zarpazo le hirió la mejilla y lo que le quedaba de orgullo. Sucio cobarde. Julián se hubiera podido defender, pero estaba tan aturdido que no pudo esquivarlo y cayó al suelo. El hombre lo agarró de la camisa, pero se escabulló y salió a gatas de la estancia, mientras oía la voz de Diana gritando tras él. El hombre cerró con un portazo que estremeció la estructura de la casa y se hizo el silencio en el patio de la escalera. Julián respiraba fatigosamente y sangraba de la mejilla. Se quedó un rato allí, solo, tendido en el suelo del descansillo. Al fin se levantó y bajó los escalones. El golpe en la cara le escocía, pero no tanto como la humillación recibida. Cuando salió a la calle y la recibió una noche fresca y solitaria, pensó en lo estúpido que había sido. Se había dejado engatusar y le habían engañado. Cruzó las calles con un andar titubeante, arrastrando los pies y clavando los ojos en el suelo arenoso y empedrado. En ningún momento percibió si la figura que andaba tras él lo hacía premeditadamente. Poco después llegaba a la posada con un moratón en la mejilla y el cuello de la camisa rasgado. Román lo miró con el ceño fruncido, aunque no pareció mostrarse excesivamente sorprendido. ¿Qué demonios ha pasado? Le preguntó, sin embargo. Julián no dijo nada y se limitó a recoger sus cosas, guardándolas en el macudo. Su tío no insistió más. Solo le posó la mano sobre el hombro y le miró con fijeza a los ojos. Su voz sonó más tierna de lo habitual. Será mejor que te laves la cara y descanses. Tenemos un largo camino por delante. De no haber sido por el escaso grosor de las paredes, sus palabras habrían flotado en la estancia, quedándose allí para siempre, teniendo a Julián como único testigo. Pero no fue así, puesto que alguien pasó por el pasillo de la escalera y se detuvo un instante al otro lado de la puerta. Ese alguien escuchó las palabras, y asintió para sí mismo. 33. El general Louis Leduc disfrutaba del primer cigarro del día. La mañana estaba plomiza, las nubes grises anunciaban lluvia. A través de los ventanales de sus aposentos, observaba a la gente que, con visible letanía, iniciaba su escasa actividad en la ciudad. Se encontraba en Madrid, la capital del país y sede de la corte, en un palacete que le había cedido el rey propiedad de un marqués afín a las ideas josefinas. Acababa de llegar esa misma madrugada de un largo viaje y apenas había dormido nada, permaneciendo sentado en la butaca de baqueta agrietada de aquel estudio, absorto, mirando por aquel ventanal como la ciudad tornaba de la negrura nocturna al gris matinal, y de ahí a nada más. Apoyó el cigarro en el cenicero de metal y se levantó, llevándose las manos a la espalda. No le faltaban razones para haber permanecido en vela. Su regreso a Madrid desde Vitoria se había producido dos semanas atrás. Había completado el viaje con una escolta y sus dos principales hombres, y nada más llegar se había ausentado para viajar hacia el sur, solo, al encuentro de su contacto en Cádiz. Las informaciones recibidas habían sido concluyentes y tajantes. Sus dos objetivos habían salido del reducto sureño en dirección norte, y en aquel preciso instante se dirigían a Madrid, a terreno ocupado, a sus dominios. Y si lo hacían era porque habían descubierto algo, tal vez el lugar donde se hallaban los documentos personales del maestro de la hermandad. Se centró, de nuevo, en la gente que cruzaba la calle. De vez en cuando aparecía algún piquete francés o algún oficial a caballo y cuando se cruzaban con la chusma, ésta bajaba la cabeza, aunque algunos murmuraban en voz baja y escupían al suelo. Si tuvieran la oportunidad, pensó, los degollarían en plena calle. Pero no lo hacían, solo callaban. La guerra se estaba alargando demasiado, y cuanto más lo hiciera, peor sería para Francia. Habría más sangre, y más odio. Aquel pueblo, esos murmullos a sus espaldas y esas miradas hostiles tenían algo de siniestro que aterrorizaba. Los soldados imperiales cada vez se sentían más inseguros. Eran el pan de cada día las noticias de emboscadas de guerrilleros que actuaban sin piedad. Cada vez eran más los rumores de soldados degollados mientras dormían, de noticias de pozos envenenados. En el viaje a Madrid habían visto el resultado de una emboscada. Una docena de infelices colgados de unos árboles sin hojas, junto al camino. Recordaba sus cuerpos desnudos, sus rostros ajenos a toda vida, con la lengua fuera, los ojos desorbitados, presas preciadas para los cuervos y los enjambres de moscas. Si llegamos a pasar unas horas antes nos toca a nosotros, mi general, le había dicho el teniente de su escolta compuesta por veintiún dragones a caballo. Al final de la calle sonó un estampido seguido de un edificio desmoronándose. Miró hacia la polvareda que se elevaba sobre los tejados. Pese a la guerra que se cernía en los campos y fuera de las ciudades, el rey José continuaba con su intento de gobernar el país. Después de indemnizar a los dueños, había mandado demoler varias casas en torno al cercano Palacio Real para crear la Plaza de Oriente. Mediante continuos decretos, el monarca estaba ordenando derribar multitud de edificios con el objetivo de mejorar una ciudad de calles estrechas y sucias, llenas de inmundicias y orines que la gente aún arrojaba por las ventanas. Y el pueblo se lo agradecía llamándole Pepe el Plazoletas. Tantas caricaturas ocultaban el rostro de un monarca con la ardua tarea de gobernar un país alzado en armas. Pese a ello, José I trataba de reformar y modernizar aquella atrasada nación anclada en el medievo, impulsando una frenética actividad legislativa contra viento y marea, proponiendo una ambiciosa política educativa, cultural y científica, tratando de crear escuelas públicas, eliminando la Inquisición y reduciendo los derechos nobiliarios. Pero no era fácil tarea en un país en bancarota. La guerra estaba haciendo estragos en una nación ya de por sí empobrecida por crisis procedentes de los anteriores gobiernos borbónicos. La gente se moría de hambre, y no sólo los lugareños. Se hablaba de las penurias de muchos soldados franceses acuartelados en las ciudades y en los pueblos, que tampoco tenían para comer. En Madrid la hambruna se estaba cebando con saña. La ciudad dependía del abastecimiento de otros lugares y las pocas remesas que llegaban eran interceptadas por los guerrilleros e incluso por tropas francesas. Ante la desesperada situación, José I estaba visitando las zonas más pobres de la capital, distribuyendo limosnas y destinando la mitad de sus ingresos, empeñando incluso algunos bienes de su propiedad en París para conseguir dinero con el que comprar trigo y elaborar pan. Louis Leduc pensaba que tales intentos de ganarse al pueblo por parte del nuevo rey eran inútiles. La gente no vivía con él, vivía con el ejército invasor. Y tras tres años de guerra, el odio cegaba la vista. La figura del rey representaba a Francia. El demonio. El general francés se alejó de la ventana, dejando el cigarro sobre el cenicero y acercándose a una pequeña mesa labrada en ornamentaciones de carácter vegetal. Sobre ella descansaba una bandeja de plata en la que se obsequiaba una botella de coñac, un corbusier del año 12, su favorito. Lo miró unos instantes, no lo probaba desde el fallecimiento de su mujer. No había asistido a su funeral, el cual debió de celebrarse mientras él viajaba a Madrid. Su muerte había provocado una profunda conmoción en la ciudad de Vitoria, en la cual ella era muy reconocida, especialmente entre el pueblo y la aristocracia local. Observó el contenido del frasco, mientras pensaba en su difunta esposa. Últimamente solía hacerlo cuando estaba a solas. Rozó el vidrio con la yema de los dedos y se detuvo en el tapón. Notó que el rostro se le crispaba. Finalmente, acabó sirviéndose una copa y volvió a su asiento. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Dio su permiso para dejar pasar a una joven sirviente de tez morena y pelo lacio. Le informó de que dos de sus hombres acaban de llegar y esperan en la antesala, Messier. Que pasen, dijo, y se bebió la copa de un solo trago. Marcel y Cruyff entraron a grandes zancadas. El usar presentaba un aspecto inmaculado, pero Cruyff aún permanecía un tanto legañoso. Buenos días, señor, dijo el primero. El general sentía respeto por su severidad, pero no le gustaban las dudas que a veces planteaba. Pensaba demasiado. Nos han informado de su llegada anoche. Contactó con nuestro hombre. Louis Leducre tomó el cigarro que aguardaba en el cenicero y acabó consumiéndolo de una larga aspiración. Nuestro hombre ha informado, dijo al fin. Salieron repentinamente de Cádiz y parecen tener prisa. Se dirigen hacia el norte. ¿Pasarán por Madrid? Preguntó Marcel. Por el camino deberán alojarse en la capital o en sus inmediaciones. Debemos cortarles el paso aquí. Los detenemos, señor. Desvió la mirada hacia su copa vacía. Ida por el viejo, ordenó. ¿Y el joven? Inquirió Cruyff. Alzó la mirada hacia el soldado. Enseñaba sus dientes amarillos y parecía un lobo hambriento. Después del tajo que había recibido a manos del joven Julián de Aldecoa, su rostro estaba horriblemente mutilado. Un intenso deseo de venganza se reflejaba en él. Habrás de controlarte, le ordenó. De momento iremos a por el viejo. De acuerdo, señor. Me centraré en el viejo. Murmuró Cruyff mientras inclinaba la cabeza. Su rostro quedó ensombrecido, pero sus ojos brillaron, acechantes. 34. Poco antes del mediodía avistaron el pueblecito que buscaban. Era bastante grande en comparación con las aldeas del norte. Docenas de casuchas blancas recubiertas de cal se extendían sobre un paramoyano y yermo. Sobre ellas destacaba la silueta de una iglesia y, de no ser por varias columnas de humo que emergían de algunas chimeneas se diría que el pueblo había sido abandonado. Permanecía sumergido en un silencio inquietante, y bajo el cielo encapotado daba la sensación de estar envuelto en una sombra gris. No se veía una sola alma trabajando en los campos de alrededor y muchos aparecían abandonados y arrasados. Julián se estremeció bajo el abrigo mientras los caballos se abrían paso por el camino que conducía al pueblo. Apenas soplaba el viento y la humedad se había adherido a sus ropas y a sus huesos. Tras los tejados de las casas, al fondo en el horizonte, se divisaba la ciudad de Madrid. Si las palabras que en su día dijo Pascual se habían llevado a efecto, él y su familia debían de vivir en alguna de aquellas casuchas. Tras haber perdido la zanega comunal dos años antes no les quedaba nada en la llagada y tendrían que haber buscado refugio en casa de sus padres. Julián creía recordar el nombre del pueblo y, según las indicaciones de dos labriegos con los que se habían cruzado unas leguas antes, debía de ser aquel. Había pasado mucho tiempo desde que se vieran por última vez y Julián ansiaba visitarles y ver que se encontraban bien. Pasarían la noche con ellos, pero sabía que al día siguiente habrían de retomar el camino hacia el norte. Llevaban siete días de viaje desde que salieran de Cádiz. El maestro Jebet les había proporcionado una barcaza y un pescador los había conducido en paralelo a la costa oriental más allá de la salida de los caños de Santipetri al mar, desembarcando en territorio ocupado. Desde entonces habían recorrido los caminos menos transitados para evitarse problemas, acampando al amparo de bosquecillos y hendiduras del terreno, sin hacer fuegos demasiado avivados. Durante aquellos largos días, para sorpresa de Julián, su mente apenas había recordado el suceso con Diana. Pese a la fogosidad amorosa, se había percatado de lo superficial de la relación y el recuerdo de ella se había esfumado como las huellas en la nieve ante una ventisca. Parecía que sus pensamientos tuvieran vida propia y, al igual que en el camino a Cádiz, estos habían volado continuamente hacia recuerdos más viejos, hacia Clara. Pese a haber quedado velados por el paso del tiempo, no aparecían dibujados en la nieve, sino grabados en la piedra. Julián volvió de sus pensamientos cuando se adentraron entre las primeras casas. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, sólo se oía el revolotear de las gallinas en algún corral cercano. En la entrada había un árbol sin hojas y de una de sus ramas colgaba un trozo de soga. No era la primera vez que veían signos de violencia al paso por una población. Comprobó cómo su tío le lanzaba una mirada de atención. Asintió y avivó los sentidos. Con el tiempo habían llegado a conocerse muy bien y no siempre necesitaban hablar para comprenderse. Cuando alcanzaron la plaza de la iglesia los chillidos de una mujer rompieron el silencio del lugar. Julián hubo de controlar las riendas del hur, que a punto estuvo de rebrincar. Provenían de una casa en el lateral de la calle y ambos jinetes se acercaron. La puerta estaba abierta, pero la oscuridad del interior les impedía ver lo que sucedía dentro. Los desesperados gritos de la mujer fueron aumentando y enseguida se empezaron a oír voces en francés. Parecía estar siendo acosada. Permanecieron inmóviles, a escasos pasos del umbral de la entrada, sin llegar a intervenir. Julián lanzaba continuas miradas a su tío, nervioso. Pero éste permanecía impasible, aunque con un intenso brillo en los ojos. Un surco en su mandíbula reveló que se estaba conteniendo. No era la primera vez que presenciaban una escena similar, y con el tiempo habían aprendido a no intervenir cada vez que se topaban con algo así. Esta es la guerra anónima, la que no se cuenta en los libros de historia, le había dicho su tío en otra ocasión, con una profunda tristeza en la voz. Y es la guerra del día a día. Tenemos que aprender a vivir con ella, no podemos remediarla, no podemos intervenir siempre. La mujer pedía ayuda desesperadamente y pese a las palabras de su tío, Julián no pudo aguantarlo más. Bajó del caballo e hizo a demanda entrar, pero Román había desmontado tan rápido como él y le detuvo con el brazo. —¡Espera! —le susurró con aquel extraño brillo en los ojos. Los gritos de la mujer empezaron a menguar y se convirtieron en un continuo sollozo. Entonces aparecieron dos franceses por la puerta. Se quedaron quietos ante la presencia de los dos forasteros, con caras de sorpresa. —¿Qué es lo que miráis, volved a lo vuestro? —les escupió uno de ellos. A Julián le sorprendió lo jóvenes que eran, poco mayores que él, seguramente soldados rasos. Se llevaban consigo una hogaza de pan y algo de tocino. Pese a que ellos apenas movieron un músculo, dejaron de prestarles atención, como si ya no existieran. El que llevaba la hogaza se sentó en una banqueta de madera que había junto a la casa y empezó a devorar la comida con ansia. En un paro de mordiscos se había llevado ya medio pan. El otro soldado se abalanzó sobre él. —Déjame mi parte. Mientras se afanaba en arrebatársela, el de la hogaza tuvo tiempo para darle otro enorme mordisco cuyo contenido apenas pudo meter en la boca y se desparramó por el suelo convertido en migajas. Cuando los dejaron solos, uno se acababa lo que quedaba de pan y el otro estaba de rodillas en el barro, recogiendo hasta el más minúsculo trozo. Al cruzar la plaza, descubrieron el portón de la iglesia abierto. En el umbral estaba el sacerdote del pueblo, de pie y con el rosario entre las manos. Observaba la escena, rezando en silencio. —El demonio se ha instalado en nuestra tierra. Murmuraba cuando se acercaron. Román inclinó la cabeza. Aún se oía llorar a la mujer, en un monótono y continuo sollozo. —Padre, dijo, ¿podría indicarnos dónde se encuentra la morada de los Villalba? —El sacerdote cerró los ojos y señaló con la cabeza. Detrás de la iglesia, suspiró. —En la entrada verán un olivo. Tras darle las gracias, lo dejaron en la entrada de su iglesia. —El demonio se ha instalado. ¿Qué puedo hacer yo, más que rezar por el pueblo? Fue una alegría inmensa para Julián cuando vio aparecer el rostro de Teresa tras la hoja de madera que se abrió ante él. Ella emitió un leve grito de sorpresa al verlo y lo abrazó con lágrimas en los ojos. No lo soltó hasta que apareció Pascual por detrás. El hombre fue a estrecharle la mano, pero se le veía visiblemente emocionado y acabó fundiéndose con él en un fuerte abrazo. —La hórdiga, Julián. Exclamó al observarlo. —Estás hecho un toro. Después se acercó Miriam, con pasos dubitativos y cierto temor en la mirada, quedándose plantada a dos pasos de Julián. Había crecido más de medio palmo y, pese a seguir tan fina como un palillo, estaba más guapa que nunca. Pascual le dio una palmadita en el trasero. —¡Vamos, hija! Ella pareció vacilar y se miró las manos. —Lo siento. Acabó musitando, yo no quería. Ellos me obligaron. Una lágrima le bañó la mejilla. Julián comprendió a lo que se refería y la rodeó con los brazos. —No fue culpa tuya, le susurró al oído. Hiciste bien, hiciste lo correcto. Miriam pareció aliviarse y Julián sintió como sus huesudos brazos le abrazaban con más fuerza. Salvé a padre y madre. A Julián se le humedecieron los ojos. Hacía tiempo que no le abrazaban así. Tras saludar a Román, la familia les presentó a la madre de Pascual, Caridad, una mujer enjuta y encorvada con los mismos ojos que su hijo y que se movía con una soltura inusitada para su avanzada edad. La casa era humilde, aunque no tanto como la que tenían en la aldea. Disponía de la estancia principal y dos habitaciones. Además de un cuartucho donde guardaban los aperos de labranza y dos víveres. Dejaron los caballos pastando al otro lado de la vivienda, en la huerta. Se sentaron a la mesa y Caridad les sirvió una sopa de verduras que calentó sus estómagos. No hubo más comida, sólo una hogaza de pan que compartieron entre todos. En otros tiempos, los padres de Pascual, su padre murió cinco años atrás, habían trabajado extensas tierras y habían podido vender las sobras en el mercado. Pero la guerra había destruido los campos y apenas les quedaba nada. Durante la comida Julián les habló de Aritzarre, de Cadicí de las Cortes. Lo hizo con gran entusiasmo en un afán por animarles. Pese a que Pascual y Teresa escuchaban con atención, había cierta resignación en sus miradas. Cuando hubo terminado, Román tomó la palabra. «Hemos visto al sacerdote del pueblo», dijo. Parecía preocupado. «Ese siempre está preocupado», inquirió Pascual. «Pero es el que mejor come de la aldea». Teresa le lanzó una mirada recriminatoria. «El padre Vicente es un buen hombre, cariño. Ayuda a la gente». «Sí», respondió Pascual con ironía en la voz, con palabras de esperanza. «Pero bien que sabe lo que ocurre en las casas y sigue enviando al monaguillo en busca de donativos por sus misas». Teresa bajó la mirada y guardó silencio. Tanto ella como Pascual parecían haber envejecido desde la última vez. Unos profundos surcos de preocupación se habían ido asentando en sus frentes. «Las cosas se han puesto muy feas», les dijo entonces. «La mayoría de los pueblos están como nosotros, sus tierras arrasadas por la guerra o abandonadas por falta de manos. Y como ya imaginaréis, los precios están por los cielos, con los ángeles diría yo. Tendríais que ver el mercado de Madrid. Está vacío, apenas hay gente. Una pieza de pan de dos libras, una simple hogaza, cuesta casi doce reales». «¿Doce reales?» ¿Se sorprendió Julián? En Cádiz costaba mucho menos. Teresa, sentada junto a su marido, asintió con un suspiro. «Pascual ha conseguido un trabajo en la capital. Limpiando tres veces por semana en una taona que frecuentan mucho los franceses. Y esos tres días mi jornada apenas llega a los diez reales», añadió éste. «Aún así algo es algo, cariño», terció Teresa, mirando a su marido con ternura. «Gracias a eso y a los ahorros de tu madre podemos permitirnos una hogaza por día, algunas veces algo de tocino y las verduras de la huerta». Caridad no decía nada, barría un extremo de la casa mientras Miriam se entretenía jugando con unos cordeles y unos palillos bajo la mesa. Al igual que el cura, Teresa tenía un rosario entre las manos. Lo frotaba con nerviosismo y a veces lanzaba miradas a Julián. A éste le parecía que iban cargadas de lástima. Pascual había desviado la mirada por la ventana. «Madrid está cerca, apenas a una hora a pie. Allí todo está mucho peor. La ciudad depende de los pueblos agrícolas de alrededor y como veis no sale mucho. Además, las pocas remesas que se envían son requisadas por las tropas francesas o por las guerrillas, que cada vez abundan más por estos lares». «Pero ellos tampoco parecen tener nada», dijo Julián. El suceso de los franceses con la hogaza permanecía reciente. Pascual se inclinó sobre la mesa. Sus palabras eran más severas de lo habitual, carentes del humor y la chispa de antaño. «Esto es un sálvese quien pueda, Julián. Aquí ya no hay diferencia, ellos están tan jodidos como nosotros, al menos la tropa rasa». «¿Y cómo estaba la llanada cuando la dejasteis?», inquirió el joven. Ansiaba recibir noticias de su tierra, aunque reprimió sus deseos de preguntar por Clara. Pascual cayó y miró a su mujer, cuyo rostro estaba muy serio. Sus manos continuaban inquietas, su mirada también. «Muy mal». Musito está, clavando los ojos en Julián. Pascual le cortó. «Cuando nos fuimos, la ciudad estaba sufriendo», relató. «Los franceses estaban reconstruyendo las murallas y se había quedado bloqueada, sin comunicación apenas con el exterior. Pero fuera de ella las cosas estaban cambiando. En las montañas se respiraban nuevos aires, aires de libertad. Cada vez eran más las guerrillas que luchaban por la independencia. Había varias partidas conocidas comandadas por jefes como Dos Pelos y Longa que acosaban seriamente a las tropas francesas. Se movían en las inmediaciones de Vitoria, atacaban y desaparecían repentinamente. Capturaban convoyes franceses y atacaban columnas, causando numerosas bajas y haciendo prisioneros. Sé de buena pinta que los gabachos están preocupados». «Además», añadió animado, «crecen los rumores de los avances de los aliados en Portugal». «¿Mantienen la línea de Torres Vedras?», preguntó Román. «¿Y tanto?», exclamó el labriego. «Por lo que dicen continúan desgastando a los franceses». Al parecer, durante el otoño pasado, un mariscal francés llamado Masena debió de recibir órdenes precisas de Napoleón para expulsar definitivamente a los ingleses de la península. «Masena es un genio militar, el mejor después de Napoleón», comentó Román. Pues el tal Wesley lo venció. Masena, como todos los anteriores, se estrelló contra su muralla de casacas rojas. Pascual simuló el enfrentamiento cerrando el puño y, golpeándolo contra la palma de su otra mano. Román se acariciaba el bigote, pensativo. «La guerrilla está haciendo un gran favor a los aliados». Comentó. «Acosan al francés y le impiden acudir a Torres Vedras con todos sus efectivos. Francia tiene en la península más de 200.000 hombres. Si los unieran todos, arrasarían a los 60.000 ingleses. En la próxima primavera dicen que los aliados harán campaña con una incursión en territorio ocupado», añadió Pascual. Después miró alrededor, con aire esperanzado. «Noto cómo soplan vientos favorables para nosotros. Noto cómo se alza un calor vigoroso». Entornó los ojos, con aire cómico, mirando a las esquinas de la casa, como si en ella se escondiera algo invisible de mucho valor. «La guerra tomará otro curso, señores». Su voz teatral hizo que Miriam saliera riendo de debajo de la mesa y empezara a saltar alrededor de ellos. Julián sonrió. Teresa, en cambio, no parecía tan contenta. Había mantenido un semblante serio mientras Pascual relataba entusiasmado los triunfos de la guerrilla y a Julián no le había pasado desapercibido. «Las cosas no son como mi marido las pinta», dijo ella entonces. «Las derrotas que provocaba la guerrilla no hacían más que enfadar a los altos mandos franceses y éstos lo acabaron pagando con el pueblo. Antes de que nos fuéramos, las represalias en la llanada se habían recrudecido mucho. Se levantaron tablados en el patíbulo de la plaza vieja que se alimentaban con pobres inocentes. Aumentaron las multas y los tributos y los forrajeros cada vez pasaban más por la aldea. Cuando dejamos aquello, Vitoria y las aldeas de alrededor estaban moribundas, las gentes hambrientas y débiles. Se veían cadáveres por la calle, y... pareció dudar, las enfermedades se propagaron por la ciudad. Teresa cayó y bajó la mirada. Sus manos comenzaron a temblar, acerradas al rosario. Julián se percató de que Pascual lo miraba muy serio. Cuando su mujer alzó la mirada, los ojos se le habían humedecido. Hubo. No pudo continuar. Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Pascual la rodeó con el brazo y continuó con el gesto contrariado. Hubo una epidemia en la ciudad, le costaba hablar. Murió mucha gente. Julián frunció el ceño. No comprendía. Teresa se retiró las manos de la cara y miró al joven. Lo siento, cariño. Clara. Román observó cómo Julián se levantaba de la mesa sin pronunciar palabra alguna. Observó sus ojos, estancos y apagados, la expresión de su rostro, vacía. Salió a la huerta con pasos lentos y desconcertados. Al escuchar la noticia el joven había permanecido impasible, sin pestañear. Teresa lo había abrazado, Pascual le había dado palabras de consuelo, Miriam había empezado a llorar. Pero él no había reaccionado, simplemente había esperado para levantarse y abandonar la estancia. Román conocía aquella reacción. No era exasperada ni alarmante, no traía gritos ni lágrimas. Era lenta y arena, de las que cuajan bien dentro de uno, de las difíciles de arrancar. El silencio se había adueñado de la casa. Todo parecía detenido en el tiempo, nadie se atrevía siquiera a respirar. Teresa hizo amago de levantarse y acudir en su consuelo, pero Román la detuvo con un leve gesto de la mano. Dejemos que lo asiente. Sabía que no existían palabras para el consuelo. Solo el tiempo y la vida tenían el poder de hacer algo. Esperaron durante largo rato y al fin fue Román el que salió. Julián estaba sentado de espaldas a él, sobre la tapia que limitaba la era, mirando al frente, hacia la ciudad de Madrid que se asentaba en el horizonte. Se acercó y se sentó junto a él. No dijo nada, solo acompañó su silencio. La tarde continuaba gris pero había empezado a soplar una brisilla templada y agradable. Se dejaron llevar por el sonido del viento, buscando esa sensación de evasión que tanto necesitaban. Fue Julián quien habló, la mirada aún fija en la lejanía. En el fondo continuaba soñando con ella. Nunca dejé de hacerlo. Román se quitó el sombrero y lo posó sobre su regazo. Lo sé, dijo. El joven apenas se movió cuando sus labios volvieron a abrirse. Me gustaría dormir y despertarme dentro de mucho, cuando el dolor sea más lejano. Sus palabras sonaban frías y reflexivas. No parecía alterado. Román le miró. Sé por lo que estás pasando, dijo entonces. Sentí lo mismo hace muchos años. Julián se volvió hacia él. Por un momento su imperturbable máscara había mostrado sorpresa, arqueando las cejas un instante. Su tío jamás había hablado sobre su pasado. Volvió la vista al horizonte. No siento nada. No siento dolor, ni tristeza, ni locura. Nada. Román se alisó su canoso cabello. Perdí a mi mujer y a mis tres hijas hace cinco años. La mirada apagada de Julián pareció volver a encenderse, desvelando sorpresa, y también una sincera compasión. Lo siento. No lo sabía. Por los ojos del viejo pasó un brillo intenso. Su voz sonó profunda y firme, con la fuerza que da la emoción contenida. No pierdas la esperanza de volver a sentir, dijo. Julián cerró los ojos y no dijo nada. La vida siempre busca el equilibrio. Resiste, y la balanza volverá a su ser. La noche y el día se necesitan para existir. Una lágrima, sólo una, recorrió la curtida piel de Román. Para Julián fue extraño verlo. Aquella piel, dura y llena de surcos, no parecía hecha para ser bañada por lágrimas. Ver a su tío, cuán grande y robusto era, llorando en silencio, le hizo sentir una profunda compasión. Entonces pensó en la amistad que les unía. Una amistad forjada a través de los meses, a través de compartir aquella aventura mediante gestos cómplices, mediante miradas cargadas de significado, mediante la ausencia de palabras. Por un momento se sintió tan unido a él que olvidó todo lo demás. Si no te desvías del camino, la naturaleza volverá a su ser, había temblor en su voz. Siempre lo hace. Arqueó las cejas. Aquellas eran palabras de su padre. Su tío le lanzó una mirada cómplice bajo la broma de sus emocionados ojos grises y una pregunta que aguardaba desde hacía tiempo asomó por la garganta del joven. ¿Qué significa la orden de los dos caminos? Román esbozó una sutil sonrisa, su bigote canoso se torció con elegancia. Puede significar muchas cosas. Julián jamás había estado en la capital del país. Por las descripciones de Franz sobre sus viajes a ella, debía de ser una ciudad bulliciosa y rica, con la corte y el tesoro real guarnecidos entre sus murallas. Siempre se la había imaginado repleta de vida. Sus calles ruidosas llenas de vendedores ambulantes, mercados, puestos de artesanos, funcionarios del reino yendo y viniendo de la corte, el palacio real y su vida cortesana. Habían decidido acompañar a Pascual al mercado para conseguir algo de pan. Julián necesitaba mantener la mente entretenida, alejada de todo pensamiento, necesitaba crear un velo en torno a su reciente dolor, para amortiguar el sufrimiento. La ciudad disponía de cinco puertas principales. A ellas daban las calles más importantes, que confluían en el centro, en la conocida Puerta del Sol, a modo de los radios de una rueda. Cuando los tres hombres flanquearon una de las puertas principales, custodiada por varios centinelas franceses fuertemente amados, el aspecto que les mostró la calle distaba mucho de la idea que Julián tenía. La ancha avenida, llamada calle de Toledo, se extendía recta frente a ellos hasta el corazón de la ciudad. No había gran bullicio. Los transeúntes se movían cabizbajos y sumisos, bajo la mirada de piquetes franceses. Estos estaban compuestos por soldados jóvenes cuyos rostros, al igual que los de los propios lugareños, se mostraban sucios y demacrados. No había risas, ni gracias, sólo silencio. A ambos lados del empedrado, en los saguanés de las casas, se alternaban multitud de caonas, cafés, cavernas, comercios y talleres de artesanía que en un tiempo debieron de dar prosperidad y vida pero que en aquel momento, en su mayoría, permanecían cerrados con tablones de malera. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia el centro de la ciudad, la calle comenzó a mostrarse más concurrida. Y cuando alcanzaron las inmediaciones de la Plaza Mayor, cerca de la Puerta del Sol, el ambiente había cambiado por completo. La plaza era un hervidero. El silencio se había tornado en gritos y confusión. La muchedumbre pululaba y se movía entre los puestos del mercado como una sombra viva, convirtiendo la plaza en un lugar que rozaba lo dantesco. La hambruna se percibía por doquier, en los rostros, en las desgarradas ropas, en los huesudos brazos, en los pies descalzos y negros. Olía a humanidad, a orina, a excrementos, a muerte. En los soportales del perímetro se hacinaban familias enteras que no tenían otro sitio donde ir, envueltas en mantas sobre el empedrado. Había niños famélicos que les miraban desesperados a su paso. Algunos, los que tenían fuerzas, se soltaban de sus madres y se les acercaban, agarrándoles de las ropas y pidiendo algo de comida. Julián lamentó no llevar nada consigo. En la entrada a la plaza vieron como un carro, tirado por una mula y conducido por dos monjes, se detenía a pocos pasos de distancia frente a un bulto tirado en la calle. Era el cuerpo de un anciano. Lo alzaron y lo acercaron a la carreta mientras un tercer monje les ayudaba a cargar el cadáver. Al retirar la manta que cubría la carga, contemplaron horrorizados varios cuerpos más amontonados uno sobre otro. Ya os lo había dicho, comentó Pascual, alzando la voz mientras se abría paso entre la multitud, la hambruna está haciendo estragos. Dos veces al día los cadáveres que van quedando son recogidos por los carros de las paroquias. Julián tragó saliva. Aquello era la cara oculta de una guerra. La que no se contaba en los libros, la que quedaba escondida tras las grandes batallas, la del día a día. Aquello sólo quedaría grabado en la memoria de los supervivientes, y con el tiempo se olvidaría, perdido en los recuerdos de una generación. Entonces sólo quedarían las batallas brillantes, los hechos heroicos y llenos de valor. Lo bonito. Miró a su tío caminar entre la gente. Él siempre callaba. Mientras contemplaba el aspecto desolador de la ciudad, no pudo evitar pensar en Cádiz. ¿Qué dos ciudades tan diferentes, qué dos mundos tan distantes entre sí? Una aparecía arrasada y moribunda, a punto de sucumbir en la desolación de la miseria. La otra brillaba como un diamante bajo el sol, y representaba lo que podía llegar a ser esa nación marchita así, como decía la idea de los muros y la filosofía que defendía la orden de los dos caminos, todos, el pueblo entero, remara en la misma dirección. Avanzaron entre los puestos, cruzando la plaza. Sólo los más acomodados podían comprar los escasos géneros que se ofrecían. Y esos eran muy pocos. La mayoría se movía con la mirada hambrienta, buscando algún resto de comida que llevarse a casa. Había también un fuerte control militar. Soldados protegiendo los puestos o caminando entre la muchedumbre, oficiales observando desde sus caballos el panorama de la plaza. Pascual los condujo al otro extremo del mercado, a la taona donde él mismo trabajaba y podían conseguir pan a buen precio. Según avanzaban entre la multitud, alguien empezó a gritar a cierta distancia. Pan, han venido los del pan. La muchedumbre se arremolinó desesperada en torno a una carreta que asomaba en mitad de la plaza. El vehículo estaba fuertemente escoltado por un escuadrón de úsares. Subidos sobre ella dos clérigos repartían pan entre los centenares de manos que, suplicantes, y con los dedos muy abiertos, se alzaban arrimadas al carro. Es un intento del rey para paliar la situación, explicó Pascual. Ha permitido a las autoridades locales la distribución de pan de munición entre el pueblo. Es el que se les suministraba a los reclusos. Yo no me atrevo a llevarlo a casa, apenas tiene trigo y dicen que contiene una sustancia que hace que se te revuelvan las tripas. Cuando se giraron para salir de allí, Julián vio a un hombre enjuto y con rasgos de ave rapaz acercarse con decisión directamente hacia ellos. Vestía un chaleco ombliguero sucio y descosido y unas alpargatas con agujeros. Hubo algo en aquel individuo que le llamó la atención. Llevaba las manos enfundadas en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo, pero caminaba con decisión. Sus ropajes eran pobres, pero, para su sorpresa, llevaba un reloj de plata colgado del bolsillo de su chaleco. Román caminaba distraído y no pudo evitar golpearse contra aquel hombre. Julián lo miró con el ceño fruncido. «Lo ha hecho a propósito», murmuró. Su tío no pareció darle demasiada importancia. Siguieron caminando hasta que una exclamación a sus espaldas les detuvo. «Me ha robado». Al girarse, el hombrecillo enjuto señalaba a Román con un dedo acusatorio. La gente que había alrededor se volvió para contemplar la escena. Román se encogió de hombros, sin comprender. Pero Julián sí sabía y dio un paso al frente. «Te he visto ir contra él», le dijo al hombrecillo. «Lo has hecho a propósito». «¿Ah, sí?» Se señaló al bolsillo del chaleco. «¿Y mi reloj?» Entonces comprendió lo que estaba sucediendo. Un piquete de soldados franceses se abrió paso entre la multitud e irrumpió junto a ellos. El que iba a la cabeza lucía varios entorchados y parecía estar al mando. «¿Qué sucede?» Preguntó en castellano. «Ese hombre me ha robado». Gritó el hombrecillo, volviendo a señalar a Román. Sin hacer pregunta alguna, el francés se volvió hacia Román. «Registradle». Lo rodearon tres de los del piquete. Román alzó los brazos sin oponer resistencia y miró a Julián con cierta preocupación. Entonces uno de los soldados alzó un reloj de bolsillo. Era de plata y brilló por encima de todos. «¿Es ese su reloj?» El hombrecillo asintió. Julián pudo ver cómo se frotaba las manos sin disimulo. «Arrestadle», ordenó el francés sin más miramientos. El piquete al completo rodeó a Román y éste apenas pudo oponer resistencia. Julián contempló horrorizado cómo le despojaban de su sable y de su sombrero, y le anudaban las manos a la espalda. Vio cómo su tío le lanzaba una última mirada de impotencia antes de que se lo llevaran entre la multitud. Julián intentó forcejear, gritó y empujó para abalanzarse sobre los hombres que se lo llevaban, pero habían aparecido más franceses y decenas de manos consiguieron inmovilizarle. Se revolvió, rabioso, mientras gritaba que aquello era una injusticia, que se había cometido un error. Pascual se batía con otros dos soldados, intentando zafarse de ellos al tiempo que gritaba con su enorme bozarrón la injusticia que se había producido. Enseguida lo acallaron a base de culatazos. La gente de alrededor no hizo nada, la mayoría contempló la escena con indiferencia y se retiraron en cuanto se llevaron al preso. Cuando todo eso sucedió, las manos que agarraban a Julián cedieron en su presión y el joven quedó libre. Pascual también se libró. Todo a su alrededor había vuelto a la normalidad, el círculo que había formado la gente en torno al suceso se había deshecho, el hombrecillo enjuto había desaparecido. Al fondo llovían panes y la muchedumbre se abalanzaba desesperada sobre ellos. Julián se quedó allí, en medio de aquel panorama, confundido e impotente. Entonces vio aquella sonrisa amarilla, loguna, dirigirse a él entre la multitud. Su portador tenía la mejilla surcada por una espantosa cicatriz, desde el mentón hasta la frente. Julián la reconoció al instante. Como iba a olvidarla, la había provocado él. Era crua. Su sonrisa desapareció a la vez que él antes de que pudiera reaccionar. Se esfumó entre el gentío. Y el joven se quedó allí, con los pies clavados al empedrado de la plaza. Temblando. Y no lo hacía por frío. Lo hacía por miedo. 35. Al quinceavo golpe, el cuerpo de Román se dobló por la mitad. En el silencio de las mazmorras, las costillas crujieron como las ramas de un árbol al caer talado. Crua estaba fuera de sí. Cuando le pegaba con la barra de hierro, sus cinco púas le desgarraban la piel en pequeñas tiras rectilíneas. Tras cada golpe, lo agarraba del pelo y lo levantaba como si de un muñeco se tratase, dejándolo erguido sobre el mástil de madera para asestar mejor el siguiente. Maldito miserable. Habla. Tras el decimosexto golpe se detuvo y escupió con la respiración entrecortada mientras miraba al general Louis Leduc a la espera de la orden para seguir. Tenía salpicaduras de sangre que no era suya en la boca y en la barba. El general guardó silencio mientras sus ojos oscuros contemplaban al viejo. Tenía la nariz rota y los ojos hinchados con enormes hematomas que empezaban a enegrecerse. El rostro y el pecho estaban cubiertos de sangre, que emanaba de las múltiples heridas que le provocaban las púas. Al despojarle de sus atuendos poco antes, habían apreciado cicatrices viejas en su espalda, brillando, plateadas, a la luz del único farol de aquella celda en lo más profundo de las mazmorras. No era la primera vez que le torturaban. Al recibir la orden, Crua le volvió a pegar con el puño cerrado, en el estómago. Román se dobló por la cintura, al tiempo que soltaba un sordo gemido. Bajo su semblante impasible, Messiel Leduc apretó las mandíbulas. Los golpes eran tan fuertes que hasta para él suponía un suplicio contemplarlos. Con los brazos muy abiertos y cubiertos de sangre, Crua jadeaba como un animal tras una carrera a la caza de una presa. No estaba acostumbrado a tal resistencia. Habla, joder. O te corto los huevos. Lo juro. Un nuevo golpe, esta vez en la cara. Saltaron gotas de sangre. El general apartó la mirada. Una gota le alcanzó la casaca negra. Se mantuvo erguido y altivo, con las piernas ligeramente abiertas y las manos juntas detrás. Se había despojado del sombrero y en aquel momento se desprendía del pañuelo del cuello. Allí, en los sótanos de aquella cárcel en Madrid, solían proceder con los interrogatorios y las torturas los guarnecidos en la capital con todo brigante y sublevado capturado. Después, los arrojaban en las celdas de los pisos superiores. Normalmente no aguantaban tanto, la experiencia decía que al décimo golpe, si no sabían la verdad decían cualquier cosa con tal de aliviar el dolor. Pero aquel hombre se mantenía en silencio, recibiendo cada golpe sin gritar, ni llorar, ni pedir clemencia. Marcel hacía tiempo que se había ido, contrario a procedimientos de aquella índole. Crua levantó al robusto hombre y lo empujó con extrema violencia contra la pared, tan fuerte que su espalda produjo un sonido sordo al impactar contra la oscura piedra. El general se pasó la mano por el cuello alto de la inmaculada casaca, holgándosela para poder respirar. Si continuaban con aquello, podían perderlo. Pero Crua no atendía a razones. Parecía fuera de sí. Salió de la celda y volvió con una nueva barra de hierro. En esta ocasión su extremo brillaba al rojo vivo, recién salido del horno que había en una dependencia ajena. Ahora verás. Levantó la barra sobre el rostro de Roman. El hombre tenía los ojos cerrados pero su rostro se iluminó de un rojo intenso. Motitas de luz volaban de la barra con serenidad y dulzura, ajenas a la atrocidad que se iba a cometer. Esta comenzó a caer, cuando un grito la detuvo. Ya es suficiente. Crua se volvió con el hierro en las manos, mirando a su superior con cara de sorpresa. Unas venas grises asomaban por la frente de éste. Messie, déjeme terminar. Siempre hemos terminado. Ya es suficiente. La voz del francés se había serenado. No sabe nada. El secuad frunció el ceño cubierto de sudor, jamás habían detenido un interrogatorio. Dejó la barra en el suelo y se limpió las manos en los pantalones. Entonces, ¿qué hacemos con él? Escupió. Louis Leduc se pasó el panuelo por la frente y, con el sombrero en la mano, se dirigió al umbral de la gruesa puerta. Que traigan unos paños mojados y le limpien las heridas, ordenó con un soplido antes de irse. No creo que pase de esta noche. Román tiritaba en la oscuridad de aquella celda enterrada en los infiernos. Habían sustituido su aduendo por un camisón y unos calzones sucios y deshilachados. Aunque estaban secos, no impedían que la humedad de ella sombría piedra se filtrara hasta sus huesos. Tendido en el suelo de aquel habitáculo, permanecía en posición fetal, la misma en la que lo habían dejado. No tenía fuerzas para moverse. Las heridas no dejaban de sangrar y le costaba respirar. Notaba varias costillas rotas y quién sabía si algún órgano vital. Parpadeó ligeramente y comprobó que apenas veía por el ojo izquierdo. Pero lo peor era el frío. El dolor se había entumecido y, si no se movía podía mantenerlo alejado. El farol de la pared estaba a punto de consumirse. No quería quedarse a oscuras. La calidez de su llama era reconfortante, le ayudaba a recordar, a evadirse. La búsqueda de un recuerdo cálido y feliz había sido la llave para mantenerse alejado de todo lo que le rodeaba mientras le maltrataban. No era la primera vez que le torturaban y en su turbulento pasado le habían enseñado técnicas para evadirse y separar la mente del dolor físico. Era la única forma conocida de guardar silencio. Pese a estar dispuesto a dar la vida para preservar el secreto de la orden, si no hubiese sido capaz de controlar el dolor, todas sus convicciones se habrían desmoronado con tal de no sufrir más. Mientras le pegaban, él había cerrado los ojos, y sólo se había dejado atraer por la luz del farol. El resto había desaparecido. Su mente había viajado tiempo atrás, muy lejos de aquella celda, a un momento maravilloso de su vida. Y la calidez de aquella luz que provenía de algún lugar ya lejano, le había ayudado a mantenerse inmerso en su recuerdo. Su calor reconfortante había despertado unos nuevos sentidos, y en vez de sentir los golpes, sentía el contacto de su mujer, y me leía, sujetándole de la mano. Sentía su sonrisa, dirigida solamente a él, y su cabello rojizo ondeándole al viento, y aquellos ojos azules y llenos de vida, mirándolo. Cuánta vida, se había dicho, era tan intensa que sólo podía ser verdad, tenía que existir. Ahora ya nadie le golpeaba. Y a la luz del farol volvió a buscar ese recuerdo. Sonrió. También estaban Daniel, su hija mayor, y sus dos pequeñas mellizas, Gwen y Julie, con el mismo cabello rojizo que su madre. Paseaban todos juntos por un campo de trigo bajo un cielo muy azul. Sólo había eso, campo y cielo. Y ellos. Juliana guardaba con el abrigo calado hasta las cejas, protegido tras la sombra que le proporcionaba el umbral de aquel portal. Observaba la calle desierta, iluminada tenuemente por faroles en las esquinas. Madrid era una ciudad peligrosa cuando caía la noche. Vio la figura de un hombre acercarse junto a los muros de la fachada de enfrente. Caminaba ligeramente encorvado, con el rostro protegido por el abrigo y un sombrero de ala. Cuando se acercó a él y cruzó el umbral, se desprendió del sombrero. Era Pascual y traía el rostro contraído por la preocupación. —¡Demonios, Julián! Lo ejecutan mañana. En la Plaza de la Cebada. El joven no dijo nada. Su rostro, envuelto en las sombras del abrigo, produjo una débil mueca. Se encontraban en una callejuela perdida a las afueras de Madrid, entre el Palacio de Oriente y la puerta cerrada. Pascual venía de ver a un viejo amigo de la infancia, funcionario presidiario en la cárcel de la corte, situada en el antiguo convento del Salvador, en el centro de la capital. Su contacto era afín a las causas patrióticas y no había puesto objeción alguna para informarles. La cantidad de prisioneros en Madrid había aumentado de una manera considerable debido a la guerra, y muchos de los guerrilleros y sublevados capturados habían tenido que ser trasladados de la cárcel de la corte a otros edificios acondicionados como prisiones, por falta de espacio. Julián asomó la cabeza y observó el final de la calle. No tenía salida, se cerraba por un edificio lóbrego que hubiera pasado desapercibido de no ser por los dos guardias que custodiaban su entrada. Vestían uniformes francés, con los chacos puestos y las bayonetas caladas. Pese a la falta de oficialidad, aquella construcción era una de las prisiones acondicionadas. Según les habían dicho vecinos del lugar, debía haber cientos de prisioneros en su interior, hacinados como ratas. Muchas noches se oían aullidos de dolor, algunos de ellos desgarradores. Las torturas debían de ser muy habituales puesto que los sublevados solían disponer de informaciones privilegiadas sobre las guaridas de las partidas guerrilleras. El amigo de Pascual había trabajado en aquella cárcel hacía un año, cuando se puso en marcha y las autoridades locales andaban escasas de empleados. Conocía su interior como la palma de su mano. Julián se volvió y miró a su amigo. Gracias, dijo al tiempo que se alzaba las solapas del abrigo. Dime, ¿cómo te ha dicho que puedo entrar? Pascual desvió la mirada por el callejón y dio una patada al aire, como maldiciendo. Cáscaras, Julián, farfulló con cierto temor en la voz, no me fastidies, no puedes seguir con esa idea en la cabeza. Eres hombre muerto si entras ahí. He de hacerlo. Pascual seguía con la mirada puesta en algún lugar de la calle, pensativo. Pareció dudar, pero acabó reaccionando con brío. Está bien, pues cuenta conmigo. La voz le temblaba ligeramente. Se remangó las mangas del tabardo con una sonrisa no muy convincente. Un par de buenos brazos labradores no te vendrán mal. El joven sacudió la cabeza. No te arriesgarás, dijo con firmeza. Lo haré yo solo. A ti te esperan Teresa y Miriam, no puedes abandonarlas. Las facciones de su amigo se endurecieron. Lo llevas claro si te dejo entrar ahí. Huele demasiado a gabacho para ti solito. Si te pasa algo, Teresa me cose a palazos, y si por un casual sobrevivo a la experiencia, me rajo el cuello yo mismo, por necio. Julián esbozó una sonrisa triste al tiempo que apoyaba la mano en el hombro de su amigo. Valoraba mucho su apoyo, porque sabía todo lo que Pascual temía entrar en aquella cárcel. El viejo labriego sabía lo que significaba dejar a su mujer e hija solas, y, aún así, se arriesgaba por él. Te lo agradezco, amigo mío. Pero he de ser sigiloso, la clave reside en que no me vean. Si fuéramos los dos, aumentaríamos ese riesgo. Pascual se quedó observándolo, fijamente, y a los ojos. Después, agachó la cabeza y se miró las abarcas. Julián le apretó el hombro. Anda, Pascual, dime cómo entrar. Subir a los tejados no fue lo más difícil. De pequeño solía trepar a los árboles más altos para conseguir miel y albergaba cierta práctica. Además, era ligero, nervudo y de brazos fuertes. Tras haberse colado en los huertos que había en la parte trasera de la calle, se había subido a una tapia que separaba dos de ellos y de ahí había saltado al primer tejado. Las tejas estaban sueltas y había que andar con cuidado para no resbalar. Dio gracias a Dios cuando la luna comenzó a iluminarle dejándole ver con más claridad. Los nubarrones de la tarde parecían haberse disipado en jirones que, salvo en momentos puntuales, dejaban que la luz nocturna se adentrase con su tibia fuerza. La temperatura había bajado con la caída de la noche y los dientes le empezaron a castañear. Se había desprovisto del abrigo e iba en camisa y pantalones, y el frío era el precio que debía pagar si pretendía estar ágil de movimientos. Llevaba el sable colgado del cinturón y en la huerta se había embadurnado con tierra húmeda la camisa y el rostro, para camuflarse en la oscuridad. Anduvo unos cincuenta pasos encorvado y, pisando sobre la cubierta con toda la suavidad de la que era capaz. Las tejas brillaban bajo sus pies y algunas se tambaleaban a su paso. Tras unos instantes de equilibrio, llegó a un muro sumamente agrietado. Se ayudó de las juntas abiertas para poder escalar a la segunda y última techumbre. Entonces se encontró con la ventana de una guardilla. Según el amigo de Pascual, era la casa del verdugo y dentro de ella había una puerta con acceso directo al interior de la cárcel. Respiró aliviado cuando comprobó que las contraventanas no estaban cerradas. Las hojas interiores sí que lo estaban, pero carecían de uno de sus cristales en el cuadro superior de la derecha. Metió la mano por el hueco que había entre la cruceta y el marco y consiguió llegar a la cerradura interior. Antes de proseguir, dudó unos instantes. ¿Y si el verdugo continuaba despierto? Ser descubierto significaría el fin de la aventura y el fracaso en su intento de salvar a Román. No podía concebir la idea de que lo ejecutaran. No podía permitirlo, debía sacarlo de allí antes del amanecer. Respiró hondo e hizo acopio de todo su aplomo. Debía arriesgarse y rezar porque el hombre estuviera dormido. Estiró el brazo y sintió el tacto frío de la cerradura. Tras forcejear unos momentos, notó el chasquido que hizo que la ventana se abriera. Al empujarla chirrió de manera escandalosa y el corazón se le aceleró. Contuvo la respiración. Asomó la cabeza y observó el interior. La vivienda parecía estar tranquila. No se oía nada. Volvió a empujar la hoja de la ventana lo justo para poder entrar. Después, se tumbó boca arriba e introdujo los pies primero y el cuerpo después, con cuidado de que no le estorbara la hoja del sable. Finalmente, consiguió posarse en el suelo con sumo cuidado para que las maderas no crujieran. Se agachó y esperó a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Confiaba en que, con aquella escasez de luz, su cara y sus ropas oscurecidas apenas se apreciaran. Tras unos instantes de ceguera, las formas de su entorno empezaron a perfilarse y comprobó que se encontraba en la estancia principal. Era muy pequeña, había una mesa en el centro, una chimenea con las brasas aún encendidas, y una pequeña cocina. Escrutó las paredes y encontró tres puertas. Dos permanecían cerradas y la otra ligeramente entreabierta. Se acercó a ella y miró por el hueco. Vio una cama y un bulto que se revolvió sobre ella. Era el verdugo. Se le oía respirar con fuerza. No roncaba pero sus soplidos acompasados le sirvieron para saber que estaba dormido. Había tenido suerte. Se volvió y observó las otras dos puertas. Comprobó las paredes, las golpeó suavemente con el puño. Una parecía más gruesa que la otra. Tenía que ser el muro que daba a la cárcel. La puerta que daba a esa pared tenía las llaves puestas en la cerradura. El manojo parecía muy robusto, de hierro vasto. Lo tomó y giró. La puerta se abrió enseguida y un viento húmedo se coló desde el otro lado. Pronto un olor denso y fuerte invadió la habitación. Parecía provenir de un ambiente diferente y aquello le hizo creer que estaba en el camino correcto. Sin dudarlo ni un instante más, se adentró en la cárcel y cerró la puerta tras él. Unas escaleras descendían en la oscuridad, a escasos pasos delante de él. Respiró hondo y bajó por ellas. Los escalones eran de madera y parecía muy vieja. Se apoyaba en uno de los extremos, para que el vuelo de los tablones no crujiera. Cuando descendió al que debería ser el piso superior de la cárcel, se encontró con un enorme pasillo. Estaba iluminado tenuemente por decenas de candiles que colgaban de las paredes de piedra. A ambos lados se abrían huecos cerrados con barrotes. Eran las celdas. El suelo, compuesto por enormes e irregulares tablones de madera encerada y resbaladiza, era igual de viejo que la escalera y el techo. Avanzó con sumo cuidado. El pasillo era estrecho, apenas dos pasos de anchura. Los candiles arrojaban sombras danzantes sobre las paredes y los barrotes de las celdas. El fuerte olor a humanidad se intensificó por momentos. Se oían las respiraciones de los presos según pasaba ante sus celdas y, salvo por alguna tosa aislada, algún ronquido y un goteo monótono sonando en la lejanía, todo parecía tranquilo. Al final del pasillo, vio a un guardia recostado en una silla, interpuesto entre él y la siguiente escalera que bajaba al piso inferior. Julián sabía que tenía que dirigirse hacia abajo, a las mazmorras. Según Pascual, ahí estaban las celdas de castigo, las más lúgubres y húmedas, bajo tierra y desprovistas de ventanas. Ahí debía de estar Román. Se agachó a cierta distancia y observó al guardia. Pudo distinguir su uniforme, su casaca y el fusil que tenía apoyado en la pared, cerca de él. Comprobó que respiraba rítmicamente y que tenía la cabeza inclinada hacia abajo, con las manos cruzadas sobre el regazo y las piernas estiradas. Dormía. Pretendía levantarse cuando una voz lo sorprendió cerca de él, a su izquierda. El hedor de un aliento lo invadió por momentos, provenía de una de las celdas. —¡Eh! ¿Qué hace usted? ¿Está escapando? —Una figura se movía entre las sombras de la celda. Julián se llevó el dedo índice a la boca para que el preso guardara silencio. Este soltó una risita ahogada y terminó tosiendo. Sin embargo, el encuentro parecía haber despertado a otros presos y pronto se empezó a armar un pequeño revuelo de excitación en las celdas. Algunos le preguntaban qué demonios hacía, otros le animaban, reían y murmuraban entre sí. Julián comenzó a ponerse nervioso. Si el soldado se despertaba y daba la voz de alarma, todo se habría terminado. Tenía que salir de allí cuanto antes. Se acercó al guardia con cuidado de no hacer ruido al pisar las tablazones de madera y maldiciendo en silencio a los presos que no se callaban, animándole con susurros desde sus celdas. Cuando pasó junto al carcelero apreció cómo seguía durmiendo, con las llaves de las celdas colgándole del cinturón. Llegó a la escalera con el corazón en la boca y comenzó a bajar. Asomó al piso inferior y se detuvo. Comprobó que la escalera continuaba su descenso y se perdía en una oscuridad más profunda, fría y húmeda. El goteo que se oía provenía de allí. Tenían que ser las mazmorras. Comenzó a descender los escalones con decisión, pero algo lo detuvo. La escalera desembocaba en un nuevo pasillo de celdas y en su inicio había una mesa iluminada por un candil. En ella había tres guardias jugando a las cartas. Reían y charlaban. Uno estaba de cara a él, y si continuaba escalera abajo hacia las mazmorras, lo descubriría. Maldijo de nuevo entre dientes y se quedó inmóvil. Aquel obstáculo se antojaba infranqueable, debía hallar la forma de distraer a los guardias. Se estrujó la cabeza durante unos segundos, buscando alguna solución mientras permanecía agachado en el hueco de la escalera. Pensó en el recorrido que había hecho dentro de la cárcel, en lo que había visto, en las voces de entusiasmo y excitación de los presos al verlo. Pensó en el guardia, duemiendo. En sus llaves, colgándole del cinturón. ¿Cómo podía distraer a aquellos hombres? Su rostro se iluminó en las tinieblas de aquella cárcel. Sembrando el caos. Impulsado por su idea, resolvió subir de nuevo al piso superior con el corazón a punto de estallar. Lo que pensaba hacer era una locura, pero parecía su única alternativa. Los presos continuaban murmurando y a Julián le sorprendió que el soldado siguiera durmiendo. Por suerte, cuando lo vieron acercarse a él, todos callaron, expectantes. El pasillo pareció transformarse en un teatro, una representación en la que Julián era el protagonista, y los presos, el público. Tras hurgar con la mirada unos instantes, el joven volvió a ver las llaves colgando del pantalón del soldado. Sin pensárselo, introdujo la mano entre la espalda y el respaldo de la silla. El frío había desaparecido y las gotas de sudor le recorrían la frente. Mientras su mano se movía con precisión, notaba el cuerpo en absoluta rigidez. Aguantó el aire en el pecho, mientras acercaba las yemas de los dedos a su objetivo y recogía con sumo cuidado el manojo de llaves. Cuando las tuvo en la mano y notó su peso, las levantó con cuidado, soltándolas del cinturón. Y después su brazo hizo el recorrido inverso. Cuando terminó, suspiró con profundo alivio. Lo había conseguido, le había quitado las llaves y el guardia no se había enterado. Era el momento. Se dio unos segundos para calmarse. Le temblaban las piernas. Entonces se acercó a las celdas y comenzó a abrirlas. Los presos no cabían en sí de excitación y alegría. Algunos salieron corriendo, otros lo abrazaron o le dieron palmadas de agradecimiento en la espalda. Algunos gritaban de júbilo y se arrodillaban para llorar de alegría tras meses de cautiverio. Como era de suponer, el guardia se despertó, sobresaltado. Pero para cuando lo hizo, el caos era absoluto. Algunos presos lo empujaron, arrojándolo al interior de una de las celdas y maniatándolo a los barrotes. Terminaba ya de liberar todas las celdas cuando los guardias de abajo aparecieron en el pasillo. Para entonces, este era un hervidero de presos corriendo de un lugar para otro. Aprovechó el caos y se hizo pasar por un prisionero más. Se unió a un grupo que se enfrentaba a los tres guardias. Estos ni siquiera tenían las bayonetas caladas ni los fusiles cargados y no pudieron detener a la jauría de desesperados que se les abalanzaban. En el forcejeo se derramó el aceite de uno de los candiles de las paredes y la madera del suelo prendió en llamas. Los presos no le hicieron caso. Si la cárcel ardía, tanto mejor. La avalancha de gente descendió al piso inferior y Julián los siguió. Una vez abajo, continuó valiéndose del caos generado para seguir abriendo el resto de las celdas que había. Aparecieron más guardias en el pasillo y se empezaron a generar violentos enfrentamientos. Se oían gritos de desesperación y de guerra. Muchos de los presos eran guerrilleros y tenían experiencia en combate. La guardia fue cayendo poco a poco. Al parecer, el fuego del piso superior estaba extendiéndose y un humo denso se empezó a colar por el hueco de la escalera. En poco tiempo, apenas se veía nada en la oscuridad. Julián se protegió el rostro con el cuello de la camisa y se dirigió a la escalera. En la estrechez del pasillo se amontonaban los cuerpos de los heridos por los enfrentamientos. Los que huían los pisaban y en más de una ocasión arrojaron a Julián al suelo. Finalmente alcanzó los escalones y bajó en el preciso momento en que una viga de madera caía calcinada a su espalda. El fuego se estaba extendiendo de manera incontrolable y ya descendía por la escalera. Desembocó en las mezmorras. Al contrario que en los pisos superiores, el suelo era de piedra y estaba cubierto de paja aprisionada. El humo no se percibía allí todavía y en el lugar reinaba una asombrosa calma. No era un pasillo, era una estancia rectangular de unos diez pasos por diez en la que había tres puertas de madera con gruesos postillones de hierro. No había guardias. Julián tenía la camisa empapada en sudor. Oyó varios estruendos que venían de arriba y que se unieron al griterío general de los presos liberados. Las viejas vigas de madera estaban cayendo por el incendio. Si la estructura empezaba a fallar, el edificio se derrumbaría. Debía darse prisa. Abrió las puertas con el manojo de llaves que llevaba. Dos de ellas estaban vacías, pero en la tercera dio un cuerpo en el centro de la celda, tendido en el suelo. El lugar olía a cerrado y a humedad. Julián entornó los ojos en el umbral de la puerta. El cuerpo pareció moverse un ápice, apenas perceptible si no se observaba con atención. Entonces se oyó un hilo de voz, un murmullo, débil pero grave. Por favor. Enciende el farol, por favor. Julián sintió cómo se le helaban los sentidos. Era la voz de Román. Le había costado reconocerla, parecía desgarrada y moribunda. Se asustó. El farol, el farol. Inmóvil en el umbral, se había olvidado de la petición de su tío. Cuando reaccionó, salió afuera y cogió uno de los candiles que colgaban de la pared. El humo empezaba a descender con una velocidad vertiginosa, pronto las llamas alcanzarían las mazmorras. Cuando entró de nuevo en la celda y la iluminó, el terror le atenazó la garganta. Su tío yacía en posición fetal sobre un enorme charco de sangre. Su rostro aparecía desfigurado, apenas reconocible. Sintió sus manos temblando descontroladamente. Román había recibido una brutal paliza. Se arrodilló y dejó el candil sobre la piedra, junto al rostro de su tío. La luz hizo que brillaran sus hematomas y sus heridas. Román dibujó una débil sonrisa al sentir el calor y la luz en su cuerpo. Gracias, musitó, agradecido. Julián no sabía qué hacer. Estaba asustado. Arrodillado, apoyó las manos en el suelo y desplazó su propio peso sobre ellas, en un afán porque su tío no apreciara el temblor que las asolaba. Te sacaré de aquí, le dijo con toda la firmeza de la que fue capaz. Román rió débilmente aunque enseguida le invadió un repentino ataque de tos y acabó escupiendo sangre. El estremecimiento hizo que gimiera de dolor. Sería más difícil de lo que crees, balbuceó con cierta ironía. Primero deberías concederme un cuerpo nuevo. El joven negó con la cabeza. Sentía como las lágrimas asomaban a sus ojos. Su tío no podía verle llorar, no cuando sólo dependía de él. No. Saldremos de aquí. Se acercó al cuerpo moribundo para tirar de él y le pasó ambas manos por debajo de la espalda. No sabía si podría levantar todo su peso, su tío era grande y robusto. No, Julián. Por favor. Sin hacerle caso, hizo acopio de todas sus fuerzas para tirar de él. Apenas lo levantó medio palmo y el grito que emitió su tío fue desgarrador. Lo volvió a tender sobre el suelo mientras él gemía de dolor, impotente, sin poder moverse. Julián contempló su rostro contraído, los tendones marcados en su cuello. No podía creérselo. Lo había conseguido, había llegado a su celda tras burlar a los guardias, podía liberarlo. No podía quedarse a las puertas. Tiene que haber alguna manera. Acabó, diciendo con la voz en un puño. Su tío hizo un gran esfuerzo para mirarlo, levantó la mano y lo agarró del cuello de la camisa. Ha llegado mi momento, Julián. No. Musitó el joven. Pero Román lo atrajo hacia sí. Por un momento, sus palabras recobraron el vigor de antaño. Solo hay una ocasión en la vida en la que no podemos forjar nuestro propio destino. Solo una. Y es cuando llega nuestra hora. Julián ya no pudo más, y las lágrimas lo invadieron, implacables. Comenzó a llorar, junto a su tío. Lo hizo por él y por todo. Un nuevo estruendo sacudió el edificio y una viga cayó por el hueco de la escalera, llegando sus restos hasta las mazmorras. Román le alzó el rostro. Julián lo miró, hundido. Has de terminar con todo esto y hallar el legado de Gaspard. Lo zarandeó de la camisa con brío. Has de descubrir lo que tu padre quería de ti. Has de hallar el camino. Estás cerca de conseguirlo, Julián. Tosió con violencia y su cuerpo se estremeció. Sus ojos se abrieron como platos, suplicantes. «Debes irte, musito». «No», dijo Julián. «No me queda nada ahí fuera». La voz de Román se contrajo, invadida por la emoción. «Sí que lo hay. Y lo sabes». Román desvió la mirada hacia el humo que entraba ya en la celda. Volvió a centrarse en su sobrino. «Hay algo que quiero que leas», se apresuró a decir. «Está en mis alforjas. Tienes que volver a por ellas». Se empezaron a oír miles de llamas crepitar al otro lado. No sólo el humo, el fuego también estaba llegando a las mazmorras. Su tío lo zarandeó del cuello. «Si quieres salvar la vida has de marchar». Gritó con la voz quebrada por el dolor. Julián se quedó aturdido. Román le empujó con la mano débilmente en un afán porque el joven reaccionara. Después, volvió a tenderse, exhausto. Su fuerza de antaño había desaparecido. «Por el amor de Dios». B. Se levantó con el rostro desencajado, sin apartar la mirada del cuerpo que yacía ante él. B. Cerró los ojos y se volvió. La imagen de su tío, tendido en el suelo y con la mano alzada instándole a que se marchara, se quedó ahí, forjada en su memoria, para toda la vida. No volvió la vista atrás y salió corriendo. Antes de abandonar la estancia, halló una débil voz murmurar tras él. «Gracias, Julián». Román cerró los ojos y esperó. La luz del candil le iluminaba el rostro. El humo colonizaba la celda y flotaba sobre él en un silencio implacable y bello a la vez. Pronto la calma comenzó a envolverle con su manto sereno. Entonces, el sonido de unos pasos hizo que abriera los ojos. Vio unas botas negras detenerse en el umbral de la puerta, estaban lustradas y lucían brillantes bajo el manto de humo. Román alzó la vista y vio al hombre que había ordenado su tortura. El hombre que pretendía acabar con la orden. El general Louis Leduc. Había algo en sus rasgos afilados que le provocaba escalofríos, pero no sabía decir de qué se trataba. El francés parecía hacer caso omiso al edificio que se derrumbaba sobre ellos y permanecía impasible, con aspecto relajado y de pie ante él. Román sintió cómo lo penetraba con su mirada a Zabache. «La resistencia que ha mostrado ante la barra de púas ha sido digna de admiración, señor Giesler», dijo el francés con frialdad. «He de admitir que me ha frustrado enormemente no extraerle nada. Y eso no es fácil de conseguir». El general hizo una breve inclinación y dio unos pasos alrededor suyo. Llevaba un talego de lona sujeto en la mano derecha. El fuego ya descendía a las matmorras, pero no parecía importarle. «Me ha retrasado en mis planes. Ha sido una verdadera lástima que no haya hablado, tal vez hubiera sobrevivido». El francés se detuvo de nuevo, ante él. «Afortunadamente sólo me ha retrasado. Tarde o temprano todo saldrá como tiene que salir». Una sonrisa diabólica dibujó su sombrío rostro. Román lo contemplaba horrorizado, tendido sobre el suelo. «No fue una sonrisa, fue una mueca fantasmal. Ya que no se salvará de esta, hermano Giesler, creo que ha llegado el momento de enseñarle mi gran obra. Lo que me llevará, al final, a conseguir mi verdadero propósito, la razón por la que estoy en este maldito país. «Permítame, necesito sentir la satisfacción de enseñárselo». Román, inmóvil sobre el suelo, arqueó la ceja que tenía sana. No comprendía lo que estaba sucediendo. Louis Leduc abrió el talego de lona y sacó de él unos bultos que Giesler no supo identificar en un principio. Entonces, ante sus atónitos ojos, el general comenzó a realizar la operación que le hizo temblar de temor. «No». Román se había quedado paralizado ante lo que le mostraban sus ojos. Cuando la transformación hubo concluido, el individuo francés se paseó ante él, alzó el rostro y rió. Rió con una locura atroz. Su aspecto marcial y su frialdad habían desaparecido sustituidos por una risa malvada y gélida, propia de un lunático. Román no daba crédito a lo que veía. Aquello no podía ser cierto. «No puede ser». Volvió a balbucear, aterrado. El francés se giró para dejar la celda sin parar de reír, extasiado en su locura. Sus carcajadas no cesaron hasta que fueron ahogadas por el intenso crepitar de las llamas. «No». Murmuró Román. «He de avisarle». Desesperado ante lo que acababa de ver, intentó levantarse. Sintió miles de punzadas perforándole por dentro. El dolor era insoportable pero tenía que levantarse. Intentó alejarse de él y evadirse como lo había hecho mientras lo torturaban. Finalmente, tras un inmenso esfuerzo, consiguió ponerse de rodillas. Temblaba. «He de avisar a Julián. Tiene que saberlo». Apoyó el pie derecho e hizo fuerza. Sintió que se mareaba. Se alzó ligeramente, pero la rodilla le falló y se desplomó como un peso muerto. Gritó de dolor. Sintió que ardía por dentro. Su maltrecho cuerpo no daba más de sí. Dejó que la inercia le dejase boca arriba y suspiró abatido. «Que Dios se atiade de ti, Julián». Entonces, cerró los ojos. El candil le iluminaba el rostro y le calentaba el alma. Y el candil lo ayudó a marcharse lejos de aquella celda. El tiempo dejó de pasar. Pronto sintió cómo lo invadía una paz serena. Pronto sintió cómo su cuerpo flotaba en un mar de desapasionada calma. Pronto sintió cómo los nuevos sentidos se intensificaban. Allí estaban ellas, esperándole. Sus labios heridos se arquearon en una débil sonrisa con la que se despidió de este mundo para siempre. 36. Julián corría desbocado por las empedradas calles de Madrid. Su dificultosa respiración emitía vaos de vapor que quedaban suspendidos en el aire a su paso. Sus piernas amagaban con fallarle en cada zancada, en cada impacto. Sus lágrimas se habían congelado en sus mejillas mientras sentía su pecho arder y tosía a cada paso debido al humo inhalado. Se detuvo para recuperar el aliento y miró hacia atrás. Una densa y gigantesca nube de humo se alzaba hacia el oscuro cielo que cubría la capital. Oyó varios estruendos que provenían del final de la calle. La cárcel ardía y se desplomaba por la locura que acababa de cometer. La ciudad despertaba antes de lo previsto. Se había dado la voz de alarma y a lo lejos se oían los gritos de piquetes franceses al salir de sus guarniciones y dar órdenes para capturar a los fugados, que ya se desperdigaban y huyan por las tortuosas calles. Algunas ventanas se iluminaron y vecinos alarmados empezaban a asomarse a los balcones. Cuando veían las llamas alzarse sobre los tejados comenzaban a proferir exclamaciones de terror. Después veían a Julián apoyado en una tapia de yeso, respirando con dificultad, tosiendo, empapado en sudor y con la mirada ira. Algunos comenzaron a señalarle y a gritar. Al fugado. Al fugado. Otros en cambio le animaban a que corriera y huyera. Corre. Que vienen los franceses. Alentado por estos últimos, reinició la carrera y salió disparado rumbo a las afueras de la ciudad. Iba rezagado, los demás fugitivos habían tenido más tiempo para huir antes de que el incendio de la cárcel despertara a las guarniciones. En aquel momento estarían ya lejos de las construcciones, corriendo por los campos. Las sombras oscuras de las ventanas y de los huecos de los portales pasaban fugaces a ambos lados. Las exclamaciones de los vecinos desde sus balcones lo delataban cuando pasaba ante ellos, pero enseguida quedaban atrás. A su izquierda se abrió una plazoleta y con ella varios gritos en francés. Inclinó la cabeza mientras corría y pasó de largo como una centella. Cuando lo hubo hecho y la plaza quedaba atrás, volvió la vista, pero sin llegar a detenerse. Entonces vio un piquete de soldados franceses correr tras él. Gritaban y le ordenaban que parase. Uno se detuvo y apuntó con su fusil. Se oyó un estruendo y una polvareda de humo envolvió al soldado. Julián volvió la vista al frente y cerró los ojos. La bala pasó silbando a medio palmo de su cabeza. Aumentó el ritmo todo lo que sus piernas y sus pulmones le permitieron. La calle lo expulsó de la ciudad y, sin dudarlo ni un momento se internó en un campo de trigo. El corazón le retumbaba en el pecho y parecía estar a punto de salirsele. Las piernas hacía rato que se negaban a responderle con agilidad. No podría aguantar aquel ritmo mucho tiempo. Los pulmones, extasiados, le pedían más aire y él no podía dárselo. Jadeaba. Volvió la vista y comprobó cómo los soldados le seguían por el campo, aunque a mayor distancia. El hecho de estar sacándoles ventaja le insufló ánimos renovados. Pero la tierra estaba húmeda y levantada, y pesados montones de barro se le adosaban a las botas y hacían que éstas pesasen más. Pronto, comenzó a sentir cómo perdía el control absoluto sobre sus piernas, y que, inmersas en un estado de velledad, no le respondían. Ante su nublada vista, se percató de que el día comenzaba a clarear, tornándose el cielo en un azul oscuro. Bajó un poco el ritmo y escrutó los alrededores. Lo rodeaban inmensos campos de trigo, pero pudo distinguir las sombras de un bosquecillo a unos doscientos pasos. Se vació de fuerzas hasta llegar a él. No volvió la vista atrás, sólo miraba aquella masa oscura de árboles acercarse y hacerse grande, era su refugio, su escapatoria. Saltó un riachuelo que regaba los campos y se internó al amparo de los pinos. Las ramas y las agujas verdes le golpearon la cara a su veloz paso. Se protegió con los brazos. A punto estuvo de caer en unos arbustos. Se adentró más en el pinar sin mirar si los franceses le seguían. Finalmente, las piernas le fallaron y cayó rodando por una pendiente. Se detuvo entre unos zarzales, boca arriba y jadeando. Las vueltas lo habían mareado y desconocía dónde se hallaba. Cerró los ojos y enseguida procuró acompasar la respiración en un afán por evitar que los jadeos le delatasen. Pronto se hizo el silencio en el bosque, y tras conseguir recuperarse un tanto, intentó aguzar el oído. Más silencio. Todo parecía dormido salvo los árboles, que oscilaban por el viento que soplaba arriba en sus copas. No oía voces, ni ramas al romperse, ni bailoteos de hojas movidas, ni pisadas sobre la tierra. Nada. Resolvió aguantar un poco más, inmóvil entre los zarzales, esperando ese crujido, ese susurro que delatara a los franceses. Pero todo seguía en calma. Al cabo de unos minutos se levantó, miró alrededor y tras no ver nada sospechoso terminó de cruzar el bosque. Lo más probable, pensó, era que los soldados no se hubieran internado en el pinar. Ningún francés en toda España se atrevía a hacerlo si no era con un fuerte contingente a sus espaldas. Pero Julián no se relajó, cabía la posibilidad de que lo estuvieran rodeando. Salió del bosquecillo. Según su orientación, el pueblo de los padres de Pascual debía de estar en aquella dirección. Volvió a surcar campos esquilmados, secos y fríos. Pronto comprobó que estaba en lo cierto. Tras subir una pequeña loma sin pelaje alguno, desembocó en el camino que unía Madrid con el pueblo. La vía se empezaba a iluminar por el amanecer y cruzaba como una fina línea blanquecina los campos convertidos en manos muertas. Caminó a la sombra del borde, gracias al amparo de una acequía que discurría paralela al camino. Pronto divisó el pueblo. Cuando se introdujo entre sus casas procuró hacerlo con cautela, con cuidado de que nadie le viera. Tocó en la puerta de sus amigos y éstos lo recibieron con las ojeras de una noche en vela. Teresa temblaba con un rosario entre las manos y Pascual estaba muy blanco. Miriam permanecía acurrucada en los brazos de su abuela con los ojos abiertos como platos. Tienes la ropa chamuscada. Exclamó Pascual. ¿Qué demonios ha pasado? Miró a sus amigos durante largo rato. El joven tenía el rostro contrariado y los ojos muy brillantes, aunque algo extraviados. Tardó en reaccionar, como si le costara asimilar lo que había sucedido. Finalmente pareció negar con la cabeza y bajó la mirada. Aquel gesto fue suficiente para que todos callaran. Teresa comenzó a rezar con voz temblorosa. Pascual lo miraba con preocupación. Entonces Julián cruzó la estancia en dirección a la huerta del otro lado, donde pastaban los caballos. «Estando aquí os pongo en peligro», dijo. «He de irme». Su amigo lo siguió afuera. «Atiza». «Julián. ¿Qué cojones has hecho?» El joven no respondió. Preparó sus alforjas y atolas de Román al lomo del Ur. Después miró dentro de ellas y rebuscó entre unos papeles. Sacó un sobre y se lo metió dentro de la camisa. «Quedaos la montura de Román. Os vendrá bien. Podéis venderla si queréis». Pascual lo miraba sin comprender. «No conseguiste entrar en la cárcel». Julián le contestó sin mirarle a la cara. «Sí que lo hice, pero fue demasiado tarde». La tranquilidad del amanecer sumía al poblado en el silencio. Por eso, cuando se empezó a oír un vago rumor acercarse desde lejos, la inquietud se apoderó de sus casas. Pronto aquel murmullo se hizo más nítido y más intenso. Pronto se empezaron a distinguir las decenas de pasos que retumbaban en el pueblo. Pascual abrió mucho sus ojos azules, asustado y confundido. Fue a decir algo, pero los zarandeos de los uniformes y los chasquidos de las botas al formar en el camino del otro lado lo acallaron. Enseguida llegaron las voces en francés. Los ojos del labriego parecían estar a punto de salirse de sus órbitas. «Julián. ¿Qué diablos ha pasado?». El joven se volvió hacia él y lo miró a los ojos. Su mirada brillaba con una extraña intensidad. En su cara tiznada por el humo se distinguían regueros de lágrimas. «He quemado la cárcel y he liberado a los presos». Pascual se llevó las manos a la cabeza. Por el amor de Dios. Entonces los primeros golpes estremecieron la puerta de la casa. Las voces extranjeras del otro lado instaban a que abrieran. Pascual reaccionó de inmediato y agarró a Julián de la mano. Lo condujo hasta el almacén y retiró la alfombrilla que escondía el sótano. Abrió la trampilla y le indicó que bajase. El joven fue a decir algo pero el otro lo silenció con la mano. «No me jodas». «Baja». Nuevos golpes, esta vez más fuertes, sacudieron la puerta. Teresa abrazaba a su hija y a Caridad. Las tres permanecían sentadas tras la mesa, con las miradas clavadas en la hoja de madera. En su estado brumoso, Julián comprendió que no podía seguir poniéndoles en peligro y aceptó esconderse en el sótano. Tras el cierre de la trampilla, todo se volvió oscuro y dejó de oír lo que sucedía en la superficie. La inquietud comenzó a carcomerle las entrañas. Pascual corrió hacia la puerta y, tras adiguarse tres veces, la abrió con el corazón en un puño. Los severos rostros de varios soldados irrumpieron en la casa tras apartarlo de un empujón. Se cayó al suelo. Portaban los fusiles con las bayonetas caladas y se plantaron en la estancia con actitud amenazante. Sus enormes botas de campaña llenas de barro hicieron crujir el suelo de madera, las puntas afiladas de sus bayonetas amenazaban con rajar el techo. Pascual se reincorporó y corrió a interponerse entre los franceses y su familia. El campesino parecía diminuto ante los recién llegados. Miró a sus tres tesoros, su hija, su mujer y su madre. Se abrazaban con fuerza, como si de ello dependiera protegerse del mal que las acechaba. Eran lo que más quería en el mundo. Significaban toda su existencia. Sin ellas, carecía de sentido vivir. Las vio tan frágiles y desprotegidas ante los imponentes uniformes extranjeros que al pobre labriego se le cayó el alma a los pies. Tragó saliva e hizo una breve inclinación. «Señores. ¿En qué puedo ayudarles?» El más alto y corpulento movió su denso bigote castaño bajo el barboquejo de su chaco. «Buscamos a un fugitivo que huyó hacia este pueblo», chapurreó en castellano. «Sabemos que ustedes alojan a dos forasteros. Sus vecinos les han delatado». Pascual sentía el miedo comprimiéndole el pecho. Las palabras luchaban por no salir temblorosas. Respiró hondo. «Pueden registrar la casa. Es muy sencillo, consta de dos habitaciones». El zarpazo le cruzó la cara y lo hizo caer al suelo con el sabor de la sangre inundándole la boca. Teresa emitió un grito ahogado de terror y Miriam comenzó a llorar. Pascual estaba aturdido y no pudo remediar las fuertes manos del francés agarrándole de la camisa y sacudiendo su huesudo cuerpo. Ante el maltrato que estaba recibiendo su padre, Miriam se zafó de los brazos de su madre. No comprendía por qué aquel hombre le pegaba, él no había hecho nada malo. Corrió hacia el francés, apenas le llegaba hasta la cintura. Le agarró del cinturón con sus delgadas manos e intentó en vano apartarlo de su padre. «Déjale en paz». El hombre, contrariado ante la nueva molestia, soltó su mano izquierda instintivamente y con mucha violencia impactó sobre la cabeza de Miriam. El frágil y ligero cuerpo de la muchacha apenas pudo hacer nada ante el brutal golpe de la enorme mano y salió despedido cayendo a suelo como un muñeco de trapo. Se levantaron motas de polvo que envolvieron su cuerpo y quedaron suspendidas como las almas de todos los presentes. Fue Teresa la primera en reaccionar, corriendo escandalizada al socorro de su hija. Gritaba de impotencia y de miedo. El francés había posado su mirada en el cuerpecillo de la niña. Sus facciones parecieron ablandarse y sus manazas se abrieron, liberando a Pascual de su yugo. El padre corrió desesperado hacia su hija. La muchacha no se movía cuando el piquete abandonó la estancia. El último en salir fue el del bigote castaño. Antes de hacerlo se detuvo en el umbral. Por un momento pareció que iba a volverse, pero acabó por cerrar la puerta y seguir a los demás. Cuando Caridad le abrió la trampilla, Julián salió de un salto y enseguida supo que algo no iba bien. Tras la mesa del comedor distinguió un diminuto cuerpo tendido en el suelo. Apartó una silla de su paso y se acercó con la respiración entrecortada. Era Miriam y no se movía. No se movía. Tenía un hematoma en un costado de la frente y un hilillo de sangre salía de él. Tenía los ojos cerrados y su rostro permanecía inmóvil en un gesto angelical, pacífico. Estaba ahí, tendido sobre la tarima de madera, su cuerpecillo pequeño y frágil. Teresa le limpiaba la blanca frente con un paño mojado. No paraba de llorar. Pascual permanecía muy quieto, con un tremendo golpe en el pómulo derecho y con la mirada descolocada en algún punto de la dulce cara de su hija. Gracias a Dios, su pecho parecía moverse débilmente, respiraba. Al ver que Miriam seguía viva, Teresa se santiguó repetidamente. Virgen María. Gracias, gracias. Julián respiró. Pero la visión del cuerpecillo de su amiga inerte en el suelo había hecho que algo comenzara a aullar dentro de él con una fuerza inusitada. Clara y Román habían muerto y Miriam había estado a punto de hacerlo. Sintió que se quemaba por dentro. Un súbito y repentino descontrol comenzó a apoderarse de él. La sangre le empezó a batir en la cabeza y le retumbaba como un tambor de guerra, de venganza, haciendo que se le obstruyeran los pensamientos. Las palabras emanaron solas, excepcionalmente serenas para la situación. Iré tras ellos. Volvió a la huerta y cargó su rifle y todos los pistolones de los que disponía. Se colgó el cinturón y comprobó con experimentados movimientos que los doce cartuchos estaban cebados con los papeles encerados de las balas de plomo. Después se colgó el sable y montó sobre el hur. Antes de hacerlo, una mano lo detuvo. Se volvió. Era Pascual. Tenía la mano extendida. Dame el fusil de Román. Julián fue a negarse, convencido de que debía permanecer cuidando a su hija hasta que ésta despertara. Pero algo en la mirada de su amigo le hizo cambiar de opinión. Jamás había visto esos ojos en él. Unos ojos hundidos y oscuros, temblando por un sentimiento tan viejo como el mundo. Sus ojos temblaban de odio. Le señaló al frisón negro de Román, sobre cuya silla de montar asomaba la barnizada madera del viejo rifle. Salieron del poblado por la huerta, espoleando a los caballos salvajemente, clavando espuelas en los flancos. Cabalgaron veloces como flechas, cruzando los campos que bordeaban el camino que conducía a Madrid. Al galope, el cielo y la tierra se habían tornado en manchas difusas, como llamas en movimiento. El viento les golpeaba las caras, aturdiéndolas y sumiéndolas en un estado de embriaguez. Las monturas desprendían salivas blancas y piazaban desbocadas. Pronto avistaron las figuras de los diez infantes que habían estado en su casa marchando por el camino de vuelta a su guarnición, levantando nupes de polvo a su paso. Los adelantaron camuflados en los aún oscuros campos, dejando una distancia prudencial para no ser vistos, y cabalgaron un poco más, adelantándose un tramo para disponer de tiempo para preparar la emboscada. Se detuvieron tras los árboles de una vereda que crecía cerca del camino. Julián descabalgó de Luri y le acarició el hocico, respiraba con fuerza. Después, contempló sus grandes ojos, los cuales le respondieron con intensidad. Un sentimiento profundo, portador de una ancestral amistad plagada de lealtad, complicidad y amor cruzó entre las miradas de ambos. Tras unos momentos de emotivo silencio, lo tomó de las riendas y lo encaminó de vuelta al pueblo. —Vuelve a casa y espéranos allí. Luri relinchó y piazó, contrariado, pero enseguida levantó las patas delanteras y cabalgó por los campos. El frisón negro de Román hizo lo mismo y Julián vio cómo ambos se perdían en la lejanía de aquellos parajes yermos y faltos de vida. Volvieron la vista al camino que discurría a unos cincuenta pasos de donde estaban. Se agazaparon entre los árboles y observaron cómo los infantes llegaban a su altura. Julián comprobó que tenía la cazoleta cebada. Pascual había hecho lo mismo con su fusil y se le había adelantado con gran rapidez, tumbándose sobre la tierra y apuntando. Julián se posicionó junto a él. Los observaron marchar impasibles, frente a ellos. Ambos aguardaron en silencio, con las yemas de los dedos índices rozando el gatillo. Ninguna de las dos yemas temblaba. El primero en disparar fue Pascual. El estruendo se alzó sobre los cielos y la nube de humo le cegó por momentos. Julián vio cómo el piquete se estremecía, confuso, mirando a todos los lados con gestos contrariados. Una figura cayó desplomada. Apuntó al infante que parecía lucir más galones. Disparó. El impacto dio en el objetivo. En ningún momento pensó que se trataba del primer hombre que mataba en su vida. Todo lo que vino a continuación careció de nitidez. Sus mentes habían quedado rezagadas en algún lugar del camino recorrido hasta allí. Los pensamientos habían dejado de existir, la sangre les batía en la cabeza y les retumbaba en las sienes, obstruyendo todo sentimiento. Sólo existían sus brazos, sus armas y los franceses que los esperaban con las bayonetas caladas. Julián aulló desesperado, acompañado por el grito de guerra de Pascual. Ambos salieron de su escondite y corrieron por el campo, con el sable desenvainado en una mano y el pistolón en la otra, las gargantas ardiendo y el corazón latiendo desbocado en todo el cuerpo mientras se abalanzaban sobre los franceses. El último recuerdo nítido que guardó Julián de aquel día fue la imagen de su amigo, corriendo junto a él, con el cuchillo de cocina de dos palmos en la mano, aullando como un descosido. A partir de entonces, un velo rojo de cólera enuló la visión y los pensamientos. 37. De no ser por los diminutos agujeros que perforaban la caja de madera, sus respiraderos, aquello estaría completamente oscuro. Apenas tenía espacio para moverse y el agobio había empezado a apoderarse de ella en forma de opresión en el pecho. Las voces y los lamentos parecían haber remitido al otro lado y todo volvía a estar en calma. Las bocanadas de aire eran cada vez más desesperadas. Necesitaba salir. Una voz la hizo tranquilizarse. Tranquila, señora. Enseguida la sacamos. La señal de alerta que le indicó su acompañante la sacó de sus recuerdos. El camino se estrechaba y la espesura de la vegetación aumentaba por momentos. A ambos lados del camino, disimulados entre hojas caídas y zarzales espinosos, vieron los bultos de varios cadáveres. Franceses, pensó, aunque les habían despojado de sus uniformes. Estaban completamente desnudos y en extrañas posiciones, como marionetas que hubieran sido arrojadas desde el camino. La tierra que pisaban las monturas estaba revuelta, con centenares de pisadas de herradura. También había manchas oscuras salpicándola por doquier. El hombre desmontó del caballo y observó atentamente las huellas. Una escaramuza, dijo. Esta misma mañana. Ella lo observaba desde la altura que le proporcionaba su montura. Una más, le contestó. Llevaban un mes cruzando los caminos de aquel país en guerra y no era la primera vez que veían signos de un enfrentamiento. Los campos y las montañas estaban infestados de partidas guerrilleras y cada vez eran más comunes las emboscadas y los ataques a convoyes, correos y destacamentos franceses. Tres días antes habían presenciado uno desde la lejanía y la altura de una colina. No había durado mucho. Una ofensiva sorpresa, con ventaja numérica por parte de los guerrilleros. Tras concluir habían desvalijado los cuerpos y los habían escondido, llevándose todo lo demás, desde los caballos hasta los dientes de oro de las dentaduras. El hombre volvió a montar a lomos de su caballo. Llevaba un sombrero de ala, unas polainas de becerro, una canana llena de cartuchos, una escopeta y un cuchillo de monte. De no ser por la insignia clerical que lucía, hubiera pasado por un cazador o un sublevado más. Si todos los hombres abandonan sus pueblos para luchar contra el francés, comentó el clérigo al reanudar la marcha. ¿Quién protegerá a las familias que se quedan en ellos? Un pastor debería proteger a su rebaño, soltó ella con un cierto deje provocativo. Y a veces saliera por los lobos, contestó él con una sonrisa. Ella hizo trotar al caballo y se adelantó unos pasos hirriéndose sobre la silla de montar. Vestía como un hombre y también cargaba con una escopeta. Llevaba el pelo corto, meciéndose con gracia sobre su cuello. Su voz se alzó, como si fuera una proclama. Si al igual que los hombres, las mujeres de este país salieran a guerrear, todo esto habría concluido con el francés huyendo con el rabo entre las piernas. El clérigo soltó una carcajada. No todas las mujeres son como tú, Clara. Pues deberían serlo, Simón. Para ello deberían haber cometido una locura semejante a la tuya, comentó él. Por un momento se hizo el silencio y enseguida ambos comenzaron a reír. Simón estaba en lo cierto. Clara había protagonizado una locura difícil hasta de llegar a concebirse. Pero había sido la única vía para escapar, la única manera de poder huir del cautiverio y del infierno que durante meses la había aprisionado. La paliza de su marido había supuesto la culminación de unas vivencias insostenibles para ella. Y las heroicidades de la guerrera Agustina de Zaragoza, la fuente de su extravagante inspiración. Cuando las fiebres que la asolaban comenzaron a remitir y la mente se le fue despejando, los días postrados en cama sirvieron para concebir el plan de huida. Tras comentárselo a Simón, éste no cabía en sí de asombro, pero ante la insistencia y la firmeza de las ideas de Clara, no había podido negarse a ayudarla. Dios sabe que tendré que comparecer ante él por dejarme convencer. Había dicho. La actuación del servicio de la casa había sido clave para perpetrar el engaño. No había sido difícil convencerles del plan, puesto que todos odiaban al general francés. Julieta había estado magnífica con sus lloros y también Trinidad, el ama de llaves, evitando que su esposo entrara a ver a Clara a sus aposentos cuando ya había superado las fiebres y sólo fingía. El cochero había hecho un gran trabajo jugándose su puesto al mentirle con el viaje del doctor Lúmetra a la ciudad de Burgos. Todo el servicio había protagonizado una actuación sobresaliente, armando el jaleo y el caos de la noche de su supuesta muerte. La obra de teatro había sido todo un éxito, su marido había picado el anzuelo. El funeral había sido fugaz y discreto, celebrado sin dar demasiada pompa al asunto. Simón se había encargado de contratar a los enterradores, dos jóvenes afines a la causa patriótica dispuestos a reírse de un francés, y éstos le habían preparado un ataúd por el que podía respirar. Su marido ni siquiera acudió a la ceremonia porque, tras su supuesta muerte, marchó a Madrid para atender los asuntos que tan ocupado lo habían tenido. Ese detalle lo había hecho todo mucho más fácil. Lo más duro había sido mantener a sus padres engañados durante un tiempo. Mientras Clara esperaba en la oscuridad de su ataúda que terminara la ceremonia, había sufrido mucho por ellos. En dos ocasiones había tenido que luchar contra el impulso de salir de aquella horrorosa caja para abrazarles y decirles que todo había sido un engaño. A pesar de ello, en aquellos momentos, mientras cabalgaba junto a Simón, podía respirar aliviada. Sus padres conocían la verdad. Les había escrito una carta en la que lo explicaba todo. Ella podría haber planeado su huida prescindiendo de aquel embuste. Pero temía que, en tal caso, los tratos firmados entre su padre y el general Louis Ledoux cayeran por la borda y los problemas económicos volvieran a asolar a su familia. Cuando la sacaron del ataúd, ya no quedaba nadie en el cementerio que no fuera cómplice. Se despidió de Julieta con un abrazo muy emotivo. A las afueras del Campo Santo, en un bosquecillo de chopos, les esperaban dos caballos. Según lo previsto, Simón la acompañaría en su aventura. Y allí estaban, cruzando el país, en algún punto de la meseta castellana. Avanzaban en silencio y Clara miraba más allá del camino tortuoso que volvía a ensancharse. Pensaba en Julián y se imaginaba su reencuentro. ¿Dónde estaría? ¿Conseguiría encontrarle? La joven no podía apartar la mirada del frente. Toda aquella locura no habría sucedido de no ser por aquella fuerza interior capaz de mover montañas. Pese a la incertidumbre de lo que pudiera depararle el porvenir, en aquel momento se sentía orgullosa y feliz. Como Agustina de Zaragoza, perseguía un sueño y había encontrado un sendero diferente al que le habían marcado. Rodearon un pequeño robledal que se interponía en el recorrido. Era un día claro y azul, frío y seco como todos los días despejados en el invierno de la meseta castellana. La luz se colaba por las ramas desnudas de los árboles e iluminaba el camino. Junto a este y al aparo de los robles, divisaron una vieja construcción de madera. Parecía una posada. Constaba de dos pisos y estaba rodeada por una tapia de piedra de no más de cinco pies de altura, con una abertura que hacía las veces de entrada. Penetraron en el recinto y en un extremo del murete vieron una zona cubierta que albergaba un pequeño establo. Había dos caballos con el hocico metido en sendos forrajes. No se veía a nadie y no apreciaron signos de que hubiera ningún mozo de cuadra por los aledaños, por lo que dejaron sus monturas en el cobertizo y les acercaron dos tinajas de agua. Andar por los caminos no era cosa fácil, y a Clara le había costado llegar a acostumbrarse. A veces había que acampar en duros suelos y dormir sin haber probado bocado alguno. En aquel momento, ambos sentían como rugían sus tripas. Necesitaban refrescar las gargantas y llenar los estómagos. Cruzaron el patio de entrada y abrieron la chirriante puerta de la posada. El calor de la chimenea los reconfortó al instante. La estancia consistía en un espacio bastante amplio, aunque lúgubre y sombrío. Había media docena de vastas mesas de madera tenuemente iluminadas por velas de cera posadas sobre ellas. Al fondo había una escalera que supusieron conduciría a las habitaciones del piso superior. En la barra estaba el posadero, conversando con sus dos únicos clientes. Se despojaron de sus abrigos y se acercaron hacia ellos por el gastado suelo de madera. El posadero era calvo y de tez morena, y estaba inclinado sobre la barra, escuchando con atención la conversación que mantenían sus dos clientes. Tenía el rostro congestionado y colorado, como si acabara de hacer un gran esfuerzo físico, lo cual parecía de estar mucho de ser cierto, por lo que Clara supuso sería su estado natural. Interrumpió su conversación para atenderles. «Bienvenidos a la venta del hambre, ¿en qué puedo servirles?» Tomaron asiento en unos taburetes altos. «Bastará con algo con que acallar nuestros estómagos, buen hombre», contestó Simón de buena gana. El posadero les lanzó una mirada curiosa. No debía ser habitual ver a una joven ataviada con ropajes varoniles y a un clérigo cruzar los caminos. «Aún nos quedan patatas con tocino en la olla», dijo finalmente con el ceño fruncido. Ambos asintieron, cualquier cosa con tal de acallar los estómagos. El posadero desapareció por una puerta trasera y se quedaron esperando en la barra, junto a los otros dos clientes. Los forasteros vestían ropas oscuras y llenas de polvo, bebían aguardiente y hablaban en voz baja, como si estuvieran compartiendo rumores peligrosos. Mientras esperaban la comida, Clara no pudo evitar aguzar el oído y escuchar lo que estaban diciendo. «Te lo aseguro, fue él solo, no le ayudó nadie», comentaba uno. «Dicen que apareció como un fantasma y los liberó a todos». ¿Y cómo burló a la guardia? Escaló el edificio y se coló por una ventana. Lo vieron aparecer entre las llamas, dicen que le rozaban la piel y no le quemaban, como si fuera parte de ellas. «Tú y tus fantasmas, Pedro. Eso solo son habladerías». Que no. Que el amigo de mi primo era uno de los presos liberados y él mismo dijo haberlo visto en persona. Dicen que lo capturaron más tarde, tras haberse cargado a un regimiento entero él solo con su sable. «Ese Julián se convertirá en un mártir, ya verás». Clara se quedó sin respiración. «¿Había dicho Julián?» «No», se dijo. «Era demasiada casualidad, sabía que podía haber muchos con ese nombre. Pero no pudo contenerse». Se levantó del taburete y se acercó a los dos forasteros. «Disculpen, caballeros. No he podido evitar oírles. ¿Han mencionado el nombre de Julián?» Los forasteros arquearon las cejas, sorprendidos ante la incursión de una joven hermosa en su conversación. No estaban habituados a sorpresas tan agradables y pronto se intuyó en sus rostros complácidos. «Sí», contestó uno de ellos mientras se alisaba su descuidado bigote en un pretendido afán seductor, Julián del de Coaricen que se llamaba, el fantasma que liberó a los presos de una de las cárceles de Madrid. «Si me permite invitarla a una copa, señorita, le cuento la historia al completo, detalles incluidos». Clara estuvo a punto de gritar de emoción. «¿Sabe dónde se encuentra en estos momentos?» El hombre agudó la frente, confuso. «¿No lo ve? Estoy aquí, frente a usted». «Me llamó Pedro Sotomayor, a su servicio». «No». Exclamó Clara, emocionada. «Me refiero a Julián, Julián del de Coa». «Ah». El hombre pareció desilusionarse. Está preso, en Madrid, y parece que van a ejecutarlo. Cuando el posadero salió de la cocina cargado con el cuchero, solo quedaban los dos forasteros en la posada, sentados frente a la botella de aguardiente y con gestos confundidos. 38. El general Louis Leduc cruzaba la silenciosa calle erguido sobre su soberbia montura. La ciudad estaba teñida de un gris apagado. Los vecinos no se paraban a charlar cuando se encontraban, apenas se oían las risas de los niños jugando, ni las voces de los vendedores, ni los murmullos sordos de las tabernas. Pese a la decadencia que mostraba la vida allí, al menos la ciudad era un lugar seguro para las tropas. Los transeúntes estaban obligados a llevar la capa al hombro para que no escondieran armas bajo la faja y las patrullas imperiales paseaban por doquier controlando cada barrio y cada zona conflictiva. El francés cabalgaba acompañado de sus dos principales hombres y una pequeña escolta de cuatro cazadores a caballo. Cruzaban la zona de Lavapiés, al sur de la ciudad. Se dirigían hacia un antiguo almacén de carbón de las afueras, antes del paseo de las delicias, donde habían trasladado a los prisioneros capturados tras el incendio de la cárcel antigua. La noticia de la liberación de los presos y el incendio de la cárcel cinco noches antes se había extendido tanto que había cruzado las murallas de la capital y había alcanzado otros rincones del país. Muchos campesinos, artesanos y sublevados habían oído hablar de ella. El suceso desprestigiaba la hegemonía de los imperiales y ponía en entredicho su capacidad de controlar a la población sublevada. Animaba a los pavorosos a alzarse e invitaba a la revuelta general. El responsable había sido el joven Julián del de Coagiesler. Lo habían capturado junto a otro individuo unas horas más tarde del incendio. Al parecer debía de estar fuera de sí, gritando como un endemoniado y dándose ablazos implacablemente cerqueros tras emboscar a un piquete del quinto pelotón del segundo de infantería ligera. Ocho bajas. Era eso lo que había provocado entre los sorprendidos soldados antes de que consiguieran reducirlo. Una verdadera hazaña que ya se oía por doquier. Una víctima más de esta maldita guerra, pensó el general cuando detuvo a su escolta en una plazoleta que se abría en un lateral de la calle. La contienda se estaba alargando más que lo debido. Las intenciones de José primero de reconducir a aquella atrasada nación se habían visto truncadas por la resistencia nativa y el frente aliado en Portugal. Louis Leduc descavalgó para llenar la cantimplora en la fuente de la plaza. Abrió el tapón y dejó que el agua aumentara el peso del recipiente. Pensaba en el joven Giesler. Tantas muertes, tantas vidas destrozadas, no hacían más que aumentar el odio entre los luchadores, no hacían más que engrosar de efectivos sedientos de sangre las filas de las guerrillas. El dolor que provocaba aquella guerra cegaba la vista y oxidaba los sentimientos, dejando el cuerpo desnudo y frágil, débil para caer en la locura. Sabía de eso cuando pensaba en el joven. Era él el responsable de su desdicha, pero se trataba de gajes del oficio, de medios sucios para conseguir un fin. Y él ya tenía las manos muy sucias como para intentar limpiárselas. La porquería se le había adherido a la piel como una costra. Pero como a casi todos en esta guerra, pensó. El acto cometido por el joven Giesler estaba condenado con la muerte, pero él, Louis Leduc, que tenía la responsabilidad sobre el destino del preso, había resuelto que la soga no fuera su final. Tampoco pensaba liberarlo, desde luego. No debía. No después de lo que había demostrado ser capaz de hacer, era un verdadero peligro dejarlo libre. Sabía lo que hacían los guerrilleros con los franceses capturados y emboscados. Él mismo frecuentaba con asiduidad los caminos y no podía arriesgarse a que alguien que deseaba matarle pudiera esperarle en alguno de ellos. Si no lo ejecutaban tampoco podían dejarlo en la cárcel de Madrid y correr el riesgo de que hubiera otra fuga. Además, su hazaña había corrido como la pólvora y muchos lo conocían ya como un afamado guerrillero. Era peligroso tener a alguien así en la nación. En caso de no penarle debían llevarle lejos, a algún lugar del que fuera difícil regresar, al menos mientras durara aquella contienda. Había llenado la cantimplora y se sorprendió a sí mismo con el sable desenvainado y su punta hurgando entre la tierra de la plaza. Sus hombres le esperaban sin bajar de sus monturas. Un chiquillo de no más de doce años pasó por la calle boceando las nuevas de la Gaceta. El general ya las conocía. Tras la derrota de los franceses después de la incursión aliada en las inmediaciones de Cádiz a manos de Graham y la Peña, la ciudad gaditana había respirado del asedio. Pero sólo había sido un alivio momentáneo para la ciudad. El general español la Peña había cometido un error no persiguiendo a los imperiales que huían y, en vez de eso, había emprendido el regreso a los muros de Cádiz. Los ingleses, al no disponer del apoyo español, habían tenido que hacer lo mismo, y los franceses habían recuperado el terreno perdido, asediando de nuevo la ciudad. Pese a ello, se habían generado diversos reductos a lo largo de la costa bajo dominio aliado. Puertos y pueblos costeros donde se habían llevado a los prisioneros franceses capturados en el ataque. Una mueca desconcertante asomó al rostro del francés. No le eran desconocidos los rumores acerca de lo que los aliados hacían con los prisioneros franceses. De a dónde los llevaban. El joven usar Marcel Rolando observaba a su superior mientras llenaba la cantimplora. Durante los últimos meses el general había adelgazado y su rostro se mostraba demacrado. Evidenciaba profundas ojeras y una mirada agotada de la tora de la falta de largas horas de sueño. Marcel lo podía comprender. Tras la fatídica misión al inicio de la guerra en la que estuvieron cerca de atrapar al gran maestre antes de que se quitara la vida, surgían espejismos de conseguir algo pero siempre quedaban en nada. Con la cúpula protegida en Cádiz, era imposible intentar desmantelarla. De no ser por las exigencias que tenía el emperador Napoleón con las guerras en el frente del este, hacía tiempo que habría acudido a España para relegarlo de su misión. Su cometido especial, al igual que la guerra, se estaba alargando demasiado, hasta el punto de robar el sueño y la paciencia. Marcel se sentía desconcertado. Ellos acataban las órdenes de su superior y actuaban muchas veces a ciegas. Tenía la sensación de que el general jugaba una partida y ellos eran los peones. De que sólo él conocía las reglas y los movimientos que pensaba hacer. Sus actos, a veces incompresibles, parecían estar seriamente premeditados, portadores de algún sentido en la oscura y retorcidamente de su superior. Pero hacía tiempo que la frustración acosaba al general. La partida le estaba obligando a cambiar sus movimientos. Mantenía una fuente fiable infiltrada en la hermandad que parecía acertar en sus informes y había vaticinado correctamente la llegada de los dos últimos descendientes del gran maestre a la capital. Pero ninguno de estos sabía nada y ahora debían esperar nuevos informes desde Cádiz. Marcel callaba, pero hacía tiempo que se cuestionaba muchas cosas. Con el paso de los meses, e incluso años, todos parecían haber olvidado la noche en que se inició aquella trama. La noche que concluyó con la extraña muerte de Franz Giesler. No se había vuelto a hablar de ella, pero para el joven Usar tenía algunos interrogantes sin resolver. Cuando sorprendieron a la hermandad tres años antes en aquella reunión clandestina en la capital, encontraron al gran maestre suicidado en el piso de arriba. No hallaron ningún rastro de los documentos que buscaban. Supusieron que se los había entregado a su hijo antes de que saliera. Cuando al día siguiente encontraron el cadáver de este desprovisto de todo objeto que pudiera arrojarles alguna luz, Marcel dio por hecho que no eran los únicos que andaban tras ellos. Alguien lo había matado y le había robado lo que llevaba. ¿Pero quién demonios andaba operando a escondidas? Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba, más claro parecía que nadie, salvo ellos, andaba tras la hermandad y, por lo tanto, menos sentido adquiría su muerte. Las nuevas de la gaceta que voceaba el muchacho desviaron sus pensamientos. Las últimas noches había soñado continuamente con la tortura a Roman Giesler. Veía a Crua golpeándole una y otra vez. Saltaba sangre y, cuando se despertaba, creía haberse cubierto por ella. Sentía que aquella guerra estaba haciéndome ella en él. En ocasiones deseaba huir lejos de allí, dejar atrás aquel mundo en el que diariamente se sucedían muertes sin sentido, recibidas con la naturaleza y la serenidad de quien recibe un hecho cotidiano. Ya no veía conciencia en las tropas. Hasta los soldados más jóvenes que al inicio de la guerra se mostraban pavorosos ante cualquier enfrentamiento, eran capaces ahora de rajar cuellos sin pestañear. Él no quería acabar así, y cerraba los ojos buscando recuerdos del pasado, anteriores a la guerra. Recordaba a su padre, antiguo coronel de caballería, cuando le hablaba con ardor del honor de servir a la patria, de defender la nación y el hogar, de alcanzar la gloria en el campo de batalla, de convertirse en un hombre respetado. Sin embargo, aquellas palabras enardecidas eran acompañadas siempre por una mirada melancólica que Marcel no entendía entonces. Pero en aquel momento, mientras el chiquillo pasaba corriendo y Marcel era conocedor de los horripilantes secretos de una guerra, empezaba a comprender el significado de aquellos ojos tristes. La guerra no era ese campo de batalla idílico que él había imaginado, esa carga al galope en busca de la gloria y el honor. La guerra era un infierno sucio y cruel que manchaba las limpias mentes de todo individuo con el rojo de la sangre. Marcel observaba al general mientras removía la tierra con la punta de su sable. Entonces levantó la lámina de acero e hizo una señal para que sus dos hombres se acercaran. Descendieron de sus monturas. ¿A qué esperamos, Messier? Preguntó Crua una vez que se acercaron. ¿No vamos a por el chico? Louis Le Duc volvió a posar la punta de su arma sobre la seca tierra. Un resplandor momentáneo les cegó la vista. Procederemos, ordenó. Crua soltó una risa malévola y Marcel se temió lo peor. Pero no habrá interrogatorio, añadió el general. Esta vez no le torturaremos. El soldado francés cambió su semblante, de pronto parecía un perro rabioso al que le habían arrebatado su hueso. Julián era su verdadera presa, el artífice del tajo que le desfiguraba el rostro. Farfulló algo ininteligible. Marcel respiró aliviado, no habría más torturas. Al menos su superior razonaba con un mínimo de decencia. Pese a ello, sabía que la pena capital era inevitable. Julián de Aldecoa y su compañero Labriego eran los responsables de las muertes de ocho soldados. Tampoco se le ejecutará, dijo entonces el general. Tenía la mirada desviante, hacia los balcones y tenderetes que rodeaban la plaza. Marcel no pudo evitar una exclamación de sorpresa. Aquello no se lo esperaba. «Eso va contra las reglas, mi general!» exclamó Crua. «Ha matado a sangre fría a ocho infantes. Un acto semejante se castiga con la muerte. Ese joven es propiedad mía y yo decido qué hacer con él», le cortó con autoridad en la voz. «Nuestra misión está por encima de la justicia». El francés cayó un momento y se hizo un silencio expectante. «Pero tampoco podemos dejarlo libre». No después de lo que ha sido capaz de hacer. Marcel sentía una curiosidad extrema por las secretas intenciones de su superior. «Entonces, mi general, ¿qué debemos hacer con él?» preguntó. Su superior envainó el sable y paseó de nuevo la mirada por la plaza. «Si le dejamos aquí, el riesgo de que escape es alto. Debemos alejarlo de nosotros». Marcel arqueó una ceja. Le sorprendía la repentina piedad de su superior, pero la idea de que Julián de Adecoa pudiera vivir lo alegraba. Un buen acto en aquella tierra brillaba como un diamante entre montones de carbón. «¿Se refiere a enviarlo con los deportados a las Américas?» insistió. «No pensaba exactamente en eso». Murmuró Le Duc entornando los ojos. Su semblante se oscureció. Había pensado en la isla de Cabrera. Marcel se quedó muy quieto. «El infierno de Cabrera, la isla maldita». Había oído hablar de ella. Los rumores de lo que hacían allí con los prisioneros franceses eran desoladores. Aquello era peor que la muerte. Pero había algo que no encajaba. Disculpe, mi general, pero... ¿Balbuceó? «Eso es imposible. Allí llevan a nuestros compatriotas prisioneros, esa isla es territorio español y tras la quema de la cárcel, Julián de Adecoa es un héroe entre los sublevados. ¿Cómo pretende conseguir que lo lleven allí? No tiene sentido. Así que lo tiene, le cortó su superior con un aire misterioso. Sí, con un poco de ingenio y dinero». 39. Julián despertó. Al ver que se encontraba en el mismo lugar que los días anteriores, deseó no haberlo hecho. El diminuto habitáculo estaba encajonado entre dos tabiques de barro y una puerta de barotes. El suelo era de tierra con paja aprisionada, preparada para asumir todo tipo de inmundicias y necesidades humanas. Al menos el techo estaba alto, a unos veinte pies, y reducía la sensación de ahogo. Llevaban cinco días prisioneros en aquel antiguo almacén en el que se habían dispuesto decenas de nichos y celdas como la que ocupaba. Se desperezó a regañadientes, apoyando la espalda sobre la húmeda pared. Se llevó la mano a la cabeza con una mueca de dolor. Aún persistían los síntomas del brutal golpe que le dieron en la nuca. La herida se le había solidificado, y cada vez que se hurgaba en ella, salía con una costra de sangre seca en la yema de los dedos. Pascual pareció moverse junto a él, pero no se despertó. Julián se alegraba de que hubiera sobrevivido. Contempló el diminuto y desagradable mundo que le rodeaba y envidió a su compañero por seguir dormido, al amparo de sus sueños. Cerró los ojos, pero entonces las imágenes volvieron a su cabeza como tantas veces habían hecho en aquellos interminables días. Le pinchaban como afiladas agujas de cristal, eran nítidas y coloridas, y aparecían salteadas, como la luz de los truenos en una tormenta de verano. Veía sangre por todas partes, gritos de dolor. Veía el rostro desencajado de un hombre con las manos en su estómago, el terror clavado en los ojos de otro, suplicándole clemencia. Se veía a sí mismo, arremetiendo como un loco contra toda sombra que se moviera a su alrededor, soltando sablazos. Deseaba con toda su alma que se tratara de una pesadilla, que el profundo arrepentimiento que sentía consiguiera aliviar su dolor. Pero era un vano intento. Se miró las manos, parecían las mismas de siempre, curtidas y encallecidas por el trabajo en el campo. ¿Cómo habían sido capaces de hacer aquello? Tras un gran esfuerzo, consiguió mantener la mente en blanco, construyendo un muro protector ante todo pensamiento que tratara de invadirla. Creyó volver a conciliar el sueño cuando oyó abrirse el portón del edificio y los pasos de varias personas cruzando el pasillo que separaba las dos hileras de nichos. Fue entonces cuando varias figuras se detuvieron ante su celda. Y fue entonces cuando creyó que volvía a estar soñando. Un hermoso rostro lo contemplaba desde el otro lado de los barotes. Sus facciones eran frescas, suaves y perfectas, y el blanco de su tez resplandecía tanto en aquel oscuro antro que Julián creyó que contemplaba a un ángel. Sus labios eran rojos, increíblemente rojos. Ante los embrujados ojos del joven preso, aquella boca se arqueó tímidamente, dibujando una sonrisa dulce y tranquilizante. Fue como nacer y contemplar el mundo por primera vez, como abrir los ojos a la vida, como respirar de nuevo. Julián se levantó, apoyándose en unas piernas tambaleantes. Se acercó a los barrotes, se acercó a aquella hermosura que no dejaba de contemplarle. Sus manos traspasaron la barrera que los separaba para acariciar aquella piel. Sus ojos se humedecieron, al igual que los declara. Ambos se miraron durante un tiempo que no existió, no para ellos. Después vino el abrazo, con los barrotes de por medio, y más tarde las palabras susurradas al oído, unas palabras que hicieron desaparecer todo lo demás y por fin llenaron a Julián por dentro. Pascual lloraba como un bebé, arrodillado y pegado a la verja, abrazando a su mujer y a su hija como buenamente podía. No se soltaba de ellas y no paraba de decirles que las quería y que jamás las abandonaría. No dejaba de comprobar que la cabecita de Miriam seguía bien, y que su herida había suturado ya. Tenía el alivio posado en la mirada y en sus huesudas mejillas bañadas en lágrimas. Volvió a abrazar a su hija con más fuerza, hasta el punto que ésta se asustó y tuvo que soltarla porque le hacía daño. Teresa no paraba de decirle que pronto saldrían de allí, que volverían a casa. Vas a salvarte, cariño, ya verás. Pero Pascual hacía caso omiso a sus palabras y sólo se centraba en el rostro de su mujer. Dios bendito. Qué bonita eres cariño, le decía con la felicidad esbordándose en su voz. No sabéis qué suerte la mía con esta mujer. Julián contemplaba la escena sin soltarse de clara y ambos volvieron a mirarse. En aquel momento no se dijeron nada, pero por sus mentes cruzó el mismo pensamiento. Era ese el amor que buscaban, la fuente de sus sueños y su felicidad, los cimientos de su esperanza. El que vieron en el abrazo de aquella familia. Cuando todo se hubo calmado, Simón, que hasta entonces había permanecido un tanto apartado respetando los ansiados reencuentros, se acercó y con gesto serio, habló en voz baja a los dos presos. Hemos tenido muchas dificultades para encontrarles. No querían revelarnos dónde los tenían presos. Quiero que sepan que no será nada fácil sacarlos de aquí. Pero les prometo que haremos lo imposible por conseguirlo. Todos callaron, nadie quería pensar en lo realmente difícil que sería liberarlos después de lo que habían hecho. Asintieron en silencio, confiando en que las convincentes palabras de Simón lo fueran realmente. Preferían disfrutar de aquel momento, un instante de felicidad que insuflaba sentido a meses de sufrimiento. Los guardias aparecieron poco después, comunicándoles que debían irse. Mañana por la mañana volveremos y barajaremos nuestras posibilidades, aguanten un poco más, les dijo Simón en un afán por darles esperanza. Julián sujetó a Clara de las manos y las acarició sin dejar de contemplarlas. No quería separarse de aquello. Escapé de allí, les usurró Clara con rapidez antes de que les apartaran. No podía seguir viviendo aquella vida. Comprendí que tenía que buscarte. Aquel día debí irme contigo, Julián. Debí hacerlo. ¿Qué sucedió? Me dijeron que habías muerto. Solo se trató de una artimaña para poder huir. Te lo contaré todo. No tuvieron tiempo para hablar más. Julián le apretó con fuerza ambas manos y la miró con intensidad antes de que se la llevaran. Cuando ambos presos se quedaron a solas, la celda volvió a estar tan oscura como siempre. Pero algo dentro de ellos había cambiado. Solo en aquel momento, Julián se atrevió a pensar en lo terrible que hubiera sido no volver a ver a Clara. Solo en aquel momento tuvo valor para afrontar el significado de no volver a contemplarla sonreír, de no sentir su calor, su presencia cerca, de no sentir el roce de su cabello, de no oler su perfume de rosas. Solo en aquel momento, cuando sabía que ella vivía, se atrevió a pensarlo. Durante los días anteriores lo había evitado, por temor a caer en la locura, para derrumbarse y rendirse. Fue entonces cuando le atrapó el recuerdo de Román, sentado junto a él sobre aquel murete, con Madrid posado en el horizonte. Recordó sus palabras de esperanza, y comprendió que tal vez tuviera razón. Palpó la carta que había cogido de las alforjas de su tío a través de la lana del bolsillo de su chaleco. Aún no había llegado el momento de leerla. Una lágrima cruzó su rostro, deteniéndose por un momento en el abismo de la curvatura de su mandíbula, en un vano intento de no desprenderse y caer al vacío. Lo echaba de menos. Todo estaba negro cuando unas manos violentas los despertaron en mitad de la noche. Apenas pudieron ofrecer resistencia pues los maniataron enseguida. Fue tan rápido que no tuvieron tiempo de pensar en lo que estaba sucediendo. Los sacaron a empujones de la celda y los condujeron por el pasillo. «¡Demonios! ¿A dónde nos llevan grados centígrados?» gritó Pascual. Alguien a sus espaldas soltó una carcajada. Al infierno, señores. A un infierno llamado Cabrera. 40. No se veía nada y apenas entraban los dos en aquel diminuto habitáculo de Malera. El traqueteo por el tortuoso camino y los oxidados ejes del carruaje hacían que fuera imposible conciliar el sueño. Para entonces habían perdido la noción del tiempo. Desconocían cuántos días habían pasado desde que les metieran en aquel oscuro cubo de madera, cuyas juntas estaban reforzadas con remaches de hierro que no dejaban de clavárseles en el cuerpo. «¡Carajo, Julián! Estoy harto de esta mierda!» farfulló Pascual a escasos dos palmos de él. Este no dijo nada. Él también estaba cansado de no ver la luz. Pero lo peor era desconocer a dónde demonios les conducían. ¿Por qué les habían sacado de la cárcel? Uno de los guardias había dicho que les llevaban al infierno. En aquel momento había temido que fueran a ejecutarlos. Pero de ser así, hacía tiempo que lo habrían hecho. La incertidumbre les carcomía las entrañas, pero apenas podían hacer nada. Al menos aliviaban su impotencia manteniendo conversaciones animadas. Después de la terrible emboscada cada uno había estado inmerso en la oscuridad de sus pensamientos y no habían cruzado palabras. Pero tras el encuentro con su familia y con Clara en la cárcel, algo había cambiado en el humor de ambos. Sus ojos volvían a brillar cuando hablaban. Rememoraban tiempos pasados entre risas y suspiros, e incluso se atrevían a hablar de futuros proyectos. En la intimidad, Julián lamentaba que, en el preciso momento en que volvía a saborear la felicidad, en el instante en que sentía acariciarla con la yema de los piedos, volvían a alejarle de ella. Aquellos instantes de pura vida siempre sucedían de la misma manera, no percibías su enorme valor hasta que su encanto había pasado. Pero Clara seguía viva, y aquello era lo único que importaba. Ese deseo estaba ahí, existiendo en aquel mundo, esperándole en algún lugar. Y él tenía que vivir, para volver a por él. Desconocía lo que iba a ser de ellos a partir de entonces. Le hubiera gustado que aquella marcha no se hubiera producido de manera tan repentina. Hubiera querido asegurarse de que cuidaran bien de Luri y de que guardaran sus cosas. Apenas llevaba nada encima, sólo sus ropajes sucios y gastados y algo de dinero escondido en un pequeño bolsillo cosido en el interior de la camisa. El carruaje se detuvo y dejó de zarandearles. Debía de ser de noche, porque sólo se oía el intenso canto de los grillos a ambos lados del camino. Se oyeron las voces de los conductores, dos franceses que se pasaban el día entero discutiendo sobre banalidades y tonterías sin sentido. —Diantre, Frantzox. ¿Era aquí o no? —Claro que sí. Nos dijeron que en el cruce de caminos. —Nunca te enteras de nada, cabeza hueca. Mira, ahí vienen. Se hizo el silencio y más tarde comenzaron a oírse unos pasos que se detuvieron a su altura. —¿Les traemos la carga, oyeron decir al tal Frantzox en un renqueante castellano? —De aquí en adelante es responsabilidad suya. —Es un placer hacer negocios con ustedes, dijo una nueva voz en castellano nativo. Tenía un marcado acento del sur, muy parecido al que Julián había oído en las gentes de Andalucía. De pronto, sintieron como los ejes del carruaje se elevaban al aligerarse de peso. Al parecer los dos conductores acababan de descender. Pero enseguida volvieron a hundirse cuando alguien subió. Tras unos instantes de silencio en los que ambos presos se miraron en la oscuridad del cubículo sin comprender nada, oyeron cómo dos nuevas voces animaban a los caballos del carruaje. Entonces las ruedas comenzaron a girar, haciendo que sus cuerpos volvieran a zarandearse dentro del habitáculo. No llevaban mucho tiempo cuando los nuevos conductores comenzaron a hablar. —¿Qué harás con el dinero? —Vino y mujeres lo más seguro. —¿Y tú? —Echo de menos el juego. Aunque no sé si debería. Julián sintió como Pascual se revolvía dentro del carruaje. —Estos dos no son franceses. —exclamó, y antes de que Julián pudiera hacer nada, alzó la voz. —¡Eh! Señores, ¿nos han tendido una trampa? Somos españoles. Los dos conductores dejaron de hablar y tras una pausa se abrió una trampilla de no más de un palmo por lado. La luz de un farol los dejó sin visión. —Callaos, malditas abandijas, dijo el sureño. —Como si sois el mismísimo Godoy y su bastardo el rey Fernando. Esos franceses nos han pagado de lo lindo. A partir de ahora no sois más que unos asquerosos traidores afrancesados. La trampilla volvió a cerrarse con un brusco golpazo. El aliento del sureño lo había inundado todo con un fuerte olor a ginebra. ¿A francesados? Balbuceó Pascual. Julián suspiró en la oscuridad del carruaje. Esos hombres habían sido sobornados, no entendía para qué. Entonces recordó aquella sonrisa de dientes amarillos, aquel enorme tajo en la cara, mientras se llevaban preso a su tío. Sabía quiénes andaban detrás de todo aquello. Por su mente pasó un nombre, Louis Leduc. Me pregunto por qué no me han interrogado cómo hicieron con Román. Murmuró para sí mismo. —¿Cómo dices? La voz de su amigo lo sorprendió en la oscuridad. No se había percatado de que había hablado en voz alta. Julián restó importancia a su comentario con una demanda de la mano, pero enseguida comprendió que Pascual no lo podía ver en la oscuridad. —Nada. Dijo entonces. —Es extraño todo esto. No sé qué pretenden hacer con nosotros. Pascual se tomó un tiempo para contestar. Podía oír su respiración cerca de él. —Deduzco que seguíais tras los pasos de tu padre. ¿Verdad? Hubo un silencio. —Así es. Pascual pareció revolverse. —Franc era mi amigo, pero nunca hablaba demasiado de eso que hacía. ¿Calló un momento? —Siento lo de Román. Sabes que estoy para lo que sea. El cubículo seguía zarandeándose con violencia. El joven tardó en responder. —Lo sé, murmuró. —Gracias, Pascual. —No hay de qué. Habían transcurrido varias horas cuando el carruaje volvió a detenerse. En aquella ocasión la luz que les cegó era mucho más intensa que la de un fadol, y entraba a raudales por un orificio mucho más grande que la trampilla. Era el portón, que se había abierto. Lo sacaron a empujones y cayeron de rodillas sobre tierra seca. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz cenital comprobaron que se encontraban en mitad de un paisaje desértico que se extendía hasta el horizonte. El camino era polvoriento y a ambos lados apenas crecían arbustos y plantas de escasa exuberancia. Pascual emitió una exclamación de terror y señaló hacia su izquierda, por donde el camino continuaba. —Dios santo. Julián miró hacia allí. Una larga cola de personas se arrastraba por el polvoriento camino. Iban custodiadas por soldados a caballo que de vez en cuando las azuzaban con varas como si de mula se tratara. Son prisioneros. Murmuró Pascual, aún arrodillado sobre la tierra. Decenas de ellos, caminando bajo el abrasante sol de aquel páramo desértico. Vestían rotajes del ejército imperial, aunque iban sin sombrero ni sable. Los más afortunados llevaban la casaca abierta y el chaleco desabrochado a la altura del techo, pero la gran mayoría apenas conservaban la camisa y los pantalones. Sin duda alguna eran prisioneros franceses. Avanzaban descalzos y en filas de a dos, cabizbajos y mudos. La cola era tan larga que apenas podían ver su inicio, pelado tras nupes de polvo. Julián intentó tragar saliva pero tenía la garganta seca y no pudo. Supo ver la jugada en el momento entre los dos sureños que los habían conducido hasta allí. Os empujaron hacia los guardias a caballo que custodiaban a los prisioneros del final de la cola. Aquí tenéis dos ejemplares más, soltó uno de los sobornados. Estos son de los que hay que vigilar. Unos malditos traidores. Uno de los guardias que montaba una yegua e iba armado con un trabuco, se rascó la oveja al tiempo que escupía hacia un lado. Los miró como si fueran dos ratas callejeras. A la cola. Gritó. Los dos presos se quedaron de pie, muy quietos, sin comprender. Otro guardia a caballo se acercó. Portaba una vara y le sacudió con ella a Pascual. El latigazo le rasgó la camisa por la espalda. El labriego emitió un alarido de dolor y se cayó de rodillas. A la cola hemos dicho. Maldita sea. Julián no tuvo más remedio que levantar a su amigo del hombro y cargar con él hasta llegar a la altura de la cola. Pascual jadeaba del dolor y no dejaba de maldecir por lo bajo. El guardia del trabuco agitó sus riendas y se puso a su altura. Tenía la piel muy morena y la barba desaliñada. Si os salís de la cola más de un paso, latigazo en la espalda. Si pisáis el borde del camino se considera intento de fuga y en ese caso habrá balazo en el pecho y comida para los cuervos. ¿Estamos? Avanzaron durante varias leguas por aquella ruta desolada. El sol había alcanzado su zenit y les abrazaba la piel desde su altura privilegiada. La cola avanzaba en silencio y constantemente eran azuzados por los guardias a caballo para que fueran más deprisa. Pascual caminaba sin la ayuda de Julián y sólo de vez en cuando emitía alguna mueca de dolor. Ansiaban beber agua. Miraban con envidia las cantimploras o las calabazas que bailoteaban colgadas de las sillas de montar de los guardias. Anhelaban sólo un trago, sólo mojar los labios que ya empezaban a agrietarse ante el viento seco. Por los rostros del resto de los prisioneros, el sufrimiento era común. Uno de ellos se desplomó en mitad del camino, algo más adelante. Nadie se volvió para levantarlo, ni siquiera los guardias hicieron amago de ello. El cuerpo se quedó inmóvil, sorteado por las pisadas. Pese a ser francés, Julián lo miró con lástima. No podían dejarle ahí abandonado, tal vez con un trago de agua se recuperase. Apenas se desvió de la columna un palmo y el de la vara se le acercó. Es el quinto que cae en lo que va de día, le escupió. Si te acercas a él serás el sexto. Pronto se adentraron en una zona más poblada, en la que pequeñas aldeas de casitas blancas que se arremolinaban unas junto a otras para protegerse del calor se alternaban con campos de labranza. Cuando las gentes de aquellas tierras comenzaron a salir de sus casas para verles pasar, Julián empezó a sentirse inquieto. Caminaban como si fueran dos franceses más y ellos ansiaban echarlos de allí tanto como los habitantes de ese pueblo. Les empezaron a gritar y a insultar al paso por sus hogares. Las mujeres y los niños les arrojaban frutas podridas e incluso piedras. Julián y Pascual tragaron con todo sabiendo que no se lo merecían. Deseaban explicar a aquellas gentes quienes eran realmente, que no eran afrancesados, que odiaban al francés por el daño que les estaba causando, que ellos también eran víctimas de la invasión, pero sabían que habría sido en vano. Al pasar por una de las callejuelas estrechas de aquellos asentamientos, un joven esquelético de mirada intensa y calzones enormes se quedó mirando a Julián fijamente. Luego desvió la mirada hacia Pascual y observó a ambos mientras pasaban ante él con el ceño fruncido. No llevaban uniforme francés pero estaban en la fila. Finalmente, los ojos se le abrieron como platos y su rostro adquirió una horrible mueca de ira. Les señaló con un dedo acusatorio. A francesados. El grito atrajo la atención del resto del pueblo y la multitud se abalanzó sobre ellos dos como una jauría de perros enrabietados. A los traidores. Muerte a los traidores. En el último momento los guardias se interpusieron y detuvieron a los exaltados amenazándoles con las armas. No respiraron tranquilos hasta que dejaron el pueblo atrás. Cuando la calma volvió a la cola, uno de los prisioneros franceses que caminaban delante se dirigió hacia ellos sin apartar la vista del frente. Solo hay un individuo al que el pueblo odia más que al francés. Y ese es el traidor, dijo en el idioma galo. Estas tierras estaban bajo nuestro dominio hasta que hace un mes las tomaron los aliados con su incursión sorpresa. No estaremos muy lejos de Tarifa. Julián notaba su corazón aún latiendo con fuerza. Ninguno de los dos respondió al soldado. Medialegua después de abandonar el poblado, el terreno cambió bruscamente y ante ellos se abrió el vacío. Se asomaron a una especie de balcón natural, que volaba sobre los riscos escarpados de un acantilado. Julián lo sintió cuando aquella brisa suave le acarició la cara. Cerró los ojos y respiró aliviado. Era el mar. La vasta extensión azul asomaba ante ellos, con su sosegado y embriagador movimiento, ajeno a todo lo que pasaba en el interior de sus costas. El sonido de sus olas llegaba lejano, relajante. Por un momento, se dejó llevar por aquella calma que arrancó un instante de paz en mitad de aquella locura. Fue como recobrar fuerzas, como humedecer la garganta que ardía desde hacía tiempo. El mar era una de esas maravillas que nunca dejaban de sorprender. Era como los rojizos colores otoñales año tras año o como los mágicos atardeceres día tras día. El mar albergaba esa habilidad especial de sorprenderte con su belleza aunque ya fueras conocedor de ella. Pocas cosas en el mundo eran capaces de conseguir aquello. La cola reanudó la marcha y descendieron por la pendiente. La ruta serpenteaba entre rocas y riscos imponentes, escalonada en su mayor parte. Tenían que andar con cuidado porque un mínimo traspié podía llegar a ser fatal. Abajo, divisaron una cala que se abría al mar, aislada entre las afiladas rocas. Era una lengua de arena en la que había cuatro edificaciones pesqueras y un muelle. Ancladas junto a él, se balanceaban una serie de embarcaciones menores de pesca y un barco de dos mástiles y un puente de cañones. ¿A dónde nos llevan? Preguntó Pascual. El francés que iba delante le contestó en su idioma, aunque por lo que vieron, entendía el castellano. ¿Ven esa embarcación de ahí? Les señaló hacia el barco. Ahí nos llevan. Julián se temió lo peor. ¿Con qué intención? Preguntó con el corazón en la boca. El francés le contestó sin volverse, ya que el camino no permitía apartar la mirada. ¿No han oído hablar de los pontones? Preguntó con cierta sorpresa. ¿De los barcos prisión? El silencio fue la respuesta. Pues, amigos míos. Comenzó el soldado. Van a sufrir la realidad del prisionero francés. Van a ver lo que sus compatriotas los españoles hacen con los prisioneros de guerra. Nos hacinarán en la bodega de ese barco y nos tendrán metidos ahí, sin ver la luz del día a saber durante cuánto tiempo. Julián sintió que el miedo le paralizaba los músculos y a punto estuvo de tropezar. Miró a Pascual, que caminaba tras él, y por su cara dedujo que estaba aterrado. A nosotros nos hicieron prisioneros cerca de Cádiz con la incursión de la peña y Graham, continuó el francés, mezclando ambos idiomas. Por lo que me han dicho, tras la derrota de Bailén hace dos años, miles de mis compatriotas fueron capturados y metidos en pontones como ese. Estuvieron fondeados durante meses en los escasos puertos pesqueros que, como este, seguían bajo dominio español. Dicen que los pescadores veían diariamente arrojar cuerpos al mar. Cadáveres en estado deplorable, esqueléticos. El francés hablaba con la indiferencia que da a la impotencia bien asumida. Julián la había visto en otras ocasiones en hombres resignados que habían perdido toda ilusión por la vida. Más tarde, continuó el galo, los barcos zarparon y debieron de desaparecer durante varias semanas. Cuando volvieron estaban vacíos. ¿Y los prisioneros? ¿Preguntó? ¿Qué hicieron con ellos? Uno de los guardias que iba a pie oyó la conversación y se acercó abriéndose paso a empujones. Los hizo callar amenazándoles con la vara. Al descender a la cala, pisaron la humedecida arena de la playa. El mar se adentraba acariciando la costa con suavidad. Según se acercaban a los muelles, el agua fresca pronto alivió sus pies. Algunos se dejaron caer para que les refrescara el cuerpo entero, otros bebieron con desesperación, pero la mayoría resistieron la tentación. Sabían que el agua salada los deshidrataría aún más. Subieron al muelle de madera y lo cruzaron en lento avance hacia las entrañas del barco. Sus cascos crujían con el suave vaivén de las olas. Olía a salir reía algas. La humedad de sus maderas refrescaba el ambiente. Los pescadores que descargaban la carga de las barcachas detuvieron su tarea para contemplar la larga hilera de condenados entrar en el pontón. A diferencia de los aldeanos de los pueblos que habían cruzado, en las miradas laceradas de aquellos hombres no veían odio ni ira, sino un sincero sentimiento de compasión. Los hicieron subir a la embarcación por una estrecha pasarela de madera. En la cubierta del barco los marineros trabajaban soltando o amarrando cabos, había algunos subidos a los palos, desplegando las amarillentas velas que ya empezaban a ondear suavemente con el soplar del viento, otros restregaban fuertemente la desgastada madera de la cubierta con estropajos de puñas. La mayoría detuvo su trabajo para verlos pasar y bajar a las bodegas inferiores. Antes de hacerlo, un mono esquelético que se colgaba de uno de los cientos de cabos que flotaban sobre ellos, le enseñó los dientes a Julián. Su sonrisa era diabólica. El joven se detuvo ante el espeluznante animal y uno de los guardias lo empujó por una trampilla a la cubierta inferior. Vamos, desgraciado, tu lugar está abajo. Al descender fue golpeado por un intenso olor fétido que a punto estuvo de hacerle vomitar. Todo estaba negro como la boca del lobo. Le empujaron por detrás y se vio obligado a avanzar a ciegas. Comenzó a dar pasos pequeños, con cuidado de donde pisaba. El suelo parecía húmedo y pegajoso. Según se fue acostumbrando a la falta de luz, sus ojos le enseñaron una estrecha pasarela que se perdía en la oscuridad. El techo estaba muy bajo, apenas medio palmo por encima de su cabeza. A ambos lados de la pasarela se extendían una serie de plataformas de madera de no más de cinco palmos de ancho y a dos diferentes alturas, una a ras del suelo y la otra a la altura de su pecho. En ellas, Julián acertó a ver decenas de figuras pegadas unas a otras. No se oía ni una sola voz. Sol o alguna tos aislada. Sintió estremecerse a Pascual. Diantre, Julián. ¿Qué demonios es esto? ¿Piensan dejarnos aquí? Cierra el pico, dijo una voz delante de ellos. Provenía de un hombre que, con el torso al descubierto y la mirada felina, les esperaba en mitad del pasillo. Cuando volvió a hablar, su boca mostró una gran escasez de dientes. Vosotros dos, añadió, señalándolos, derecha, estante de arriba, en ese hueco. Su mano se desvió hacia un estrecho vacío que quedaba entre la fila de hombres del estante superior. Los dos amigos compartieron una mirada cargada de temor. Sin mediar palabra, se subieron y se apelotonaron como bien pudieron. En cuanto Julián se quedó quieto en su hueco, supo que aquello iba a ser un infierno. Apenas tenía margen de movimiento, sentía el contacto pegajoso de Pascual y del soldado de la izquierda, el cual apestaba a orina y heces. Al final del pasillo, distinguió el único mobiliario de la bodega. Una caja de madera con un agujero en la parte superior. Debían de ser los orinares. Aunque por lo que dedujo de su compañero de la izquierda, no siempre eran usados. Que Dios nos pille confesados. Murmuró Pascual con temblor en la voz. Y acto seguido, empezó a rezar un padre nuestro. Julián nunca había rezado demasiado fuera de misa. Pero en aquella ocasión lo consideró oportuno. La isla de Cabrera. Primavera de 1811, invierno de 1811. 41. Hacinado en aquella lúgubre bodega del pontón, Julián tiritaba a causa de la fiebre. Tenía el cuerpo débil, pesado como un saco de patatas. Los pulmones silbaban con cada respiración, asfixiados en aquel ambiente enrarecido. Se sentía sucio y asqueado, impotente como un animal herido. El barco se zarandeaba con el vaivén de las olas y aquello no hacía más que empeorar la situación. Poco después de que les metieran en aquel antro, la embarcación había partido, adentrándose en el mar y enfrentándose a sus duras inclemencias. Habían sufrido una tormenta, en la que los presos se habían golpeado continuamente unos contra otros, caminados, cayéndose, en ocasiones, de los estantes al suelo. También habían sufrido la monotonía del mar en calma y sus interminables horas. La noche y el día habían dejado de existir en la oscuridad de aquel infierno. Desconocían a dónde eran llevados, ni cuánto tardarían en llegar a su destino. Lo peor era esa sensación de agobio, esa humedad, ese calor asfixiante que daban decenas de prisioneros amontonados en el casco de un barco. La mayoría se encontraban en un estado lamentable. El olor a bordo era nauseabundo, las ropas estaban hechas guiñapos, muchos de los presos tenían pústulas infectas que generaban un pus pestilente. Las enfermedades pronto habían empezado a hacer estragos, habiendo diariamente algún desafortunado que fallecía. Sus cuerpos eran retirados sin prisas. A veces, incluso tardaban varios días en recoger los cadáveres. El compañero que estaba a la izquierda de Julián había muerto al día siguiente de iniciar la travesía y solo lo retiraron cuando él y algunos otros se quejaron del insoportable dor. Las raciones eran mínimas. Un plato de gachas de avena y un sorbo de agua diarios. En la aldea, Julián había aprendido a sobrevivir con la cantidad de comida justa, pero jamás había imaginado lo duro que era pasar tanta hambre. Aunque lo realmente mortificante era la sed. Al contrario que la comida, jamás les había faltado agua en sus lluviosas tierras del norte y a eso no estaba acostumbrado. Junto a él yacía Pascual, encogido como un animal asustado. Apenas se había movido durante todo el viaje y aquello le preocupaba. Tenía el rostro hundido y sus costillas se marcaban cada vez más bajo su desarrapada camisa. La mayor parte del tiempo sus ojos permanecían cerrados y a veces Julián lo zarandeaba, temeroso de que hubiera fallecido. Pese a su destrozado y magullado cuerpo, mantenía la mente lúcida. Durante aquel interminable tiempo sin noche ni día, cada vez había cobrado más fuerza dentro de él la idea de que aquello era un castigo, un castigo de Dios, o del destino tal vez, por lo que habían hecho Pascual y él con aquel pelotón de franceses. Había procurado no pensar en ello, pero se había tenido que rendir ante el peso de aquellos recuerdos. Si he de sufrir esto por lo que hice, que así sea, se decía constantemente en un intento por hallar el alivio ante el sufrimiento de estar preso. Aquella frase, susurrada infinidad de veces por sus encallecidos labios dentro de aquel pontón, había sido su principal arma para mantener la cordura. Las voces de cubierta se intensificaron. Julián alzó la cabeza que tenía apoyada en los tablones del casco y aguzó el oído. Veinte brazas, capitán. Arena y restos de concha. Los marineros solían gritar para darse las órdenes entre ellos y aquello se había convertido en el único entretenimiento para los presos. Julián había aprendido algunos términos navales, sabía los pasos necesarios para desplegar una vela, para tensar los cabos o para adecuarse a los virajes del viento. Pese a ello, era la primera vez que oía palabras como aquellas en boca de los marineros. En la oscuridad de la vela, los presos comenzaron a moverse y a murmurar, inquietos ante las voces que venían desde arriba. Pascual pareció salir de su somnolencia y se incorporó débilmente sobre su brazo derecho. Tierra a la vista. Se escuchó. Los murmullos se intensificaron. La mayoría secundados por la emoción y el entusiasmo ante la idea de poder salir de allí. Julián decidió mantenerse cauto y aguardó, aunque en el fondo también comenzaba a emocionarse. Tal vez los iban a sacar por fin de aquel lugar miserable. Poco después bajó el aleta rota, el desdentado carcelero que se había ocupado de ellos durante la travesía. Los hizo descender de los estantes y, lentamente, fueron saliendo en fila de a uno hacia el exterior. Fue una luz cegadora que le llegó a hacer daño. Se protegió con las manos y, a medida que sus ojos se acostumbraban, sintió que se encontraba en el cielo. La luz y la brisa del mar que flotaba sobre la cubierta fueron como un bálsamo divino. Aspiró profundamente y sintió como los pulmones revivían. «¡Qué aire más puro!» suspiró. El mismo de siempre, le respondió un marinero que se afanaba junto a otros en tirar de varios cabos que sujetaban una barcaza. Tendría unos diez pasos de largo por tres de ancho y, junto a ella, la mayoría de los prisioneros se acercaban a babor y señalaban hacia el horizonte. Y allí la vio. Asomaba entre el oleaje con una inquietante timidez. La silueta de una isla. Julián entornó los ojos. Había algo siniestro en ella. Yacía gris y solitaria, recortando un horizonte perfecto que oscilaba ante el vaivén del barco, y velada por una suave llovizna que cubría el mar como una fina cortina. Según el barco se acercaba, comprobaron que la isla no era muy grande, y cuando estuvieron a la distancia adecuada, la tripulación soltó la barcaza sobre el agua. Los guardias que había en el barco les empujaron a la borda, obligándoles a descender por el casco del pontón amarrados a una red. Los presos estaban débiles y muchos perdieron el equilibrio, cayendo al mar. Cuando hubieron montado en la barcaza, cuatro marineros escoltados por dos guardias que habían bajado primero, comenzaron a remar hacia la isla. Pese a la fina lluvia, el oleaje era suave y favorecía la marcha. Se acercaron a gran velocidad. El silencio en la barcaza era sepulcral. Todos creían saber qué iban a hacer con ellos, pero nadie se atrevía a decir nada. Pronto divisaron una playa hacia la que iban directos. Estaba rodeada de montes que verdeaban y de afilados a cantilados. Parecía que la isla era una enorme roca que había surgido, solitaria, de las profundidades del mar. Los obligaron a bajar cerca de la orilla y avanzaron con el agua cubriéndoles hasta la cintura. Algunos se negaron a dejar la barca, pero los guardias los empujaron al mar. «¡No quiero morir!» gritaba uno que se amarraba al bote con desesperación. «Por favor, tengan piedad. No nos dejen aquí». Al llegar a la playa encontraron un paraje que, pelado por la lluvia, parecía inhóspito y salvaje. A pesar de ello, distaba mucho de estar desierto. Julián tragó saliva. A lo largo de la gran lengua de arena, camufladas en ella, se extendían rudimentarias chozas y cabañas construidas con ramas y hojas. Había muchísimas, arracimadas, sin apenas dejar hueco entre ellas. La mayoría estaban casi derruidas. De su interior y de las laderas de los altos boscosos y de los riscos de la isla, empezaron a salir cientos de seres harapientos, hombres escuálidos, con las ropas podridas y las pieles quemadas. Julián sintió una punzada de temor sacudiendo su vacío estómago. Pascual permanecía junto a otros presos un tanto más rezagados, sin atreverse a salir de la orilla, mientras la barcaza se alejaba mal adentro, abandonándolos a su suerte. Tuvieron que internarse en la playa, cautelosos ante los esqueléticos hombres que, con miradas ausentes, les observaban. Algunos de los salidos de las cabañas más próximas se les acercaron. Les pedían de comer y se agarraban a sus ropas. No se soltaban hasta que, exhaustos y sin fuerzas, quedaban tendidos en la arena. Un preso que había desembarcado junto a ellos vómito mareado las pocas gachas que habían consumido poco antes de abandonar el barco, y Julián vio horrorizado como media docena de aquellos hombres desesperados se abalanzaban sobre el vómito acabando con su contenido en apenas unos instantes. Había algunos que, con la mirada extraviada, se les abalanzaban preguntándoles por la situación de la guerra. —¿Cuánto queda? ¿Terminará pronto? ¿Saben si nos sacarán de aquí? Pese a estar al aire libre, poder respirar aire fresco y sentir la luz del día, Julián sintió miedo. Mucho más del que había sentido en la oscura bodega del pontón. La lluvia se había intensificado y les golpeaba de costado. Según avanzaban por la playa y al ver que no traían comida, los prisioneros de aquella isla dejaban de prestarles atención y volvían a la oscuridad de sus refugios, aunque algunos de los que habían descendido de las laderas se mostraron hostiles y les arrojaron alguna piedra. Era lógico, cuantas más bocas hambrientas, más difícil la supervivencia. A pesar de ello, los presos que les habían acompañado durante la travesía encontraban conocidos entre los refugios y se quedaban por el camino. Sólo se oían voces en francés. Esto es una prisión de franceses. Murmuró Pascual junto a él. Su voz salió quebrada. Sólo hay gabachos, malditos gabachos. No saldremos de esta, Julián. No saldremos de esta. El joven Giesler guardó silencio. Si es esto lo que he de vivir para redimir mis pecados, que así sea, se repitió a sí mismo. Pronto llegaron al final de la playa, donde unos afilados riscos llenos de vegetación les cortaban el paso. Sólo quedaban ellos dos, el resto habían hallado refugio. Al amparo de la pared de roca, había una cabaña a dos aguas, construida con palos de no más de cinco palmos de longitud. Había un joven sentado junto a la choza que se afanaba en quitar hojas de unas ramitas para después apilarlas por separado en dos pequeños montones. Tenía la cabeza inclinada, apretujada entre sus dos rodillas. Parecía totalmente concentrado, tratando de llevar a cabo su tarea con suma delicadeza. Cuando se detuvieron frente a la cabaña, el joven alzó la cabeza y los miró sorprendido con unos ojos saltones. Tenía la mirada algo extraviada, aunque no parecía haber maldad en ella. Julián habló en francés. Buenos días. Acabamos de llegar con el nuevo pontón y buscamos refugio. El muchacho los miró un rato sin llegar a responder. Después su rostro se transformó y asomó una sonrisa de oreja a oreja. —¡Oh! —exclamó, levantándose emocionado. —Claro, los recién llegados. Tenía mucosidad en la nariz y se la restregó, limpiándose después en la manga y tendiéndoles la mano. Hablaba bastante rápido y de manera atropellada, pero su francés era claro y le pudo entender bien. —Es un placer. Me llamo Henry. No os preocupéis, en la cabaña tenemos sitio para dos más. El joven señaló sus dos montoncitos. —Mirad, estoy separando las ramas de las hojas. Las ramas son las mejores para hacer fuego, las encontré yo por primera vez, en aquellos montes. Y lo mejor es que las hojas se pueden comer. —Ahora, venid. —Los condujo al interior de la cabaña, que estaba oscura como la boca del lobo. Cuando se acostumbraron a la falta de luz, pudieron apreciar la estructura, que se sostenía por dos mástiles alineados y unidos por un tronco nudoso, que dejaban caer la cubierta a ambos lados. En su punto más alto la cabaña apenas tenía la altura de un hombre. El suelo era de arena y en medio había una pequeña fogata, cuyos humos salían por un pequeño orificio que había sobre ella en la cubierta. —Como el día es lluvioso, es importante avivar la hoguera, dijo Henry, sentándose junto al fuego. Había dos hombres más junto a la hoguera y otras dos siluetas fuera del círculo de luz, apoyadas en dos extremos de la pared de la cabaña. Esta era amplia, y Julián calculó que podría albergar a diez o más personas. —¿No nos presentas a los nuevos, Henry? —dijo uno de los hombres que había junto al fuego. El joven tenía la mirada puesta en las llamas y abrió mucho los ojos. —Ah. Por supuesto. Estos son. Se quedó sin terminar la frase. No les había preguntado los nombres. Julián habló por los dos, presentándose. Pascual no dominaba el francés aunque lo entendía y se le veía incómodo entre los extranjeros. —No parecéis franceses, dijo después uno de los hombres de la fogata. —Es evidente que no lo son, Clement, terció el que estaba junto a él. —¿Sois afrancesados? Julián negó con la cabeza. —Es algo más complicado, contestó. —Ni siquiera nosotros sabemos la razón por la que estamos aquí. Nadie en esta maldita isla sabe la razón por la que estamos aquí. Un hilo de voz salió desde el límite del haz de luz de la hoguera. —Estáis aquí por la matanza que protagonizáis día tras día con mi pueblo, murmuró Julián para sí al tiempo que entrecerraba los ojos y escrutaba la silueta que acababa de hablar. El hombre estaba apoyado en las maderas de la cabaña. Su pose parecía relajada, con una pierna estirada sobre la arena y la otra recogida. A la luz oscilante de la hoguera, el francés tenía una mirada cansada, casi melancólica. —Estamos aquí porque somos prisioneros de guerra, ¿por qué va a ser si no? —comentó Clement. Armand se refería a por qué nos dejaron aquí tirados, dejados de la mano de Dios. Podrían habernos tratado como prisioneros normales y dejarnos en un barraco civilizado, o repatriarnos. —A veces no escuchas, Clement —intervino el otro individuo de la hoguera. Hablaba con un tono de voz muy agudo, casi cómico, y se encogía de hombros continuamente. —Siempre reprochándome todo lo que digo, Quentin, farfulló Clement con aire enojado. Un día de estos me acabaré hartando y tendremos algo más que palabras. Quentin agachó la cabeza maldiciendo por lo bajo y se quedó hurgando en la arena con un palillo. —¿Cuándo tiempo llevan aquí? —preguntó Julián en francés. Pascual permanecía callado. —¿En qué año estamos? —preguntó Clement. Julián dudó unos instantes, haciendo cálculos. —A principios de 1811, contestó. El francés suspiró. —Llevamos más de dos años. —¿Cómo acabaron aquí? —continuó Julián. El tal Armand soltó una carcajada desde el fondo de la cabaña. —Eso sí que es complicado. —murmuró. —A la mayoría de los que estamos aquí nos hicieron prisioneros tras la derrota de Bailén, aclaró Clement. —Nos llevaron a la costa de Cadiz y nos metieron en las bodegas de esas malditas embarcaciones. A partir de ahí, vosotros ya conocéis la historia. ¿Y cómo sobreviven aquí? Hemos visto que son bastantes y la isla no parece muy grande. Al principio reinó el caos, relató Clement. Éramos miles y nos tuvimos que cobijar donde pudimos. Los más afortunados en huevas o entre los riscos, los menos en la playa sobre la arena y al raso. Los primeros días deambulábamos por la isla. Había algunas cabras pero enseguida las exterminamos. De ahí su nombre, intervino Henry con una sonrisa. —La isla de Cabrera. —Al cabo de varios días vimos un bergantín a lo lejos y una barcaza nos trajo víveres, continuó Clement. Nos proporcionaron pan mohoso, habas y algo de aceite. A partir de ahí comenzamos a organizarnos y construimos refugios, aunque hubo algunos que decidieron abstraerse de los trabajos y se refugiaron en los montes. Son esos que os han tirado piedras. En la playa tenemos problemas con ellos, ya que a veces bajan y nos roban. Desde entonces ha pasado ya mucho tiempo. Y quedamos menos de la mitad. En esta isla hay cadáveres para llenar dos barcos, por lo que os aconsejó os hagáis a esta idea. Miles de prisioneros hacinados en una isla diminuta. Aquí, el hambre, la sed y las fiebres altas son fieles compañeras. Clement guardó silencio con la mirada fija en la hoguera. Aquellos hombres parecían haber sido olvidados, como si de instrumentos de guerra obsoletos se tratara. —Ahora estamos bien juridos, añadió Quentin. En la última entrega de víveres, varios de los refugiados en los montes atacaron a la barcaza y se hicieron con ella, tratando de huir de la isla. Pero el bergantín encaró sus cañones y los hundieron cuando apenas se habían alejado media legua. Desde entonces habrá pasado más de un mes y no hemos vuelto a recibir comida. Aquí, si no se raciona bien, te vas consumiendo poco a poco hasta sucumbir. El crepitar del fuego luchaba por imponerse al rugir de la lluvia que caía fuera del refugio. Lo que sucede en esta isla es una carnicería. La voz de Armand emanó desde su sombría esquina. Lo único que la hace diferente a una guerra es que no se desenvainan sables ni se cargan rifles. Julián no pudo reprimir un impulso por dar su opinión. Con carnicería, supongo que se refiere a lo que hacen en la península. Objetó con firmeza en la voz, aunque con el suficiente respeto como para no resultar demasiado ofensivo. Con lo que hacemos. Murmuró Armand. La tensión hizo que el silencio se adueñara de la cabaña. Julián fue a abrir la boca, pero no dijo nada. No estaba en condiciones de ofender a nadie ni provocar una pelea, puesto que todos en aquella isla eran franceses salvo ellos dos. Además, les habían proporcionado cobijo. Henry, que se había levantado y había estado revolviendo en el fondo de la cabaña, donde había sacos enivacíos y algunos útiles hechos con palos y conchas, se volvió y se acercó a la hoguera. Llevaba siete trozos de carne, cada uno atravesado por un palito. Tendió una ración a cada uno. Julián aceptó la suya de buen grado, agradecido ante el detalle del francés. «Somos afortunados», dijo Henry con emoción. «Hoy es un día especial. Tenemos carne». «Avivó la lumbre y extendieron los palitos para que la carne se hiciera. Pues no parecen estar tan mal». Comentó Pascual en voz baja con los ojos abiertos como platos ante la idea de probar la carne. «¿De dónde la han sacado?», preguntó Julián en francés. «¿No acabaron con todo animal que había en la isla?». Nadie contestó al instante y todos mantuvieron la mirada fija en el crepitar del fuego. Las sombras oscilaban sobre sus avergonzados rostros. Julián se preguntó a qué se debería ese silencio. Al contrario que sus compañeros, Henry había comenzado a dar buena cuenta de su trozo de carne y cuando vio que nadie contestaba, dijo con la boca llena. «Es de Frantsox». El pobre viejo no acuantó la tormenta. La lluvia cesó. Clara se sentía extraña en aquel lugar que parecía no pertenecer al mismo país del que provenían. Llevaba años sin sentir aquel sosiego al salir a la calle. La ciudad de Cádiz se alzaba resplandeciente y orgullosa, ajena a la guerra que asolaba el otro lado de sus murallas. La temperatura era agradable, el día soleado y el viento flotaba en sus calles con amabilidad, al igual que sus gentes, que caminaban relajadas y sonrientes. Simón preguntó a un transeúnte por la posada del marinero Duerto y éste les indicó que se encontraba en la plaza San Antonio y que desembocarían en ella a unos doscientos pasos. Teresa, que caminaba junto a ellos de la mano de su hija, había oído comentar a Román el nombre de la posada donde estuvieron alojados. Ambas, madre e hija, caminaban embelesadas por la belleza de la ciudad. Muchos de los muros de los edificios eran de mármol blanco y brillante, y había decenas de torres con cúpulas doradas alzándose sobre ellas, como centinelas que aseguraban la paz de los habitantes. Clara estaba emocionada y preocupada al mismo tiempo. Al día siguiente de reencontrarse con Julián en la cárcel, habían acudido de nuevo a su encuentro. La sorpresa fue mayúscula cuando se toparon con la celda vacía y los guardias les dijeron que habían sido trasladados. La información era confidencial y no les ofrecieron más detalles. Sin embargo, antes de abandonar el lugar, un preso le había silbado a Clara, haciéndole señas para que se acercara. Ella lo hizo, arrodillándose frente a los barrotes para ponerse a su altura. El hombre tenía una barba larga y gris, consumido en carnes tostadas. «Se los han llevado a Cabrera», susurró. «¿Cabrera? ¿Se extrañó Clara? ¿Qué es eso? No lo sé», se apresuró a contestar el preso con temor de que los guardias le descubrieran. Pero no es la primera vez que lo he oído. Antes de que me apresaran estuve un tiempo pescando en Cádiz, y en una de las tabernas de su zona portuaria oía dos marineros mencionar esa palabra. Siguiendo aquella pista, habían llegado a la ciudad sureña. Adentrarse en ella no era tarea sencilla, pero gracias al porte de la joven y a una suma considerable del dinero que se había llevado consigo del palacio de su esposo, consiguieron entrar en la barcaza de un contrabandista. Para entonces sabía con certeza lo que albergaba en sus sueños, y en ellos se veía con Julián. Por primera vez se sentía sincera consigo misma y aquello la hacía feliz. Pero el temor de perderlo ensombrecía sus sentimientos. Sólo de pensarlo sentía que el abismo se abría bajo sus pies, vaticinando su caída al vacío. Salió de sus pensamientos cuando llegaron a la posada. El establecimiento se encontraba en la esquina de una plaza y tras esperar a que salieran de él cuatro forasteros que hablaban en inglés, entraron. Un fuerte olor a marisco en el interior hizo que Clara experimentara una súbita arcada, pero dominó la necesidad incipiente de vomitar. Preguntaron por el dueño del lugar a una muchacha que fregaba el suelo. La joven desapareció por detrás del mostrador y poco después regresó acompañada del posadero. Nada más mencionar los nombres de Julián de Aldecoa y Román Giesler, el hombre carraspeó, inquieto. Se alojaron aquí hace unos meses, en otoño. Sus gastos corrieron a cargo de Stiefen Hebet. ¿Stiefen Hebet? El hombre asintió con un brusco movimiento de cabeza. Convive con la señora Eulalia Alcalá Galeano. Una reconocida comerciante de la ciudad que posee una de las flotas más grandes que amarran en Cádiz. ¿Una comerciante? Le cortó Clara. Estaba sumamente sorprendida porque una mujer poseyera una gran flota de barcos que cruzaban los mares. El posadero asintió. Sí, una gran mujer, y muy respetada en la ciudad. Su casona está en la zona de San Juan de Dios, con vistas a la puerta del mar. Lo reconocerán al instante, es un pequeño palacete con dos torres en sus esquinas. El posadero no quiso comentar nada más y ellos tampoco insistieron. Ya sabían dónde debían dirigirse. La joven seguía fregando, pero en aquella ocasión lo hacía fuera, en el empedrado de la entrada a la posada. Clara se acercó a ella. Disculpe, señorita, ¿le importa que le haga una pregunta? La joven se encogió de hombros y pareció asentir. ¿Qué sabe de la comerciante Eulalia Alcalá Galiano? La expresión de ella se relajó y arqueó mucho las cejas, sorprendida. Dejó el cepillo. ¿No sabe quién es? Exclamó, levantándose. Se nota que acaban de llegar. ¿Qué sabe de ella? Insistió Clara. La joven se inclinó sobre ella dando a entender que le iba a contar un chismorreo. Últimamente, la señora Alcalá Galiano ha sido la comidilla de Cádiz. Es la viuda de un antiguo comerciante de la ciudad. Cuando su marido murió, ella se hizo cargo de sus negocios y, gracias a su habilidad, los ha convertido en un verdadero imperio económico. Domina los mares y el movimiento de mercancías. Dicen que posee una flota de más de veinte barcos yendo y viniendo de las Américas. ¿Y lo ha hecho ella sola? Preguntó Clara, sorprendida. Por supuesto. Exclamó la joven. Es una de las comerciantes más respetadas de la ciudad. Clara abrió mucho los ojos. ¿Es que hay más? La otra le obsequió con una sonrisa. Esto es Cádiz, señorita. El puente al nuevo mundo. Aquí disponemos de más libertades que en la península. Clara miró a la joven con el asombro clavado en el rostro. ¿Acaso las mujeres negociaban de tú a tú con los hombres? ¿Acaso gozaban de los mismos derechos? ¿Dónde estaban las arraigadas tradiciones con las que ella había crecido? Intentó dominar su emoción. ¿Y por qué ha dicho que es la comidilla de la ciudad? Acabó preguntando. Ah. Porque vive desde hace años con un inglés con el que no ha contraído matrimonio. El rostro de la joven se ensombreció y adquirió un aire enigmático. Hay un misterio en torno a ese hombre. Suele organizar charlas y tertulias en su palacete, que están abiertas a todo el mundo. Mi hermana fue el año pasado y les debieron obsequiar con un pequeño tentempié. Sin añadir nada más, la muchacha se arrodilló de nuevo y mojando el cepillo, retomó su tarea. Clara asintió y le dio las gracias por la información. Cuando se volvió para seguir a sus compañeros, sintió un débil mareo que la obligó a apoyarse en el guardacantón de la esquina. Enseguida remitió. La casa era señorial y se alzaba con tres plantas y seis balcones. Había dos torres secundándola en las esquinas, como vigías de lo que acontecía en el mar. Un mayodomo les recibió con amabilidad y les hizo pasar a un patio interior. Mientras esperaban, Miriam observaba la construcción maravillada. Las losetas del patio eran de mármol y el jardín lucía exuberante y verde, con olivos y naranjos creciendo entre las plantas. Una fragancia de diferentes flores inundaba el lugar y embriagaba sus sentidos. Al fondo, amortiguado entre hojas y troncos, les llegaba el sonido de una fuente. Enseguida se abrió el portón de la entrada principal y subieron por las monumentales escaleras que conducían al interior. Desembocaron en una estancia de doble altura sobre la que colgaba una enorme araña de cristal. Por aquí, por favor. El mayodomo, de unos cincuenta años, de buen porte y vestido de librea, les indicaba que le siguieran por una puerta lateral. Entraron a un saloncito elegantemente amueblado con alfombras exóticas, sillones tapizados y suntuosas maderas talladas cubriendo las paredes. En el otro extremo de la estancia, una mujer y un hombre descansaban sentados en un sofá. El mayordomo les condujo por el salón hasta ellos. El caballero, un hombre de unos cuarenta años, vestido a la inglesa y sentado con las piernas cruzadas y pose relajada, les indicó el sofá situado frente a él. Siéntense, por favor. Sus lentes brillaban a la luz del sol que entraba por las vidrieras del salón. ¿Esbozó una sonrisa amplia? Así que preguntan por Julián de Aldeco a Giesler. ¿De qué se conocen? Somos de la misma tierra del norte, contestó Clara y, sin poder contener más aquello que le aprisionaba el corazón, continuó sin apenas tomar el aire. Julián cayó preso de los franceses, y también el marido de esta mujer, añadió, señalando a Teresa. El rostro del hombre se contrajo, al igual que el de su esposa. ¿Preso? ¿Dónde está? Preguntó. ¿Y Román? Román falleció en la cárcel. Dijo Clara con un hilo de voz. La pose del inglés abandonó toda relajación y su mirada se ensombreció por momentos, quedando velada tras una bruma de tristeza. La mujer lo rodeó con el brazo en un afán por consolarle. Clara se fijó en ella, la mencionada Eulalia Alcalá Galeano. Se mostraba altanera, con la barbilla ligeramente erguida. Lucía un hermoso cabello, en el que asomaban algunas canas, recogido en una cofia de cintas violeta, y llevaba unos pendientes de color azabache que a Clara le parecieron preciosos. Cuando el inglés recuperó la compostura, la joven se percató de que la señora Alcalá la observaba en silencio. De acuerdo, reanudó Stephen Hebet. ¿Dónde está Julián? En Cabrera, contestó Clara. El inglés frunció el entrecejo y se inclinó sobre ellos. ¿En Cabrera? Eso es imposible. Es lo que nos han dicho. Tiene que tratarse de una equivocación. ¿Y eso, por qué? Porque Cabrera es una isla donde llevan a los prisioneros franceses, y Julián no lo es. Entonces, reflexionó Clara, Cabrera es una prisión. El inglés se miró las manos y paseó la mirada por el salón. No exactamente, acabó diciendo. Por un momento a Clara le pareció que vacilaba. El caballero los observó y, tras reflexionar unos instantes, continuó. Verán, tras la inesperada victoria del general Castaños sobre los franceses en la batalla de Bailén, se hicieron muchísimos prisioneros galos, casi diez mil. Se les llevó a Sanlúcar de Barrameda, un pequeño puerto que hay más al este de Cádiz. Entonces era territorio aliado, luego pasó a manos de los franceses y ahora vuelve a ser nuestro. Por aquel entonces, la falta de recintos adecuados para albergar tantos prisioneros hizo que se les alojara en pontones, unos barcos convertidos en prisión amarrados en los puertos. El caballero prosiguió. Allí los tuvieron durante meses, a la espera de que las autoridades tomaran una decisión de qué hacer con ellos. Siguiendo el pacto de caballeros de la guerra, lo lógico hubiera sido devolverlos a Francia, con la condición de que no volvieran a ser destinados a tierras españolas, pero todos sabemos que estos acuerdos se quedan en papel mojado, más si vemos lo sangrienta que está siendo esta maldita guerra. Pronto, la manutención de los prisioneros se convirtió en un verdadero problema para el menguado gobierno español que se protegía en Cádiz. Si los ciudadanos apenas tenían para comer, ¿cómo iban a mantener a unos prisioneros que tanto daño les habían hecho? En un afán por mermar la moral de los franceses, los dirigentes aliados resolvieron proceder de un modo. Digamos inmoral. El gobernador de Cádiz decidió no cumplir lo pactado y en vez de enviar los barcos prisión de vuelta a Francia, el 9 de abril de 1809 decidió llevarlos a una remota isla desierta del Mediterráneo, la isla de Cabrera. Durante el relato, Clara había sentido cómo se iba creando un nudo de temor en su estómago. El inglés parecía avergonzado con la información que estaba dando. Se tomó un respiro y eligió con cuidado las palabras que iba a decir. Allí, rodeados de mar, llevan dos años hacinados miles de soldados franceses, abandonados, dejados de la mano de Dios. Se inclinó aún más y miró fijamente a Clara, sus ojos asomaron inquietos tras el brillo de sus lentes. La cárcel es la isla en sí, jovencita. Un cementerio, más bien. Teresa, que hasta ese momento había permanecido muy callada, no pudo evitar derrumbarse en un mar de lágrimas. Miriam estaba inmóvil, pero al ver a su madre en ese estado empezó a asustarse. Simón la cogió del brazo y la sacó al jardín por una puerta que se abría en las vidrieras del salón. Consiguió que se entretuviera con los pececillos de un estanque, y después, volvió. Clara había mantenido la compostura hasta que Miriam hubo salido, pero cuando ya no podía escucharla explotó. Han obrado una verdadera atrocidad. Exclamó, dolida y aterrada. ¿Cómo han podido permitirlo? Son miles de vidas humanas. El inglés volvió a recostarse sobre el sofá. Hay hechos que no se pueden evitar. Querida. Clara sentía las manos temblando sobre su regazo. La señora Eulalia la observaba con atención y, avergonzada, hubo de esconderlas. ¿Hay alguna manera de sacarlos de allí? Preguntó Simón, con los ojos entornados, sentado en un sillón. El inglés volvió a cruzarse de piernas. Siento comunicárselo, pero eso es imposible. Allí no va nadie, solo un bergantín español que sale de la isla de Mallorca y lleva víveres cada varios días. Tendrán que esperar a que termine la guerra y rezar porque ambos hombres aguanten con vida. Lo siento mucho. Clara estaba aterrada ante la perspectiva de perder a Julián muerto de hambre en una isla remota. Había luchado mucho para llegar hasta allí y no podía permitir que eso sucediera. ¿No pueden hacer nada en las cortes? Preguntó, agarrándose a la única posibilidad que se le ocurría. ¿No pueden proponer una solución ante los diputados para detener esta atrocidad? Soy inglés, sentenció Jebet, no tengo ni voz ni voto en las cortes. Pero si tienes influencias, le cortó su mujer. Había hablado por primera vez en toda la conversación. El inglés la miró desconcertado, le había puesto en evidencia ante los invitados. En una situación normal, que la mujer se hubiera mostrado contraria al marido en público hubiera supuesto una insolencia, pero él no pareció mostrarse enojado. Clara se quedó sorprendida, Eulalia parecía disponer de autoridad frente a su marido, o acompañante, o lo que fuera. ¿Las cortes tienen asuntos más importantes que tratar? Tercio Schtiff en Jebet a la defensiva. Esos prisioneros no son los únicos que se mueren de hambre, antes está media España en la misma situación. Para empezar, debería ser Napoleón el que enviar a un barco a rescatarlos. Lo siento mucho por ellos, créanme, pero salvarles significa salvar diez mil vidas y eso supone mucho esfuerzo. Clara sentía que le faltaba el aire. Cerró los ojos e intentó dominar su ansiedad. La exquisita voz de la señora Alcalá Galeano le hizo abrirlos. Si lo desean, pueden alojarse en nuestra casa mientras dure su estancia en Cádiz. Simón se levantó e hizo una breve reverencia. Se lo agradecemos, señora. Cuando volvió el mayordomo para conducirles a su lugar de alojo, Eulalia se acercó a Clara y la tomó del brazo. Bajó la voz. ¿Querrá compartir un café conmigo esta tarde? Clara estaba abatida, aunque consiguió componer una sonrisa. Será un placer. La presencia de la señora Alcalá Galeano era imponente. Por primera vez en mucho tiempo, Clara hubiera deseado lucir uno de sus preciosos vestidos y su hermoso cabello largo, en vez del aspecto de hombre que presentaba en aquel momento. Afortunadamente, sabía cómo manejarse en una situación como aquella. Tras dar un pequeño sorbo al humeante café, lo posó con sutileza sobre el platillo de cerámica. La he citado aquí porque deseo ayudarla, comenzó a decir Doña Eulalia, sentada en un sillón tapizado de color granate, frente a ella. Quiero ayudarla a sacar a su amado de allí. Un ramalazo de esperanza le liberó el pecho y redujo un tanto su angustia. Se lo agradecería en el alma, señora. Doña Eulalia tomó un sorbo de su taza. La única manera de acceder a esa isla es con una embarcación. Y si no la tiene usted, habrá de contratar a alguien que sí que la tenga. La mujer hablaba en voz baja, pero sus palabras se posaban serenas en el ambiente del salón, con autoridad. Verá, llevo muchos años en este negocio y conozco a gente que podría serle de utilidad. Pero se trata de individuos de dudosa fe. Uno de ellos me debe un favor y si acude a él en mi nombre, tal vez acceda a ayudarla. Le llaman Patanegra, Capitán Patanegra. Clara se cruzó de piernas. ¿Qué tipo de hombre es? Es el tipo de hombre que gobierna un barco, pero... digamos que lo hace desde la ilegalidad. ¿Se refiere a un pirata? Preguntó Clara, escandalizada. Los labios de Doña Eulalia esbozaron una sutil sonrisa. En esta guerra han adquirido otro nombre, querida. Los llaman corsarios, y sí, piratean bajo la bandera de un país siempre que sea en favor de sus intereses. Piratean combatente de Corso. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Preguntó Clara, decidida a tratar con quien fuera. La mirada de su anfitriona se ensombreció. Si acude esta noche a la playa de la Caleta tal vez lo encuentre allí, contestó con cierta reserva. El lugar se encuentra bajo las murallas de Cádiz, junto al castillo de Santa Catalina. No vaya sola, que la acompañe el clérigo. La playa de la Caleta es un lugar donde se mezclan gentes de toda clase que no atienden a lealtades ni a pactos, salvo los que albergan consigo mismas. Clara asintió. No sabía cómo agradecérselo, aquella mujer la estaba ayudando sin ninguna obligación de hacerlo. Está siendo usted muy amable, no sabré cómo devolverle el favor. La mujer hizo un ademán con la mano para restarle importancia. No se preocupe, entre nosotras hemos de ayudarnos siempre. Sus últimas palabras animaron a Clara a formular una pregunta que ansiaba salir de sus labios. Disculpe, señora. Musito, tal vez esté cometiendo una indiscreción pero hay algo que desearía preguntarle. Los ojos de Doña Eulalia se clavaron en ella, interesados. La joven vaciló, pero continuó. ¿Cómo ha conseguido ganarse el respeto? Perdone? Me refiero a que es lo que ha hecho para gozar de la misma independencia que un hombre. Doña Eulalia mantuvo sus ojos posados sobre ella, después pareció asentir y desvió la mirada hacia las vidrieras del salón. Basta con creer en ti misma, en tus posibilidades y en tus armas. Y en no querer ser como ellos. En mi tierra no existe tal posibilidad. Allí sólo servimos para contentar a los hombres, vestir y comportarnos como princesas, hablar de temas banales y mover el abanico con soltura, traer hijos al mundo y cuidar de ellos y de la casa. El destino de nuestras vidas no abarca más allá. Clara podía notar la intensidad de los ojos inteligentes de Doña Eulalia clavados en ella. Después, el gesto de la dama se transformó en una sonrisa cariñosa, llena de ternura. Pronto eso cambiará, hija mía. Susurró. Volvió a desviar la mirada hacia las vidrieras, hacia el sol que ya descendía con sosiego. Diría que es el mar, comentó entonces. El mar trae nuevas brisas que airean esta Europa marchita, anclada en tiempos pasados, arcaicos y obsoletos. Por eso Cádiz es diferente. Porque pertenece más a ese desconocido mundo azul, que es infinito y quien sabe los secretos que guarda. Los ojos de Clara brillaban como dos perlas preciosas. Es algo maravilloso, Musito. Cádiz es la avanzadilla del mundo. Lo que aquí suceda primero, sucederá después en el interior. Cuando poco después Clara se hubo levantado para despedirse, Eulalia la tomó de la mano. No dejes que los demás decidan tus pasos. Confía en esa sincera sensación que te dice que puedes. Sácala y demuéstratelo a ti misma y a los demás. Clara sintió que los ojos se le humedecían. Gracias, dijo de corazón. Era de noche, y la playa de la caleta era un hervidero de conversaciones ruidosas, hombres bebiendo y cantando canciones marineras, peleas por desencuentros del juego y todo tipo de comportamientos al margen de la ley. La presencia de Clara y de Simón allí estaba más desubicada que un labriego en un barco pesquero. Se acercaron a uno de los puestos cubiertos por una vela marina, donde un botero llenaba varias cervezas de los barriles. Tras preguntarle por el capitán Patanegra, el botero le señaló hacia un grupo que bebía en una mesa cercana disfrutando de las notas arrancadas a una guitarra. Clara no pudo evitar sentir cierto temor al acercarse a aquel grupo de hombres curtidos y brutos, que fácilmente podían convertirse en gente peligrosa con una botella de más en sus gaznates. Agradeció sumamente la presencia de Simón cerca, aunque supo que debía mostrarse confiada y dura. De lo contrario esos hombres se la comerían. Cuando alcanzó la mesa varios de los marineros se volvieron para mirarla de arriba a abajo. Algunos silbaron y admiraron su cuerpo, otros alabaron sus andares con grosería y comentarios obscenos. Lejos de sentirse incómoda, Clara vio una oportunidad inmejorable en hacer uso de su condición femenina para ganarse a aquellos hombres. Se paseó alrededor de la mesa exhibiéndose más de lo que hubiera hecho en una situación normal. Mueve ese culo, prenda. Clara consideró que ya había sido suficiente y se sentó en uno de los taburetes vacíos. Endureció su voz todo lo que pudo. ¿Quién de ustedes es el Capitán Patanegra? Preguntó con brusquedad. Todas las miradas se centraron en un hombre de rostro endurecido por la sal y el viento que bebía con tranquilidad un vaso de aguardiente. El pirata enseguida alzó la vista y la miró. Tenía dos aros colgándole de las orejas y sus ojos, rodeados de infinidad de cicatrices, se posaron en ella con una indiferencia que la intranquilizó sumamente. Era esa la mirada de un hombre aparentemente inofensivo, pero que en realidad escondía una personalidad peligrosa. Sus ojos no se alteraron lo más mínimo cuando su boca se movió. ¿Y quién lo pregunta? Clara Díaz de Heredia. ¿Y para qué lo pregunta? La joven hizo acopio de su valor para que la voz no le temblara. Deseó contratar sus servicios. El Capitán dejó de atenderla y se centró en su vaso para observar, ensimismado, su contenido. Eso no es posible, dijo con desgana. El silencio se había adueñado de la mesa, los hombres escuchaban la conversación con atención. Clara sabía que no iba a ser fácil y por eso se inclinó hacia delante sin apartar la mirada del Capitán Patanegra. Notaba como el corazón le latía alocado, pero no podía dejarse dominar por el miedo. Vengo en nombre de la señora Alcalá Galeano. Me ha informado de que le debe usted un favor, dijo con severidad. Se oyó un murmullo entre los hombres que, sin duda, debían conocer a la comerciante. Si el Capitán Patanegra se sorprendió, si algo lo hizo estremecerse, no se notó. Pero sí terminó su bebida de un solo trago. El culo del vaso hizo un ruido sordo al impactar con violencia contra la humedecida tabla de madera. ¿Y qué desea la señora que haga? Preguntó con fastidio. Con el rabillo del ojo, Clara vio como Simón le hacía un gesto para indicarle que iba por el buen camino. Aquello hizo que se inflara de confianza. Quiero rescatar a unos prisioneros de la isla de Cabrera, dijo con una serenidad de la que ella misma se sorprendió. Los marineros parecieron ponerse muy nerviosos, algunos escupieron para ahuyentar los malos augurios. Nadie se ha acercado jamás a esa isla. La voz del Capitán se alzó entre los intranquilos hombres. Dicen que está maldita y que sólo la habitan los destinados a morir en ella. Ha de haber una buena razón para que acerque mi barco a esas endemoniadas orillas. ¿Cuál es la suya, señora? Clara dudó unos instantes. Temía que se rieran de ella y que perdiera toda la credibilidad que creía haberse ganado. Sin embargo, de su madre había aprendido que cuando uno pretende comprometerse con alguien para compartir algo en el porvenir, siempre es mejor llevar la verdad por delante y ahorrarse disgustos posteriores. El amor, acabó diciendo. La palabra se posó sobre la mesa como una brisa fugaz proveniente del mar. De esas que afloran a las llamas de las velas se iluminan, por un momento, los rostros de los conversadores. Hubo alguna risilla tímida, alguna gracia dicha por lo bajo, pero la mayoría de los rostros se quedaron quietos, en silencio. Aquellos hombres parecían supersticiosos. El capitán Patanegra se mostró muy serio. ¿Cómo se llama el afortunado? Preguntó. Julián de Aldeco a Giesler. Volvieron a oírse murmullos entre los marineros. Uno que se hallaba de pie con una jarra vacía en la mano alzó la voz. ¿No es ese el que incendió la cárcel de Madrid? ¿Y el que acabó con un regimiento entero a base de sablazos? Preguntó otro. Clara tuvo que contener una pequeña sonrisa. El mismo, confirmó. Un viejo de barba blanca y aspecto de macado, que estaba sentado junto al capitán Patanegra, habló con una voz gruesa y profunda. Mi hijo escapó gracias a él, dijo muy despacio. Después se levantó con ciertas dificultades y sacó un bastón de debajo de la mesa para apoyarse en él. Ese hombre merece ser salvado y yo mismo le serviría con sumo gusto si pudiera, señora. Hizo una breve inclinación. La mayoría de los presentes, muchos de los cuales se habían acercado de otras mesas, bebieron en honor a las palabras del viejo. Un verdadero defensor de la patria. Se oyó decir a uno. Y con los huevos bien puestos. Dijo otro. Todos asintieron en silencio. Por primera vez en toda la conversación, el capitán Patanegra esbozó una sonrisa dirigida hacia Clara. Se ven pocas como usted por estos mares. Cuando abandonaron la playa de la caleta, Clara estaba tan ilusionada con lo que acababa de lograr que se sorprendió al sufrir un nuevo mareo. Por un momento temió estar enfermando y se detuvo en mitad de una calle mal iluminada para sujetarse en Simón. ¿Qué te sucede? ¿Se preocupó su tío? No es la primera vez en estos días que te veo palidecer el rostro. Clara sufrió una arcada. Volvamos al palacio. Tengo ganas de vomitar. La tina era lo suficientemente grande y Clara no tuvo problemas para desahogarse en ella. Lo hizo en el cuarto de servicio, adyacente a los aposentos que Eulalia les había cedido. Al volver al dormitorio, Miriam ya se había dormido en una de las dos camas de que disponían. La otra la compartirían Teresa y ella, mientras Simón se alojaba en la habitación contigua. Su amiga estaba sentada junto al balcón de la habitación mientras remendaba una de las blusas de su hija con el hilo de coser que les había dejado el servicio de la casa. Miró a Clara con gesto preocupado. Hija mía, llevas con mareos desde que salimos de Madrid. No creas que se me ha pasado por alto. Clara abrió las puertas del balcón para dejar que el aire fresco de la noche entrara en la habitación. No te preocupes, Teresa. Me encuentro mejor. Yo también me sentía igual cuando me tocó. Clara se volvió hacia la mujer y vio cómo ésta acompañaba sus palabras señalando con la cabeza a Miriam. Sintió una punzada de calor en el estómago que se le extendió al cuerpo entero. ¿A qué te refieres? Preguntó con un hilo de voz. Teresa dejó sus remiendos con un suspiro, se levantó y se acercó a ella. La cogió de ambas manos y la miró a los ojos. ¿Estás embarazada, Clara? 42. Los días transcurrían eternos en aquella isla remota. Era una tortura lenta, que consumía sin prisas pero con una determinación implacable. Los días pasaban y el bergantín de los víveres continuaba sin aparecer. Los estómagos aullaban hambrientos y alocados, y las mentes vagaban cegadas por la desesperación. Julián y Pascual no habían tardado mucho en languidecer como los demás en la profunda letanía de aquella mísera vida. El sol les abrasaba durante el día, y por las noches el frío y la humedad les entumecían los huesos y muchas veces tenían que mantener el fuego para calentarse. En los días ventosos las rachas eran muy fuertes en la playa, y las cabañas se zarandeaban violentamente obligándoles a permanecer en vela. Lo habitual era pasarse los días tirados bajo las rudimentarias tejabanas, guardando las pocas fuerzas que tenían. La única diversión era jugar a los dados, lo que hacían durante horas, ya por inercia, en un estado casi letárgico. Los días más animados organizaban pequeñas cacerías por la isla, donde la captura de alguna lagartija o pequeño roedor era festejada con júbilo. Pese a ello, se podían considerar afortunados. Ellos sobrevivían a base de plantas comestibles y migajas de pan que los prisioneros franceses de su refugio habían conseguido racionar. En otras cabañas, algunos habían empezado a desprenderse de las pocas ropas raídas que tenían, del cuero de sus cinturones o los cordones de sus botas, para cocinarse caldos. Cualquier zapato, hebilla o cinturón servía como moneda de cambio. Pero lo peor era la escasez de agua. En la isla no parecía haber manantiales y los recipientes que tenían se estaban agotando tras muchos días sin lluvia. Durante los últimos años de guerra, Julián había visto cómo la gente pasaba mucha hambre, incluso él la había tenido en ocasiones. Pero jamás había llegado a concebir cuán cruel y despiadada podía ser esta realmente. Desgarraba la mente y consumía el cuerpo. Nadie merecía semejante tortura, ni el más villano de los seres humanos. Una mañana en la que el sol se alzaba con fuerza, quemando las pieles y secando las bocas, Julián vagaba por la orilla de la playa, dejando que sus delgados pies gozarán de la frescura del agua. La luz se reflejaba con intensidad en la arena blanca y en el agua turquesa, haciendo que entornara los ojos mientras observaba lo que precedía sus pasos en el ondear de las olas. Ojalá pudiera mojar los labios. Pensó. De pronto le pareció ver una sombra serpenteando bajo el agua. Tensó músculos y se adentró en ella, cauto y atento, con la precisión que daba la experiencia de haber cazado en los bosques de la llanada. Se detuvo cuando estaba cubierto hasta la cintura y observó. No llevaba la lanza, pero tal vez pudiera atrapar a su presa con las manos. Estuvo un buen rato mirando entre sus pies, con la esperanza de ver al pececillo, pero éste parecía haberse esfumado. Desanimado, retrocedió a la orilla. Al salir, vio a Pascual vagando cerca de allí, con el ceño fruncido y la vista puesta en el fondo marino. No eran muchos los que salían de los refugios para intentar pescar algo. El paso de los días desanimaba y sabían que volverían exhaustos y con las manos vacías. Cuando su amigo alzó la vista y le vio se encogió de hombros, asomando en él una sonrisa cómplice. Julián le devolvió el saludo y volvió a concentrarse en el agua, pero enseguida notó que le abandonaban las fuerzas y desistió. Fue entonces cuando Pascual, que se le había acercado por detrás, le pasó una mano por el hombro. Sus ojos, antaños saltones y vivos, estaban más hundidos que nunca. A pesar de ello, jamás desaparecía la sonrisa de su boca. A tiza. Julián, alegra esa cara. Esto no durará siempre. Julián sonrió. Por supuesto que no. Aunque un poco de agua no vendría mal. Añadió Pascual, señalando al mar. Su broma hizo que ambos rieran. Después, paralelos a la orilla y al sonido del mar, acabaron retomando el camino a la cabaña envueltos en aquel silencio al que ya se habían acostumbrado. En la isla, la mayoría de las conversaciones se daban en soledad, dentro de uno mismo. Julián volvió a pensar en Clara. Desde que estaban en aquella isla no dejaba de hacerlo. A veces, tenía la sensación de que le aliviaba el hambre, como si soñar con ella sustituyera la comida. A menudo se quedaba largas horas sentado en la arena con la vista perdida en el horizonte, y se imaginaba junto a ella. Recurría a aquello con asiduidad, como si perderse en la infinidad del mar fuera lo único que le hiciera sentir mejor. Aquello le ayudaba a dormir y a levantarse cada día con fuerza para seguir buscando peces en la orilla. Si Pascual le sonreía como siempre y le acompañaba en sus frustradas pescas, era porque también encontraba alivio en sus silencios. Mientras caminaban de vuelta a la cabaña, Julián le miró de reojo. Se alegraba de tenerlo a su lado. Cuando entraron en el refugio, Henry los recibió con su habitual buen humor. A él no parecía afectarle la falta de comida, al menos no a su actitud, porque cierto era que su cuerpecillo cada vez menguaba más. Henry es un poco corto de luces, les había dicho Clement en tono confidencial días después de llegar a la isla. Como de costumbre estaban también los otros cuatro, tirados o sentados en la arena, al amparo del refugio. Quentin y Clement parecían estar enzarzados en otra de sus frecuentes discusiones. Siempre acababan de la misma manera, aunque Julián sabía que en el fondo se apreciaban. Armand permanecía en su posición habitual, sentado y sumido en sus pensamientos, con los ojos en sombra bajo el sombrero inclinado. No era muy hablador, aunque parecía tenerse ganado el respeto en el grupo, porque cuando decía algo todos callaban y solían darle la razón. Parecía mucho mayor de lo que realmente era. Su mirada, cansada y melancólica, revelaba la indiferencia de alguien que ya no quiere ver más. Por último estaba el anciano mudo, le ancien meditant, el viejo pensante le llamaban todos. Nadie sabía su verdadero nombre porque casi nunca hablaba. Julián apenas le había oído pronunciar tres palabras desde su llegada. Permanecía apoyado sobre la pared de listones, con sus largas y esqueléticas piernas cruzadas. Su barba era larga y blanca como la espuma del mar. Sus ojos, azules y sabios, parecían guardar muchas cosas, todas las que su boca callaba. Cuando se sentaron en sus sitios habituales, un tanto apartados del resto de los franceses, Henry les enseñó con entusiasmo su nueva obra. Le gustaba construir piezas y objetos sin demasiado sentido. Pero aquella vez sí que parecía tenerlo. Sostenía una tabla de madera en la que había dibujado una trama de rectángulos. Era un tablero de ajedrez. Mirad lo que estoy haciendo. Le podían haber felicitado por la obra, pero no lo hicieron. ¿Y los objetos? Preguntó Pascual en francés. Sus recursos eran limitados pero estaba aprendiendo algunas palabras. Se acompañó con gestos de las manos simulando las piezas de ajedrez. Pronto las tendré listas, contestó Henry cuando le hubo entendido. No le hicieron demasiado caso y, finalmente, Henry buscó acomodo en otro lugar. La relación con los franceses no era sencilla para los dos labriegos. Al oírles hablar en el idioma galo no podían evitar imaginarles con un uniforme azul y el correaje blanco cruzado en el pecho. No era fácil olvidar lo que sucedía en la península, dejar atrás el dolor causado por aquellos hombres que les habían invadido, entrando en sus casas, robándoles la comida, violando a sus mujeres. Aunque aquellos cinco prisioneros les trataran con camaradería e igualdad, había una herida abierta que les separaba. En aquel momento, sin embargo, mientras Julián observaba cómo Henry se entretenía con el tallo de una de las piezas, le costó imaginárselo con un rifle en las manos. Poco después de la hora de comer en la que no hubo comida, se oyeron unas voces que provenían del exterior. Al salir, vieron a un hombre que acababa de llegar al campamento, exhausto y jadeando tras haber corrido. —¡Han encontrado agua! —exclamaba entre sudores. —¿En lo alto del monte? —entre las rocas. —Señaló hacia las alturas. A medida que la noticia se extendía, la gente en la playa estallaba de alegría. Todos dejaron lo que estaban haciendo y subieron por las pendientes de los montes, caminando por una estrecha senda de arena que conducía hacia las alturas, donde los árboles dejaban paso a calveros de hierba alta. Al llegar al lugar, lo que vieron fue un enorme risco que se alzaba sobre un claro. Cientos de hombres cadavéricos ya esperaban su turno formando una enorme cola de más de 200 pasos de longitud para llegar a la mole de roca. Julián y Pascual se unieron impacientes al resto, detrás de sus compañeros de cabaña. —Tanto tiempo en la isla y no la habíamos visto —comentó Quentin. —Si no salimos de las cabañas ¿cómo vamos a encontrarla? —le contestó Climent. —Nunca piensas antes de hablar y por eso dices tantas tonterías, Quentin. Julián dejó que siguieran discutiendo y cerró los ojos. Se acarició la barba y los labios, profundamente agrietados por el sol y el viento. Empezó a imaginarse el agua dulce deslizándose por ellos. Esperaron durante varias horas. Pese a ello, la emoción no menguó en ningún momento, la gente en la cola charlaba animada como no lo había hecho en días. Hasta que no se hubieron acercado lo suficiente, no descubrieron la razón de tanta demora. Entre las centenarias rocas, caía un pequeño reguero de agua pegado a la pared. Era tan insignificante que la única manera de obtenerla era lamiendo la roca. La gente se demoraba en ello intentando obtener lo máximo posible. A algunos era difícil despegarlos de allí. Quedaban pocos hombres por delante cuando alguien señaló hacia lo alto del monte, más arriba. Mirad, hacia la colina. Todos volvieron la vista hacia allí. Julián entornó los ojos. No se apreciaba demasiado bien, pero en la cresta del alto, recortadas por los rayos solares que se proyectaban del otro lado, se veían unas pequeñas siluetas, demasiado definidas para ser rocas o arbustos. Durante unos instantes todos guardaron silencio, esperando, hasta que una de aquellas siluetas se movió. —¡Son cabras! —gritó uno. La cola se desmoronó en cuestión de un suspiro. La gente salió corriendo en estampida. Los dos amigos se miraron. —El agua siempre estará ahí, volveremos —dijo Julián. Pascual se mostró dubitativo, mirando alternativamente al reguero y a la colina. Salieron corriendo, viéndose, de pronto, a la carrera entre cientos de hombres que gritaban hambrientos, en persecución de las cabras. Cuando remontaron la colina, los animales se asustaron y huyeron hasta el extremo de la cresta, al borde del acantilado. Al otro lado las paredes caían en el abismo, donde el mar golpeaba con fuerza. Consiguieron acercarse a ellas y rodearlas. Eran una docena, y no tenían escapatoria. ¿Cómo se habían podido esconder durante tanto tiempo? Tras ellas, el precipicio caía tan bruscamente que ni siquiera las cabras, tan hábiles en terrenos inhóspitos, serían capaces de descender por él. Desde ahí, podían oír como las olas rugían imponentes al embestir contra los riscos. Julián sintió su hambriento estómago grumir ante la posibilidad de conseguir carne fresca. Lo mismo veía en los ojos de los demás hombres que gritaban y acorralaban encolerizados a las pobres cabras. Nadie les podía arrebatar su comida. En aquel momento, aquellos hombres eran capaces de hacer cualquier cosa por conseguir el preciado manjar. Pero las cabras, por puro instinto y aterrorizadas ante los enloquecidos hombres que las amenazaban, huyeron por la única salida que les quedaba. Se tiraron al vacío. Los impotentes hambrientos vieron cómo desaparecían entre las olas que rompían con violencia contra los peñascos. En la isla el hambre continuaba extendiéndose como una sombra fatal, entrando silenciosa en las cabañas, de la mano de la muerte. Pese a la nueva fuente de agua, había pasado una semana desde el suceso de las cabras y los víveres continuaban sin llegar. No era extraño ver a hombres caminando por la playa con la mirada extraviada y murmurando frases ininteligibles. Cada vez aparecían más cadáveres muertos por inanición, semidesnudos, tirados en la arena. Julián pensó que si algo no cambiaba, pronto no quedaría alma con vida en aquella isla. Afortunadamente, en la cabaña aún les quedaban restos para hacer un caldo aguado por día. Y pese al sufrimiento, aquella noche el buen humor surgió junto a la hoguera, alimentado más bien por un estómago caliente que lleno. Climent contaba una de sus historias. Era un buen orador, aunque un tanto bravucón y Julián dudaba de que fueran siempre verdad. Pese a ello resultaban divertidas y todos reían. Incluso el viejo pensante esbozaba alguna sonrisa de vez en cuando. Pascual atendía, entusiasmado, comprendiendo cada vez mejor el idioma. Cuando la historia comenzó a desvariar y las bromas verdes tomaron protagonismo, Julián se levantó y salió al exterior. Necesitaba tomar el aire, algo dentro de él le preocupaba y no podía dejarlo de lado. Respiró la brisilla que traía el mar. La noche era agradable y la playa estaba en calma. La luna colgaba en su plenitud, llena, enorme en mitad de la bóveda celeste. Su reflejo ondulaba en el lejano oleaje. Parecía mentira que en un lugar tan bello pudieran estar muriéndose de hambre. A veces la belleza hacía sangrar. Mientras contemplaba el vaivén del inhóspito mar, sentía un gran temor. No quería morir allí. Él quería volver a casa. La luz de la luna era tan intensa que uno podría llegar a leer. Entonces, por primera vez desde que Román muriera, se sintió preparado para abrir su carta. Volvió al interior de la baña. Climent continuaba con su historia, dando detalles carentes de tapujos de cómo había cortejado a la primera mujer con la que hizo el amor. Julián se acercó al hueco donde dormía y rebuscó entre sus escasas pertenencias. El chaleco de su padre estaba cuidadosamente doblado sobre la arena. Extrajo de su bolsillo la carta de Román. Tras salir de nuevo, se acercó a la orilla y se sentó sobre la arena. Podía oír la voz de Climent y las risas de los demás a lo lejos, pero se sintió en la intimidad. Mientras la suavidad de las olas le acariciaba los pies, abrió el sobre. La blanca luz de la luna le reveló una letra pulcra y cuidada. Para Julián, algún día en tu porvenir. Sé que, si lees esto, será debido a que no he podido contártelo yo mismo y ya no estoy contigo. Espero que nuestra despedida no haya sido demasiado dramática. Estas letras las estoy escribiendo durante nuestra estancia en Cádiz. Es necesario poner en orden algunos pensamientos que me rondan desde hace meses. Llevo tiempo pensando en que mereces saber quién soy y de dónde vengo. Durante nuestra convivencia he conocido tus pensamientos más íntimos y tus mayores temores y no he ofrecido nada a cambio. Antes de nada, deseo que sepas que me has ayudado a ver algunas cosas con claridad, ciertas verdades olvidadas desde hacía mucho tiempo. Para que comprendas de qué te estoy hablando, comenzaré desde el principio. Esta es mi historia, Julián. Como ya sabrás, cuando tu padre y yo cumplimos la edad mínima para ir a la universidad, Gaspar nos envió a París. Yo estudié Derecho, y tu padre, Filosofía. Desde el principio me apliqué en mis estudios con entusiasmo y pasión. Pero Franz hizo todo lo contrario, él tenía otras ideas en la cabeza. Para desgracia de nuestro padre, no duró mucho entre los libros y las clases diarias. Enseguida dejó sus estudios y se dedicó a viajar. Al principio, nuestro padre estuvo muy disgustado con él. La vida no tiene sentido sin sacrificio, le decía. No puedes dejar que pase sin hacer nada con ella. Confía en mí, padre, solo busco algo por lo que merezca la pena luchar, le contestaba Franz. Tiempo después, apareció anunciando que había contraído matrimonio con una campesina en unas desconocidas tierras al sur de los Pirineos. Era tu madre, por supuesto. Tu preciosa madre. Nos dijo que tenían una casita a los pies de unas montañas y que se iba a dedicar a trabajar sus tierras. Para mi sorpresa, tu abuelo apoyó su decisión. Ni él ni yo reprochamos nada a tu padre, él ya había elegido. Para entonces yo casi había concluido mis estudios de derecho. Al acabar, pude presumir de un brillante expediente, pero había estado tan volcado y concentrado en el estudio de las leyes que ni siquiera me había parado a pensar si de verdad me satisfacía. La mayoría de la gente ni siquiera se plantea estos dilemas, y menos alguien que puede ejercer de abogado y tener una vida acomodada. Pero tu abuelo nos había enseñado a ser sinceros con nosotros mismos. Nos había enseñado a mirar en nuestro interior sin dejarnos influenciar en exceso por lo externo. Cuando regresé licenciado al castillo de Valberg, Gaspar ya me había colocado en un afamado gabinete de abogados en Berlín. Sin embargo, tras haber visto la valentía con que Franz había encarado su vida, dejándolo todo en pos de sus sueños, y asolado yo mismo por las dudas, rechacé el trabajo. Tras años de duro estudio, creía haberme ganado el derecho a decidir mis próximos pasos. Y, curiosamente, era el pasado el que acudía a mi mente con asiduidad, recordándome que de niño buscaba la aventura, el ejercicio físico en la naturaleza, la emoción que da la caza de una ardilla o de un conejo tras haber descubierto su madriguera, el cosquillo en el estómago al ser sorprendido por un animal más grande. Aquello que había sido aparcado en un rincón de mi memoria comenzaba de nuevo a aflorar y me convenció de que necesitaba una vida alejada de la seguridad que me proporcionaría un bucete de abogados. Por aquel entonces mi padre ya había empezado a planear en la clandestinidad la creación de la orden de los dos caminos y procedía a ayudarle en aquellos primeros meses. Acudí a los primeros encuentros entre los maestros y colaboré en la redacción de las leyes. Un día tu abuelo recibió la visita de un oficial del ejército prusiano. Mi padre me lo presentó, era el duque de Mastrich, un aristócrata del norte de Sajonia, general y veterano del ejército. Pese a ostentar un alto cargo en la cúpula del gobierno del rey Federico Guillermo II, era un hombre de ideas liberales, amigo de mi padre y afín a su ideales revolucionarios. Iba a colaborar con nosotros, y su posición elevada nos podía servir de gran ayuda. Les podré ayudar desde el gobierno alemán, pero la verdadera amenaza para el pueblo no reside en el absolutismo del rey Federico, reside en Francia, y en su nuevo líder, Napoleón, nos reveló. El rey Federico sabe el peligro que supone compartir fronteras con Francia y por eso Prusia no ha participado en la segunda coalición que hará frente a los franceses, manteniendo su neutralidad. Pero la situación actual de paz no se demorará mucho, pues Napoleón pretende conquistar Europa entera. No hay ejército que pueda hacerle frente. Si en algún lugar necesitamos hombres que trabajen para la órdenes en París. Somos conscientes de ello, respondió Gaspart. Por ello estamos esforzándonos con denuedo en las logias de Francia, pero desgraciadamente no contamos con hombres infiltrados en la cúpula de su gobierno. Pues es precisamente eso lo que se necesita. Hablo de alguien que coordina las logias francesas desde la corte parisina, terció el duque. Para ello deberíamos infiltrar a un hombre, un informador, dijo tu abuelo. Un espía, dije yo. En efecto, un espía. Nosotros disponemos de hombres capacitados para ello en el ejército, pero el problema es que ninguno pertenece a la orden y mucho menos es miembro del tercer grado. En aquel momento, frente a mi padre y el veterano de guerra, sentí como una puerta se abría ante mí. Fue un impulso, una llamada. Los instintos que habían permanecido dormidos durante mis estudios despertaron de su letargo. Lo haré yo, acabé diciendo. Ambos me miraron sorprendidos. Es un puesto peligroso, Román, se preocupó mi padre. Estamos hablando de años de dedicación. Es un trabajo sucio y sacrificado. Lo haré yo, padre, insistí. Domino el francés, con mis estudios y tus contactos puedo optar a un cargo importante en París. Al contrario que Gaspar, el duque de Massachusetts parecía entusiasmado con mi idea. Solo necesitarías entrenarte para convertirte en un verdadero informador, comentó. El gobierno alemán prepara a este tipo de hombres. Podrías trabajar para nuestro gobierno y para la orden al mismo tiempo. Los años posteriores transcurrieron determinados por aquel pensamiento fugaz que atravesó mi mente mientras mi padre y el duque hablaban. Fue una chispa que apenas duró un segundo pero que hizo abrir mi boca y selló mi destino. Es un gran misterio conocer el origen de nuestras decisiones, a veces me asusto al pensar en ello. La semana siguiente me encontraba en Forthheim, una villa al sur de Alemania, junto a los frondosos bosques de la Selva Negra. Allí me prepararon durante dos años. Fueron meses de entrenamiento en condiciones extremadamente duras. Nos instruyeron en técnicas de combate, convirtiéndonos en verdaderas bestias del combate cuerpo a cuerpo y en precisos francotiradores. Nos enseñaron a sobrevivir en la Selva Negra durante días enteros, con sólo un cuchillo y una cantimplora. También teníamos interminables clases teóricas, sobre política y tácticas militares, mucho más duras que las que recibía en la carrera de derecho. Acabamos conociendo los entresijos del funcionamiento de un país moderno, desde las decisiones de un alto cargo hasta las consecuencias de éstas en el pueblo. Pese a la dureza y el sacrificio, había encontrado un lugar que me satisfacía. Mis instintos básicos volvían a resurgir con fuerza. De veinte que comenzamos la instrucción, sólo acabamos tres. La mayoría habían abandonado, otros tuvieron que ser hospitalizados tras accidentes en los entrenamientos o tras ser socorridos en los bosques de la selva. Sólo los hombres más fuertes tanto física como mentalmente conseguimos terminar la instrucción. Éramos la élite del ejército prusiano. En el año de gracia de 1801 estaba en París, trabajando como funcionario en la fiscalía. Al principio fue emocionante. Ejercía mi falso trabajo con disciplina pero sin esforzarme demasiado, sólo lo suficiente para no levantar sospechas. Reservaba mis esfuerzos para coordinar las logias francesas y mientras tanto conocer gente interesante, gente que trabajaba cerca del mando militar francés. Me codeé con oficiales, secretarios de altos cargos, mensajeros y hasta con empleados de la limpieza de los edificios militares y administrativos. Me relacionaba con ellos y mientras tanto analizaba con sutileza sus ideales y tendencias políticas. Desechaba a los afines a los ideales napoleónicos, y me afanaba con los que me parecía que duraban. Realizaba misiones de espionaje. Robé documentos importantes e incluso llegué a desbaratar un ataque sorpresa francés sobre un fuerte alemán en la frontera del Rhin, al detener al correo que transportaba las órdenes desde París. Era un verdadero profesional, me habían preparado para ello. Pero no creas que todo era sacrificio. También tuve tiempo para enamorarme. Y lo hice perdidamente. Se llamaba Yemele y Abriand y la conocí en un pequeño pueblecito a las afueras de París. Trabajaba en la tienda de sus padres, que tenían una humilde sastrería. Aquel mes pagué cuatro trajes distintos que no necesitaba. Al fin, tras mucho insistir, llegando incluso a hacer el ridículo en varias ocasiones con mi intocable orgullo arrastrado por los suelos, conseguí conquistarla y nos casamos en la iglesia del pueblo. Tenías que verla con aquel vestido, su pelo rojizo recogido en trenzas y aquellos ojos azules. Dios mío, cómo me miraban aquellos ojos azules rodeados de pequeñas pecas. Aquel día no paraba de sonreírme. Era maravillosa. Dejé mi pequeña vivienda en el centro de París y me mudé al pueblo. A lo largo de los años siguientes tuvimos tres hijas. Igual de preciosas que su madre. La mayor se llamaba Daniel y tenía su misma sonrisa. Las dos más pequeñas eran mellizas y se llamaban Gwen y Julie, ambas con el pelo rojizo. Tal vez no llegué a pensarlo demasiado entonces, pero mientras escribo esto sé con claridad que aquella fue la época más feliz de mi vida. Tal vez durante aquellos años debiera haberme parado a pensar más en esto último. Pero son lamentaciones de viejo que se dan con el tiempo, cuando ya sólo quedan los recuerdos. Con los años la doble vida que llevaba comenzó a hacerme ya en mí. No quería involucrar a mi familia y sufría por no poder hablarles de ciertas cosas, por dar excusas, por mentira y me leía acerca de mis ausencias de casa para comunicar cierta información o acudir a algún encuentro. Pronto decidí que no podía continuar así. No podía. Jamás he hablado de lo que sucedió a continuación. Durante muchos años me ha faltado valor para mirar atrás. En el año 1805 la situación en Europa cambió drásticamente y mi seguridad en París también. A finales del año anterior, Napoleón se coronó emperador de Francia, fundando así un imperio que pretendería conquistar el mundo entero. En el año 1806 se formó la Cuarto Coalición entre Prusia, Sajonia y Rusia contra el Imperio Francés y entraron en guerra. En septiembre de aquel año Napoleón lanzó todas sus fuerzas sobre el Rin aniquilando al ejército prusiano en la batalla de Austerlitz. Por otro lado, empezaron a correr rumores de alemanes residentes en París que habían sido detenidos e interrogaros. Mis compañeros de trabajo me miraban con recelo. Para entonces yo ya llevaba meses intentando desvincularme de mi doble vida. Mi intención era dejar el trabajo en la fiscalía y ayudara y me leía en la sastrería. Estaba deseando volcarme en una vida segura y feliz junto a mi mujer y mis tres hijas, lejos de las mentiras. Así pues, al día siguiente del ataque de Napoleón acudí al trabajo dispuesto a anunciar mi dimisión. Hablaría con mi superior, le comunicaría mis deseos y me iría. Quería regresar a casa para la hora de comer, ya que ese día Daniel cumplía cinco años y queríamos celebrarlo. Sin embargo, cuando entré en el despacho del señor Boumunt, con él había dos hombres vestidos de negro a los que reconocía al instante. Eran de la guardia secreta francesa. Boumunt me miró con preocupación. Estos hombres han venido preguntando por usted. Desean hacerle unas preguntas. Me llevaron a un edificio que parecía abandonado pero que estaba habilitado para interrogatorios que parecían alargarse durante días. Me golpearon, me amenazaron con la vida de mi familia y me llegaron a torturar. En mi instrucción había sido preparado para aquello y pude soportarlo todo sin abrir la boca. Pensé que no iba a salir de allí con vida, pero, finalmente, me soltaron. Pese a las heridas y al dolor, corrí. Corrí sin detenerme, rumbo a casa. Apenas entré en el pueblo cuando vi el humo. Me arrastré entre las callejuelas y entonces fue cuando mi mayor temor se hizo realidad. Nuestra casita estaba en llamas. Los vecinos del pueblo intentaban en vano sofocar el incendio con cubos de agua, pero era demasiado tarde, la casa se estaba desmoronando, aunque a mí eso no me importó. Entré a buscar a mi familia. Recorrí entre las llamas todas las estancias del piso inferior. No encontré nada. Subí a las habitaciones. Y allí las encontré. Primero a mis hijas, pequeñas y frágiles, cada una en su cama con los ojos cerrados como si disfrutaran de un plácido sueño. Y luego a mi mujer, tendida en nuestro lecho con los brazos cruzados sobre el pecho. No puedo recordar con claridad lo que hice entonces. Las imágenes se montonan borrosas. Recuerdo que me tumbé junto a mi mujer, llorando. La abracé y me quedé en aquella posición. Me daban igual las llamas. Me daba igual la muerte. Yo sólo quería abrazarla y quedarme junto a ella. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez sólo fueran unos minutos o unos segundos. Recuerdo que entraron dos jóvenes del pueblo, dos mozos de la herrería. Al verme vivo me agarraron por los brazos para sacarme de allí. Yo pataleaba como un niño, suplicándoles que me dejaran morir con mi familia. Pero ellos me sacaron. Los meses siguientes los pasé sumido en la locura. No era yo mismo. Huí de allí aquella misma noche y crucé el frente francés hasta llegar a los campamentos de las tropas prusianas. Me alisté y durante los siguientes días luché en el frente con desesperación, exponiéndome a la muerte constantemente, buscándola. Pero no llegó. Intenté saciar en vano mis ansias de venganza llevándome por delante decenas de soldados franceses antes de que perdiéramos la batalla de Gina. Días más tarde Napoleón entraba en Berlín. Desde entonces y durante meses, estuve perdido, vagando por el país, hasta que regresé al castillo de Valberg. Mis ilusiones se habían esfumado, ya no encontraba un sentido a mi vida. Cuando Napoleón invadió España poco después, tu abuelo acudió a los encuentros en Madrid, pero yo me quedé en Valberg. Estuve encerrado entre sus frías y oscuras paredes de piedra, sumido en el delirio, dejándome llevar como un despojo. Apenas comía, no salía y pasaba las noches en vela sentado en el sillón del salón principal, con la vista fija en algún rincón oscuro que nada tenía que decirme. Entonces recibí la carta de tu padre pidiendo ayuda y hablándome de ti. Recuerdo haber sostenido aquel papel entre mis manos durante horas. Me gustaría decir que lo medité, pero apenas pensaba en nada. Aquella noche dormí por primera vez en mucho tiempo y a la mañana siguiente me desperté temprano, preparé las alforjas y monté a Tyron. Nunca sabes qué es lo que en realidad te hace levantar del sillón. De algún modo imperan cosas que desconoces, como el día en que decidí convertirme en espía. Ahora creo que, en el fondo, aún conservaba la esperanza de encontrar la paz perdida. Pero no me atrevía a amarrarme a ella. La carta de tu padre sirvió de excusa para una mente que quería respirar pero se empeñaba en no hacerlo. Cuando te conocí acababas de perderlo todo y el dolor te había nublado la mente. Venías sacudido por un mundo cruel y al principio pensé que debías afrontarlo tú solo, tal y como yo estaba haciendo. Pero con el tiempo empecé a verme reflejado en ti, y llegó un momento en que me sorprendí pensando más en tu dolor que en el mío propio punto intenté ayudarte a afrontar los pensamientos sombríos y pronto descubrí que en realidad me ayudaba a mí mismo. Entonces supe que aquel atisbo de esperanza era real. Siempre lo será, hasta en el abismo más profundo, hasta en la frontera con la muerte. Ahora puedo escribir esto y por primera vez en mucho tiempo soy capaz de pensar en mi mujer y en mis hijas. Y me siento más cerca de ellas. Encontrar la paz está en la búsqueda de los buenos pensamientos y en asumir que éstos conviven con los sombríos. Sé que en algún lugar ellas me esperan, y algún día volveré a abrazarlas. No pierdas la esperanza de recobrar tu verdadero camino, Julián.Cádiz, octubre de 1810 Julián dobló la carta con sumo cuidado. Las manos le temblaban. Las lágrimas llevaban tiempo recorriéndole las mejillas. Volvió el sonido de las olas y la luz de la luna. Volvió la arena de la playa y volvió el hambre. Pero algo había cambiado en su interior. Algo estaba volviendo a su ser. Una tibia fuerza salía de su escondite para avivar su mente. Era el deseo de vivir. 43. El horizonte, esa franja perfecta tan inhóspita y lejana, era la puerta al mundo, la escapatoria de la isla, el puente al hogar. Por eso los prisioneros lo contemplaban durante horas, día tras día, con un brillo en los ojos que sólo aparecía en aquel momento, cuando se sentaban en la arena de cara a la orilla y hablaban en silencio. El día en que el mar decidió sonreír, los gritos se sucedieron a lo largo de la playa como una cadena de arrieros vociferando sus mercancías. Barco a la vista. Cuando Julián y sus compañeros del refugio salieron para ver llegar al Bergantín, la playa estaba repleta de gente que aplaudía y vitoreaba la llegada de los víveres. Armand indicó a Quentin y Climent que acudieran al desembarco para cargar con la parte que les correspondía. Todos estaban de muy buen humor. Climent le dio una palmada en la espalda a Julián cuando se marcharon hacia el centro de la cala. Incluso Armand, que siempre tenía esa mirada dura y resignada del soldado que ha visto mucho, pareció relajar las facciones de su rostro ante la buena noticia. Henry no paraba de dar vueltas alrededor de ellos, dando saltos de alegría y cantando. Yo quiero un pan, con bien de miga, para ir al catre, con una buena barriga. Julián apretó el hombro de un pascual emocionado. «Por fin dejaremos que los pececillos de la orilla descansen», le dijo en tono relajado. «Solo por una semana», contestó él. Después sonrió. «Dios nos oiga y así sea, Julián». El Bergantín se detuvo a una distancia prudencial y por su casco bajaron la barcaza. Mientras ésta se acercaba, vieron cómo el barco se encaraba a ellos, con las trampillas abiertas y los cañones prestos, para evitar un altercado como el que debió de suceder la anterior vez. La barcaza de los víveres iba fuertemente reforzada por cuatro soldados de aspecto serio y fusiles con bayonetas caladas. Julián observaba el desembarco con los ojos muy abiertos y la mente lúcida por la expectación. Temía cualquier incidente que los relegara a la misma desdicha vivida hasta entonces. Los marineros comenzaron a descargar los víveres escoltados por dos de los soldados. Los otros se habían quedado protegiendo la barcaza, tensos como velas, uno con las manos firmemente apretadas en torno al rifle y el otro sujetando el timón. Después de que se repartiera todo, se sucedieron los habituales negocios y artimañas entre algunos de los prisioneros, habitualmente exoficiales, y los marineros españoles. Muchos en la isla guardaban algo de dinero, especialmente los que eran de alto rango. En su mayoría se trataba de monedas de gran valor, escondidas durante toda la odisea desde que los hicieran prisioneros. Julián también guardaba varias monedas pesadas de las que había dejado Román, pero hasta ese momento no las había empleado. Se mostraba reticente a gastar a la ligera, cuando desconocía lo que le podía deparar el porvenir y cuán bien podrían venirle algún día. Frunció el ceño, mientras observaba cómo los descargadores y algunos de los soldados españoles se ganaban bastante más que su jornal, abusando de la situación desesperada de aquellos oficiales, dándoles un poco de pan extra por al menos veinte veces su valor real. Pero la gente estaba tan desesperada por aliviar su estómago que podía llegar a pagar lo que fuera. Al ver las hogazas de pan que corrían entre las manos, Julián se vio tentado de pagar por una. La comerían entre los siete de la cabaña y el placer apenas duraría unos minutos. Después volverían a tener que racionar con rigurosidad para soportar los días hasta la próxima oleada de víveres, rogando para que éstos no se demoraran demasiado. No le agradaba la dependencia que tenían respecto al dichoso bergantín. En la aldea siempre se las habían apañado para sobrevivir con lo que les daba la tierra. Sintió un chispazo, como un relámpago fugaz cayendo sobre el mar. La mente se le iluminó, y después los ojos. Tal vez funcione. Murmuró para sus adentros. Para cuando quiso darse cuenta, el corazón le latía alocado y sus pasos le conducían con decisión hacia los descargadores. Uno de los marineros lo vio acercarse y torció el gesto en un aspecto burlesco. Mirad lo que tenemos aquí, comentó, atrapando la atención de los soldados, un españolito traidor. ¿Te pillaron lamiendo el culo a los franceses? No te quejarás entonces, estás en el paraíso de los gabachos. Vengo a negociar, dijo Julián muy serio, con la mano en el bolsillo interior de su camisa, rozando con la yema de los dedos las dos monedas pesadas que guardaba en él. El rostro del marinero se aseveró un tanto. ¿Cuánto tienes, amigo? Nos ha sobrado algo de pan. No me interesa el pan, contestó Julián. Sus labios agrietados dibujaron una sutil sonrisa. Quiero semillas. El rostro del marinero se contrajo con una mueca de extrañeza. ¿Has dicho semillas? ¿De las de plantar? ¿Acaso nos ves con caras de labriegos hambrientos? ¿Se sacudió los bolsillos? ¿Crees que llevo unas cuantas aquí, verdad? Por si las moscas, ya sabes, no vaya a ser que se me ocurra plantar en la cubierta del barco. Todos rieron su gracia, pero Julián se mantuvo firme. Sacó sus dos monedas con un gesto aparentemente desinteresado. Las mantuvo en alto y brillaron doradas a la luz del sol. Los ojos de los descargadores se alzaron y brillaron de la misma manera. Aquello era mucho dinero, todo el que llevaba Román consigo. Os daré una de estas ahora y la otra cuando volváis, dijo. Me traeréis lechugas, maíz, habas, tomates, cebollas, patatas. Todo el grano que encontréis. Desconozco cuáles podrán funcionar en el clima de esta isla. Ah. Añadió con una indiferencia actuada, y un pico. El descargador pareció pensárselo durante unos momentos. Después desvió la mirada hacia su compañero y éste asintió de inmediato. Ya no reían ni hacían gracias. Está bien, cedió. Traeremos semillas, pero lo del pico no será posible. Después del ataque no os daremos armas. Julián asintió y le extendió una de las monedas. Había conseguido uno de sus objetivos. Cuando se dio media vuelta para volver a la cabaña, se topó con Pascual. Se había acercado tras él y había escuchado la conversación. Le miraba con gesto cómplice. Has estado muy hábil, Julián. Ni el viejo echaba rejugando a los bolos. Le dio una palmadita en la espalda. ¿Crees que las conseguiremos? Julián suspiró con incertidumbre. Ojalá las traigan, dijo. Lo que me preocupa es el pico. Lo necesitamos. Disponían de dos semanas como mínimo para la vuelta de los españoles. Tenían trabajo que hacer, debían inspeccionar la isla en busca de un terreno adecuado para la plantación de las semillas. Estaba emocionado, si la idea funcionaba podrían llegar a autoabastecerse, como hacían en la aldea. En aquel momento quiso dejar de lado la gran cantidad de cosas que podían salir mal. Los días siguientes los pasaron recorriendo la isla. La tierra era más seca que la del norte y no había demasiada vegetación. Los únicos bosques que encontraron eran pinares, el resto eran arbustos y matorrales. Pascual y él inspeccionaron las zonas altas, desconocidas para la mayoría de los prisioneros porque ya no albergaban animales. Encontraron varios calveros entre pinares que podían ser adecuados para la siembra. Eran flanjas de tierras extensas y llanas, orientadas al sur y libres de la sombra de los árboles cercanos. Pese a ello tenían una ardua tarea por hacer antes de plantar, pues debían limpiar las de matorrales y piedras. Sin embargo, el principal problema era la obtención de agua. En la isla no llovía mucho y al ser la tierra tan seca, deberían regar los campos con asiduidad. Hasta que no tuvieran las semillas, decidieron no comentar nada a sus compañeros de cabaña, temiendo que al no ofrecerles algo real los trataran de locos. Esperaron con ansiedad la llegada de los víveres. Aquellos fueron los días que más velozmente transcurrieron para los dos labriegos, depositadas sus esperanzas en semillas de oro. El bergantín volvió tres semanas después. Mientras observaban cómo bajaban la barcaza a lo lejos, Julián sentía el corazón retumbar nervioso en su pecho. Cuando se acercaron comprobó que los descargadores eran los mismos que la vez anterior, lo cual era buena señal. Durante la descarga, uno de los soldados vigilaba fusil en mano y el otro sujetaba el timón, dejando su arma con la bayoneta calada apoyada sobre la popa, a su espalda. Aquellas eran las posiciones que habían previsto los dos prisioneros. Cruzó la playa y se acercó. Mientras lo hacía, desvió la mirada con disimulo hacia el mar. A pocos pasos de la orilla, camuflada entre el oleaje, asomaba la cabeza de Pascual. Sonrió para sus adentros, orgulloso de su amigo. Estaban llevando a cabo el plan previsto a la perfección. Cuando llegó a la altura de los marineros, tenía el corazón en la boca pero supo disimular bien su nerviosismo. El descargador le hizo una señal y le tendió un saco que tenía entre sus piernas. Aquí tienes la carga que nos pediste. Se detuvo y extendió la mano libre. Pero antes, el dinero. Julián no se iba a dejar engañar. Quiero verlas, dijo. El hombre puso los ojos en blanco y abrió el saco. Al ver las semillas, el joven sintió un gran alivio y asintió con agrado. Extrajo la única moneda que le quedaba y se la atendió. Mientras lo hacía lanzó una mirada discreta y fugaz hacia la popa de la barcaza. El fusil del soldado que sostenía el timón seguía apoyado, pero le faltaba la bayoneta. Julián no pudo evitar una amplia sonrisa de satisfacción. Se fue a dar la vuelta cuando la voz del marinero lo detuvo. Por un momento temió que los hubieran descubierto. No conseguiréis plantar nada, le espetó. Julián ni siquiera se volvió para mirarle. Ya lo veremos, sentenció. Y retomó el camino hacia la cabaña. Dentro de esta le esperaba un pascual con la desarrapada ropa chorreando. Sostenía la bayoneta en la mano con aspecto triunfal. Ya tenían el pico que necesitaban. Pan comido. Exclamó, victorioso. Sus compañeros estaban dentro del refugio, mirándolos sin comprender. En aquel momento ya tenían las semillas con ellos y la idea de Julián podía parecer más real, por lo que decidieron revelarles su plan. Mientras les explicaban sus intenciones no pudieron evitar una cierta desilusión al ver las caras de indiferencia que mostraban sus compañeros. Cuando hubieron terminado, fue Climente el primero en hablar. Estamos débiles, Julián, nadie pronunciaba bien su nombre allí. No podemos ponernos a trabajar. Julián comprendía su punto de vista. Eran soldados y no labriegos, y tal vez les fuera más difícil ver la oportunidad. A pesar de ello se negaba a darse por vencido. Cuantos más trabajemos menos duro será, intentó convencerlos, agitando el saco de las semillas con entusiasmo. Con esto podremos asegurarnos la supervivencia. ¿Y de verdad creéis que nacerá algo? Preguntó Quentin. Aún no lo sabemos con... seguridad. Contestó Pascual en francés. Julián asintió ante su duda. Armand se revolvió en su habitual sitio. Hasta el momento había permanecido en silencio. No podemos permitirnos trabajar bajo el sol. Supondrá mucho esfuerzo limpiar esas tierras que habéis encontrado, intervino. ¿Parecía saber de lo que hablaba? Además no tenemos agua, y no sabemos si esas plantas se adecuarán bien al clima de aquí. Julián lamentó las palabras del francés de inmediato, podían significar la sentencia para ellos, complicando sumamente el apoyo de los demás. Vio como Henry les miraba con la boca abierta, con duda en los ojos. Lo intentó una vez más, con convencimiento. Nosotros venimos del campo y hemos sobrevivido gracias a la tierra. Jamás nos ha dado la espalda, debemos confiar en ella. Intentémoslo. Con los víveres tenemos suficiente, terció Armand. Lo otro es arriesgarse por algo que no es seguro. Julián cerró los ojos, su respiración se aceleró. No entendía cómo no eran capaces de verlo. Con los víveres no es suficiente. Exclamó de pronto. Yo no confío en ellos, cualquier día pueden dejar de venir, pueden olvidarse de nosotros y nadie les dirá nada, hizo una pausa, todos se mostraban cabizbajos. No quiero morir aquí, sentenció. Nadie dijo nada. Julián y Pascual comenzaron solos. Se levantaban muy temprano para trabajar antes de que el sol alcanzara su cénit, descansaban durante las horas centrales y volvían a la carga cuando el sol sangraba en el horizonte. Fueron días duros de ardua limpieza de piedras y hierbas. Al cabo de una semana comenzaron a sentir la presencia de alguien que les observaba trabajar. De vez en cuando veían su figura agazapada entre unos arbustos en el límite de los campos. Pronto supieron de quién se trataba y un día Julián se le acercó. ¿Quieres ayudar? Preguntó. Henry tenía el pelo revuelto y lleno de agujas de pino. Sonrió con timidez y asintió con la cabeza. Tras haber concluido el agotador trabajo de limpiar el suelo, llegaba el momento de preparar la tierra para la plantación de las semillas. Con la ayuda de Henry construyeron con ramas gruesas varias herramientas que le serían de gran utilidad. Además, el joven francés les fabricó un pico muy resistente con la bayoneta que habían robado al soldado. Gracias a él, consiguieron levantar la tierra y formaron los canteros en línea recta. Aquellos montones de tierra alargados les organizarían la plantación de las semillas. Entre ellos fueron dejando franjas de tierra apisonada de unos dos pies de ancho que servirían para caminar entre los canteros donde iban a crecer las plantas y así poder manipularlas sin llegar a pisarlas. Mientras trabajaban, Henry preguntaba constantemente a Pascual y este parecía disfrutar con la enseñanza, porque a veces se explayaba con anécdotas y experiencias del pasado. Henry atendía con entusiasmo y parecía quedarse con todas las explicaciones, complaciendo al viejo labriego como buen aprendiz. Su interés se vio reflejado en las aptitudes que fue mostrando, necesarias para el cultivo de la tierra. Su sutileza y paciencia le hizo ganarse la responsabilidad de labores importantes que aligeraban de trabajo a los dos veteranos labriegos. Tras la preparación del terreno llegó el momento culminante. Lo sembraron. Hicieron unos surcos en los canteros para las semillas más pequeñas, y después unos agujeros para las más grandes. Julián sabía que para algunas plantas el clima y la estación en la que se encontraban no eran los más adecuados, pero confiaba en que pudieran sacar algo. Tras la siembra llegó la espera y con ella las labores de cuidado. «Que Dios se apiade de nosotros y nos traiga a lluvia», recitó Pascual cuando hubieron concluido. Aquella noche, mientras todos dormían, Julián se levantó de su hueco. Salió de la cabaña sosteniendo el pico fabricado por Henry en su mano. Desde el principio había sabido lo imprescindible de aquel útil, pero no expresamente para levantar la tierra y formar los canteros como habían hecho. Aquello se podía hacer con estacas o ramas gruesas de madera. El cometido del pico era otro. Mucho más importante. Subió por uno de los senderos que conducían al risco del que caía el reguero de agua. A su cabaña, subían todos los días después del mediodía, porque era cuando más pegaba el sol y el momento en que menos gente había haciendo cola. Pero a aquellas horas de la noche no había nadie. Cuando alcanzó la cima, se acercó a la pared y dio un buen sorbo de agua. La subida siempre traía sed. Bebió tanto como le permitió el reguero y necesitó de varios minutos antes de saciarse. Desde allí las vistas embrujaban los sentidos. El inmenso paisaje estaba teñido de un azul oscuro, roto por el brillo de las olas al romper sobre la playa. Solo se oía el sonido del mar rodeándolo todo desde la lejanía y el débil y tenue cantar del reguero que correteaba por la roca. Ante la templada brisilla que soplaba, las hierbas altas se movían y silbaban con la armonía de un manto ondulado, cubriéndole los pies hasta las rodillas. Todo lo demás estaba en silencio, en profunda calma. Julián palpó la pared en la oscuridad y, como había hecho el día anterior, volvió a comprobar que se desprendían trocitos de piedra. El risco era quebradizo. Entonces suspiró. Había llegado el momento de saber si aquello podía funcionar. Alzó el pico y clavó su punta entre dos salientes, justo donde caía el reguero de agua. Entonces hizo palanca y se oyó un chasquido metálico. A la mañana siguiente un Julián ojeroso despertó a sus compañeros. Todos maldijeron y farfullaron ante el repentino despertar, pero él los obligó a levantarse instándolos a que le siguieran. Pese a su aspecto fatigado, parecía emocionado. Venid, debéis ver algo. Cuando los condujo a la fuente del risco, todos se quedaron con la boca abierta. Un chorro de agua caía en el mismo lugar donde antes sólo descendía un hilillo pegado a la pared. Se había producido una gran cavidad en la roca, que hacía que el agua cayera libre como una cascada. Jesús, María y José, rezó Pascual con los ojos muy abiertos. Madre del amor hermoso, virgen de todos los santos. Los demás no cabían en su asombro. Henry se acercó al agua y dejó que ésta le refrescara la cabeza y la nuca. Acabó saliendo empapado, pero con una sonrisa de oreja a oreja. Hacía tiempo que no tenía la tripa tan llena. Exclamó. Seguro que me haré enseguida. Julián hubiera dado muchas de las dos monedas pesadas que se dejó por las semillas con tal de ver las caras que mostraban sus compañeros. Ahora podremos llenar los cántaros y regar la tierra, les dijo. Y limpiar nuestras ropas sin que la sal del mar las pudra, añadió Quentin. Podremos hacer muchas cosas. Murmuró Armán. Él tampoco disimulaba su asombro. Por un momento Julián pudo ver un atisbo de emoción brillando en su mirada. A partir de aquel día, todos en la isla pudieron disfrutar de la nueva fuente. La formación de la cavidad fue todo un misterio y se dieron infinidad de explicaciones. Se dijo que un ángel les había visitado y les había hecho aquel regalo, también se comentó que se había producido por un rayo misericordioso lanzado por Dios. El secreto estaba firmemente guardado entre los siete compañeros del refugio. Todos en la cabaña colaboraron en las nuevas labores. Los dos labriegos les enseñaban a mantener la tierra húmeda y limpia y a vigilar que las raíces estuvieran bien cubiertas, pues en ocasiones el viento las dejaba a la vista. La proximidad de la fuente hacía que pudieran regar con asiduidad sin tener que cargar con los cántaros largas distancias. Pascual y él observaban alegres como sus compañeros se esforzaban en aprender. Incluso el viejo pensante les acompañaba en las labores, siempre inmerso en su mudez extrema. Quentin y Clement eran los que más torpeza mostraban, y en muchas ocasiones acababan enzarzados en sus habituales peleas, cuando uno pisaba a uno de los canteros porque supuestamente el otro le había empujado. Armand parecía albergar cierta experiencia y trabajaba en silencio, pero siempre lo hacía de manera muy eficaz. Julián creía ver en él las manos de un antiguo labrador, pero él jamás se mostraba demasiado dado a la palabra y apenas sabía nada de su pasado. Por otro lado, Pascual cada vez hablaba mejor el idioma de los franceses y desde que Henry se uniera a ellos en las labores del campo, parecía haberle cogido una simpatía especial. «Ese chiquillo tiene un don», le decía a Julián en la intimidad. «Habla con las plantas, te lo digo yo». De buena gana lo llevaba a la llanada, que seguro que nos sacaba cosechas de oro. Los meses calurosos del verano fueron cediendo y pronto vientos frescos del norte anunciaron la inminente llegada del otoño. Fue entonces cuando los primeros brotes verdes comenzaron a asomar, convirtiéndose enseguida en relucientes y exuberantes lechugas, tomates, hortalizas y acelgas que hicieron estallar de alegría a los siete compañeros de refugio. El triunfo se celebró por todo lo alto dentro de la cabaña y aquella noche cenaron un caldo caliente hecho con algunas de las hortalizas recogidas. Con la euforia contagiada y el calor de la cena en el estómago, Julián afirmó que se trataba del mejor caldo que jamás había probado. Al amparo de la hoguera, acabaron cantando y riendo. Después dejaron paso a Climent, que hizo gala una vez más de su habilidad como orador de fantasías verdes. El paso del tiempo había formado una amistad silenciosa entre los compañeros de la cabaña. Parecían haber olvidado lo que sucedía al otro lado del mar, los colores, la lengua, el abismo de muerte que allí les separaba. En ocasiones como aquella, cuando todos charlaban y bromeaban frente al fuego, Julián se sorprendía riendo con alegría. En la isla no existía abismo, todos compartían la misma tierra, el mismo hogar. Allí importaban las personas, el resto no existía. Y así, aquella noche, mientras veía los rostros felices de sus amigos iluminados por el fuego, sonrió por dentro. Aquellos hombres hablaban, cantaban, reían, farfullaban e incluso lloraban por las noches cuando creían que nadie los oía. Añoraban a sus mujeres, novias o familias que los esperaban en sus hogares. Sus rostros brillaban de alegría cuando llegaban los escasos víveres o se sumían en el silencio de la tristeza cuando se retrasaban. Eran individuos que hablaban otro idioma y vestían otro uniforme, pero al igual que ellos estaban hechos de carne y hueso, de corazón y alma, como Julián y como Pascual, como sus familias y seres queridos. 44. La calma lo inundaba todo. La noche se posaba sobre el mar manso, agotado tras la tormenta. El barco avanzaba lentamente, abriéndose paso entre las caricias de aquellas aguas oscuras, perdido en algún punto de la inmensidad del océano. Las sensaciones sobre la cubierta del Orionis se amontonaban entre sí con suavidad y dulzura. El silencio no era completo. Se veía turbado por el suave murmullo del oleaje lejano, tenue como la luz de la luna reflejada en sus ondulaciones. Por el crujir de las cuadernas y de los mástiles, y el sonido del viento desplegando las lonas que colgaban en lo alto. Sobre ella. Clara cerraba los ojos y se dejaba acariciar por la brisa que provenía de la oscuridad, de algún lugar lejano, escondido tras las sombras de la noche marina. Sus pies se balanceaban lentamente sobre la cubierta humedecida de proa. Tenía las manos apoyadas en el nacimiento del palo bautrés. Tras ella se movían las siluetas de los marinos, trabajando a la luz de la luna, con sus voces y susurros, entre cabos y velas. La Orionis era una balandra, una embarcación menor de origen mercantil que disponía de doce bocas de cañón. El capitán Pata Negra se había demorado seis meses en cumplir su acuerdo. Pero finalmente y tras mucho insistir, Clara había conseguido que embarcaran rumbo a la isla de Cabrera. Lograrlo había supuesto una verdadera odisea. Durante esos meses, había recorrido la mitad de las tabernas pesqueras de Cádiz en busca de una tripulación para la Orionis. Para ello, se había ayudado de la experiencia y los consejos de la señora Eulalia Alcalá Galeano. Su influencia dentro del mundo mercantil le había allanado el camino. La contratación de los marinos había corrido a cuenta de Clara. Ese era el acuerdo con el capitán Pata Negra. Él saldaba la deuda con Eulalia ayudándola, pero a cambio ella debía pagar los sueldos de la tripulación. Con las pagas, Clara se había dejado la mitad del dinero con el que abandonó el palacio del general Louis Leduc. Sin embargo, dentro de la Orionis no todos eran marineros asalariados. También había quienes se habían prestado voluntarios, patriotas que habían oído hablar de las hazañas de Julián y querían ayudar a salvarle del cautiverio. Muchos deseaban que volviera a la península para que guerreara de nuevo contra el francés, para que formara una guerrilla y se echara a los montes. Clara no había podido negarse ante el entusiasmo de aquellos hombres que querían servir a su amado. Se sentía orgullosa de lo que había hecho para llegar hasta allí. Había tenido que abrirse paso en un mundo banal, brutalizado e incivilizado, dominado por unos hombres duros que pasaban la mitad de sus días perdidos en el mar. Había tenido que ganarse el respeto de aquella gente para lograr lo que pretendía. Levar anclas en Cádiz había sido lo más sencillo. Dos días después de poner rumbo a la isla de Cabrera, perdida en algún punto del Mediterráneo, habían tenido que atracar en un pequeño pueblo pesquero al sur de Valencia debido al mal tiempo. Allí habían esperado cuatro días hasta que las condiciones del mar mejoraron. Después habían vuelto a internarse en el mar rumbo noreste. Y allí estaban, bajo aquella centelleante bóveda celeste, cruzando aguas tranquilas. Clara se acarició el vientre con la yema de los dedos. Estos siguieron con delicadeza la amplia curva en la que se había transformado tras siete meses de embarazo. De pronto sintió aquel temor nuevamente, emergiendo como un vaticinio de tormenta en el horizonte. ¿Qué iba a pensar Julián cuando la viera? Desde que los síntomas no dejaran duda sobre ello, Clara había tenido que lidiar con el conocimiento de que una vida nueva asomaba dentro de ella. Sólo podía haber un padre. Cuando Teresa le hizo abrir los ojos en el palacio de Eularia al Calacaliano, enseguida la embargó un recuerdo terrorífico. La imagen del general Louis Leduc abofeteándola y forzándola. No puede ser. Se había dicho una y mil veces con las manos cubriendo su rostro, conteniendo las lágrimas que lo recorrían. Durante mucho tiempo había aborrecido al bebé que crecía dentro de ella, había aborrecido al general francés que un día aceptó como esposo, se había aborrecido ella misma por no haber hecho nada por evitarlo. Pero aquello era obra del pasado y ya no había nada que hacer. Y cuando asomaron las primeras patadas dentro de ella algo en su mente cambió. Se imaginaba una nueva vida crecer a su amparo, inocente, ajena a todas las maldades y horrores que había en el mundo. ¿Cómo podía odiar tal belleza? ¿Qué esperanza quedaría en el mundo en tal caso? Pronto su corazón se ablandó tanto que sus ilusiones crecieron como las de cualquier madre. No importaba quién fuera el padre, ella acariciaba su tripa imaginándose si sería niño o niña, pensando qué nombre le pondría, de qué color tendría el pelo y los ojos. La única sombra que empañaba esa felicidad era el temor a lo que Julián pudiera llegar a pensar. Tenía miedo de que él la rechazara, que no reconociera al hijo. Que no estuviera dispuesto a compartir la vida junto a ella con el vástago de alguien que no era él como invitado. Cualquier hombre hubiera estado en su derecho de rechazarla por eso, pero Julián era diferente al resto de los hombres, y por eso Clara guardaba esperanza. A pesar de ello, en momentos de calma como aquel, el temor pesaba más en su corazón. Oyó una voz tras ella que se alzó sobre los susurros de los marineros. Quince brazas y bajando, señor. No pasó mucho tiempo hasta que la misma voz se volvió a alzar. Arena y restos de conchas. Diez brazas y bajando. Finalmente, se oyó otra voz y Clara vio la silueta. Se recortaba en el horizonte, más oscura que el cielo estrellado, emergiendo del mar. Una isla. 45. Desde que comenzaran a crecer las plantas, habían construido un refugio junto a los campos, en los altos de la isla. Se trataba de una medida de seguridad. Muchos de los demás prisioneros sabían de sus plantaciones y era arriesgado no tenerlas vigiladas. La nueva cabaña era más espaciosa, construida con ramas gruesas de los pinares de la zona. Su cubierta presentaba menos orificios y, les protegía más durante las noches de lluvia. Levantaron un pequeño cobertizo adosado al refugio, similar a las bordas que tenían las casas de la llanada pero más rudimentario. En él guardaban los alimentos que les iban proporcionando las cosechas. Con la llegada del otoño las tormentas en la isla eran habituales y cada vez que les azotaba una rezaban porque no destruyera la cosecha. En aquella ocasión, la tormenta había arrasado un cuarto del campo, el más expuesto a los vientos del norte. Afortunadamente, el resto había sobrevivido gracias al amparo de la hendidura que formaba el terreno y al pinar que lo rodeaba por el oeste. Aquel día se dedicaron a revisar los daños y a limpiar las zonas afectadas hasta que el sol se ocultó. Con la noche volvió la calma. Los vientos parecían haberse amansado y acariciaban la cabaña templados, con una dulzura que nada tenía que ver con las rachas de la noche anterior, como si se arrepintieran de su estallido en ira y quisieran recompensarlo. Julián estaba apoyado en la pared del refugio, en el hueco donde dormía, mientras observaba la partida de ajedrez entre Quentin y Henry en el tablero improvisado. Los demás también descansaban en sus respectivos huecos, a la luz de la hoguera. Tras el trabajo en el campo, lo habitual era no gastar demasiadas fuerzas. Los alimentos de las cosechas y de los víveres eran suficientes para sobrevivir pero no para hacer demasiados alardes. Julián se había acostumbrado al hambre. Y notaba sus estragos en el cuerpo. La camisa con la que llegó en primavera le quedaba enorme. Notaba sus mejillas hundidas, sus pómulos salientes, las marcas de las costillas. La escasez de comida había sido una obsesión al principio del cautiverio, pero con el tiempo se había hecho a ella. Si un soldado perdía un brazo en batalla, al principio no sabría cómo apañárselas, pero con el tiempo empezaría a aprender a vivir sin él, haciéndolo todo con su mano sana, con la ayuda de sus dientes u otras técnicas. Con el hambre en la isla pasaba lo mismo. Uno se acababa acostumbrando. Maldita sea. ¿Soltó Quentin con impotencia? Otra. Otra. Era la quinta partida que jugaban, la quinta que ganaba Henry con abrumadora superioridad. Si quieres quito una de mis torres, sugería un sonriente Henry, así será más igualado. Al carajo con ventajas. Te ganaré como Dios manda. Julián rió. Tus peones caen como moscas, Quentin. Ya veremos esta vez. Armand también rió la gracia. No querría tenerte como coronel de mi batallón. Estaríamos criando malvas con tus decisiones. Quentin soltó un improperio y Pascual, que dormitaba en su hueco, pareció desvelarse. El viejo pensante permanecía como siempre, cruzado de piernas y con los ojos cerrados. Julián se dirigió a Armand en voz baja. Menuda faena sería tener a Quentin dando órdenes en una batalla. Armand suspiró y se llevó un palillo a la boca. Siempre se entretenía carcomiendo alguna cosa. Los he visto peores, créeme, murmuró. Y no jugando con trocitos de madera, sino con personas. Así es la guerra. Alguien tiene que dirigir. ¿Cómo puedes confiar en alguien que sabes que es un inepto? Preguntó Julián. Armand tardó un rato en responderle, su mirada absorta en las llamas de la hoguera. Cuando eres un soldado confías en tu compañero, en el que lucha hombro con hombro contigo. Si ves que él confía en los que mandan, tú también lo haces. ¿Y qué es lo que hace que tu compañero confíe en los que mandan? Armand pareció sonreír en una mueca forzada. Le sucede lo mismo. Él confía porque te ve confiar a ti. Julián había salido fuera y contemplaba la luna llena. Desconocía que a varias leguas de distancia, alguien disfrutaba de ella en la proa de un barco. Era tarde y todos dormían en el refugio. Se sentó en una piedra y soñó despierto, como hacía siempre antes de irse a dormir. Pensó en la llanada, en sus seres queridos, en Lur, en Clara. Con el tiempo había dejado de imaginarse cosas nuevas y acababa deleitándose siempre con las mismas, con las que más le gustaban. Se volvió al oír unos pasos. No pudo esconder su sorpresa cuando contempló al viejo pensante detenerse a su lado con una sonrisa asomando en su barba blanca. Cuando contemplas la luna, dijo con una voz profunda y oxidada, es bonito pensar que alguien al que añoras la contempla en el mismo instante que tú. La luna tiene brazos que unen a la gente. Julián no sabía qué decir, era la primera vez que le oía pronunciar tantas palabras seguidas. El viejo pensante se sentó junto a él, alzó la vista y suspiró. «Os he oído hablar antes. Armand y a ti». Julián asintió. Bromeábamos con Quentin. El viejo tenía los ojos cerrados, dejando que la brisa le acariciase la curtida piel. «Armand no quería alistarse a esta guerra», dijo de pronto. Lo obligaron. Cuando entró en mi pelotón era sólo un crío que lloraba por las noches. «Ahora, míralo. ¿Luchasteis juntos?» El viejo asintió. Sus mechones le salían de la nariz y las orejas como llamaradas blancas. Estaba muy delgado, sus carnes colgaban marcando los huesos, cansadas ya de mantenerse firmes. Yo le di crecer como soldado. Él no dice nada, pero tiene a una joven esperándole en su pueblo. Hace cinco años que no la ve. El anciano se volvió hacia Julián y lo miró serio. «Antes habéis hablado de la confianza en el compañero». Julián afirmó. «Cuando Armand entró en el ejército era el más joven del pelotón», comentó el viejo mientras alzaba la vista al cielo. Pronto entabló amistad con otro joven como él, Fiedrich se llamaba. Al principio apenas sabían levantar el arma y cuando había que apuntar a alguien temblaban de cuerpo entero. Pronto eso quedó atrás y con el tiempo no tuvieron más remedio que aprender a sobrevivir como hacíamos todos, matando a otros. Tras varios años de continuas guerras por Europa, poco antes de que nos capturaran en Bailén, Fiedrich fue herido de gravedad en una emboscada. Armand cargó con él hasta el hospital de campaña más próximo. Cuando consiguió encontrar a un cirujano, su amigo había perdido mucha sangre. Recuerdo que el médico andaba muy atareado con los demás heridos de la emboscada y apenas le lanzó una mirada. «Espere, antes he de terminar mi trabajo aquí». Su amigo no es el único soldado herido. Armand, el mismo que años antes lloraba por las noches en el barracón del batallón, tenía la cara manchada de sangre y agarró por la camisa al cirujano, suplicándole y entropeciendo su tarea. Este le hizo caso omiso y, entonces, con la naturalidad de quien se fuma un cigarro, Armand sacó una navaja y se la puso en el cuello al cirujano. El otro se quedó inmóvil y cambió su semblante. Cuando atendió a Fiedrich, éste había muerto. El viejo pensante cayó un momento, su barba brillaba ante la luz blanca de la luna. «Jamás olvidaré la mirada de Armand cuando amenazó al cirujano», dijo entonces. «La hubiera matado sin pestañear». Julián había bajado la mirada, pensativo. Sabía de lo que hablaba. «¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos matamos unos a otros?» El viejo se acarició la barba. «¿Confiamos por naturaleza, Julián», respondió. «Somos animales que se dejan guiar por la manada». Cuando Napoleón llegó al poder todos le alababan. Era el hombre que iba a unir Europa con las ideas de la Ilustración, iba a acabar con el yugo de las monarquías. Yo le seguí como los demás en sus guerras para derrocar a los reyes de Europa. Creí que luchaba por un bien común, por el bien de la gente, y pensé que los que se enfrentaban a nosotros lo hacían porque estaban engañados. Después de años de matar y ver morir, después de que me hicieran prisionero y me abandonaran en esta isla, me he dado cuenta de que sólo soy un peón en el tablero, como los hombres cuyas vidas he arrebatado. «Y como nuestros antepasados, he jugado la partida de la historia». La brisilla de la noche acariciaba sus rostros, en contraste absoluto con las palabras afiladas del viejo. «Si hubieras nacido en el pueblecito de Armand», continuó él, «es posible que tu historia fuera la misma que la suya». Julián había permanecido en silencio hasta entonces y contestó con la voz apagada. «Es posible que ya la sea». Permanecieron largo rato callados. Había nupes aisladas colgando entre las estrellas. Se movían con lentitud. «¿Crees que Armand sigue siendo el mismo de antes de la guerra?» Preguntó entonces Julián. El viejo pareció meditar la respuesta. «La isla se ha encargado de ello», dijo de pronto, y miró a Julián con una sonrisa enigmática. «¿Para qué estamos aquí entonces?» El viejo pensante se había retirado a dormir y Julián volvía a estar solo. Pensaba en lo último que había dicho el francés. Y aquel no era un pensamiento nuevo en él, los largos meses en la isla le habían dado tiempo para meditar sobre ello. A menudo, mientras soñaba con volver a casa, se preguntaba si tal vez aquella isla no fuera solo una prisión. Si tal vez albergara otra cara oculta, una mucho más amable y rica, de la que se pudieran extraer cosas que al otro lado del mar no existían. Allí la belleza parecía tener doble filo. Consumía quitando carnes y viejas costas de la gente, hasta dejar solo el alma. Los sonidos frágiles de un arbusto al temblar se confundieron con el suave silbido de la brisa. Julián lanzó una ojeada hacia el origen del sonido pero solo vio sombras inmóviles entre los zarzales que había tras la cabaña. De nuevo el mismo zarandeo de hojas y tras él una silueta apareció de entre la maleza. Caminaba agachada y se detuvo a cierta distancia, contemplándole. Julián se extrañó un tanto, pero no lo suficiente para ponerse nervioso. Alguien de la playa se había aventurado hasta allí, tal vez con la intención de robar algo. Al verle se iría. El hombre seguía quieto y empezó a hacerle señas para que se acercase. Julián se levantó con cautela y se acercó no demasiado confiado. Pronto comprobó que tras él había otro individuo, agachado y escondido entre la maleza. «¿Qué quieren?» preguntó. «Estas horas son para dormir». El hombre vestía una camisa raída parecida a la de los presos, pero de sus orejas colgaban dos aros grandes, como solían llevar los marinos. Entonces habló con un leve murmullo. «¿Es usted Julián del de Coagiesler?» La sorpresa se apoderó del joven. Aquel hombre no era francés, su acento le había delatado. Era norteño, aunque más del oeste, de Galicia tal vez. «¿De dónde demonios han salido?» El hombre miró al de alrededor con tensión y nervios. Parecía tener prisa. «Entonces, ¿nos confirma que es el señor de Aldecoagiesler?» Esta vez no preguntó en francés. Julián asintió y el hombre habló con impaciencia. «Mire, nos la hemos jugado preguntando por usted en la playa y nos han dicho que estaba aquí. Mi francés no da para tanto y para mí que los de abajo están extrañados. Nos pueden descubrir. Así que vayámonos cagando leches». Julián arrugó la frente, confundido. «¿Perdone, a qué diablos se refiere?» El hombre lanzó un suspiro de desesperación. «Hay un barco fondeado al otro lado de la cala, escondido tras los riscos», le reveló con prisa. «Hemos venido a salvarle». La señorita Díaz de Heredia le espera en la cubierta. «Ella ha movido los hilos». El corazón le dio un vuelco enorme, amenazando con atravesar su fina piel. «¿Clara?» exclamó exaltado. El hombre asintió. «Sí, su amada. Ella le quiere mucho y todo eso. Pero nos vamos ya». Le invadió una alegría inmensa, era demasiado perfecto para ser cierto. Sonrió ante los hombres y sintió deseos de abrazarlos. «Esperen», dijo, emocionado, los latidos eran tan fuertes que apenas le dejaban respirar. «Avisaré a mis compañeros de refugio». El hombre lo detuvo agarrándole del brazo. «No. Solo a su amigo Pascual. Su fugaz felicidad se desinfló. No podía abandonar a sus compañeros. No puedo irme y dejar aquí a todos. Lo hará. En la barcaza solo hay sitio para dos más». Julián se plantó con las piernas abiertas y firmes al suelo, de pie, junto al marino. «Pues entonces no me moveré de aquí», dijo con firmeza. El gallego lanzó un suspiro y se levantó, era bajo y formido, de brazos fuertes y tostados. «No me venga con estupideces», le espetó con saña. «Su señora ha movido tierra y mar para venir aquí esta noche. Con ella viaja una tripulación y hombres que la siguen solo por las acciones que usted protagonizó en el pasado. La gente ha hecho un gran esfuerzo solo por usted, para sacarlo de aquí. Y ahora me encuentro a un niñato que pataría y me chantajea cuando me he jugado el cuello subiendo hasta esta maldita colina para encontrarle. Si nos rechaza, nos estará insultando a todos. Así que no me toque los santísimos. Recoge sus cosas y nos vamos ya». Julián seguía muy quieto y fulminó con la mirada a aquel hombre con la cabeza rapada y pendientes de pirata. Pese a su impasibilidad, las palabras del marino habían hecho mella en él y pronto comprendió que tenía razón. Si era cierto lo que decía, Clara no se merecía lo que Julián había pensado hacer. Se estaba comportando como un necio, pero abandonar a sus compañeros en aquella isla. Le dolía en el corazón. El marino seguía contemplándolo con la mandíbula tensionada, parecía a punto de agarrarle y sacarle de allí a rastras. Entonces él bajó la mirada. «Volveré enseguida», suspiró. Cuando entró en la cabaña, sabía perfectamente que no se iba a quedar de brazos cruzados. Nada más llegar al barco obligaría al capitán a volver para rescatar a sus amigos. Dentro todo estaba oscuro y se quedó muy quieto, contemplando los bultos inmóviles que dormían plácidamente. Entonces se acercó a Pascual y le despertó. Este se desprezó, legañoso. «¿Qué? ¿Qué diablos pasa?» Julián lo hizo callar llevándose el dedo a la boca y le hizo señas para que recogiera sus cosas. Después, ambos salieron al exterior. El joven no quiso mirar atrás, no quiso saber si alguien se había despertado y miraba cómo se iban, puesto que jamás lo hubiera olvidado. Después de explicar a Pascual lo que estaba sucediendo, después de que éste tardara incluso más que Julián en comprender y en hacerse a la idea, y después de que le obligaran a callar cuando comenzó a gritar de alegría, bajaron por un sendero estrecho que conducía más al norte de la playa. La maleza era más espesa en aquella zona y no vieron el mar hasta que descendieron a la orilla. Una barcaza les esperaba amarrada en la arena pedregosa. El marino tenía razón, era pequeña, para cuatro personas. Pascual no paraba de rezar y de dar gracias a Dios continuamente. Alzaba las manos al cielo. Oh. Alabado sea el señor. Vamos. Los espetó el marino. Cuando subieron a la insegura barcaza, Julián posó la vista en el horizonte. Y entonces la vio, balanceándose en la noche. La silueta de un barco. 46. Clara aguardaba en la atoldilla de la balandra, con las manos apoyadas en la barandilla, junto al palo mesana. Desde la altura de Copa, observaba cómo los marineros se asomaban a la borda de cubierta y tiraban de los cabos para subir a los dos liberados. Sus ojos permanecieron fijos en aquel punto, expectantes, aguardando el momento en que la cabeza de su amado, la tan ansiada imagen, asomara por la borda. Las emociones se le agolpaban caóticas, revoloteando en su interior, pinchándola e inquietándola. Expectación, nerviosismo, alegría, temor. Tanto revuelo y confusión tenía una consecuencia sencilla en ella. El corazón retumbando, cada vez más fuerte, y las manos blancas apretadas en torno a la barandilla de madera. Todo mientras sus ojos se agrandaban esperando a que Julián apareciera. Y entonces lo hizo. Los marinos le ayudaron a subir a cubierta. Tras él apareció Pascual y los dos hombres que habían ido a rescatarlos. Julián aún no la había visto. Nada más aparecer cruzó varias palabras con el guardia marina y éste le señaló al capitán Patanegra. Clara no podía verlos con claridad ya que la cubierta estaba sumida en la oscuridad para que no se hiciera demasiado visible desde la isla. Sí pudo apreciar cómo Julián y el corsario parecían enzarzarse en una ardua discusión. Uno negaba con la cabeza mientras el otro alzaba la voz. No podemos dejarlos ahí. Lo siento, no volveré a arriesgar a mis hombres. La discusión se demoró ante la resistencia tenaz de Julián, que parecía muy indignado. Clara contemplaba todo eso y se percató de que estaba arañando la madera con las uñas y las astillas le empezaban a hacer sangre. Tras unas duras palabras y gritos de ofensa, el capitán dejó a Julián cabizbajo y abatido, y comenzó a lanzar órdenes por la cubierta para desplegar lonas y salir de allí cuanto antes. Se almó al boroto entre los marineros, que corrían de un lado para otro, tiraban de cabos y subían a liberar las velas de los palos. Clara sintió de nuevo acelerarse su corazón cuando Julián se dio la vuelta entristecido tras la discusión con el capitán. De pronto, pensó en su prominente barriga y la invadió un temor incontrolable. Intentó mantener la compostura y adquirir una poseerida, de dama o princesa, con el mentón alzado, sobre la barandilla de la balandra. Esta disimulaba su embarazo, pero cuando Julián subiera se daría cuenta de todo. El joven cruzó la cubierta y entonces, por primera vez, pudo verlo con nitidez a la tenue luz del farol que colgaba del alcázar. Se llevó la mano a la boca, aterrada. Julián se encontraba en un estado lamentable, casi cadavérico. Sus ojos aparecían ensombrecidos y las mejillas se le hundían en el rostro y le marcaban los pómulos. Tenía una barba poblada y enmarañada, y vestía una camisa sucia y harapienta que le colgaba como un camisón. Los pantalones estaban hechos jirones e iba descalzo, con los pies negros. Su vigor y fiereza de antaño parecían haber desaparecido. Por un momento, Clara creyó no reconocerlo y se sintió terriblemente turbada. Las lágrimas empezaron a asomar a sus ojos. Le dolía mucho verlo en aquel estado. Entonces, él alzó la vista y sus miradas se cruzaron. Los hundidos ojos de Julián se iluminaron con intensidad, como un farol en la noche más cerrada, y se revelaron apasionados y salvajes, como antaño. Fue en aquel fugaz instante, cuando Clara lo reconoció. Era él, la persona que amaba. Las lágrimas acabaron asaltándola, imparables. Eran lágrimas de alegría, de emoción contenida. Olvidó toda pose seductora. Olvidó su embarazo, la barandilla que lo escondía, y corrió escaleras abajo, hasta fundirse en un abrazo con él. Antes de hacerlo, puedo ver cómo él tenía los ojos humedecidos de felicidad. La rodeó con unos brazos frágiles y delgados, pero Clara reconoció esa fuerza que tanto añoraba y que tan segura la hacía sentir. Se quedaría así, acurrucada en sus brazos, toda la vida. Pronto la balandra dejó de existir y los murmullos de los marineros quedaron lejos. Sólo había calor y ternura, silencio y amor. Un momento tan ansiado, tan esperado, tan idealizado siempre corría el riesgo de no estar a la altura. Pero aquel lo estuvo, al menos durante el tiempo que duró el abrazo. Cuando éste se intensificó y la abultada barriga de Clara oprimió el vientre liso y duro de Julián, el lazo que los unía se soltó y los brazos de él aflojaron su presión. Ella despegó la cabeza de su pecho y la alzó para mirarle a los ojos. Estos pasaban del arrobo del amor a la confusión de la sorpresa. Julián se apartó ligeramente y descendió la mirada para confirmar lo que temía. La curvatura de la barriga de Clara. Su embarazo. Se quedó muy quieto, contemplando lo que ella no podía esconder. Clara contuvo la respiración, esperando una reacción. Sentía que se ahogaba. Julián no emitió sonido alguno, tampoco preguntó ni pidió explicaciones. Su rostro acilado y barbudo no reveló a simple vista gran reacción. Pero Clara pudo ver cómo sus ojos se volvían a hundir, perdiendo la intensidad y el brillo que había visto renacer en ellos poco antes. Transcurrían las horas con una lentitud exasperante y continuaba sin tener noticias suyas. Clara estaba en su camarote, dando vueltas, caminando de un extremo a otro del estrecho habitáculo. Empezaba a atarse de aquel desesperante y continuó Vaivén. En la ida apenas le había molestado, pero en aquel momento suponía una tortura. Las cuadernas crujían, el suelo se movía, los candiles colgaban y su luz jamás estaba quieta. No podía dejar un vaso sobre la mesa porque acabaría por derramarse su contenido. No podía mantener la vista fija en un punto, porque las sombras oscilaban y la ponían más nerviosa. Por suerte, las arcadas y los mareos de los primeros meses de embarazo hacía tiempo que habían desaparecido, de lo contrario, aquella travesía habría sido un auténtico infierno. El barco estaba de vuelta, rumbo a las costas españolas de la península. El capitán Patanegra había dicho que llegarían al día siguiente cerca del mediodía. Los dos amigos rescatados se habían retirado a otro de los camarotes para descansar y recuperar fuerzas. En otra situación, Clara habría acompañado a Julián en su descanso. Lo estaba deseando, ella quería volver con él. Pero no se atrevía. ¿Qué habría pasado por su cabeza al descubrir su estado? ¿Qué estaría pensando en aquel preciso momento? ¿Y si pensaba abandonarla? ¿Y si no estaba dispuesto a compartir la vida juntos con un hijo que no fuera suyo? Las preguntas y los temores se amontonaban en su cabeza, torturándola con agudas punzadas que no podía obviar. Pese a su impaciencia, comprendía que Julián necesitaría un tiempo para asimilarlo. Y ella debía dejarle respirar para que asumiera la nueva realidad. Temía que si se mostraba demasiado insistente, acabaría abocando su relación al desastre. Si no lo había hecho ya. Angustiada, no podía evitar sentirse embargada por un terror atroz. No contemplaba un mundo sin él, no después de todo lo que había pasado, después del infierno de su matrimonio con el general francés, después de su paliza, después de huir y de luchar todo lo que había luchado por volver junto a su verdadero amor. No podía perderlo. Intentó tranquilizarse pensando en que ella misma también había odiado al bebé y a todo lo que tenía que ver con él, pero con los meses aquel oscuro sentimiento se había esfumado y en aquel momento amaba a la vida que se desarrollaba en su vientre. Esperaba que a Julián le sucediera lo mismo y con el tiempo lo acabara aceptando. Hubiera deseado tener a Simón consigo para que la tranquilizase, pero se había quedado en tierra, cuidando de Teresa y Miriam y de todo lo que habían dejado allí. Ella debiera de haber hecho lo mismo, más en el estado avanzado en que se encontraba su embarazo, pero se había negado con rotundidad. Asfixiada por las dudas y los temores, decidió salir del camarote y cruzar el pasillo. Subió a cubierta en busca de aire y con la remota esperanza de encontrar allí a Julián. El barco navegaba por las tranquilas aguas. Uno de los grumetes más jóvenes paseaba por cubierta en su turno de guardia. Aparte de él y el timonel, no se veía a nadie más. El cielo se estaba tiñendo de un azul violáceo en el horizonte, revelando el amanecer cercano. Clara preguntó al timonel y este le dijo que tanto Julián como Pascual descansaban en sus camarotes y no habían salido durante toda la noche. Suspiró, no sabía si por alivio o por desesperación. Finalmente, regresó a su camarote y resolvió tumbarse en el jergón, más por descansar que con la esperanza de dormir. Sin embargo, su mente la protegió del dolor y recurrió a la mejor coraza que tenía, el sueño. El alboroto despertó a Clara de un sueño profundo. Los sonidos se sucedían con pronunciado revuelo. Pies descalzos que corrían por la cubierta, voces, órdenes y gritos de los marineros, graznidos de gaviotas revoloteando sobre el barco, ondear de banderas y velas. Pronto alguien llamó a su puerta y ella se levantó con brío, recomponiéndose de inmediato y airada. Adelante. El segundo de a bordo asomó por la puerta. Clara respiró, no se trataba de Julián. Enseguida llegamos, señorita. Prepárese. El marino posó una taza de café sobre la mesita del camarote. Clara le dio las gracias y cuando se hubo quedado sola, la tomó de dos sorbos. Debía prepararse para la llegada. Desembarcarían en un pueblecito pesquero que se escondía entre acantilados unas veinte leguas al sur de Barcelona. Allí no había guarnición francesa y según el plan, debían estar esperándoles Simón, Teresa y Miriam. Seguía teniendo un nudo en el estómago, pero no era sólo debido a su embarazo y su porvenir con Julián, aunque sí tenía que ver con él. Desde el asalto que protagonizó a la cárcel de Madrid y la posterior emboscada a un pelotón imperial, Julián se había convertido en una leyenda. Había incendiado la cárcel, había liberado a más de ochenta presos, la mayoría guerrilleros, y según se decía había acabado él mismo a golpe de espada con ocho infantes franceses antes de que lo apresaran. Sus hazañas se habían propagado como la pólvora entre el pueblo, su figura se había mitificado por toda la nación, entre los sublevados, desfigurándose hasta el punto de que algunos creían que no era humano, que se trataba de un siervo enviado por Dios para liberarles del yugo invasor. Cuando Clara comenzó a organizar su rescate, muchos hombres se le habían unido queriendo salvar al héroe sublevado para después poder servirle en una partida guerrillera capitaneada por él. Las cosas habían cambiado para Julián. Había gente aguardando su vuelta, esperando de él a un líder que les condujera en busca de la libertad, luchando frente al invasor en la guerrilla. Temía que no estuviera preparado para semejante responsabilidad, pero ella no era capaz de hallar otra solución. Los héroes guerrilleros, que cada vez vencían más al francés por toda la nación, no podían negarse ante la responsabilidad que tenían de salvar al pueblo. No podían defraudar a toda esa gente que, escondida y aterrada en sus empobrecidas casas, aún albergaba esperanzas de que un día la guerra pudiera acabar gracias a la labor que ellos ejercían. Julián debía saber eso y Clara tenía que explicárselo. Cuando desembarcaron en el estrecho muelle del pueblo todo en él parecía estar tranquilo. La enmoecida pasarela de madera desembocaba en una placita donde en tiempos mejores debía de hacerse el mercado. Las casas se apartaban para piñarse entre ellas, dejando un espacio ancho que podría albergar más de diez puestos. Pero, en aquel momento, como en casi todos los poblados de la nación, aparecía desierta. Clara cruzó el muelle y vio a sus amigos esperando junto a la fuente que se alzaba en el centro de la plaza. Se fundió en un abrazo con ellos. Durante aquellos meses había cogido un inmenso cariño a Teresa y su hija. Ella era una mujer encantadora que la había ayudado durante su embarazo, cuidándola con el amor y la ternura de una madre. Su hija, a lo que Clara quería con locura, era como un narciso en primavera, siempre alegre y feliz. Miriam enseguida se liberó y echó a correr hacia el muelle. Por él venía Pascual, tan delgado como Julián, pero sin que a él se le notara tanto porque siempre había tenido esa constitución. Cuando vio a su hija correr hacia él, gritó de alegría y la abrazó con intensidad. Teresa había ido tras ella y se unió al encuentro. Pascual las comía a besos, loco de felicidad. Clara se había emocionado al ver el amor que desprendía la familia y deseó con todas sus fuerzas poder gozar en su vida con algún momento así. De pronto, la invadió una profunda desesperanza. Para conseguir eso, primero Julián había de aceptarla y amarla, y después debían terminar con aquella guerra, saliendo indemnes de ella. Sintió como Simón, que se había quedado junto a ella sujetando del ronzal a un lur impaciente, le acariciaba la creciente barriga con ternura. Su tío siempre estaría ahí, acompañándola en los momentos en los que se sentía sola. ¿Cómo ha ido, querida? Le pregunto. Clara desvió la mirada hacia el muelle, esperando ver a Julián. Lanzó un suspiro de apatía. No muy bien. ¿Musitó? No sé cómo se lo ha tomado. Simón asintió con la cabeza. Dale su tiempo, la tranquilizó. ¿Sabe todo el resto? Añadió señalando hacia la boca de la plaza. Clara miró hacia allí y vio media docena de hombres aguardando de pie junto a sus monturas. Los conocía a todos. Iban armados con rifles, escopetas, navajas y sables adquiridos al francés en emboscadas. La mayoría portaba un pañuelo coloreado anudado a la cabeza que caía por su espalda con aire neglige, otros se protegían con sombreros redondos de fieltro de color pardo o gris. Iban con chaquetillas oscuras y fajas anchas de terciopelo, calzones cortos y polainas para protegerse de las nevadas y los caminos embarrados. Los estaban esperando. Clara negó con la cabeza. Aún no se lo he contado. Julián acabó cruzando la estrecha pasarela que unía el barco con el muelle. Su aspecto había cambiado un tanto. Vestía ropas nuevas que no le quedaban tan holgadas y se había afeitado. Lo cual le tocaba de un aspecto más pulcro, pero, contrariamente, acentuaba aún más la delgadez de su rostro. Llevaba un macuto pequeño, donde habría guardado sus escasas pertenencias. Sus ojos no se cruzaron con los de Clara y se centraron en Miriam y Teresa. Tras los recibimientos, las sonrisas y los abrazos, Simón soltó al ur del ronzal y dejó que se acercase a su dueño. Todos dejaron un momento de intimidad para que compartieran ambos amigos. Julián acarició el lomo y el hocico de su montura, lo rodeó con los brazos y les usurró palabras al oído. Clara vio amor y ternura en sus gestos y en su sonrisa y deseó recuperar eso, lo quería para ella. Tras un largo momento en que les dejaron a solas, Julián se acercó a ellos. Estrechó la mano a Simón y con ciertas dudas en sus movimientos renqueantes, saludó a Clara con un leve gesto de cabeza, como si fuera una desconocida. Ella apenas pudo mantener la compostura para no estallar en lágrimas y huir de allí. Después, los ojos de Julián se quedaron fijos en ella durante un instante, revelando cierta confusión. Pero inmediatamente se desviaron hacia los hombres que aguardaban al final de la plaza. ¿Quiénes son? Pregunto. Simón miró a Clara y al ver que ésta no reaccionaba tomó las riendas de la situación. Hay varias cosas que has de saber. Comenzó. Nos dijeron que te habían llevado a Cabrera. La voz de Clara se alzó sobre la de su tío. Había dolor contenido en su expresión. Necesitábamos buscar ayuda para sacarte de allí y acabé encontrando a un corsario que nos podía llevar. Mientras buscaba tripulación en Cádiz, empezaron a correr rumores de que seguías vivo y que estabas preso en esa isla. La gente había oído hablar de ti, de lo que hiciste en Madrid. No me enorgullezco de eso, cortó Julián. Pero la gente sí, le contestó Clara, tajante. Cuando se supo que contratábamos tripulación para poder rescatarte muchos se nos unieron. La joven miró a los hombres armados que los aguardaban, muchos lo han perdido todo y sólo quieren matar franceses. Otros dejaron las casas para unirse a la lucha, también hay quienes vinieron con sus familias, sus mujeres e hijos porque no tenían donde vivir. Todos ellos acudieron a mí atraídos por tu nombre. ¿Por mi nombre? Había cierto enojo en la voz de Julián. ¿Quieren que líderes una partida, Julián?, le dijo ella. La sorpresa tensó el rostro curtido y delgado del joven. Son 20, 30 contando a las familias, y me han seguido a mí durante tu ausencia. Mientras esperábamos a embarcar y ante mi inexperiencia, decidí unir nuestras fuerzas a una partida mayor. La del viejo Rodrigo de Urturi. Su partida cuenta con más de 30 hombres y opera al sur de nuestras tierras vascas cortando convoyes, correos y realizando emboscadas cerca del camino real por la zona de la puebla. Tienen su guarida en lugar seguro, en una zona pastoril entre los reinos de Álava y Navarra. Desde allí inician y organizan todas sus incursiones. Es como un poblado. Pero. Clara tomó aire, ya todo estaba dicho, tus hombres te seguirán a ti, no a Rodrigo de Urturi. Julián tenía un surco de incomprensión que atravesaba su tostada frente. ¿Por qué han de seguirme? ¿Qué demonios he hecho yo para que eso sea así? Clara se encogió de hombros y suspiró. Esos hombres servirán bajo tus órdenes y harán lo que les digas. Te seguirán hasta la muerte si es preciso. Yo no quiero llevar a nadie hasta la muerte. Ya ha habido suficiente en mi vida. Clara respiró hondo, sabía que no iba a ser fácil. Hablando su voz e intentó que Julián la comprendiera. Julián. Murmuró con delicadeza. Las cosas han cambiado desde que te fuiste. No sólo para ti, para todos. Esos hombres y toda la nación albergan la esperanza de que esto pueda terminar gracias a la labor de la guerrilla y del ejército aliado en el frente portugués. Se acercó un tanto a él y se centró en sus ojos, Julián pareció turbarse. Estamos más cerca de conseguirlo. Los franceses son cada vez más débiles, sólo hay que arrimar el hombro y luchar por la causa. El rostro de él se mostraba duro como una roca. Esta guerra no tiene sentido, dijo. Matar franceses, matar guerrilleros. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que terminar algo que carece de sentido, intervino Simón. Julián se volvió a él sorprendido, como si se hubiera olvidado de su presencia y sus palabras hubieran resquebrajado algo en su firmeza. La gente quiere volver a vivir, insistió Clara con la esperanza de convencerlo. Las mujeres quieren que sus maridos e hijos vuelvan a casa. El pueblo quiere volver a sentirse libre, quiere volver a crecer y seguir con sus vidas y sus sueños. Clara se acercó aún más y abrió los ojos queriendo gritar con ellos. Como nosotros, Julián. Como nosotros. Y la esperanza de poder hacerlo reside en individuos como tú, añadió Simón. Sé que no lo has elegido, Julián, pero creo que el destino así lo ha decidido. Hay que terminar con esta guerra. Sólo así podremos seguir con nuestro camino. Terminó murmurando Clara. El rostro de Julián se contrajo. Algo en su dureza parecía estar tambaleándose. Tenía los puños apretados y la mirada desviada hacia algún punto de la nada, absorto en sus propios pensamientos. Permaneció así durante unos instantes que se demoraron en la eternidad, como si todo se hubiera detenido para él y sólo existiera su propio mundo interior, donde se intuía una lucha encarnizada entre dos bandos opuestos por naturaleza. De pronto su rostro se ablandó. De acuerdo. Sus ojos volvieron y miraron a Clara. La orden de los dos caminos. Principios de 1812, verano de 1813. 47. La luz del amanecer reveló un paisaje helado, cubierto sus valles por un manto blanco de nieve. Las nubes que encapotaban el cielo también se tornaban blancas, y de ellas caían copos ligeros y flotantes que velaban las cumbres más lejanas. Estaban agazapados a los pies de la colina, escondidos tras unos arbustos y matojos. Se protegían con las capas de tabardo mientras cargaban los fusiles en silencio, con movimientos mecánicos y expertos. Julián buscó un cartucho en la canana, mordió el papel enterrado, metió la bala y la pólvora en su rifle Baker, cogió la baqueta y lo aprisionó todo al fondo del cañón. Después suspiró y se acomodó sobre la mullida nieve. Entornó los ojos con la vista puesta en lo alto del cerro. Allí, asomando débilmente entre miles de copos que caían, y hacían las casetas fuertemente custodiadas que dominaban el paisaje circundante. Se trataba de una guarnición francesa. Habían sido informados a través de unos arrieros de lana merina que se dirigían a los puertos de la costa. El camino real discurría dos leguas hacia el oeste y desde allí los mercaderes veían la guarnición cada vez que pasaban. Subimos a comerciar con ellos. Es una guardia muy pequeña, menos de diez, les habían dicho. Julián apretó los dientes bajo su capa, empezaba a tener frío. Había algo inquietante en aquella mañana. El paisaje aparecía excesivamente tranquilo, sin viento, en silencio, con el suave y embriagante caer de la nieve, muda y gélida. Los árboles del bosque que los secundaba yacían sin hojas y estaban blancos, los pajarillos se escondían en sus refugios y no cantaban, las aguas de los ríos estaban heladas y no bailoteaban saltarinas. Todo parecía descansar en una extraña calma, ajeno a lo que estaba a punto de acontecer. No me fío demasiado de esos mercaderes. Farfulló el algodón es agazapado junto a él. Era el más viejo de la guerrilla, apodado así por la blancura de sus patillas. Esto no tiene buena pinta, no me creo que solo haya media docena, fíjate en las barricadas y en aquella tapia. Parece un fuerte. A los franceses les interesa aparentar solidez defensiva para que no nos acerquemos. No sería de extrañar que dentro solo encontremos cuatro gatos, oyeron murmurar al barbero tres palmos tras ellos. Casi todos en la partida tenían un apodo. Decían que el suyo era por la enorme navaja de afeitar que escondía en la faja pero, según las malas lenguas, en realidad hacía mención a algún miembro de la constitución de su portador que decía no ostentaba semejante tamaño. A mi señal, dijo Rodrigo de Urturi, el jefe de la partida. Julián lo miró y vio cómo su semblante se agudizaba. Rodrigo era un hombre de mediana edad, grande y robusto. Tenía una barba rojiza muy poblada y, pese a su aspecto bruto y tosco, era un hombre muy inteligente que sabía bien cuándo y dónde atacar, y en qué momento había que retirarse. Era respetado por todos los hombres y Julián había decidido unir su partida a la de él y luchar bajo sus órdenes. En aquella ocasión lo vio excesivamente inquieto, más que otras veces. Los 35 hombres que componían la partida aquel día se despojaron de las capas y abrigos, tensos y prestos con sus fusiles y navajas. Julián oyó la inconfundible voz de Pascual rezando dos filas por detrás de él. Teresa y Miriam se habían quedado junto a Clara, las demás familias y los hombres heridos en la guarida que la partida tenía a un día de viaje de allí. El invierno de 1812 la ni decía con aquella última nevada. Para entonces, llevaban dos meses recorriendo los valles y las llanuras cubiertas de viñedos que bañaban aquellas tierras. Como centenares de partidas a lo largo del país, atravesaban montes y bosques nevados, interceptaban correos y convoyes. La guerrilla se había convertido en la mayor preocupación de los ejércitos napoleónicos. Cada día había más bandas recorriendo la nación, cada día estaban mejor organizadas y se nutrían de más hombres. Ofrecían una guerra diferente, una guerra de desgaste que impedía a los imperiales moverse con facilidad, obligándoles a incorporar grandes escoltas y vigilantes en los correos para poder comunicarse, e impidiéndoles concentrar grandes contingentes en puntos clave del territorio porque cada zona del país se consideraba peligrosa y objeto obligado de vigilancia. Mantenían las tropas desperdigadas, no pudiendo enviar gran número de hombres para hacer frente al grueso de los ejércitos aliados que presentaban batalla a los franceses en la frontera con Portugal. Gracias a la labor de la guerrilla, desde que Julián volviera de Cabrera se respiraban otros aires de guerra. Los franceses, tras cuatro años de ocupación, estaban agotados. La guerra continuaba y Napoleón aún no había conseguido doblegar a la nación. Las tropas del inglés Welsley notaban la debilidad cada vez más acuciante de su enemigo, y ya no sólo se limitaban a defender la frontera lusa, también se habían empezado a aventurar en territorio español. Pocas semanas antes habían llegado noticias de las conquistas aliadas de las dos llaves occidentales de la península, Ciudad Rodrigo y Badajoz. Por primera vez en cuatro años, la corte del rey José I en la capital temblaba. Se decía que los franceses estaban haciendo un gran esfuerzo debilitando fuertes y guarniciones para reunir tropas que pudieran detener el nuevo avance de los ingleses. Todos hablaban de una inminente batalla en la meseta castellana. Si ésta se resolvía a favor de los aliados, tendrían el camino libre hacia Madrid y la corte francesa debería trasladarse al norte. Bajo aquella inquietante nevada, Julián tragó saliva. Se levantó con cautela y dio unos pasos para salir de los arbustos. Los calzones cortos de terciopelo le quedaban libres por la rodilla y debía protegerse con polainas de cuero que iban por encima de las andalias, reforzadas por los tobillos para las grandes marchas que habían protagonizado. Pese a su grueso calzado, tenía los pies mojados y ateridos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se estremeció. Volvió a apretar los dientes. Comenzaron a avanzar agazapados por la pendiente del cerro. Julián iba en primera posición, a la altura de Rodrigo. Los hombres le seguían en silencio con los fusiles cargados. Acarició el pomo de su sable. Hasta el momento no había vuelto a matar a nadie, ya que las incursiones habían sido de poco calado y no se había visto en la necesidad. ¿Tendría que hacerlo aquel día? Se detuvieron tras unos árboles, a escasos 50 pasos del caserío. Según sus informadores, no había otra guarnición en varias leguas a la redonda, y dada su cercanía al camino real, transitado por columnas francesas, servía de polvorín y de abastecimiento al paso de estas. Las observaron detenidamente, mientras los halos de vapor de sus alientos se perdían en el aire blanco. Eran tres casetas, un viejo caserío, un gallinero y un almacén. Habían aprovechado una antigua tapia de piedras para crear un parapeto entre las construcciones. Pese a la hora temprana, pronto comprobaron que no toda la guarnición dormía. La tenue luz amarillenta de un mazador reflejó la silueta móvil de un guardia. Sólo la vieron un momento, caminando entre dos casas, y enseguida desapareció tras el velo de la nevada. Rodrigo hizo una señal a varios de los guerrilleros y tres hombres subieron con suma cautela hasta detenerse frente a la tapia. Con el corazón en un puño, todos vieron cómo la avanzadilla saltaba al otro lado del muro. Aguardaron unos momentos que se hicieron interminables, tensos e impacientes como estaban por entrar en acción. Si hubo algún forcejeo no se oyó nada. Entonces asomó la cabeza de uno de los guerrilleros tras el muro y les hizo la señal para que avanzasen todos. Corrieron en silencio, sin gritar ni dar órdenes, hasta alcanzar la tapia y sortearla con cuidado de no derramar piedras. Entraron en el polvorín. Entre las casas no había nadie, al menos vivo, porque el cuerpo del centinela que habían visto era llevado a rastras por los tres guerrilleros de la avanzadilla hasta unos zarzales junto a el muro. Rodrigo dio la orden para que se dividieran en tres grupos y entraran en todas las casas a la vez. Julián organizó un grupo de diez hombres que se ocuparon de la más oriental, el almacén. Se movieron con absoluto sigilo, evitando toses y ruidos inoportunos. Las tres puertas fueron embestidas en el mismo momento y las casas asaltadas por sorpresa, entrando los guerrilleros en una estampida. Julián lo hizo primero y tras él sus hombres gritando como locos. El pajar tenía otro almacén en el piso superior, en el que encontraron a dos franceses durmiendo en unos catres. Se sobresaltaron al verlos y con el pavor reflejado en sus rostros, se rindieron sin oponer resistencia. Julián suspiró, aliviado. No había corrido más sangre. «Apresadlos y sacadlos fuera», ordenó a dos guerrilleros de aspecto curtido. «Con vida». Su acción se había saldado limpia y sin incidentes, pero los disparos y los gritos que salieron de otra de las casas indicaron que en ella el asalto no había ido tan bien. Cuando salieron al exterior, comprobó con alivio que Pascual y Simón permanecían indemnes junto a los hombres que habían atacado la casa occidental. Entonces todos vieron cómo sacaban el cuerpo sin vida de Rodrigo de Urturi. Julián se quedó congelado bajo la nieve que caía, como todos los presentes. Depositaron el cadáver en la explanada del polvorín y lo cubrieron con una manta. Era un verdadero golpe de mala suerte. Un desastre. El silencio se había adueñado de los guerrilleros, el asalto se había saldado con éxito, pero la muerte del jefe apartó toda alegría posible. Algunos comenzaron a maldecir, otros inclinaron la cabeza, rezando por el alma de Rodrigo. Hubo un grupo que montó en cólera y la tomó con los cinco prisioneros que habían hecho, los cuales formaban en fila, arrodillados y con las cabezas gachas, muertos de miedo. Uno de ellos, conocido como el buitre y segundo al mando de la partida de Rodrigo, golpeó en la boca a uno de los franceses con extrema brutalidad, derribándolo al suelo y haciendo que saltaran sangre y dientes. Después, con la mirada ida y las venas hinchadas en su cuello, ordenó alinearse a cinco de los guerrilleros frente a los prisioneros arrodillados con la intención de fusilarlos. Julián se vio con la responsabilidad de actuar y dio un paso al frente. Detenios. Los hombres lo miraron con caras de sorpresa. El buitre se volvió hacia él con su aspecto carroñero y blasfemo fastidiado. Era el hombre de confianza de Rodrigo y se ocupaba de realizar los trabajos sucios. Dos semanas antes habían apresado un convoy francés y lo había visto en plena acción degollar sin miramientos a un joven soldado que pedía clemencia a gritos y lloraba como un bebé. El buitre lo fulminó con aquella mirada suya, felina y acechante, peligrosa. No te metas en esto, le escupió con la voz fría y ronca. Julián vaciló un momento, pero no se detuvo. Se acercó a los cinco guerrilleros que apuntaban a los prisioneros y les apartó las armas. Son prisioneros y se han rendido, les dijo, mirándolos uno a uno a los ojos. En esta guerra no se hacen prisioneros, terció el buitre mientras se detenía ante él y le cortaba el paso. Eran parecidos de altura y pudo oler su aliento a pólvora. Tendría alrededor de treinta años y su rostro estaba encallecido y lleno de cicatrices. No era muy robusto, pero sí estaba musculado y fibroso. Julián temía ese contraste entre su aparente frialdad y el comportamiento cruel y bárbaro que se desataba en él durante las emboscadas. Pese a ello, permaneció sereno. Hay muchas maneras de hacer la guerra y en esta no se matan prisioneros, le dijo, manteniéndole la mirada. La mandíbula del buitre se contrajo, y sus ojos adquirieron una brillantez inquietante. Ambos se mantuvieron en pie uno frente al otro, mirándose. Julián apretó la mano sobre el pomo de su sable, preparado ante cualquier movimiento extraño. Lamentó no tener una navaja corta a mano. Si el hombre que tenía frente a él sacaba la suya, tardaría menos y sería más rápido. Tras una espera tensa, el buitre acabó parpadeando. Sonrió y se apartó, dejándole pasar. Julián lo hizo de inmediato, aunque procurando no revelar su profundo alivio. Intentó concentrarse en lo que tenían que hacer de ahí en adelante. Rodrigo yacía tumbado y tapado por la manta que empezaba a cubrirse de un fino manto de nieve. Ahora debía de ser él el que tomara el mando, aunque sabía que entre los hombres de la partida del difunto Rodrigo había quienes apoyarían a su segundo. Podían producirse problemas entre los dos bandos, y más después de la desavenencia que acababa de suceder. Coged todo lo que podáis, ordenó a la partida con toda la firmeza en la voz de la que fue capaz. Armas, munición, víveres, todo lo que se pueda cargar en las alforjas. Y soltad a esos hombres, añadió, dejad que se marchen. Los guerrilleros se pusieron manos a la obra. Hubo murmullos a su alrededor, algunos a favor, otros en contra, que acentuaron la tensión entre los hombres. Sabía que a muchos no les agradaba su última orden de liberar franceses, pero no estaba dispuesto a doblegarse. Finalmente, dejaron que los prisioneros se marcharan, corriendo colina abajo. Julián resopló y se alejó un tanto del fragor que se estaba dando con el saqueo. Se caló el abrigo que uno de los muchachos más jóvenes había subido del pie de la colina. Una vez solo, se apoyó en la tapia que rodeaba al polvorín y observó el paisaje circundante. Un viento frío alejó las voces de los hombres. Aún se le hacía extraño dar órdenes. Jamás lo había hecho y no eran pocas las veces que le asolaban las dudas y los temores. ¿Quién era él para guiar a otros hombres? La mayoría eran mayores que él, habían visto más y tenían más vida a sus espaldas. Durante aquellos meses se había fijado en el modo de comportarse del difunto Rodrigo de Urturi. Él actuaba. Mostraba seguridad aunque estuviera muerto de miedo. En ocasiones, Julián desconocía la mejor manera de obrar, pero tenía que decidir. El destino a la vuelta de Cabrera le había recibido con aquel deber. Ayudar a alejar la guerra de aquellas tierras marchitas y consumidas. Debía tener el valor de asumir esa responsabilidad y no darle la espalda. Pero lo haría a su manera. La isla le había cambiado, le había hecho abrir los ojos. El destino no tiene forma, no si nosotros no queremos, le había dicho Román. Pensó en sus amigos de Cabrera, que había dejado atrás. Él no sembraría más odio y maldad en un mundo que ya languidecía. La nieve remitió un tanto y el viento se intensificó, haciendo que le quemaran las mejillas y la frente. Vio una neblina blanquecina elevarse a unas dos leguas, tras una colina. La mancha parecía crecer en línea recta con suma rapidez, como si la asolaran fuertes rachas de viento. Algo hizo que Julián se extrañase y entornara los ojos en la ventisca. Aquella neblina no parecía natural, se elevaba como si fuera polvo. Entonces un recuerdo se posó en su mente con la misma desganada serenidad con la que los copos de nieve habían cubierto el paisaje, las enseñanzas de Román. Al recordarlas, Julián abrió los ojos y sintió como el corazón se le aceleraba. Saltó la tapia hacia el otro lado del polvorín. Se arrodilló y retiró con manos apresuradas la capa de nieve que cubría el suelo. Cuando cavó un pequeño agujero de un palmo por lado y la tierra húmeda asomó, posó el oído sobre ella. Entonces, esperó. Al principio sólo había silencio. Pero cuando se hubo acostumbrado a él, un retumbar lejano fue surgiendo, cada vez más intenso, constante. Era caballería. Y se acercaba hacia allí. Se levantó de un brinco y volvió a saltar el muro, gritando a sus hombres. Un escuadrón de caballería. Exclamó. A una legua y acercándose, tenemos que irnos. Los hombres se alarmaron al oírle y se apresuraron. Cargaron con todo lo que pudieron y bajaron la colina por el lado contrario al del camino real, para que los franceses no los vieran. Alcanzaron el pequeño ayedo donde habían dejado las monturas anudadas a los árboles y cargaron las alforjas. Mientras lo hacían, Julián oyó como dos hombres farfullaban por lo bajo. Ha sido un error liberar a los prisioneros. Habrán bajado al camino alertando al primer escuadrón de jinetes que hayan visto pasar. Se hicieron con pescado en salazón, carne conservada en manteca, harina, cuatro gallinas, algunos huevos y varios cuartillos de vino. Se habían llevado celemines de cebada y unas cinco libras de aceite, mantas, coberteras, pistolas y mosquetones, algún rifle, barricas con cartuchos, varios quintales de pólvora y unos dos centenares de piedras de chispa. No es una mala cosecha, dijo Pascual a su lado. La columna avanzaba en fila de a dos, todos a caballo. Ya no nevaba y el sol aparecía con timidez. El camino estaba cubierto por una fina capa de hielo, y las patas de las cabalgaduras crujían a su paso. Se habían adentrado en un terreno boscoso no demasiado transitado. Julián llevaba las riendas sueltas y asintió. Aún así no tenemos suficientes víveres para los dos próximos meses. Lo dijo de mala gana, puesto que sabía lo que eso significaba. Si no tenían suficientes alimentos para volver a la guarida, debían pasar por algunas de las aldeas que poblaban aquellas tierras y requisar a sus pobladores lo que necesitaran. Y eso se disponían a hacer. Se dirigían al pueblo de Tarmanda, a unas diez leguas de allí. No sería la primera vez que entraran en aquel pueblo, y el proceder en la anterior ocasión no había sido del agrado de Julián. Habían requisado hasta en las casas más pobres, arrebatándoles hasta el último grano. Aquel día, el recuerdo de los forrajeros entrando en su aldea cuatro años atrás se había hecho vivo. La guerra la costeaba el pueblo, por el bien de cualquier patria, de cualquier color y lengua. Era una ley no escrita, utilizada por los fuertes, los que tenían las armas, y sufrida por los labradores, ganaderos, pastores y artesanos. Era una ley que adquiría sus peores tintes cuando caía en manos de malhechores, bandidos y delincuentes que usaban las contiendas para esconderse bajo algún estandarte y dar rienda suelta a sus necesidades más mundanas y crueles. En la guerrilla y en el ejército regular no todos eran hombres de honor, también había muchos de esos que no atendían a principios. «Tendrás que andar ojo a vizor, Julián», la preocupada voz de Pascual lo sacó de sus pensamientos. Cuando miró a su amigo, éste señalaba con la cabeza varias filas más adelante, donde cabalgaba el buitre. «¿Bajó la voz?» «De momento, has cogido tú el mando. Pero muchos le apoyan a él y todos sabemos que desea comandar. Si sucede eso, la partida se convertirá en una banda de asesinos y no podemos dejar que eso suceda». Julián le dedicó una mirada cómplice, en apariencia segura de sí misma. Aún se le hacía curioso verlo junto a él, montando una yegua parda, vestido de cazador, con polainas de becerro y una casaca vieja, sombrero de tres picos y una escopeta de caza colgada al hombro. Los dos últimos meses le había visto comportarse con valentía, siempre tras él, pegado como una lapa, protegiéndole las espaldas. «Un jinete». Gritó uno de los guerrilleros, varias filas por delante. «A vanguardia». Como tantas otras veces, todos se hicieron a un lado del camino, conduciendo sus monturas a la sombra del bosque. Si había algún movimiento en concreto que la banda hiciera realmente bien, era esconderse junto a los caminos y observar. Amparados por las sombras de los árboles, aguardaron a que el jinete se acercara, y cuando llegó a su altura, varios hombres de la partida le cortaron el paso. El viajero detuvo su montura de un brusco tirón de riendas, deslizándose sobre el suelo helado y haciendo rebrincar a la bestia. Era un hombre de mediana edad, enjuto y con cara de asustado. Llevaba ropas de labriego. «¿Qué hace un hombre como tú con un caballo como este y cruzando los caminos al galope?» Murmuró uno de los hombres mientras sujetaba al caballo por el ronzal. El hombre parecía aterrado, y vieron como una gota de sudor le recorría la frente cuando todos salieron al camino y comprobó que eran más de treinta. No dijo nada. Solo temblaba. Dos de los guerrilleros le agarraron de los calzones y lo bajaron de la montura. No era la primera vez que la partida detenía a un sospechoso de ser informador de los franceses. Estos se valían de los paisanos para transportar correos o informar de posibles guaridas de sublevados. Le hicieron despojarse de todas sus ropas y le mantuvieron allí, desnudo, de pie en mitad del camino, con las manos tapándose sus partes íntimas, temblando como un pollito. Le empujaron y le tumbaron en el suelo boca abajo. Uno de los hombres se agachó y le metió la mano entre las dos nalgas. El pobre emitió un alarido de dolor y comenzó a sollozar como un niño. Julián sintió lástima por él cuando el guerrillero soltó una exclamación de triunfo. —¡Lo tengo! —gritó. Y acto seguido sacó la mano y la alzó para que todos la vieran bien. Entre sus dedos índice y pulgar sostenía una diminuta bola de cera. Los guerrilleros aplaudieron y animaron a su compañero. Aquel era el sistema habitual que usaban los franceses para enviarse mensajes importantes. Envolvían en cera una tira de papel y usaban a paisanos para transportarlas. El hombrecillo se había acurrucado en el suelo, completamente helado en posición fetal. El buitre alzó la voz desde su montura. —Ahora toca decidir qué hacer con él —exclamó. —Yo voto por dejarle en cueros atado a un árbol bien dentro del bosque. Con este frío no durará mucho. Muchos lo secundaron y rieron. Julián se temió lo peor. No podía hacer nada por impedir aquello. Aquel hombre era un traidor y no había nadie al que los sublevados odiaran más. En el caso de que le defendiera, muchos en la guerrilla se le echarían encima y la tensa situación distaba mucho de ser propicia para eso. El pobre desgraciado se arrodilló ante ellos con el cuerpo manchado de barro y nieve y comenzó a pedir clemencia. Tenía la piel de gallina y los genitales encogidos. No tenía otra opción. Balbuceó entre sollozos. —Me amenazaron con matar a mi familia si no lo hacía. —Tened piedad, por el amor de Dios. El barbero Tres Palmos señaló al hombrecillo con los ojos muy abiertos. —Yo te conozco —exclamó. —Tú eres el hijo del molinero de Cuartango. El informador dejó de respirar y su cara se contrajo en una mueca de terror. No sólo su vida estaba en peligro por ser un traidor, también la de su familia. En aquella repentina nueva Julián creyó ver una oportunidad de evitar derramamientos de sangre. —Si te unes a nosotros salvarás la vida, dijo bien alto para que todos lo oyeran. El silencio se hizo entre los guerrilleros y todos se volvieron hacia él sin comprender. Julián vio cómo el buitre se quedaba absorto. El hombrecillo levantó la mirada, y con los ojos humedecidos y abiertos como platos, lo miró con la esperanza de salvar la vida. —Ve y dile a los franceses que lo has hecho —continuó Julián. —Sigue trabajando para ellos, pero nos informarás a nosotros de todo lo que hagas. El pobre hombre asintió de inmediato, con lágrimas en los ojos. —Sí, sí. Lo haré. Gritó con desesperación. Aún temblando, se arrastró hacia él y le empezó a besar los pies mientras le agradecía en el alma lo que acababa de hacer. Julián no quiso demostrarse demasiado piadoso ante sus hombres y se apartó. —Ese hombre nos traicionará. —Cometes un error. Muchos de los hombres que secundaban al buitre se opusieron a aquel trato. Julián miró a Pascual y éste le devolvió una mirada seria. La expresión de Simón, que estaba tras él, era similar. Supo que se estaba exponiendo como líder con aquella decisión, tanta piedad podía significar síntoma de debilidad. Debía solucionarlo. —¿Sabemos quién eres? —le dijo al hombrecillo con su voz más dura y fría. —Si nos traicionas, iremos a tu pueblo y quemaremos tu casa y el molino de tu padre. La voz había amagado con temblarle. Acamparon a dos leguas de tarmanda. Los hombres preparaban en el campamento, iban a buscar leña y hacían fuego para calentar el cuchero de la cena. Normalmente, aquel era el momento de contar historias y canciones en torno a la hoguera, pero las diferencias entre los dos bandos se habían agudizado tanto que el silencio aquella noche era sepulcral. Se habían adentrado en el congelado bosque lo suficiente para que la luz de la fogata no se viera desde el camino. El cielo estaba despejado y las estrellas iluminaban los centenarios árboles cubiertos de nieve. Julián se alejó del campamento hasta un claro donde los caballos pastaban. Se acercó a Lourdes, le despojó de las alforjas y limpió la silla de montar y los arreos de cuero. Después cepilló a su montura debidamente, mientras intentaba entrar en calor tarareando una vieja canción que cantaba su padre. Siempre lo hacía cuando limpiaba a su amigo, le ponía de buen humor y le relajaba. Le peinó los cortos y suaves pelos del lomo. Tras terminar con la crin y la cola, cogió un paño limpio de una de las alforjas y lo mojó un poco en el agua de la cantimplora. Extrajo el rifle de la funda de cuero que le había regalado Román y empezó a limpiarlo con suavidad. Si quieres que te responda cuando lo necesites, habrás de cuidarlo, solía repetirle una y otra vez. Julián sonrió para sí mismo recordando sus palabras. Lanzó una mirada hacia el campamento y vio que los hombres se estaban sentando alrededor de la hoguera. Se dio su tiempo para pasar el paño por toda la superficie de madera, abrir la cazoleta y limpiarla con esmero. Finalmente, rasgó un trozo del paño y poniéndolo en la punta de la baqueta, lo internó hasta el fondo del cañón, limpiando así su interior. Aquella noche cenaron caliente, un caldo hecho con la carne conservada en manteca que habían cogido en el asalto. Julián hacía tiempo que había recobrado el apetito y dio buena cuenta de la comida. Desde que llegara de Cabrera le había costado recomponerse. Pese a tener hambre, su estómago se había encogido y se saciaba con suma facilidad. Pero con el tiempo había recuperado su constitución normal gracias a la exigente vida en la guerrilla. Su rostro volvía a vestirse de vitalidad, retomando sus formas del pasado. Cuando hubieron terminado de cenar y los hombres conversaban al calor del fuego, Julián pidió una piedra esmeril. A los ojos de todos, sacó su sable y extrajo la hoja de acero de la vaina. Sintió una ligera emoción al recordar la suavidad con que salía la hoja, emitiendo un bajo susurro electrizante. Estaba limpia pero necesitaba ser afilada. Le trajeron la piedra y comenzó a deslizarla con esmero a la luz de la hoguera. Las inscripciones grabadas bajo la empuñadura brillaban con intensidad ante los haces de la luz rojiza. No alzó la cabeza, pero podía sentir como las miradas de muchos de los hombres que yacían en torno a la hoguera estaban puestas en él. Sabía que pasaba por sus cabezas cuando lo veían afilar su sable. Todos allí eran supersticiosos y creían las historias que hablaban de lo que había sido capaz de hacer con aquella lámina de acero. El joven líder sabía eso y no se dio prisa en concluir. Cuando hubo terminado, se levantó con un bostezo y se fue a dormir con toda la parsimonia que sus dotes de actuación le permitieron. Antes del siguiente amanecer levantaron el campamento, apagaron los fuegos y cargaron a oscuras las cosas en las alforjas. Entre macutos, zurrones y alforjas, Julián calculaba que cada uno podía cargar con más de treinta libras. Llevaban mosquetones, rifles o escopetas, munición, la manta para dormir llena de cardos y malas hierbas que no paraban de quitar, comida y agua. Se decía que los infantes franceses que iban a pie cargaban con más de sesenta libras lo cual le parecía imposible porque ellos iban a caballo y a veces sufrían el exceso de peso. Entre vaos de alientos, toses y murmullos en la oscuridad, desayunaron de pie pan seco de hogaza y un trago de vino de una bota común que rellenaban en las tabernas y las posadas que encontraban por el camino. Después, montaron a lomos de sus caballos y salieron del bosque. Clareaba cuando retomaron el camino. A lo lejos se veían picos nevados y de ellos provenía una suave brisa fría. Pronto se oyó el canto de algún gallo en la lejanía y el despertar de los grajos. Sólo los ladridos de los perros les dieron la bienvenida al pueblo de Tarmanda. Alguien debía de haber dado el aviso porque no se veía alma con vida. Se adentraron en la población hasta la desierta plaza de la iglesia, donde los guerrilleros descendieron de sus monturas. Julián alzó la voz para que todos le pudieran oír bien. Aguardad a que me reúna con el alcalde y negociemos las aportaciones del pueblo. Muchos guerrilleros le miraron con asombro. La anterior vez se habían dispersado por las casas con libertad. El buitre anudó su bestia a un árbol y dio un paso al frente. Eso no servirá de nada, dijo con su aspecto caroñero. No habrá negociaciones, nos llevaremos lo que nos pertenece. No te equivoques, le espetó Julián. Aquí no hay nada que nos pertenezca. Son aportaciones del pueblo. Ahora, esperadme. Le dio la espalda negándole así la oportunidad para objetar nada más. La casa del alcalde se alzaba frente a la plaza y tras unos golpes que resonaron como campanas en el pueblo silencioso, su criada abrió el portón de inmediato. Lo condujo al piso superior, donde había un amplio salón con una gran mesa en el centro. Aparte de eso, la estancia estaba casi vacía, exenta de mobiliario. Julián supuso que allí debían de hacerse las reuniones vecinales. El alcalde estaba sentado en una silla de respaldo alto. Era un hombre de unos cincuenta años, corpulento, de abundante barba canosa y aspecto imponente. Su rostro aparecía enmarcado por un mar de arrugas, síntoma de numerosas preocupaciones y desmanes en cuatro años de guerra. «¡Vaya por Dios!» murmuró con cierta indiferencia en la voz. «A usted no le conozco. Es muy joven para ser el jefe de una pandilla de bandidos». No le había ofrecido asiento y Julián se mantuvo en pie, con el mentón alzado y muy erguido. «Sé que su pueblo ha sufrido numerosos desmanes a manos de algunos de mis hombres». Comenzó. «Sus hombres llevan viniendo año y medio», le cortó el alcalde con enojo en la voz. «Estaba ligeramente recostado en su silla y lo fulminaba con la mirada. Entran en las casas y arranplan todo lo que encuentran, abusan de las jóvenes y roban el ganado. Algunos son peores que los franceses». Julián negó con la cabeza. «Eso era antes», objetó. «Ahora las cosas cambiarán. Le doy mi palabra de honor». El alcalde se levantó y dio un golpe sobre la mesa. «Su palabra de bandido no vale un carajo». Le escupió. Después se volvió a sentar, recomponiendo la compostura de inmediato. «¿Quién diablo se cree usted que es?» Le preguntó algo más relajado. «¿Acaso cree que puede cambiar algo?» Julián se mantuvo firme. «Le aseguro que a partir de ahora ustedes gozarán de nuestra seguridad, pero a cambio le debo pedir un favor». Hizo una pausa, el alcalde parecía escucharle, aunque con cierto escepticismo en su mirada. «¿Usted es consciente de que dejando de lado los desmanes que pueda provocar determinada gente, la misión de todas las partidas guerrilleras que operan en la nación consiste en echar a los invasores de nuestras tierras? Luchamos por la libertad de todos, por la mía, por la de mis hombres, por la suya y la de su familia, y por la del pueblo. Espero que usted sea consciente de que nuestra subsistencia depende del apoyo de las aldeas, tanto logístico como de abastecimiento. Sin esa ayuda no existiría resistencia ni posibilidad de ganar esta maldita guerra». Hizo otra pausa y contempló al alcalde. Su atención parecía haberse acentuado del mismo modo que su rostro se había ablandado. «¿Se acabaron los saqueos en este pueblo?», continuó. «Lo haremos como ha de hacerse. Usted conoce a los vecinos, sé que no todos corren la misma suerte y algunos viven mejor que otros. Me gustaría que me hiciera una lista de los pobladores que se puedan permitir pagar alguna contribución. Les pediremos lo que sean capaces de dar». El alcalde lo miró durante largo rato, como queriendo escrutar en su interior, como queriendo saber de dónde demonios había salido aquel joven que quería cambiar los procedimientos de cuatro años de guerra. Poco después Julián salía de la casa consistorial con una lista de diez contribuyentes que se podían permitir pagar. Estaba emocionado y satisfecho por lo que acababa de conseguir. Había demostrado que era posible hacer las cosas con cabeza, sin contribuir a sembrar el terror. Sin embargo, mientras cruzaba la plaza se percató de que algo no iba bien. Los hombres no se habían quedado junto a los caballos y se habían desplazado a un lateral, frente a la entrada de una casa. Vio a Pascual salirse del corro para hacerle señas de que se acercara con apremio. Entonces oyó los sollozos de una mujer y los gritos de clemencia de un hombre. Corrió hacia el tumulto y apartó a los hombres, que, pasmados, contemplaban la escena. Se quedó inmóvil, demasiado sorprendido para reaccionar. El buitre forzaba a una joven campesina mientras el marido de ésta yacía amordazado e inmovilizado, obligado a contemplarlo todo y retenido por dos de los guerrilleros afines a él. El resto de los hombres permanecían en pie en torno a la escena, mudos y temerosos de intervenir. Simón se había llevado la mano a su navaja y apretaba las mandíbulas, conteniéndose. Algo en la mente de Julián rugió. Sintió un chasquido y los antiguos recuerdos de Clementina a punto de ser violada le pincharon como escarpias. Lejos de la impotencia de entonces, una furia incontenible se apoderó de él y le hizo desenvainar el sable. Cruzó la distancia que le separaba del buitre en apenas cuatro zancadas. Con la mano derecha portaba el sable y con la izquierda lo agarró del cuello por detrás. Tiró de él con fuerza y lo lanzó a un lado, apartándolo de la joven. Después, soltó su brazo derecho y todos vieron como la bruñida lámina de acero rasgaba el aire con un siseo espeluznante. Su punta se acabó posando en el cuello del buitre con suma delicadeza. Los ojos del malvado guerrillero mostraron sorpresa y después cierto temor. Se quedó inmóvil, observando la hoja que le amenazaba la garganta. Todo temblaba dentro de Julián, de miedo, de temor, de furia. Pero su brazo se mantuvo firme como una roca y su sable siguió pinchando el cuello del buitre, aumentando la presión mientras los ojos del guerrillero se abrían pavorosos. Una gota de sangre emanó y mojó el acero, y el recuerdo de Crua amenazándole en su propio hogar surcó su mente como un relámpago. Ahora era él el que pinchaba. Aturdido, despertó de sus pensamientos con los gritos de clemencia del guerrillero, que no había podido soportarlo y suplicaba piedad. Julián aflojó la presión y se sorprendió con una voz fría y resonante, como la hoja de su sable al cortar el aire. Te irás de aquí. Lejos. Y no volveré a verte. Se volvió hacia el resto de los hombres. Quien no esté dispuesto a seguirme, puede irse también. Nadie dijo nada y el silencio volvió a adueñarse de la plaza, sólo roto por los sollozos de la joven que ahora era consolada por su esposo. Julián sentía sus piernas temblar descontroladamente. Ninguno de sus hombres pareció percatarse. Cuando poco después el buitre abandonaba el puerto, el pueblo desarmado y a pie, iba solo. Nadie lo siguió. 48. Las cuatro sillas tapizadas en cuero que había en la sala estaban ocupadas. Las nubes de humo de los cigarros y las pipas se elevaban hacia el techo y se enredaban en las arañas de cristal. Mientras tanto, los cuatro oficiales del ejército imperial conversaban en una de sus rutinarias tertulias. Todos ellos engalanados con sus típicos bordados en los cuellos, solapas y bocamangas de las casacas reluciendo ante la luz de las velas. —¡Son fantasmas! —exclamaba el coronel Marlón mientras extraía del bolsillo de su casaca un cigarro habano. —Es imposible alejarse de nuestros campamentos o de las columnas, caballeros. Imposible. Su rostro se había congestionado tras cuatro topazos seguidos de coñac. Esos brigands aparecen en la oscuridad, por sorpresa, siembran el terror en nuestras tropas y vuelven a desaparecer como fantasmas. Se esconden en los bosques y los montes, tras la niebla. Desde los más jóvenes hasta los más viejos son todos nuestros enemigos. —Háganme caso, señores, es terrorífico, terrorífico. El general Romanovsky asentía en silencio mientras contemplaba ensimismado el contenido de su copa. Era un militar apuesto y serio, de mirada ausente y veterano de Austerlitz, con buena fama entre la tropa. —Lo que está claro es que todo soldado francés que pierda contacto con su unidad es hombre muerto, reflexionó. —Hasta las más altas jerarquías militares se están viendo amenazadas. —El mariscal Masene estuvo a punto de perecer en una emboscada. —Hemos de vigilar mejor la ruta de Madrid a Francia, insistió el teniente coronel La Pierra. Concretamente en los montes y valles del norte, el collado de Arlabán y los desfiladeros de Pancorvo. Allí los correos y los convoyes son apresados continuamente. Las escoltas que se proporcionan no son suficientes. Un convoy cualquiera no puede plantearse el desplazamiento sin al menos 1200 bayonetas, mantuvo Romanovsky. —Debemos hacernos a la idea de que lo que puede ser recorrido en tres días, habrá que hacerlo en diez o más. —Ese es un apunte importante a añadir en la próxima reunión del Estado Mayor, le secundó La Pierra. —El rey lo aceptará. —Romanovsky había vuelto a concentrarse en el contenido de su copa, como si vislumbrara alguna respuesta en el denso líquido. Frunció el ceño. —Sin embargo, a mí no es eso lo que más me preocupa, señores, comentó. —Ya saben las nuevas de la campaña en Rusia que está librando nuestro emperador. Retirada tras el incendio en Moscú provocado por los sublevados, y en pleno invierno. —Los rusos han quemado todos los campos y nuestras tropas no encuentran nada para comer en el interminable camino de vuelta. Además, son objeto de continuas emboscadas. Me temo que las últimas noticias son desoladoras, miles de hombres muertos de hambre y congelados por el frío. Medio ejército de la Grande Armée perdido en las nieves del este. El silencio se hizo entre los conversadores. Había un cuarto hombre que no había pronunciado palabra alguna. Al contrario que sus compañeros, vestía completamente de negro. Su casaca, sus pantalones de montar y sus botas de ternera, negras como su mirada. El general Louis LeDoux se incorporó en su sillón y recuperó el cigarro del cenicero, le dio una larga calada y se recostó de nuevo. Su voz sonó fría e indiferente. —Temo decirles, caballeros, que el éxito del tipo de guerra que presentan los sublevados aquí está sirviendo de ejemplo para otros pueblos europeos en la lucha contra el imperio, lo dijo con apatía y desgana, como si no le importara lo más mínimo. Y no sólo sucede en Rusia. En Prusia están adiestrando a un ejército para operar como lo hacen los de aquí. La guerrilla está cambiando la estructura de la guerra y lo pagaremos con creces. Marlón se revolvió en su asiento. —No digas anteces, mi general, aún somos la potencia militar en este mundo. Messiel LeDoux se mantuvo en silencio y desvió la mirada con el cigarro de nuevo en la boca. El humo veló su rostro, protegiéndolo de las miradas de los demás tertulianos. Plantearse la posibilidad de que Francia no ganase la guerra en la península no era ninguna estupidez. La resistencia de las guerrillas era cada vez mayor y las incursiones de los ingleses en tierras castellanas, cada vez más osadas, amenazando seriamente la corte y la capital. Los ejércitos del emperador estaban recibiendo serios reveses por toda Europa y su hegemonía antaño incuestionable estaba quedando en entredicho. Los problemas del frente en el este habían desviado la atención de Napoleón y del servicio secreto del ministro Fouché, haciendo que la presión sobre el general francés te diese en los últimos meses. Louis LeDoux sabía que si el imperio caía, el servicio secreto dejaría de operar, concluyendo así su misión allí y la posibilidad de acceder a sus secretas aspiraciones de futuro. Llevaba cuatro largos años enfrascado en aquella tarea que parecía no tener fin y había tenido tiempo para prever los diferentes escenarios que se pudieran dar. La caída del imperio era uno de ellos, pero él no estaba dispuesto a dejarse arrastrar a la tumba y había planificado posibles vías alternativas. Muchos de los países liberados instaurarían sus propios gobiernos, y en ese cambio radical del mapa europeo, él había vislumbrado un abanico de posibilidades enorme. Para entonces era incuestionable la gran red de influencias que albergaba la orden de los dos caminos en Europa, especialmente en la redacción de la revolucionaria Constitución recién firmada en Cádiz. Sus tentáculos eran tan extensos que alcanzaban las altas esferas de muchos gobiernos, con miembros de identidades conocida infiltrados en ellas. Muchos habían oído hablar de los secretos ocultos del desaparecido creador de la hermandad, algunos de los cuales hablaban de un legado con poder para controlarla o destruirla en su totalidad. Los informes de los agentes siempre habían incidido en lo mismo, aquel que pretenda gobernar sin peligros ni conspiraciones habrá de acabar con ella. Y la única manera de hacerlo era encontrando ese legado oculto. Aquella amenaza había sido la principal preocupación de Napoleón durante mucho tiempo, antes de que peligros más inminentes como batallas perdidas y tropas en retirada desviaran su atención, y lo sería para cualquier rey o dirigente que pretendiera gobernar un país. Si el general Leduc conseguía desentramar el misterio del legado del gran maestro, tendría entre sus manos la llave para atraer el interés de los personajes más poderosos del viejo mundo. Una moneda de cambio perfecta. Y él no pensaba casarse con nadie. Mientras conversaban en el salón principal del palacete donde se alojaba en sus viajes a Madrid, aguardaba noticias. Los informes de su infiltrado en Cádiz habían arrojado serias luces las últimas semanas, y sus consecuencias debían estar dando resultados en aquel preciso instante. Sus hombres interrogaban al escolta personal del maestro Giesler. Su nombre, Anton Reiter. Los oficiales seguían enzarzados en la misma conversación cuando el joven usar Marcel Roland los sorprendió irrumpiendo en la sala con aspecto preocupado. Se inclinó haciendo el saludo militar. «Si me disculpan, caballeros, ¿se dirigió a su superior? Mi general, ¿podría hablar con usted?» Este se excusó ante sus conversadores y salió al vestíbulo tras Marcel. El usar le relató los resultados del interrogatorio. «Crua no ha podido sacarle nada, señor». Musitó. El general abrió los ojos, sorprendido. «¿Cómo que no ha podido sacarle nada?» exclamó. «Que siga intentándolo». Marcel agachó la cabeza y negó con ella. «Lo ha intentado por todos los medios y, finalmente, se le ha ido la mano». La voz del general retumbó en toda la casa. «¿Qué?» exclamó con la mirada a punto de estallar. «¿Anton Reiter ha muerto?» Por un momento, Marcel miró a su superior, sorprendido tras verlo alzar la voz, siempre fría e inalterable. Después asintió, cabizbajo. «No sé cómo lo ha aguantado, señor». No respondía a nuestras preguntas, y encima se reía de nosotros. Admitía conocer lo que buscamos, que existía, pero daba igual lo que le hiciéramos, no lo revelaba. Ese hombre parecía buscar la muerte, señor. Fue a añadir algo más, pero pareció dudar y cayó. «¿Hay algo más?» preguntó el general. Marcel desvió la mirada. Su frente seguía perlada de sudor y su aspecto marcial se descompuso un tanto. «¿Hay algo más?» volvió a gritar. El usar acabó hablando. Ese hombre dijo que ya se lo había contado a quien se lo tenía que contar. Louis Leduc se quedó inmóvil, con la mirada ardiendo, a punto de explotar. «Los Giesler». Se lo contó a los Giesler. Acabó exclamando. «Román Giesler lo sabía cuando le interrogamos». Marcel asintió. «¿Y Julián de Aldecoa también?» Gritó, sin poder controlar la rabia. «Y yo lo envié a Cabrera». Marcel cerró los ojos, un dilema se reflejaba en su rostro contrariado. «¿Julián de Aldecoa ha vuelto, señor?» El silencio se hizo en el vestíbulo. «¿Cómo dices?» «Eso me han dicho esta mañana en el cuartel general, señor. Hay rumores de que ha vuelto y embosca con una partida en la zona de la puebla. En las tierras al sur del reino de Álava». Tras conocer la noticia, el general había ordenado a sus hombres partir con él de inmediato hacia Vitoria. No había mencionado detalle alguno de sus intenciones y tres horas después, rumiaba por lo bajo en la oscuridad de su berlinga, que marchaba con río por el camino real en dirección al norte, escoltada por un nutrido escuadrón de úsares. Habían transcurrido siete meses desde que enviara al joven Julián de Aldecoa a la isla de Cabrera. Había cometido un grave error, pero en su momento lo había considerado la decisión más apropiada, porque quería tenerlo lejos. Sabía que si el joven Giesler descubría los secretos de su familia y del asesinato de su padre, no pararía hasta dar con él y acabar con su vida. Lo había visto en la reacción de Román cuando le enseñó su gran secreto mientras se calcinaba aquella cárcel donde acabaría por morir. Había visto cómo se arrastraba en vano para avisar a su sobrino. Aquella noche había necesitado sentir la satisfacción de enseñarlo. El recuerdo de aquel momento había perdurado nublado en su memoria, al igual que el recuerdo del día en que no encontró su reloj de latón en el cajón de la mesilla que tenía en su cuarto privado. En ambas ocasiones había perdido los estribos, viéndose dominado por una extraña sensación desconocida para él. Desde que perdiera su reloj lo había buscado por todas partes sin éxito. Su pérdida le hacía sentir una inseguridad extraña. Aquel amuleto le había acompañado desde el principio, recordándole cuáles eran sus verdaderos orígenes. Gracias a él había mantenido la cordura desde que heredara con 19 años la fortuna de su tío y comenzara a extender su imperio de negocios. Los habitantes de Nantes quedaron confusos cuando uno de los hombres más poderosos de la ciudad, que daba trabajo a cientos de vecinos, falleció sin descendencia y un joven desconocido lo heredó todo. La vida del Wille Duke hasta entonces era un completo misterio, nadie sabía nada de su pasado. Lo único que había aparecido junto a él, lo único que le quedaba de su infancia, era aquel reloj de latón. Después de aquello, su recorrido había sido una firme ascensión hasta el cargo y la responsabilidad que ostentaba en aquella guerra. Muchos recordarían sus inicios, en los que fue creciendo hasta convertirse en el mayor productor de hierro de Francia, dando de comer a medio Nantes con sus hornos, controlando y protegiendo las calles, los talleres y comercios de la ciudad a cambio de un porcentaje de los ingresos que se daban. Pese al temor que le procesaban algunos, él había conseguido instaurar el orden cívico en Nantes, al contrario del caos que reinaba en otras villas. Recordaba cuando comenzó a subir escalones en la alta sociedad francesa, convirtiéndose en imprescindible en los principales encuentros de la capital parisina. Todos querían tenerlo de su lado y a hacer negocios con él. Fue entonces cuando sus nuevos lazos sociales le llevaron a integrarse en una de las múltiples sociedades masónicas que abundaban entre los aristócratas franceses, participando en la logia del Gran Oriente, conocida por reunir a personajes ilustres, entre ellos el mismo Napoleón Bonaparte. Y fue allí donde conoció al emperador. Poco después llegó a sus oídos la existencia de otra logia de similares características a las masónicas que operaban Nantes. Pero a diferencia de la de Gran Oriente, corrían rumores de que en esta se cometían ciertas irregularidades de carácter revolucionario. Gracias a un suculento soborno, creó un contacto en aquella logia que le informó de que en ella se instaba a la gente a alzarse contra el gobierno, y lo que era peor, muchos vecinos de Nantes habían entrado en contacto con ella. Más tarde supo que aquella extraña logia disponía de varias gemelas en otras ciudades del país. Louis Ledoux, consciente de la gravedad de la situación, elaboró un informe detallado y lo hizo enviar por correo a la corte parisina, haciéndoselo saber al emperador. La respuesta llegó dos semanas después, y en ella se le ordenaba que acudiera de inmediato a la capital al encuentro del ilustre. Fue entonces cuando le hablaron de la orden de los dos caminos y de los alarmantes informes que agentes del servicio secreto del Estado Mayor llevaban meses enviando desde toda Europa. Fue integrado en el servicio secreto, y gracias a la inestimable ayuda de las redes de que disponía en su ciudad, estuvieron a punto de desmantelar la logia de Nantes, pero fueron descubiertos antes de conseguir hacerlo. Después, se firmó el Tratado de Fontenoblo y vino la incursión de las tropas imperiales en territorio español. Los informes hablaban de una gran actividad de la orden en la península, y pronto pudieron saber las identidades de algunos de sus miembros principales. Más tarde, alguien informó de los rumores que corrían acerca de los documentos secretos del Maestro de la Hermandad. Alguien dijo que aquellos legajos, el conocido legado secreto del profesor Gaspard Giesler von Balberg, podían ser la clave para la destrucción de la misma. El servicio al mando del ministro Fuché temía que la existencia de aquella organización secreta pudiera generar revueltas de carácter global frente al nuevo gobierno que Napoleón quería instaurar en España. Tras aquellas informaciones, Bonaparte lo asignó para la misión. Acudiría a territorio enemigo y acabaría con la hermandad atacando en su corazón, en su cúpula. Napoleón era conocedor de la fama que atesoraba el joven empresario. Jamás había fracasado en sus propósitos y hablaba el castellano con fluidez, pese a que nadie recordara que en alguna ocasión hubiera estado en el país vecino. A cambio, Louis Leduc exigió un ducado y cien mil acres de tierra en la provincia que él gustase de la península. Por eso había adquirido un palacio en Vitoria, por eso había pretendido casarse con una joven local. Nantes no era suficiente, él quería más. Años después, en la primavera de 1812, el escenario en Europa estaba cambiando. Pero él no pensaba hundirse con el imperio. Guardaba la última carta de la baraja, una carta que todos desconocían y que le iba a llevar a conseguir su verdadero propósito. El joven usar Marcel Roland desensilló su prioso tordo blanco en los establos del palacio. Se ocupó él mismo de retirarle el ronzal y los arreos y después se los ofreció al mozo de cuadra que se le acercó. Se cercioró de que le dieran suficiente forraje y en vez de subir a su dormitorio a refrescarse y descansar, salió de los jardines y cruzó la verja que limitaba los dominios del palacio del general. Tenía la garganta seca y el cuerpo magullado por el largo y repentino viaje, pero ello no impidió que caminara en dirección a las murallas de la villa. Mientras lo hacía, siguió repasando en su mente diversos acontecimientos ocurridos desde que entrara al servicio del general Louis Leduc. Habían transcurrido cuatro años desde entonces, desde aquella fallida misión de desmantelamiento de la cúpula de la hermandad. Los últimos meses los habían pasado en la capital, punto de enlace que el general empleaba para sus encuentros con su infiltrado en la orden. Y ahora ese regreso repentino a Vitoria al revelarle, tras ardua lucha interior, que Julián de Aldeco a Giesler había conseguido escapar de la isla de Cabrera. Los interrogantes seguían amontonándose en su cabeza y con el tiempo se habían agrandado hasta el punto de conducirlo al hartáfugo. Por otro lado, el asesinato de Franz Giesler continuaba siendo un misterio para él, pero al general parecía no importarle y todos lo habían olvidado. Recordaba con claridad aquella noche invernal de principios de 1808. El general les había comunicado la celebración de la reunión clandestina de la hermandad con dos días de antelación. Eso significaba que su hombre ya trabajaba inmerso en la orden por aquel entonces. El comportamiento de su superior había cambiado con el tiempo. Sufría continuos altibajos en su temperamento, pasando de una impasibilidad de hielo a rozar la más enardecida histeria. De pronto ordenaba actuar con una crueldad carente de escrúpulos como se veía invadido por un remanso de piedad. Marcel sabía que les ocultaba cosas y, mientras cruzaba las murallas de Vitoria por el portal del norte, había decidido hallar las respuestas por sí mismo. Para entonces ya se había informado sobre el pasado de su superior. Sabía lo que había hecho en la ciudad de Nantes y sabía por qué le habían asignado aquella misión. Pero todas las informaciones recibidas coincidían en lo mismo. Una laguna en su pasado. Nadie sabía nada de su vida antes de que heredara la fortuna de su tío. Tras investigar en secreto, había sabido de la existencia de un joven granadero guarnicionado en Vitoria y que procedía de Nantes. Por lo que le habían dicho, lo encontraría en uno de cafés de la calle Nueva Adentro que más frecuentaba la oficialidad francesa. Se trataba de uno de esos numerosos locales de ambiente nocturno con mujeres de dudosa reputación que habían sido transformados al estilo de la capital francesa. Cuando entró, el ambiente parecía relajado, y sólo había varias mesas ocupadas por oficiales de caballería, dragones y cazadores en su mayoría, y soldados del ligero. Enseguida percibió a varios granaderos jugando en un billar del fondo del local. Marcel cruzó la taberna tras saludar a los oficiales de caballería y se acercó a los granaderos. Los altos gorros de piel de oso que habían depositado en unas sillas próximas le habían ayudado a distinguirlos. Aquellos sombreros eran propios de los granaderos, aunque se decía que pronto los iban a sustituir por los chacos del resto de la infantería. Los soldados, todos de inferior rango al suyo, lo recibieron con el saludo militar. ¿Alguno de ustedes es Dominic Ugoye? Preguntó. Un joven delgado de rostro colorado y pelo rojizo levantó la mano. Soy yo, señor. El joven tenía la casaca abierta y la camisa remangada, y por la congestión de su nariz, parecía haber bebido. ¿Le importaría que habláramos en privado? El joven granadero lo miró con extrañeza, pero al ver la seriedad en el rostro de Lusar, dejó el palo de billar sobre la mesa y le siguió de mala gana. Se sentaron en una de las mesas más alejadas. El muchacho pidió una cerveza. Marcel no quiso nada y fue directamente al grano. ¿Es usted natural de Nantes? El joven soldado dio un largo trago al contenido de su jarra y asintió, de buen grado. Sí, señor. Nací y me plié allí. Volvió a dar otro trago. Marcel no estaba allí para perder el tiempo. ¿Conoce al general Louis Ledoux? Al oír aquello el granadero se atragantó y derramó cerveza sobre la mesa. ¿Perdone? ¿Qué sabe de él? El joven soldado pareció vacilar, miró en derredor y se inclinó sobre la mesa con los ojos entornados. Su voz, orgullosa, airada y juvenil, se convirtió en un leve susurro temeroso. En Nantes no conviene hablar de él. Murmuró. Pero no estamos en Nantes, Terción Marcel. Dígame, ¿qué dicen allí los rumores sobre él? Me refiero a los chismes que se rumorean en voz baja en las tabernas. El granadero parecía haberse relajado un tanto, aunque aún mantenía la mirada barriendo la taberna. En fin. ¿Musitó? Algunos dicen que ha ayudado al crecimiento de la ciudad, pero harto conocidas son las desapariciones de civiles que han obrado en contra suya. Lo controla todo allí. Ya me entiende. Eso lo saben todos en Nantes. Pero, dígame, ¿qué se sabe de su pasado? ¿De dónde procedía cuando heredó el imperio de su tío? El muchacho suspiró. Nadie sabe eso, señor. Pero algo se dirá. El joven soldado tragó saliva. La luz de los candiles les iluminaba tenuemente y junto al velo de humo, podría considerarse que estaban hablando al margen de oídos indiscretos. Verá, acabó diciendo, se han llegado a decir muchas cosas. Pero la que más fuerza cogió en su momento era la de que se trataba de un fugitivo. ¿Un fugitivo? exclamó Marcel. Por favor, baje la voz. Sí, un fugitivo. Dicen que mató al verdadero heredero, un sobrino lejano que jamás había pisado Nantes. Él adquirió su identidad y así huyó de las autoridades. De ahí su temperamento cruel y atroz. Eso es una locura, murmuró Marcel. Oiga, teniente, yo solo le cuento lo que se dice por ahí, nada más. De acuerdo. ¿Qué más sabe? El granadero volvió a dar un trago de lo que le quedaba de cerveza. Ese hombre es un lunático, tercio, más animado. Se decía que de noche recorría él mismo las calles de Nantes para cerciorarse de que todo estuviera en completo orden. Se decía que lo hacía disfrazado para no ser reconocido. Marcel abrió mucho los ojos. ¿Disfrazado? El soldado asintió. Eso mismo. A la mañana siguiente, si en alguna caverna alguien había hablado mal de él, sus hombres lo despertaban en su propio lecho y se lo llevaban. Días después, su cuerpo aparecía al margen de algún camino, devorado por los cuervos. Cuando Marcel abandonó el café ya no había nada que pudiera detenerlo. Salió de la ciudad con pasos apresurados. La noche se hacía en las calles y los faroles empezaban a iluminar las esquinas. Cruzó el portal de la muralla y recorrió el ancho camino de tierra que conducía al norte. Al poco se desvió y alcanzó las verjas de la casa señorial del general. Un lacayo le abrió la puerta y cruzó el jardín a grandes zancadas. Cuando llegó al piso superior, se plantó ante el estudio del Willeduck. Tocó a la puerta. Tras esperar unos segundos, entró. El general permanecía sentado tras su mesa. Tenía un cigarro humeando entre sus dedos y disfrutaba de un té. Por alguna extraña razón y pese a su aspecto fatigado, le pareció más joven que nunca. Incluso se atrevería a decir que no era mucho mayor que él, tal vez no alcanzara los 30 años. El general lo miró con cierta molestia. ¿Qué desea, Marcel? El joven Usar no lo dudó ni un instante. Le ruego me disculpe, señor. Me gustaría hacerle una pregunta que asola mi mente desde hace tiempo. Su superior se levantó sin contestarle, y comenzó a recorrer la sala con las manos unidas atrás y el cigarrillo en una de ellas. Se detuvo y lo escrutó con la mirada durante unos segundos que se hicieron eternos para el Usar. Finalmente, accedió, con los ojos entornados tras su velo de humo. Adelante, dijo, volviéndose de espaldas a él para acercarse a la ventana. Por un momento, Marcel vaciló, pero se repuso. Era hora de conocer la verdad, llevaba cuatro años trabajando a ciegas. Señor. Musitó, si el asesinato de Franz Giesler no lo cometimos nosotros, ¿quién lo hizo? Fue directo. Todo lo que pudo, y a juzgar por la respuesta corporal del general, había hecho mella. Este se había detenido en seco, de espaldas a él y de cara al ventanal. Marcel no le vio la cara, aquella que pocas veces se alteraba, pero habría jurado que en ese momento lo hizo. Creyó que iba a ser despachado de inmediato. Sin embargo, se volvió con lentitud y sus ojos negros e inexpresivos se clavaron en él. ¿A qué se refiere? Apenas un murmullo, pero fuerte y seco. Una interrogación en toda regla. Marcel no se iba a amedrentar ante la inquietante presencia de su superior, pero las palabras recién escuchadas del granadero retumbaron en sus oídos haciendo tambalear su determinación. Ese hombre es un lunático. Al final consiguió hacer acopio de su valor y habló con firmeza. Hay algo que no me termina de encajar. Mi general. En este juego solo nos veo a nosotros y a los miembros de la orden de los dos caminos. ¿Lo miraba fijamente, sin inmutarse? Si es así, entonces, ¿quién demonios cometió aquel asesinato? ¿Quién demonios posee los documentos que debió de darle el maestro a su hijo? Fue mi hombre. Marcel se quedó de piedra. ¿Perdone? ¿Apenas podía creérselo? ¿Fue su infiltrado en la orden? ¿Él cometió el asesinato? Louis Ledugny se inmutó. Dio una lenta y exasperante calada a su cigarro. En efecto, dijo. Pero desgraciadamente no encontró nada, por eso sigue en activo. Marcel no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Y por qué no nos informó de ello en su momento? Preguntó, aturdido. Debía preservar su anonimato. Marcel se quedó pensativo. Ahora encontraba sentido a algunas cosas. De ahí el silencio del general aquel día cuando le informaron del asesinato de Franz Giesler. De ahí muchos de sus silencios. Él lo había sabido todo el tiempo, pero no les había dicho nada. Había jugado con ellos, como si fueran peones en una partida de ajedrez. A pesar de ello, seguía habiendo cosas extrañas. Tenía tantas preguntas. Sin embargo, el general no le dio tiempo a formularle más. Ahora, si no le importa, retírese. Estoy agotado del viaje. Cuando el general se quedó a solas en su despacho, aplastó el cigarrillo en el cenicero. No le importaba en absoluto haberle revelado aquella información a Marcel. Tarde o temprano lo acabaría sabiendo. Mientras la verdadera identidad de su hombre se mantuviera en el anonimato no habría problemas. Recogió las alforjas que había subido llegar del viaje y que había depositado sobre la mesa. Con ellas en la mano, se inclinó y abrió el cajón superior de la derecha. Extrajo de él una llave. Después cogió el quinqué encendido, rodeó la mesa y se detuvo ante la segunda puerta que había en la estancia. La que daba a su cuarto privado. Lo abrió y lo iluminó con el quinqué. En la estancia había sólo dos muebles, una mesa y un armario. Posó el quinqué sobre la mesa y abrió el primer cajón. Extrajo un cartapacio de cuero salpicado de sangre al que apenas hizo caso. En él estaban los documentos que llevaba Franz Giesler el día en que murió, los que había encontrado su hombre en sus alforjas cuando lo mató. Lo había mantenido escondido en aquel cajón desde el día del asesinato. Lo que contenía aquel cartapacio manchado de sangre y barro era lo que le había dado Gaspard a su hijo en el último momento antes de que sus hombres derribaran la puerta. Pero esos no eran los documentos que buscaban, no era el legado secreto del maestro, aquel baúl del que hablaban. Eran veinticinco papeles ininteligibles, escritos mediante un código. No le había costado demasiado descifrar su contenido, empleando un sencillo sistema de codificación de sustitución de letras. Tras la traducción, descubrió que el documento no hablaba del paradero del legado que buscaba. Se trataba de la redacción de Valberg, la declaración de la orden de los dos caminos, firmada por los doce hermanos principales cuando se originó la hermandad en el castillo de Valberg, en diciembre de 1799. Apenas hizo caso a los papeles, lacados con el sello rojo de la hermandad, donde un camino llegaba hasta un árbol bajo el cual aparecía una persona sentada, y los volvió a guardar en el cajón. Entonces su atención se centró en la cajita de latón. No la sacó del cajón abierto. Se limitó a acariciarla con la yema de los dedos, sin llegar a abrirla. Se imaginó las agujas de coser, los hilos de colores, aquel pequeño bordado. Y su reloj de latón con el grabado. El grabado. No quería volver a ver qué faltaba en su interior. No quería. Prefería imaginarse que seguía ahí. Sus ojos negros brillaron en la oscuridad. Tal vez fue un brillo de emoción. Se dirigió al armario con las alforjas en la mano y abrió sus puertas. Estaba vacío. Como tantas otras veces, se disponía a guardar el contenido de las alforjas en él, pero en el último momento, con las puertas abiertas y la bolsa en la mano, pareció vacilar. Una mueca diabólica, una especie de sonrisa histérica, asomó a su rostro. Salió del cuarto a su estudio y, con movimientos mecánicos, se desnudó ante el espejo que tenía junto a la mesa. Contempló su cuerpo. Y, entonces, abrió las alforjas. Comenzó a sacar unos bultos. Era ropa, ropa oscura. Primero una capa negra de lana gruesa. Luego una camisa y un pañuelo también negros. Después extrajo un pequeño calego de lona, y de él, unos objetos. Comenzó a vestirse. Lo hizo despacio, disfrutando de la operación. Primero, los pantalones, las botas, la camisa, el pañuelo. Después, las lentes, la peluca, las cejas, el bigote y la perilla larga. Sacó un pequeño frasco que contenía un adhesivo especial, el mejor que había encontrado, usado por actores de obras de teatro. En pocos minutos la transformación se había completado. Aquella que tantas veces había llevado a cabo. Por algo me eligieron para esto. Porque soy capaz de hacer cualquier cosa, exclamó. Mi gran obra. Mi carta ganadora. El hombre admiró su nuevo reflejo en el espejo. Hizo una reverencia, como si estuviera delante de un público, como si cientos de personas le observaran en aquel momento. Bajo sus cejas pobladas, sus lentes brillaron. Alzó la voz. Mi transformación. Gritó. ¿Era una voz diferente, más aguda? Soy yo. Siempre lo he sido. Paseó la mirada por el estudio, como si estuviera en un escenario. Y ahora se inicia mi verdadero truco de magia, damas y caballeros. Soltó una carcajada propia de un loco. Ante el espejo había un hombre diferente. Bail Gautier. 49. Desde el incidente con el buitre la tensión entre los hombres había disminuido. Los más afines al exiliado ya no se mostraban tan rebeldes y acataban las órdenes sin protestar. La partida parecía unirse poco a poco, reduciendo las diferencias que existían entre hombres de principios muy dispares. Julián sabía que, entre los 34 hombres que lo acompañaban, había algunos con dudosos antecedentes. Eran contrabandistas, desertores, bandidos y salteadores de caminos, que, echándose al monte, habían podido dar rienda suelta a su espíritu delictivo. De esa manera, se camuflaban entre labradores, artesanos, herreros, armeros, soldados veteranos, clérigos e incluso estudiantes, cuyas razones para guerrear presentaban principios más honorables. Aunque continuara habiendo ciertas desavenencias entre unos y otros, Julián quería ver la guerrilla como un instrumento para reconducir el comportamiento de esos hombres. Además, él creía haberse ganado el respeto, y eso era lo que se necesitaba para mantener al grupo unido, alguien en quien confiaran. Después de cargar con los víveres suficientes en el pueblo de Tarmanda, habían recorrido durante dos semanas los márgenes de los caminos principales, esperando encontrar convoyes o columnas imperiales a los que pudieran emboscar con garantías de éxito, pero sin demasiada suerte. Aquel día de principios de primavera volvían a la guarida, mientras a su alrededor las nieves terminaban de derretirse y los pastos comenzaban a florecer. Desde su llegada de Cabrera, Julián aún no había visto el pequeño poblado de la guerrilla y había dormido en campamentos improvisados, inmerso en la vida nómada de la partida. Pese a que se había acostumbrado a dormir bajo el cielo raso sobre suelos húmedos y duros, echaba de menos un jerdón mullido y un techo bajo el que guardecerse. Pensaba tomarse varios días de descanso y, cuando las cosas estuvieran asentadas en el campamento, se ausentaría varios días para viajar al monasterio donde se recluía la orden clerical del hermano Agustín, el guardián de vuestro legado, como decía Franz en su carta. Calculaba que desde allí habría medio día a caballo, pero no estaba seguro porque jamás había estado en el monasterio. Aunque por las indicaciones que había recibido el día en que llegaron a la casa torre tres años antes, creía saber dónde se encontraba. Cinco leguas al norte del valle de Aritzarre, siguiendo una estrecha senda que subía a los picos que lo rodeaban. Al volver a la península, se había percatado de que apenas había pensado en aquello durante los meses de cautiverio en la isla. Apenas había pensado en la orden, en los documentos, en el asesinato de su padre, en Leruc, en Crua. Su mente se había alimentado de otros pensamientos, más livianos y luminosos, en forma de sueños viejos y atemporales. Los tormentos de la isla le habían ayudado a encontrar ese alivio. El campamento de la guerrilla se escondía en una cuenca formada por montañas bajas en su perímetro y tapizada por verdes bosques y tierras pastoriles en su interior. En mitad de todo eso se abría un claro, y ahí se asentaba la guarida. El sendero que recorrían salió de un robledal y enseguida pudieron verla. Habían aprovechado un antiguo refugio de pastores para construir el campamento, aunque, en realidad, aquello parecía un fortín. Se acercaron por el camino embarrado, el cual se había ensanchado lo suficiente para que entrara una carreta. Cruzaron un pequeño foso que rodeaba el recinto, cuya tierra excavada se había amontonado al otro lado, formando un cerco alrededor del poblado. Aprovechando la altura que daba la tierra, se había reforzado con una pequeña empalizada de madera que alcanzaba la altura de un hombre. Las puertas estaban abiertas, y cuando las cruzaron, las familias acudieron a recibir a los fatigados guerrilleros. Muchos hombres desmontaron de sus caballos, sucios y mugrientos, para fundirse en abrazos con sus mujeres e hijos. Otros, los que no tenían a nadie esperando, se limitaron a descargar los enseres. Julián observó el interior del campamento. Todo estaba embarrado por las pisadas de la gente y de los caballos. En el centro había un refugio de piedra que supuso que sería el original de los pastores. Alrededor, se habían aprovechado las buenas maderas del bosque que rodeaba el claro para construir media docena de edificaciones. Eran sencillas, con un apilamiento de piedras en la base para protegerlas de humedades y unos tejados construidos en madera y cubiertos por paja y helechos grandes. Al parecer habían construido chimeneas en sus interiores, porque emanaban varias columnas de humo de los huecos que se abrían en las cubiertas. También había cinco tiendas de campaña de lona robadas a los franceses. Aquellas y las casuchas debían de ser las viviendas de los guerrilleros. Por el bullicio que generaban hombres y mujeres cargados de macutos entrando en el refugio de piedra, Julián supuso que sería el almacén de los enseres y la munición. Adosadas a sus muros de piedra, distinguió varias bordas de uso común, como una cuadra, un retrete y una pequeña capilla. Desmontó de Luri y se dispuso a conducirlo a la cuadra cuando vio acercarse a Teresa y Miriam. Pascual, que había entrado junto a Simón, bajó de su montura y dejó que sus dos joyas se abalanzaran sobre él para abrazarlas con fuerza. Entonces apareció Clara, caminando hacia ellos desde el almacén con una sonrisa en la cara. Julián tuvo un momento para contemplarla. Había cambiado. Lucía una blusa que le quedaba holgada y que disimulaba su embarazo, aunque no podía esconder una barriga cada vez más prominente. Su cuerpo era algo más voluptuoso, aunque seguía conservando sus estrechas caderas y sus finas y largas piernas. Tenía las mejillas más enrojecidas y llenas de vitalidad, y debía de haber estado realizando alguna tarea porque se le había manchado la cara de barro. Ella no se había dado cuenta de ello, y en contraste con sus movimientos gráciles y elegantes, la dotaba de un encanto que turbó por momentos a Julián. Sintió deseos de abrazarla. Pero no hizo nada. Se quedó quieto y se limitó a devolverle la sonrisa. Ella abrazó a Simón, el cual le limpió la cara con un gesto cariñoso. Mientras contemplaba la escena, Julián se sentía un completo estúpido. Él quería acercarse a ella y acariciarle la tripa, preguntarle qué tal se encontraba y darle un beso. Pero sus pies no sabían cómo conducirlo y su boca no sabía qué decir. Desde el reencuentro en el orión y si tras los dos meses de emboscada sin verse, parecía que se había alzado una muralla entre ellos dos, enfriando sus palabras y sus miradas. Era normal que, tras meses de matrimonio, Clara estuviera embarazada. Pero Julián la había visto antes de irse a Cabrera y no tenía el vientre hinchado. Se habían abrazado y besado, se habían prometido no volver a separarse. Había sido demasiado perfecto y después, tras soñar día y noche con ella en la isla, la sorpresa a la vuelta lo había aturdido tanto que no había sido capaz de mostrarle el cariño que ella se merecía. Cuando, poco después, Simón le relató las vivencias de Clara, el abuso de su marido, las palizas, la huida desesperada y la sorpresa de su embarazo, Julián no pudo sentirse peor. Y en aquel momento, cuando más deseaba solucionar las cosas, no sabía cómo hacerlo. Tras dejar los caballos en la cuadra y los enseres en el almacén, les enseñaron la casucha donde dormían. Era de una sola estancia, apenas con espacio para los jergones. Allí se habían alojado las tres mujeres durante los dos meses que habían durado las emboscadas. Teresa tenía la blusa remangada y el ceño fruncido, parecía haberlo organizado todo. Simón, usted dormirá en aquel jergón de allí. Lo he limpiado esta misma mañana, dijo, nada más entrar en la casa. Después se dirigió a Pascual y le señaló el jergón que tenían al lado. Cariño, nosotras dormimos en este de aquí, así que ya sabes, toca arrimarse. Finalmente, se volvió hacia Julián y lo miró a los ojos. En ese de ahí dormiréis Clara y tú. Julián miró el estrecho jergón arrinconado en un extremo de la estancia, junto al único ventánuco que había. Asintió sin decir nada. Aquella noche se acostaron temprano y Julián fue el primero en tumbarse. Cuando Clara se acomodó junto a él no se movió ni un ápice. Se quedó quieto, tenso como una rama helada. Pronto se apagó la vela que los iluminaba y no pasó mucho tiempo hasta que los primeros ronquidos de Pascual acabaron con el silencio. Julián continuaba sin moverse y a su lado sentía como Clara se había acomodado en una posición más relajada. Podía notar el calor de su cuerpo y su respiración ligera cerca de él. Por un momento se percató de que estaba en la situación que había soñado durante años. Ella le amaba y estaba junto a él. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué no estaba rodeándola con sus brazos? Abrió los ojos en mitad de la oscuridad. La tenue luz de la luna se colaba por la ventana, pero estaba creciente y aún no iluminaba con fuerza. Pese a ello, pronto se empezaron a dibujar las formas oscuras que había en la casa. Julián ladeó la cabeza ligeramente. Clara estaba de espaldas a él, de costado, y pudo apreciar las curvas de sus caderas, la caída de su cabello abierto en dos cascadas que enseñaban la finura de su hombro. Le hubiera gustado verle el rostro, bello hasta en la oscuridad de la noche, hasta en los sueños. Quiso deslizar las yemas de sus dedos por su piel, recorrer las líneas de su cuerpo, acariciarlo. Cerró los ojos con fuerza. No pudo hacerlo. Los días en el campamento transcurrieron agradables. Los despertares eran tardíos y perezosos, cuando el sol ya entraba por la ventana y la luz calentaba sus cuerpos. Al salir afuera, eran recibidos por mañanas frescas y llenas de vitalidad. Los pájaros cantaban y el valle iniciaba el nuevo día con una sonrisa. Las comidas eran calientes. Se preparaban en ollas enormes sobre un gran fuego que había junto al refugio de piedra. Se reunían todos alrededor de él, sentados en taburetes y sillas de malera. Comían caldos y sopas de carne conservada, pescado en salazón, guisos de patatas y cada noche se repartían varias calabazas con una pinta de vino para compartir. Las historias y los cuentos eran frecuentes, normalmente al anochecer, tras la cena. La presencia de niños hacía que su contenido fuera restringido, pero no evitaba que el ambiente fuera entrañable. El mayor animador de las veladas era Pascual, quien hacía reír a Miriam y a los otros niños. Precedido por su nariz aguileña y su sonrisa, gesticulaba y no dejaba de saltar y de mover los brazos en el centro junto a la hoguera. Un día, cogió un trapo y se confeccionó un sombrero de dos picos muy al estilo de un general francés, y comenzó a imitar a Napoleón. Nadie había visto jamás al emperador de los franceses, pero por lo que se decía de él, todos se habían hecho una idea de cómo era y las actuaciones de Pascual obtuvieron mucho éxito. Cantó unas coplas de cosecha propia que dejaban bastante que desear, aunque hicieron reír a todos. Y ahí estaba mi buen Napoleón, jugando al ajedrez con un español. Y entonces dijo Napoleón, caray, esto es pan comido. Pero el pan estaba muy podrido y el cuerpo le dejó muy molido. Una noche la conversación se animó cuando la única mujer que había participado en las emboscadas tomó la palabra. Era una mujer fuerte y robusta, de facciones redondas y conocida como Ilebelcha, que significaba la del pelo negro. Había sido apodada con ese nombre por su revoltoso pelo negro que crecía en lugares poco habituales para una mujer, lo cual a veces era motivo de burla entre los hombres. Doña Encarna, que le ha salido una sombra en el morro. Por mucha burla y mofa que pudiera haber, Ilebelcha se había ganado el respeto entre los hombres siendo más valiente que la mayoría de ellos. Cuando entraba en combate, Julián la había visto ponerse hecha una fiera, gritando como una endemoniada. Aquella noche criticó al resto de las mujeres que había por no participar en las emboscadas. —Escuchadme, ¿habéis de saber que tenéis el mismo derecho que los hombres a luchar por nuestra libertad, en su tono había ofensa? No os dejéis embaucar por vuestros maridos, que os quieren aquí formalitas y quietecitas para cuando vuelvan. ¿Y quién cuidará de nuestros hijos? Preguntó una mujer. —Turnaos con vuestros maridos, que se queden ellos a cuidarlos, contestó Ilebelcha, airada. —Por los clavos de Cristo, Doña encarna. Dijo tres palmos. No les meta pájaros en la cabeza. La conversación derivó en una pequeña disputa que no llevó a ningún lado. Entonces, Clara habló. Estaba sentada junto a Julián y lo hizo en voz baja. Parecía que estuviera hablando para ella misma, pero Julián enseguida comprendió que se estaba dirigiendo a él. Las mujeres son las que más sufren. —Ellas son violadas por regimientos enteros. Ellas son las que sufren en silencio en sus casas, rezando porque sus maridos e hijos no mueran en el campo de batalla. Sus palabras, frías y duras, habían fluido acompañadas de una mirada perdida en la hoguera. Al marido de Doña encarna lo colgaron de un árbol en Santo Domingo, continuó ella. Al día siguiente aparecieron tres franceses degollados y ella había huido del pueblo. Dio un largo suspiro. Después de eso, ¿crees que es justo arrebatarle su derecho a luchar? Julián miró a Clara, parecía emocionada. Era la primera vez en aquellas semanas que hablaban de algo que no fuera una banalidad. Le costó responder. Doña encarna es más valiente que la mayoría de los hombres. Se volvió a hacer el silencio entre los dos. Alrededor de la hoguera la gente parecía haberse animado y el algodón escantaba una copla. Ya viene por la ronda, José primero, con un ojo postizo y el otro oro. Ya se fue por las ventas, el rey pepino, con un par de botellas para el camino. Julián sentía como el sudor le recorría la espalda lentamente. Clara había dado un primer paso hacia él hablando de algo que le hacía humedecer los ojos. Ahora era su turno, sabía que ella estaba aguardando que le dijera algo. Se miró las manos, después se volvió. Dentro de dos días habré de irme. He de terminar con algo que comencé hace años, dijo. Los ojos de Clara se desviaron del fuego para clavarse en él. Su rostro mostraba suma sorpresa. ¿Te vuelves a ir? Le preguntó, contrariada. Solo será para unos días. Las facciones de Clara se relajaron un tanto. ¿Es por lo de tu padre, verdad? Le preguntó. ¿Sigues queriendo buscar respuestas? Julián volvió a mirarse las manos. Algo así. Murmuró. Hubo un silencio que se hizo eterno para ambos. Julián no movió la cabeza y se refugió en su restringido ángulo de visión que se limitaba a sus manos y poco más. La coraza que formaba ante sus hombres se desvanecía en el aire ante la presencia de Clara. Vio cómo ella paseaba la mirada por las caras iluminadas de los congregados en la hoguera. Todos reían y cantaban, animados por las coplas satíricas y burlescas. Podría acompañarte, dijo al fin. Si quieres. Julián alzó la cabeza y la miró. Sus ojos se desviaron por un momento hacia su tripa. No sé si deberías, pensó en decirle. Pero su rostro estaba tan serio que no se atrevió a contradecirla. Sería un placer. Después de eso y, animado por el avance, pasó a relatarle su historia. Le habló de la aventura que había vivido desde que ella le viera por última vez saltar por la ventana el día de su boda, años atrás. Le habló de Román, de sus enseñanzas, de su amistad. Le habló de la guerra, de Cádiz, de la isla de Cabrera y de sus amigos que aún seguían atrapados en ella. Le contó todo sobre la orden de los dos caminos. Hablándole de su papel imprescindible en la confección de las leyes de las cortes en Cádiz, de su funcionamiento, de los cientos de logias que alberraba en todo el mundo. Le habló de la reunión que mantuvieron con el maestro Stephen Hebet, del encuentro con Anton Reiter. Después le contó lo de las cartas de Franz y le enseñó la lista que aún guardaba en el papel doblado. Mi padre sabía que estaba en peligro y por eso escribió aquella carta, le explicó. Creo que ya conocía la existencia de un traidor dentro de la orden. También le habló del legado de Gaspar, de los rumores que corrían acerca de los secretos que su famoso baúl albergaba, del poder que representaban esos documentos, aunque nadie supiera qué contenían. Clara escuchó en silencio durante más de dos horas. Cuando terminó de hablar, sólo quedaban ellos dos junto a la hoguera. La gente se había retirado a dormir. Entonces, por fin descubrirás que contienen esos documentos. Julián asintió. El legado de mi abuelo. Es curioso, reflexionó Clara con una sonrisa enigmática. Todos ansían buscarlos, incluso el mismísimo Napoleón teme por ellos. Por eso envió al general Louis Leroux, respondió Julián. Para encontrarlos y destruirlos. Dicen que es la única manera de controlar el poder de la orden. Ya. Clara se golpeaba los labios con la yema del dedo índice, pensativa. ¿Jamás te has parado a pensar que todo esto no tiene demasiado sentido? Julián frunció el entrecejo. ¿A qué te refieres? No lo sé. Murmuró Clara, es sólo que me parece extraño que tanta gente ansíe buscar algo que escondía tu abuelo. Algo que, como tú has dicho, proporciona el control sobre la orden y la llave para poder destruirla. Me desconcierta que todos parezcáis tan seguros de eso cuando realmente nadie conoce el verdadero contenido de esos documentos. Nadie, salvo tu abuelo o quizá tu padre, los ha visto jamás. Si es así, ¿cómo podéis estar tan seguros de que lo que se puede guardar dentro de un baúl pueda llegar a albergar semejante poder? ¿Sólo por unos rumores? Julián volvió a mirarse las manos. Fue a decir algo pero sólo le salió un débil balbuceo. Ya. Las últimas llamas de la hoguera acabaron por extinguirse. Sólo quedaron las brasas. Como todas las mañanas, Julián cepillaba a Lur en los establos cuando se le acercó uno de sus hombres. Era Tiburcio Pernas, un soldado valiente, de rasgos anchos y patillas enormes. Señor, le saludó, no terminaba de acostumbrarse a que le llamaran así. Alguien ha llegado al campamento. Pregunta por usted. Julián se extrañó. ¿Ha dicho su nombre? No, señor. Cuando cruzó la explanada del centro del campamento, enseguida distinguió la silueta de un hombre aguardando junto a su montura, en el umbral de la entrada. Dos guerrilleros lo custodiaban sin dejarle pasar. El jinete vestía completamente de negro, con una capa oscura cubierta de polvo colocada de lado de modo que le cubría el brazo izquierdo. Al llegar a su altura, el extraño se retiró el sombrero de ala que le cubría la cabeza. Una mata de pelo le cayó por la frente y las sienes. Sus pobladas cejas y su perilla eran acompañadas por unas lentes que escondían unos rasgos afilados y sombríos. Julián esbozó una sonrisa al instante, se trataba de un rostro inconfundible. El hermano Bail Gautier. Bienvenido seas, lo saludó. Se estrecharon la mano efusivamente. Me alegro de volver a verte, Julián. Él también se alegraba. Ver a un miembro de la orden, viejo compañero y amigo de su padre, siempre era agradable. Llevaba tiempo sin estar con alguien que compartiera el secreto de la hermandad y los recuerdos oscuros del asesinato de su padre. La mayoría de la gente con la que había tratado los últimos meses sólo conocían al Julián de las emboscadas. El hermano Gautier paseó su mirada negra por el campamento. Supongo que acogerás a un viejo amigo. Julián asintió de buena gana. Supongo que me informarás de la razón de tu estancia aquí. Bail esbozó una mueca que podría haber sido una sonrisa. Desde luego. El pasado 19 de marzo, entre el clamor popular y el atronar de las albas de ordenanza en la ciudad libre de Cádiz, quedó aprobada la nueva constitución. Las palabras de Bail Gautier generaron un murmullo entre los presentes. Pese a que hablara el castellano a la perfección, tenía un ligero deje de acento francés, pero a nadie en la guerrilla parecía molestarle. Por consiguiente, alzó la voz, para que todos alrededor de la hoguera escucharan lo que tenía que decir, las cortes han ordenado la jura de la constitución en todas las villas libres. Algunos nos hemos ofrecido voluntarios para aportar este mensaje y hacer que se jure la nueva redacción. Son unas leyes que defienden al pueblo, unas leyes que os apoyan en vuestra lucha. Dicho esto, mañana procederemos al juramento. Gracias. Se oyeron víctores y exclamaciones de apoyo entre los guerrilleros. Bail volvió a sentarse sobre su taburete y esta vez habló en voz baja, para Julián. La orden ha hecho todo lo posible por conseguir que las leyes redactadas apoyen al máximo los derechos y libertades civiles del pueblo. La declaración de Valverga ha tenido una gran influencia y podemos considerarlo un éxito. Aún así, no han podido evitar que los absolutistas se salgan con la suya. En caso de que se gane la guerra, el legítimo heredero al trono, Fernando el Deseado, tomará las riendas de la nueva nación. Entonces apenas se ha avanzado, inquirió Julián. Desde luego que se ha avanzado, terció Bail. El rey no será el único soberano, compartirá poder con el pueblo. Se han aprobado libertades que antes no había. Confiemos en el rey, pues, musitó Clara. Estaba sentada junto a Julián y el modo despectivo en que había pronunciado la palabra rey, dejó muy clara su opinión al respecto. Julián temía que la solución tomada por las cortes pudiera generar desavenencias en el futuro. El rey y el pueblo, absolutistas y liberales, dos fuerzas, dos dirigentes. Recordó la confusión que se generó tras la revolución francesa entre los jacobinos y gilondinos, y que acabó en una dictadura militar. ¿Acaso estaban ante la misma historia? Bail entornó los ojos, escondidos tras sus robustas cejas. Pero hay algo más, añadió. Se movió ligeramente y sus lentes emitieron un destello rojizo. Las cortes de Cadiz no sólo han escrito y aprobado una nueva ley, también están operando para ganar la guerra al francés, porque es la única manera de validar la redacción. ¿Sabéis lo acontecido en Arapiles? Julián asintió. Pocas semanas antes habían recibido noticias de que el ejército aliado anglo-hispano portugués, al mando del general Ser Arthur Welsley, había derrotado a las tropas francesas al mando del mariscal Auguste Marmont, en una sangrienta batalla al sur de Salamanca, en las colinas de Arapiles. Se decía que los aliados habían sufrido más de 5.000 bajas, y los franceses, 12.000. La contienda había resultado fundamental, porque había abierto paso franco a la meseta castellana y a Madrid. El ejército napoleónico y la corte del rey José, habían abandonado la capital y se habían dirigido al norte, a defender Burgos y la línea del río Ebro. Allí habían reunido un numeroso ejército que había protagonizado una gran ofensiva, haciendo retirarse a las tropas de Welsley al frente portugués y recuperando de nuevo la capital. Tras la batalla de Arapiles, continuó Bail, los aliados demostraron que se puede vencer en campo abierto a las tropas francesas. Por ello, las Cortes de Cadiz han nombrado comandante del ejército nacional al general inglés Welsley, recientemente nombrado duque de Wellington. Tanto él como las Cortes saben de la indiscutible labor que está efectuando la guerrilla hostigando al francés. Por ello se ha decidido incorporarlos al ejército regular. Seguiréis operando por vuestra cuenta, pero recibiréis órdenes de los aliados para ayudarles en la campaña que tienen previsto iniciar tras el invierno próximo. Será la definitiva y necesitarán de vuestra labor de hostigamiento más que nunca. —¿Y cómo habremos de proceder? —preguntó Julián. —Según las instrucciones que recibí en Cadiz, vuestra partida operará bajo las órdenes del recién nombrado general Francisco Longa Anchía. Mantendréis correspondencia con él y os uniréis a su división de Ibería cuando sea necesario. Julián asintió. —Se alegraba de que Cadiz mandara órdenes para que las fuerzas se unieran por un bien común. Eso significaba que todo aquello parecía estar cerca de ver su final. No era la primera vez que oía hablar del guerrillero Longa. Las boscosas y montañosas tierras del norte eran propicias para emboscar y esconder partidas y bandas de la resistencia. Por eso las guerrillas allí eran muy numerosas y estaban muy bien organizadas. Su dominio en el campo era tal, que Vitoria y las demás villas del norte estaban incomunicadas. Las partidas recibían la ayuda de las juntas de la resistencia, que, bajo órdenes de las Cortes de Cadiz, operaban a escondidas en reuniones clandestinas y servían de enlace entre Inglaterra y la guerrilla. Londres había llegado a enviar más de 10.000 fusiles para las tropas irregulares vascas. Era tal la importancia y el grado de oficialidad que habían adquirido las bandas en el norte que hacía tiempo estaban integradas en el ejército regular. La división de Iberia era la más conocida. Había sido en sus orígenes una partida guerrillera y estaba formada por los jefes guerrilleros Francisco Longa, Sebastián Fernández de Leceta, Dos Pelos, y Eustaquio Salcedo, que habían unido sus bandas para operar juntos. A veces también unían fuerzas con las partidas navarras de Javier Mina. La división tenía una muy reconocida importancia militar, estaba compuesta por más de 4.000 hombres perfectamente equipados, armados, adiestrados y disciplinados, y se dividía en varias partidas para operar en todo el reino de Álava y sus inmediaciones. Pero mantenían contacto directo y continuo, uniéndose para ayudar a las fuerzas del ejército regular de Wellington, algunas de las veces para batallar en campo abierto. Lo que Cádiz pretendía de la partida de Julián era unirse al contingente cuando éste lo requiriera. Y en vísperas de una posible campaña decisiva, las tropas regulares necesitaban todo el apoyo necesario. Se había quedado sumergido en sus pensamientos cuando la voz de Bail lo extrajo a la superficie. Su pelo de Román, mencionó. Te presento mis condolencias. Julián hizo una breve inclinación de cabeza en señal de agradecimiento. A su derecha, Clara permanecía callada, pero notó cómo se revolvía en su asiento, inquieta. Bail permanecía envuelto en su capa, demasiado abrigado para la agradable temperatura que tenían aquella noche. Tenía la mirada posada en algún punto de la gente congregada en torno a la hoguera, que conversaba alegre y despreocupada. —Espero que hayas descubierto la verdad sobre tu padre. Julián no pensó en su respuesta, simplemente habló. Creo estar cerca de hallar respuestas. Sé dónde buscar. Bail se había quedado inmóvil, con la mirada clavada en dos chiquillos que correteaban alrededor del fuego. Te deseo el mejor de los porvenides. Musito. Hermano Gautier. La voz de Clara los sorprendió a ambos. Si no es mucha indiscreción, tengo curiosidad por saber cómo ha conseguido encontrar nuestro campamento. Bail movió sus ojos oscuros y los clavó en ella. Por un momento se desviaron hacia su vientre, quedando absortos en él. A Julián le pasó desapercibido, pero un destello que no provenía de la fogata brilló, fugaz, en la mirada del francés. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando Bail alzó de nuevo la mirada, su semblante, impasible como un bloque de hielo, esbozó de pronto una mueca que no llegó a sonrisa. Introdujo la mano dentro de su capa y extrajo un cartapacio de cuero. De él sacó una hoja de papel, rematada con un sello. La constitución, dijo, alzándola. Recuerda que recorro los pueblos haciendo que la juren. Con este documento, cuando preguntaba por vosotros en las villas de estas tierras, era fácil que me respondieran la verdad. A la mañana siguiente, tras la jura de la constitución en la explanada central del campamento, despidieron a Bail. Te deseo un buen viaje, le dijo Julián con un fuerte apretón de manos. Lo mismo te deseo yo a ti, respondió Bail, al tiempo que lanzaba una mirada a Clara, la cual se mantenía a cierta distancia con las manos sobre su vientre hinchado, como protegiéndolo. El hombre se caló su sombrero de ala y lo inclinó hacia ella sin obtener respuesta. Después montó sobre su caballo. Julián le sujetó del ronzal mientras tanto, y aprovechó para acariciar el hocico del semental. Algo en él le resultó familiar, era de la misma raza que Lour. Un buen ejemplar, observó. Bail tiró de las riendas para encarar la puerta. Me lo cedió un viejo amigo. Gritó antes de irse. Clavó espuelas y salió al galope. Pedazos de tierra volaron tras su estela. El francés se inclinó sobre su montura mientras la espoleaba. Nadie veía su rostro ya. Se quitó las lentes y relajó la garganta, forzada ante el cambio de voz. Su actuación había concluido. Entonces, sabiéndose a distancia, un grito desgarrado brotó de sus entrañas, quedándose ahogado en el surcar del viento. La había visto, seguía viva, con un bebé creciendo en su vientre. Su hijo. Mientras cerraban las puertas del campamento, Clara se acercó a Julián y le agarró de la mano con fuerza. No me gusta ese hombre, le dijo con la voz encogida. Sus ojos mostraban temor. Julián, sorprendido ante el repentino contacto de Clara, posó su mano sobre la de ella, en un afán por tranquilizarla. Confío en él. Ayudó a mi padre. Ella no pareció relajarse y agachó la mirada. Julián le rozó el mentón y se lo levantó para poder contemplarla. Saldremos mañana, les usurró. Antes del amanecer. 50. Las monturas avanzaban relajadas, bañadas por la luz rojiza de un sol que se mostraba en el horizonte despejado. Clara iba delante, muy erguida sobre Roy, su caballo andaluz. Habían partido de noche, cuando el campamento aún yacía en completo silencio. Los bosques y los pastos habían quedado atrás, dejando paso a los viñedos que atravesaban en aquel momento, cerca del camino real. Pronto se adentrarían en la llanada por el boquete de la puebla de Arganzón, y después girarían hacia el noroeste, hacia el laberinto de valles y montañas que escondían a Ritzarre. Desde atrás, Julián contemplaba el hermoso cabello de Clara ondular ante el viento, suave e infinito, tornándose en ocasiones rojizo bajo la temprana luz. Vestía una blusa blanca, holgada en el vientre. Por un momento su cabello se abrió, desvelando la punta de la oreja y los inicios del cuello, perfectamente definidos por una línea brillante de luz. Julián se quedó absorto ante la despreocupada belleza de aquella visión, más compleja y profunda que una mirada provocadora, que un sutil ardiz femenino. Poco después del mediodía alcanzaron las tierras boscosas que rodeaban el valle de Arritzarre. Pronto avistaron a lo lejos los picos escarpados que buscaban. El cielo estaba inmenso y azul, pero sus cumbres permanecían cubiertas por nupes bajas y aisladas. «Creo que es allí», dijo Julián. El camino los condujo hasta los pies de las montañas, donde se tornaba tortuoso a medida que la pendiente se inclinaba, serpenteando entre rocas y pinares, perdiéndose en las alturas. Enseguida las paredes de piedra fueron haciéndose verticales y los árboles pasaron a ser arbustos aislados. En cuanto fueron ganando altura, la niebla les rodeó con rapidez y se calaron los abrigos para protegerse de la humedad. En el momento en que desaparecieron en el océano montañoso, alguien los observaba desde la lejanía, tras las lentes de un catalejo. La ruta era lo suficientemente ancha para un carro, pero estaba en mal estado, con piedra suelta y grandes surcos. En ocasiones se exponía demasiado a una caída fatal y había que pegarse a la pared para no correr peligro. Tras media hora de subida, comenzaron a avistar unas formas entre la neblina, camufladas en las paredes verticales de piedra blanca. Las trazas sombrías de unos arcos en punta, la silueta de un muro de sillería. Pronto asomaron a una terraza natural que se formaba en la pared. Y entonces las formas se definieron, revelando el monasterio que buscaban. Estaba construido con la piedra blanca de las paredes de la montaña, como si fuera una extensión de la misma y emanara de sus entrañas. Se rodeaba por un muro ciego que sólo disponía de una abertura, un portón de madera en forma de arco apuntado. Había un silencio absoluto, inquietante. No se veía a nadie. Aquel lugar parecía apartado del mundo, escondido en las alturas nubladas. Desmontaron de los caballos y los condujeron de las bridas con cautela. Cuando tocaron a la madera del portón, enegrecida por la humedad y el tiempo, ambos viajeros se miraron con incertidumbre. Les abrió un pequeño individuo con la cabeza rapada. Era un monje, enjuto y joven, tal vez un novicio. Los miró de arriba abajo con desconfianza, sin atreverse a abrir el portón completamente. Julián se inclinó, reverente, para saludarlo. «Buenos días, venimos a visitar al hermano Agustín». El monje los escrutó con una mirada nerviosa y, con un movimiento brusco, les cerró la puerta en las narices. Sorprendidos, decidieron esperar. Finalmente, la puerta volvió a abrirse. En esta ocasión la cara que se asomó fue conocida. «Me alegro de verte, joven Julián Giesler». Lo saludó emocionado. Pese a ello, sus palabras no rompieron la calma que reinaba en aquel lugar. Agustín abrió la puerta y les invitó a pasar con amabilidad. «Disculpad al hermano Isidro», dijo, «son tiempos oscuros los que corren y no nos fiamos de los forasteros». Miró a Clara con una sonrisa cariñosa. «Vaya, estás a punto. Enhorabuena a ambos». Julián guardó silencio, pero Clara le devolvió la sonrisa. «Gracias». Entraron en el claustro. En el centro había un jardín con una fuente blanca y una huerta provista de algunos tomates y lechugas. El claustro estaba compuesto en tres de sus lados por arcos apuntados y capiteles decorados con motivos vegetales. En el lado que daba a la pared del risco había una capilla pequeña que parecía fundirse con la roca del monte. Era de sillería y de sus juntas asomaban brotes de musgo, cubriendo en algunas zonas gran parte de los muros. Sus escasas aberturas, estrechas y alargadas, terminaban en punta. La construcción era austera y humilde, de formas sencillas pero elegantes y bellas, en perfecta armonía con la extraña paz que flotaba en el lugar. Julián se imaginó allí a su abuelo, meditando entre aquellos muros durante días. Aparte de las celdas que debían de abrirse alrededor del claustro y la capilla, no había más construcciones. ¿Dónde habría escondido su legado? Los monjes caminaban por el claustro, sólo su en compañía. Algunos se volvieron para mirarles, pero sin prestarles excesiva atención. Dos novicios se acercaron para hacerse cargo de los caballos. Agustín los miró con una sonrisa. —¿Lo notáis, verdad? Julián respiró hondo y llenó sus pulmones. —Es una paz extraña la que se respira en este lugar, observó, relajado. El monje alzó las manos. —Nuestros antepasados los benedictinos construyeron el monasterio hace muchos siglos, les relató. —Cuando se accede a nuestra comunidad se abandona el mundo al aceptar los votos de pobreza, obediencia y castidad, ya que las reglas de San Benito establecen la clausura como modo de preservar la integridad moral. —Entonces tienen poco contacto con el exterior, reflexionó Clara, igual de embriagada que Julián. —Apenas, respondió Agustín. —Sólo con los huéspedes como vosotros, los peregrinos y los novicios. Tenemos todo lo que necesitamos, el agua que emana de la fuente y proviene de un manantial de las montañas, las huertas del claustro y otras que trabajamos pendiente abajo, y el molino que hay junto al riachuelo que corretea a los pies de la montaña. El monje les invitó a seguirle y cruzaron el patio lentamente, contemplándolo. —Ninguno de nosotros sabe exactamente los orígenes de nuestra casa, mencionó mientras caminaban. —Los escritos que guardamos de nuestros antepasados no hablan demasiado de ello. Al parecer, desde los comienzos del cristianismo en estas tierras era frecuente que personas de toda condición abandonasen sus pueblos y ciudades para refugiarse en bosques y montañas en busca de una vida retirada de carácter espiritual. Muchos huían del avance del Islam, proveniente del sur. Creemos que un grupo de benedictinos se ocultaron entre estas montañas y construyeron el monasterio. Tuvo que ser una tarea realmente difícil, construirlo aquí, observó Julián. Aquellos hombres encontraron este balcón en el precipicio, y aquí hallaron la piedra para construir nuestra casa, respondió el monje. Dios les proporcionó lo que necesitaban. Entraron a la capilla. Era el lugar santo, y estaba coronada por una bóveda de crucería. Algunos monjes oraban en silencio y Julián bajó la voz. —Hermano Agustín, has dicho que guardáis escritos basados. Aparte de las celdas en los laterales del claustro y la capilla no asoma ninguna otra construcción. —¿Dónde está la biblioteca? La boca del monje dibujó una sonrisa enigmática. —Tú mismo lo has dicho, joven Giesler. No asoma ninguna otra construcción. Acabó emitiendo una visita juvenil, como la de un niño. Este es un monasterio humilde, pero con sorpresas. —Seguidme. Se encaramaron por un estrecho hueco que surgía de uno de los laterales de la capilla. Todo estaba oscuro, y la temperatura bajó considerablemente. Cruzaron el espacio, estrecho y claustrofóbico, que aparecía tenuemente iluminado por la luz de varias antorchas adosadas en las paredes. Salieron a una estancia mayor, iluminada en el centro con solemnidad. Las alturas permanecían envueltas en tinieblas y no podían percibir la amplitud del espacio. —¿Dónde estamos? Preguntó Clara. La voz de Agustín se alzó, rompiendo el silencio sepulcral de aquella sala. Dentro de la montaña. Les miró, divertido. Como bien habéis mencionado, continuó, nuestra casa asoma de la montaña, nace de ella. Si Dios y su naturaleza nos dejaron refugiarnos aquí, lo hicieron con una condición, que formáramos parte de este lugar, que nos fundiéramos con él. Alzó las manos y señaló con ellas todo lo que les rodeaba, con la satisfacción en el rostro. —Y eso es lo que hicimos. Agustín se detuvo y clavó la mirada en la de Julián. Por un momento éste se sintió intimidado por la sinceridad de los ojos grises del monje. —Has tardado en venir más de lo que pensaba, joven Giesler. Pero lo que importa es que ya estás aquí. Ahora, os guiaré por el interior de la montaña hasta el lugar que buscáis. Julián sintió un vuelco sacudiéndole el estómago, por un momento le pareció que los suelos de aquel lugar temblaban. Aquel hombre le había estado esperando. Sabía que iba a venir. ¿Se lo habría vaticinado Gaspard? Entonces, notó cómo Clara se aferraba a él y se apoyaba en su brazo derecho. Se volvió hacia ella y vio cómo emitía una ligera mueca de dolor. —¿Qué te sucede? Se preocupó. Ella recuperó la compostura al instante. —Nada, dijo, esbozando una sonrisa y llevándose las manos al vientre. Una pequeña patada. El monje los condujo por otra estrecha apertura hacia unas escaleras que bajaban hasta lo más profundo de la montaña. Julián no soltó a Clara de la mano. Sintió un ligero estremecimiento cuando se imaginó la inmensidad de la mole de roca que tenían encima. Si se desprendía quedarían atrapados hasta el fin de los tiempos, nadie les encontraría jamás. Desembocaron en un largo pasillo. A ambos lados se abrían decenas de puertas. —Nuestra biblioteca, dijo Agustín, orgulloso. Cada puerta hará una de las celdas. En ellas guardamos nuestro bien más preciado. La escritura, la voz de Dios. Agustín avanzó unos pasos y se detuvo frente a la cuarta puerta. Extrajo un manojo de llaves de su hábito blanco y la abrió. La hoja emitió un profundo chirrido, propio del engranaje que lleva tiempo sin abrirse. Miró a ambos señalando hacia el interior. Todo vuestro, terminó añadiendo. Gaspar me dijo en su día que sólo abriera esta puerta cuando un giesler me lo pidiera. Julián y Clara avanzaron con pasos dubitativos hasta plantarse frente a la puerta. El monje cogió uno de los faroles que colgaban de las paredes y se lo tendió a Julián con una sonrisa. —Espero que halles lo que buscas. Después se fue, dejándoles en las tinieblas de los pasillos. Julián alzó el farol y precedidos por él, se internaron en la celda. Cuando el haz de luz iluminó las paredes desnudas, arrebatadas a las entrañas de la montaña, descubrieron que sólo había un objeto esperándoles en mitad del habitáculo. Un baúl, un enorme baúl de madera oscura. Los oxidados goznes de hierro chirrieron cuando el baúl se abrió. Su interior, sumido en la oscuridad durante años, se vio iluminado por la luz del farol. Julián contuvo la respiración. Por fin había llegado el momento. Abrió mucho los ojos al ver lo que contenía. Papeles, decenas, cientos de ellos. Estaban amontonados, sueltos, encuadernados, sellados, enrollados o metidos en sobres. Julián posó el farol sobre el suelo y dirigió la mano hacia lo que más llamó su atención. Extrajo un tubo enorme de cuero negro y lo contempló durante unos instantes. Era sencillo, sin inscripciones ni ornamentaciones grabadas. Le quitó la tapa y miró al interior. Parecía contener un lienzo enrollado. Lo sacó con extremo cuidado y lo extendió sobre el suelo, dejando que la luz del farol lo iluminara. Era enorme, debía de tener al menos siete palmos de largo por tres o cuatro de ancho. El lienzo había adquirido un tono ocre, reflejo del paso de los años. Julián acercó el farol y la luz reveló un mapa gigante. Era un mapamundi. Estaba dibujado a tinta negra. Salpicados sobre las trazas del mapa, vio cientos de puntitos marcados en tinta roja. Se acercó más, y entonces descubrió que los puntos eran en realidad cruces. Había muchísimas, cientos de ellas. Parecían expandirse como las ondas del agua, con el centro en el viejo mundo, donde había más. Julián escrutó el contenido del mapa y observó una de las cruces, dibujada en el norte de España. Junto a ella había una nota escrita con una refinada letra cursiva que enseguida reconoció. Esbozó una sonrisa. Era la letra de Gaspard. Pero lo que allí ponía no se entendía. No parecía pertenecer a ningún idioma. No entiendo lo que pone, dijo Clara a su lado. Julián no dejó de sonreír. Yo sí. Cogió el papel y el lápiz que guardaba siempre en uno de los bolsillos interiores de su abrigo y empezó a copiar lo que ponía bajo aquella cruz, luego empezó a jugar con las letras y volvió a esbozar una sonrisa. Alzó el papel. Vitoria, España, fundada en septiembre de 1802, por Franz Giesler, recitó. Y miró a Clara. Cuando mi abuelo nos visitaba y yo era pequeño, siempre me traía algún libro y en él una carta escrita con un idioma que sólo nosotros dos conocíamos. En realidad estaba escrita en nuestra lengua, pero desfigurada por un código. Es muy sencillo, consiste en la sustitución de letras. Sólo hay que conocer el patrón. Había que descifrarlo y para mí era muy divertido, me lo tomaba como un juego. Y por lo que veo, no sólo era un juego entre los dos. Tal vez él te preparó para esto, observó Clara. Julián la miró. ¿Para qué? Para que fueras el único que pudiera descifrarlo. Julián reflexionó durante unos instantes y se dispuso a descifrar alguna otra cruz. Angers, Francia, marzo 1803, Fabien Villeneuve. Salamanca, enero 1804, Francisco de Torres. Hay muchísimas, fíjate. Hasta en la India. Julián desvió su atención y se centró en lo que contenía el resto del baúl. Había infinidad de cartas, amontonadas unas sobre otras. Cogió una al azar. No estaba codificada, sino escrita en inglés y se la tendió a Clara, puesto que ella había aprendido algo del idioma durante sus años en Barcelona. Tradujo parte del escrito. Fechada a 12 de enero de 1804 por un tal George McKenzie, de Edimburgo, Escocia, dirigida a Gaspard Giesler von Valberg, Valberg, Baja Sajonia. Nuestros esfuerzos están dando sus frutos y cada vez vienen más. Sobre todo jóvenes con el corazón caliente de fuerzas e ilusión. Mi hermano se encarga de la administración, varios de los miembros aportan ayudas económicas y hemos podido alquilar un local en las afueras de la ciudad. Las reuniones van bien encaminadas, tenemos 35 jóvenes en el primer grado y 41 en el segundo. Y además hay varios afiliados diputados en el Congreso. Uno de ellos es amigo mío de la infancia, Sir John Pollock, lleva junto a mí desde que fundamos la logia. Acaba de contraer matrimonio y se va a trasladar a Glasgow, me parece una oportunidad única para revelarle el tercer grado. Pido permiso para fundar una nueva logia en Glasgow. Mientras Clara traducía, Julián abrió algunas más. Vladimir Carpechik de Moscú, Teodoros Papadopoulos de Atenas, Milos Patoca de Praga. Muchas no las entendía, pero intuyó que la mayoría hablaban de sus respectivas logias. Algunas eran en respuesta a invitaciones de Gaspard a reuniones en el castillo de Valberg. Había una de un tal Simone Bertoldo escrita en alemán de la que Julián pudo entender algo. En respuesta a su petición, acudiré a Valberg en representación de las dos logias de Roma, la de Pescara, Nápoles y Florencia. He contactado con sus fundadores y les he informado. Comprendo su situación. Seríamos demasiados allí en su castillo. Poco a poco, Julián comenzó a comprender. Gaspard era el único que conocía la verdadera extensión de la hermandad. Él era el punto de unión, el engranaje de la orden. Gaspard había diseñado la estructura de la hermandad de manera que las logias jamás se relacionaran entre sí, preservando la autonomía de cada una de ellas. De esa manera si una caía o era descubierta, no habría pruebas contra otras y la seguridad de la hermandad estaría asegurada. Julián admiró el plan. Sólo él sabía la verdadera extensión. Ese era su legado. Conocer el cuerpo entero de la orden, sus órganos vitales, su tronco y sus extremidades. Allí estaba lo que tantos hombres buscaban, la historia de la hermandad. Un puñado de papeles, metidos en un baúl. A medida que lo revisaban todo, descubrieron toda la documentación que había retopilado Gaspard desde que la orden de los dos caminos comenzara a operar. Había correspondencias entre miembros de las logias donde se hablaba de los progresos de éstas, de sus secretos y objetivos. Había diarios en los que Gaspard divagaba sobre sus pensamientos y preocupaciones. Además de mapas y listas de las logias que operaban, información sobre ellas, libros de cuentas, apuntes. Cada logia disponía de un cuaderno con listas enormes de sus miembros, desde los hombres de confianza miembros del tercer grado que las controlaban bajo las órdenes de Gaspard, hasta los meros integrantes del primer y segundo grado que desconocían de Balberg y de otras logias. Ahora entiendo la relevancia que tiene todo esto. Musitó Julián. Es la única llave para acceder al control de la orden, aquí está toda la información. La única manera de poder destruirla. De ahí las persecuciones de las que hablaste, le contestó Clara. De ahí el interés del imperio por encontrar esto. El interés de muchos, dijo Julián, señalando el mapa. De cualquiera que pretenda gobernar sin peligros ni conspiraciones. Tras un largo silencio de refugio en los pensamientos, Clara volvió a hablar. ¿Crees que la orden lo está consiguiendo? Preguntó. ¿Conseguir el qué? Unir a la gente. Inculcar esas ideas, como si fuera una escuela. Julián cayó y desvió la mirada hacia algún punto del mar de papeles que estaban extendidos por el suelo. No era la primera vez que pensaba en ello. Las palabras provocan diferentes reacciones en cada uno, dijo de pronto. Es la libertad del pensamiento. Gaspar decía que jamás podrá contemplarse en el mundo poder más grande que el del pueblo unido. Pero es tan inmenso que se fisura constantemente. Había cierta resignación en sus palabras, como si el final de toda historia ya estuviera escrito. Estoy seguro de que mi padre acudía aquí cuando lo mataron. Musitó Julián entonces, absorto en sus pensamientos. Gaspar le debió de confiar algo en el último momento antes de que les sorprendieran. Seguro que debía guardarlo en este baúl, con el resto de cosas. Clara no le contestó y alzó la mirada para observarla. Estaba de pie, tras él, y sostenía una carta entre sus manos. Está cifrada con el mismo código que el mapa. La he encontrado apartada del resto. Enseñó un sobre que sujetaba en la mano izquierda. Están sellados en placa. Julián se levantó y contempló la carta. El sello tenía una forma circular y era de cera roja, con un dibujo grabado en el centro. En él aparecía un camino junto a un árbol, bajo cuya sombra yacía alguien sentado. Es el símbolo de la orden, dijo. Clara arrugó la frente y entornó los ojos. Me resulta familiar. Pero desconozco de qué. Tendió la carta a Julián y se llevó la mano al vientre, dando un pequeño saltito. Una nueva patada. Exclamó con la respiración entrecortada. Después sonrió, airada. Te espero fuera, este lugar me hace sentir encerrada. Julián asintió y se quedó observando el contenido de la carta. Intentó comenzar a descifrarla mentalmente, sin la ayuda del lápiz. Estaba escrita por Gaspar de y le recordó a las cartas que le escribía cuando era pequeño. Por un momento pensó que tal vez aquella también fuera dirigida a él, tal vez le había estado esperando allí, en aquel baúl, durante esos años. El grito lo sacó bruscamente de sus pensamientos. Procedía del pasillo. Julián salió con el corazón en la boca y cuando vio a Clara apoyada en la pared de piedra este amagó con salirsele. Clara. Corrió hacia ella y la sujetó de los brazos. Clara respiraba entrecortadamente y tenía los ojos cerrados. Se dejó caer, mareada. Cuando la sostuvo, Julián comprobó, aterrorizado, que su falda estaba mojada. ¿Qué te pasa? Ella no respondía. Clara, Clara, responde. Responde, por favor. Emitió una mueca de dolor y abrió los ojos. Había terror en ellos, un terror que contempló a Julián. Creo que he roto aguas. Algo en su manera de pronunciar esas palabras hizo que Julián sintiera como la montaña al completo se les caía encima. Las había dicho con la voz compungida, asustada, como una niña mientras se acerra a la falda de su madre. Y sus ojos la habían acompañado mirándole desesperados, con la triste insistencia de quien se acerra a la única salvación que le queda. Se le partió el corazón. Ya era de noche y los monjes se afanaban en preparar el carromato. Uno de los hermanos dispuso una manta sobre la tablazón de madera mientras dos novicios ataban el mástil del carromato a los ronzales de Luri Roy. Julián tendió a Clara sobre la manta con suma delicadeza. Dejó que dos hermanos la abrigaran bien con una manta y se subió inmediatamente a los lomos de Luri. Agustín le dio las últimas indicaciones. Recuérdalo, Julián. Al descender, toma el camino de la izquierda. A media legua encontrarás la granja. Asintió y sin detenerse ni un instante más, tiró de las riendas y salió del monasterio. Los monjes le habían informado de que en las faldas de la montaña había un caserío en el que vivía una familia numerosa. La madre había tenido cuatro hijos y le sería de gran ayuda. Condujo el carromato por las escarpadas pendientes del camino. Era la única manera de bajar a Clara y estaba agradecido de que los monjes se lo hubieran cedido. Aún así, no era fácil manejarlo. Pese a que la noche era despejada y las estrellas alumbraban en todo su esplendor, no era suficiente y no veía con claridad los socavones del camino. Las ruedas crujían ante el pedregal y el vaivén era violento. Tenía que avanzar con sumo cuidado, si se dejaba llevar por las prisas y la angustia, podía forzar a los caballos y estos trastabillarse sobre sus patas delanteras, lo cual había que cayeran imparables hasta el borde del camino, y de ahí, al abismo. En más de una ocasión tuvo que hacer un esfuerzo para controlar el temblor de sus manos. Miró atrás y contempló a Clara. Se retorcía bajo la manta, soportando las contracciones que cada vez eran más frecuentes. Julián estaba aterrado y no paraba de rezar y murmurar por lo bajo. Pronto los gemidos de Clara se intensificaron. Julián cedió en su templanza y azuzó más a los caballos. Roy estuvo a punto de tropezar. Por momentos, creyó perder el control. Volvió a mirar atrás. Aterrado. Aguanta, cariño. Hizo un esfuerzo inmenso para que no le temblara la voz. Ya falta poco. En realidad no tenía ni idea de cuánto faltaba. Y la palabra cariño, le había salido natural. Clara no contestó, pero, entre muecas de dolor, esbozó una pequeña sonrisa. Se internaron en el pinar cuando el grito de Clara desgarró el silencio de la noche. Julián no pudo más y detuvo el carro. Bajó de Luri y saltó sobre la tablazón de madera. Clara jadeaba. Sintió como ella le agarraba de la mano con fuerza, desesperada. «¡Dios mío!» gritó, alzando la cabeza y abriendo muchos los ojos. Julián la inmovilizó. «¡Dios mío, Julián! Creo que ya viene!» Se temió lo peor. No tenía idea alguna de cómo traer un bebé al mundo. Con una serenidad que le pareció admirable, Clara le condujo la mano hacia su muslo. «Tendrás que ayudar a que el niño salga», le dijo. «¡Ábreme las piernas!» Aterrorizado y con movimientos torpes, Julián hizo lo que ella le indicaba y se arrodilló entre sus piernas. Le retiró la falda y los calzones. Estaban empapados en un líquido oscuro. «¿Cómo lo ves?» le preguntó Clara. Julián estaba aturdido. «¿El qué?» Clara emitió un nuevo gemido. «Mi entrepierna», suspiró. Por un momento se vio dominado por el miedo. Miró a Clara y vio que ésta permanecía con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente echada hacia atrás, estremeciéndose ante las contracciones. Ella tenía suficiente con aguantar el dolor. Miró entre sus piernas y se asustó. La apertura por donde debía salir el niño estaba rodeada de un espeso vello oscuro. Julián no tenía excesiva experiencia al respecto, pero le pareció que estaba muy dilatada. «Está bastante». El grito de Clara fue desgarrador. Se estremeció echando la cabeza hacia atrás, tensándose los tendones de su cuello. Empezó a jadear de manera constante, con rápidos y breves suspiros. Su frente brillaba de sudor. Sus ojos se clavaron en los de él. «Estoy asustada», dijo con un hilo de voz. Julián estiró su mano y sujetó con fuerza la de ella. «Estoy contigo», le susurró. «Todo saldrá bien». Clara sonrió y entonces volvió a cerrar los ojos, intentando acompasar la respiración, con jadeos breves y rápidos. Julián miraba al lugar por donde debía aparecer el bebé y todavía sólo veía oscuridad. Preocupado, volvió a fijarse en Clara, en su rostro contraído, concentrado en respirar. Estaba blanco y tenue a la luz de las estrellas. Se fijó en la suavidad de sus facciones, en la perfección de su piel. ¡Qué bella era! Entonces lo asoló una emoción tan fuerte que le dieron ganas de llorar. La amaba. La amaba cada vez que la veía, cada vez que se la imaginaba, e incluso cuando no pensaba en ella. No pudo evitarlo. No supo por qué, tal vez porque estaba aterrado, tal vez porque temía perderla, pero le dijo todo lo que sentía. En aquel momento, mientras ella daba a luz en mitad de la noche y en medio del bosque, él le dijo que la quería, que sentía lo de los últimos días. Le habló de cómo su imagen le había insuflado esperanzas en la isla, de cómo le había iluminado, como si de un faro se tratase. Le intentó explicar con palabras todo lo que afloraba en su interior, pero fue en vano. Ni el mejor de los poetas hubiera sido capaz. Pero para ella pareció ser suficiente. Empezó a llorar y no fue de dolor. Fue de felicidad. Los gemidos volvieron y levantó la falda en el momento en que Clara comenzaba a empujar. La apertura de su entrepierna se abrió aún más. Y la cabeza del bebé empezó a asomar. Julián adelantó sus dos manos trémulas, a la espera de que éste saliera. Cuando la cabeza hubo emergido al completo, la sostuvo con su mano derecha. Instintivamente, la sujetó y giró suavemente para ayudarlo a salir. Se percató entonces de la enorme mano que tenía o de lo pequeña que era la cabeza del bebé. Vamos, Clara, ya casi está. La animó. Ella se tomó un respiro y volvió a empujar, contrayendo el rostro y gimiendo desesperadamente. Emergieron los hombros. Después, el resto del cuerpecillo salió precipitadamente, resbalándose y cayendo sobre las manos de Julián. Su piel estaba arrugada y envuelta en un líquido viscoso. Sus ojos permanecían cerrados. Era tan pequeño que cabía en sus encallecidas manos. Lo alzó en lo alto y lo contempló a la luz de las estrellas. —¡Es un niño! —exclamó. Clara alzó la mirada y contempló a la criatura. Intentó reincorporarse. —¿Por qué no llora? —preguntó angustiada al tiempo que otra contracción arrojaba fuera la placenta. La sonrisa orgullosa de Julián desapareció. Se quedó contrariado, con el niño entre sus manos. —¿Por qué no llora? —volvió a preguntar ella. Clara alzó una mano, con los ojos muy abiertos. —Mira si respira. Julián acercó el oído al diminuto pecho del niño. Esperó impaciente. El bebé no se movía. No había latidos. No había. Se paró el oído del pecho del niño y lo contempló horrorizado. Lo agitó en el aire, lo golpeó con suavidad deseoso de que reaccionara. La angustiada voz de Clara lo sacó de su ensimismamiento. —¡Julián! —dime qué sucede. Este no supo qué decir y miró a Clara con el bebé entre sus manos. Ella negó con la cabeza. —¡No! ¡No puede ser! —¿Alzó ambas manos con desesperación? —¡Dámelo! —Julián le devolvió el niño y Clara lo sostuvo entre sus brazos. Lo contempló con lágrimas en los ojos y lo envolvió con la manta. —Mi niño. —Soyozó. 51 El hermano Agustín se frotaba las manos vigorosamente en su afán por entrar en calor. Las noches en la montaña siempre eran frías. Sus ojos miraban hacia abajo, escrutando la oscuridad del bosque que se cernía bajo él, a los pies de la montaña. Pensaba en el joven Julián Giesler y su bella acompañante. Suspiró y volvió a iniciar los rezos por el alma de la joven forastera. Pedía a Dios que hubieran llegado a tiempo al caserío de los Elexalde. De ser así, tal vez el parto hubiera gozado de un buen desenlace. En el monasterio, ningún hermano tenía conocimientos para traer niños al mundo, y por ello, habían decidido enviarlos en busca de ayuda experta. Realizó la señal de la cruz a la luz de las estrellas y se encaminó hacia los muros del monasterio. Debía dormir porque al día siguiente habían de madrugar para Maitines, pero sabía que su inquietud se lo impediría. Sus sandalias de esparto crujieron sobre la piedra dura del balcón y le impidieron oír las pisadas que asomaron tras él, desde la maleza. Se disponía a cerrar los portones cuando una mano enorme sujetó con fuerza la robusta hoja de madera y le impidió cerrarla. El monje trastabilló y cayó de espaldas. Ante él asomó el desfigurado rostro de un hombre barbudo. Tenía una enorme cicatriz que le cruzaba del mentón a la frente. Sus dientes, puntiagudos, brillaron a la luz de las estrellas. Agustín, tendido sobre la tierra del patio, se quedó paralizado. —Gracias por dejarnos entrar, fraile, dijo el hombre con un marcado acento francés. Tras él aparecieron dos hombres más, armados con fusiles, y se posicionaron a ambos lados de la entrada. Finalmente, entró un tercero, de uniforme negro y manos cruzadas a la espalda, caminando con aire relajado y una pose de superioridad. Sus ojos, más oscuros que la misma noche, se posaron en el monje. —Buenas noches, hermano. Agustín permaneció mudo. Oyó voces tras él y comprobó cómo el resto de los hermanos salían de las celdas al patio portando faroles y alertados por los ruidos. El abad hizo un ademán desesperado con la mano para que no se acercaran, pero los monjes no parecieron percibirlo y llegaron a su altura. —¿Han recibido a dos forasteros en el día de hoy? —La pregunta se la había hecho el hombre de negro. ¿De pronto pareció percatarse de algo? —Oh. Permítame. El hombre le tendió la mano y le ayudó a levantarse. —Disculpe nuestra entrada tan brusca. Agustín permaneció muy quieto y encorvado. El francés era más alto que él. —No sé si me ha oído bien, insistió. —Se lo repetiré. ¿Han recibido a dos forasteros en el día de hoy? —El monje no dijo nada y desvió la mirada. El labio inferior le temblaba. El francés lo escrutó durante unos instantes y después alzó la mano derecha. El hombre de la cicatriz que estaba tras él asintió con un bufido y, con pasos agigantados, se acercó a uno de los novicios más jóvenes. Ante los ojos atónitos de todos, le empujó con extrema violencia y le hizo caer al suelo. Después, lo agarró de la capucha del hábito y lo arrastró como si fuera un saco por la tierra del patio. El joven apenas pudo mostrar resistencia y pataleó impotente. A continuación lo hizo arrodillarse frente a Agustín y éste pudo ver el rostro del novicio a escasos dos palmos de él. Las lágrimas le recorrían las mejillas. El brutalizado francés cogió ambas manos del joven novicio y las alzó sobre su cabeza, sujetándolas en lo alto. Agustín miró la escena, confundido. Ahora bien, dijo el hombre de negro mientras su secuaz esperaba. Se lo preguntaré por última vez. ¿Han recibido a dos forasteros en el día de hoy? Agustín abrió mucho los ojos. Miró al muchacho que seguía de rodillas y con las manos en alto, llorando desconsoladamente. La presión pudo con el monje. Sí. Acabó exclamando. Han venido dos jóvenes. Pero ya se han ido. ¿Qué buscaban? Lo interrogó el francés. El monje hundió la mirada en la parte baja de su hábito. Algo de comida. Respondió con un hilo de voz. Para continuar con su viaje. No sabía mentir y el francés lo notó. Hizo un nuevo ademán con la mano dirigido al barbudo de la cicatriz. Este sonrió y con sus enormes manos apretándolas del novicio aprisionó aún más. Se oyeron varios chasquidos y los alaridos del joven monje rasgaron la noche. Agustín no pudo evitar un grito ahogado. Le había dislocado los dedos de la mano. El novicio pareció desmayarse por el dolor, pero el francés le dio unos cachetes en la cara para que permaneciera despierto. El arbat se arrodilló frente al hombre de negro y le suplicó que parase aquella tortura. El francés lo miró unos instantes y por un momento Agustín vio la duda asomando en sus fríos ojos. Un nuevo grito le hizo volverse hacia el novicio. El barbudo le tiraba del brazo. Los siguientes eran los brazos. Y después el cuello. El hermano Agustín se volvió al francés al mando y le suplicó que detuviera aquello. El hombre permaneció impasible. ¿Dónde están los documentos? El monje se quedó de piedra. Lléveme hasta los documentos personales del maestro Gaspar Gieslero le juro que lo matamos. Y después lo quemamos todo. Unas lágrimas de impotencia asomaron a los ojos del abad. Desesperado, lanzó una última mirada de súplica, pero la respuesta del francés fue dura y fría. El monje dejó caer los brazos, abatido, aún de rodillas sobre el patio. Síganme. Y se levantó. Los asaltantes cargaban el pesado baúl sobre el último carromato con que contaban en el monasterio. Agustín permanecía de pie, con los puños apretados y el rostro lívido, contemplando la escena. El novicio herido estaba siendo atendido por uno de los monjes con más conocimientos medicinales. El resto de los hermanos permanecían de pie, tras él. Terminaron de asegurar la carga sobre el carro con unas cuerdas bien tensadas, montaron en sus caballos y abandonaron el lugar. El francés de negro fue el último en dejar el patio del monasterio y antes de cruzar el umbral del portón se detuvo, dándose la vuelta. Se llevó la mano derecha al interior de su casaca y extrajo de ella una bolsa de piel. La tiró a los pies de Agustín. Se oyó un sonido metálico de tintineo de monedas. Miró al monje. Por el dolor causado. Y se dio la vuelta. Antes de desaparecer tras los muros, Agustín cogió la bolsa de dinero y dio un paso al frente. Su voz se alzó en el cielo nocturno, como una plegaria a Dios. El oro jamás redimirá sus pecados. El francés se alejaba ya y echó un último vistazo. Su mirada se cruzó con la del monje. No vio odio en ella. Vio compasión. La señora Elexalde abrió las contraventanas y dejó que la fresca brisa de la mañana inundase la habitación. Se oyó griterío de golondrina sobrevolando el caserío. Le traeré sopa caliente, señorita. Gracias de nuevo, doña Marina. La mujer abandonó la habitación con una sonrisa, y los dejó solos. Clara descansaba en el humilde camastro, sobre el jerdón de lana apelmazada que había limpiado la señora de la casa expresamente para ella. Había una jofaina con agua limpia y un pequeño lienzo para secarse. Julián estaba sentado junto a ella y no le soltaba la mano. Me encuentro mucho mejor, dijo Clara. Él le acarició la frente y le retiró una mata de pelo, despejándosela. Era el segundo día que pasaban en el caserío de los Elexalde. Habían llegado en mitad de la noche, despertando a la familia. Clara estaba muy conmovida tras el terrible suceso y acabó por desmayarse al entrar al caserío. Había perdido mucha sangre y tuvieron que atenderla de inmediato. La familia se había comportado de manera ejemplar. Nada más llegar, subieron a Clara a la habitación principal, donde dormía el matrimonio, y Marina la cuidó durante toda la noche. Mientras esperaba, Julián había recogido el pequeño bulto que yacía envuelto en una manta sobre el carromato y lo había enterrado. Había sido en mitad de la noche, al amparo de un roble que había cerca del caserío, el más bello que había encontrado. Al ver las formas de su pequeño cuerpecito envueltas en la manta los ojos se le habían humedecido. Eran sus propias manos las que habían sostenido al niño en su entrada al mundo, y aquello lo había unido a él de manera irremediable, como si de su propio hijo se tratara.